La desheredada de Benito Pérez de Galdós. Primera parte. Capítulo primero. Final de otra novela. ¿Se han reunido todos los ministros? ¿Puede empezar el consejo? El coche. El coche no llegará a tiempo al Senado. Esta vida es intolerable. Y el país, ese bendito monstruo con cabeza de barbarie y cola de ingratitud, no sabe apreciar nuestra abnegación. Paga nuestros sacrificios con injurias y se regocija de vernos humillados. Pero ya te arreglaré yo, país de las monas. ¿Cómo te llamas? Te llamas Envidiópolis, la ciudad sin alturas. Y como eres puro suelo, simpatizas con todo lo que cae. ¿Cuánto va? Diez millones, veinticuatro millones, ciento sesenta y siete millones, doscientas treinta y tres mil, cuatrocientas doce pesetas, con setenta y cinco céntimos. ¿Esa es la cantidad? Ya no te me olvidarás, pícara. Ya te pillé. Ya no te me escapas. ¡Oh cantidad temblorosa, escurridiza, inaprehensible, como una gota de mercurio! Aquí te tengo dentro del puño, y para que no vuelvas a marcharte, jugando al caos del olvido, te pongo en esta gaveta de mi cerebro donde dice ¡Subvención personal! Permítame, su señoría, que me admire de la despreocupación con que su señoría y los amigos de su señoría confiesan haber infringido la Constitución. No me importan los murmullos. Mandaré despejar las tribunas. A votar, a votar. ¿Votos a mí? ¿Queréis saber con qué poderes gobierno? Ahí lo tenéis. Se cargan por la culata. He aquí mis votos. Me los ha fabricado Krupp. ¿Pero qué ruido es este? ¿Quién corretea en mi cerebro? ¿Quién anda arriba? Ya, ya, es la gota de mercurio que se ha salido de su gaveta. El que de tal modo habla, si merece nombre de lenguaje esta expresión atropellada y difusa, en la cual los retazos de oraciones corresponden al espantoso fraccionamiento de ideas, es uno de esos hombres que han llegado a perder la normalidad de la fisonomía, y con ella la inscripción aproximada de la edad. Allá sea en el punto central de la vida o el miserable decrepito. La movilidad de sus facciones y el llamear de sus ojos anuncian exaltado ingenio o desconsoladora imbecilidad. No es fácil decirlo. Ni el espectador, oyéndole y viéndole, sabe decidirse entre la compasión y la risa. Tiene la cabeza casi totalmente entrecana y aceitada a trozos, como un prado a medio secar. El labio superior, demasiado largo y colgante, parece haber crecido y ablandándose recientemente. Y no cesa de agitarse con nerviosos temblores que dan a su boca cierta semejanza con el hocico gracioso del conejo rollendo berzas. Es pálido su rostro, la piel papirácea, las piernas flacas, la estatura corta, ligeramente corva la espalda. Su voz sonora regalaría el oído si su palabra no fuera un compuesto atronador de todas las maneras posibles de reír. De todas las maneras posibles de increpar. De los tonos del enfático discurso y del plañidero sermón. Acércase a él un señor serio y bondadoso y ponele la mano en el hombro con blandura y cariño. Le toma el pulso, lee brevemente en su extraviada fisonomía, en sus negras pupilas, en el caído labio y volviéndose a un joven que le acompaña, dice a éste. Bromuro potásico, doble dosis. Sigue adelante el médico y el paciente toma de nuevo su tono oratorio tratando de convencer al tronco de un árbol porque la esquina pasa en un gran patio cuadrilongo cerrado por altos muros sin resalto ni relieve alguno que puedan facilitar la evasión. Árbores no muy grandes, plantados en fila, tristes y con poca salud, si bien con muchos pájaros dejan caer uniformes discos de sombra sobre el suelo de arena, sin una hoja, sin una piedra, sin un guijarro, llano y correcto como la alfombra de polvo. Como treinta individuos vagan por aquel triste espacio, los unos lentos y rígidos como espectros, los otros precipitados y jadeantes. Este da vueltas alrededor de dos árboles, trazando con su paso infinitos ochos, sin cesar de mover brazos, manos y dedos, fatigadísimo, sin sudar y balbuciente sin decir nada rugoso el ceño, huyendo con indecible zozobra de un perseguidor imaginario. Aquel, arrojado en tierra, aplica la oreja al polvo para oír hablar a los antípodas y su cara de idiota, plantada en el suelo, es como un amarillo melón que se ríe. Un tercero canta en voz alta, mostrando un papel o estado sinóptimo de los ejércitos europeos, con división de armas y los respectivos soberanos o jefes, todo lo cual debe ser puesto en música. El médico va de uno a otro, interrogándolos, contemporizando graciosamente con las manías de ellos, sin dejar de hacer objeciones discretas a cada uno. Ya se detiene a echar un párrafo con aquel, de rostro estúpido, que lleva el pecho cargado de medallas, escapularios y amuletos. Ya habla rápidamente con un viejecillo encanijado y risueño que paseándose solo y tranquilo junto al muro, con un mugriento quempis en la mano, parece filósofo anacoreta o diógenes del cristianismo, por el abandono de su traje y la unción bondadosa de su fisonomía. Es un sacerdote que tuvo mucho seso. Está meditando ahora la carta que ha de dirigir al Papa en este día, siguiendo una costumbre que se repite infaliblemente en los 365 de cada año. Y ya lleva 20 de encierro. Esterecha con mucho afecto la mano del doctor, échale unos cuantos latines muy bien encajados en la conversación y, por último, pregunta si ha sido echada al correo su epístola del día anterior, a lo que contesta el médico que sí y que, forzosamente, su santidad anda muy distraído en Roma cuando no se digna contestar a comunicantes de tanta importancia. Vuelve el médico hacia donde está el que en los primeros renglones hemos descrito y, antes de llegar a él, dice al practicante. Este desgraciado rucete va a pasar a pobres porque hace tres meses que su familia no paga la pensión de segunda. Él no se dará cuenta del cambio de situación. Si se exacerba esta tarde, será preciso encerrarle. Poniéndole la mano en el hombro, el facultativo dice a rucete «Basta, basta ya de violencia. Ya hemos dicho que seremos amigos siempre que usted no se me salga de las vías legales. El país le hará justicia. Calma, serenidad. Si pudiera usted dejar el poder unos cuantos meses, ¿qué bien nos vendría a los dos? Nos dedicaríamos a curar radicalmente ese constipado. No es constipado», replica rucete con prontitud, describiendo arcos con la cabeza. «Es una gota de mercurio. Anda rodando y escurriéndose». «Ahora está aquí en la sien derecha. Ahora corre y pasa a la sien izquierda. Son 167.200.000... Ya, ya lo sé. Yo quisiera que no se ocupase usted más de esa cantidad, puesto que está segura». «No, no está segura», dice rucete demostrando terror. «No sabe usted qué guerra me hacen esos pillos. No me pueden ver. Pero yo gozo con sus infamias. Cuando un verdadero genio se empeña en subir a la gloria, la envidia le proporciona escaleras. Deme usted una envidia tan grande como una montaña y le doy a usted una reputación más grande que el mundo». «Adiós, voy al Congreso. ¿No sabe usted que se han sublevado los maceros?» «¡Abor, abor!» El médico hace a su compañero la expresiva seña de no tener remedio y pasa adelante. Dos. No consta si fue aquel día o el siguiente cuando trasladaron al infeliz rucete desde el departamento de pensionistas al de pobres. En el primero había tenido ciertas ventajas de alimento, comodidad, luz, recreo. En el segundo disfrutaba de un patio insano y estrecho de un camastrón de un rancho. Cualquiera que despertara súbitamente a la razón y se encontrase en el departamento de pobres entre turba lastimosa de seres que sólo tienen de humano la figura y se viera en un corral más propio para gallinas que para enfermos volvería seguramente a caer en demencia con la monomanía de ser bestia dañina. En aquellos locales primitivos apenas tocados aún por la administración reformeísta en el largo pasillo formado por larga fila de jaulas en el patio de tierra donde se revuelcan los imbéciles y hacen piruetas los exaltados allí es donde se ve todo el horror de esa sección espantosa de la beneficencia en que se reúnen la caridad cristiana y la defensa social estableciendo una lúgubre fortaleza llamada manicomio que juntamente es hospital y presidio allí es donde el sano siente que su sangre se hiela y que su espíritu se anonada viendo aquella parte de la humanidad aprisionada por enferma observando cómo los locos refinan su locura con el mutuo ejemplo cómo perfeccionan sus manías cómo se adiestran en aquel arte horroroso de hacer lo contrario de lo que el buen sentido nos ordena si en unos la afasia excluye toda clase de dolor en otros la superficie alborotada de su ser manifiesta indecibles tormentos y considerar que aquella triste colonia no representa otra cosa que la exageración o el extremo irritativo de nuestras múltiples particularidades morales o intelectuales que todos cual más cual menos tenemos la inspiración elestro de los disparates y a poco que nos descuidemos entramos de lleno en los sombríos dominios de la ciencia alienista porque no son tan grandes las diferencias las ideas de estos desgraciados son nuestras ideas pero desengarzadas sueltas sacadas de la misteriosa hebra que gallardamente las enfila estos pobres orates somos nosotros mismos que dormimos anoche nuestro pensamiento en la variedad esplendente de todas las ideas posibles y hoy por la mañana lo despertamos en la aridez de una sola oh Leganés si quisieran representarte en una ciudad teórica a semejanza de las que antaño trazaban filósofos santos y estampistas para expresar un plan moral o religioso no no habría arquitectos ni fisiólogos que se atrevieran a marcar con segura mano tus hospitalarias paredes hay muchos cuerdos que son locos razonables esta sentencia es de rucete el cual no se dio cuenta de aquella caída brusca desde las grandezas de pensionista a la humildad del asilado el patio es estrecho se codean demasiado los enfermos simulando a veces la existencia de un bendito sentimiento que rarísima vez habita en los manicomios la amistad aquello parece a veces una bolsa de contratación de manías hay demanda y oferta de desatinos se miran sin verse cada cual está bastante ocupado consigo mismo para cuidarse de los demás el egoísmo ha llegado aquí a su grado máximo los imbéciles yacen por el suelo parece que están pastando algunos exaltados cantan en un rincón hay grupos que se forman y se deshacen porque si no amistad hay allí misteriosas simpatías o antipatías que en un momento nacen o mueren dos loqueros graves membrudos aburridos de su oficio se pasean atentos como polizontes que espían el crimen son los inquisidores del disparate no hay compasión en sus rostros ni blandura en sus manos ni caridad en sus almas de cuantos funcionarios ha podido inventar la tutela del estado ninguno es tan antipático como el domador de locos carcerero enfermero es una máquina muscular que ha de constreñir en sus brazos de hierro al rebelde y al furioso tutea a los enfermos los da de comer sin cariño los acogotas y es menester vive siempre prevenido contra los ataques carga como costales a los imbéciles viste a los impedidos sería un santo si no fuera un bruto el día en que la ley haga desaparecer al verdugo será un día grande si al mismo tiempo la caridad hace desaparecer al loquero rufete huía maquinalmente de los loqueros como si los odiara los funcionarios eran para él la oposición la minoría la prensa eran también el país que le vigilaba le pedía cuentas le preguntaba por el comercio abatido por la industria en mantillas por la agricultura rutinaria y pobre por el crédito muerto pero ya le pondría él las peras a cuarto al señor país representado en aquellos dos señores tiesos que en todo querían meterse que todo lo querían saber como si él el eminentísimo rufete estuviera en tan alta posición para dar gusto a tales espantajos le miraban atentos y con sus ojos investigadores le decían somos la envidia que te mancha para bruñirte y te arrastra para encumbrarte todos los habitantes del corral tienen su sitio de preferencia esta atracción de un trozo de pared de un ángulo de una mancha de sombra es un resto de la simpatía local que aquellos infelices llevan a la región de tinieblas en que vive su espíritu constantemente se agitaba rufete en un ángulo del patio tribuna de sus discursos trono de su poder la pared remedaba las murallas egipcias porque el yeso cayéndose y la lluvia manchando habían bosquejado allí mil figuras faraónicas cuando rufete se cansaba de andar sentábase tenía mucho que hacer despachar mil asuntos oír a una turba de secretarios generales arzobispos archipámpanos y después ¡ah! después tenía que echar miles de firmas millones millones cuatrillones de firmas se sentaba en el suelo cruzaba los brazos sobre las rodillas hundía la cara entre las manos y así pasaba algunas horas oyendo el sordo incesante resbalar del mercurio dentro de su cabeza en aquella situación en aquella situación el infeliz contaba los 167 millones de pesetas esto era fácil sí muy fácil lo terrible era el pico de aquella suma ¿por qué ¿por qué se escapaban las cifras huyendo y desapareciendo en menudas partículas del metal líquido por los intersticios del tul del pensamiento? era preciso pensar fuerte y espesar la tela para coger aquellas 233.412 pesetas con sus graciosas crías los 75 céntimos los vestidos de este sujeto sin ventura eran puramente teóricos había sobre sus miserables y secas carnes algunas formas de tela que respondían en principio a la idea de camisa de levita de pantalón pero más era por los pedazos que faltaban que por los pedazos que subsistían hacía tanto tiempo que su familia no le llevaba ropa últimamente le pusieron una blusa azul pero una mañana se comió la mitad era el más indócil y peor educado de todos los habitantes de la casa no obstante sobre aquellos harapos se ponía todos los días una corbata no mala liándosela con arte y esmero delante de la pared hecha espejo de un golpe de imaginación aquel negro dogal sobre la carne desnuda del estirado cuello impedíale a veces los movimientos pero llevaba con paciencia la molestia en gracia del bien parecer cuando anochecía o cuando el tiempo era malo Rufete era el último que dejaba el patio comúnmente los loqueros se veían en el caso de llevarle a la fuerza dormía en una sala baja húmeda con rejas a un largo pasillo el cual las tenía a la huerta desde los duros cabastros veíase la espesura del arbolado pero a través de las rejas dobles la alegría del intenso verdor llegaba a los ojos de los orates mermada o casi perdida con un efecto de país bordado en cañamazo en el dormitorio no cesaban ni a una horas avanzadas los cantos y gritos las tinieblas eran para la mayor parte de ellos lo mismo que el claro día algunos dormían con los ojos abiertos oíase desde la sala la murmuración del chorro de una fuente la cual con tal constancia estimulaba el oído que Rufete se pasaba horas enteras en conversación tirada con el agua charlatana en estos o parecidos términos en todo lo que su señoría me dice señor chorro hay mucha parte de razón y mucho que no puede admitirse subí al poder empujado por el país que me llamaba que me necesitaba el primer escalón fue mi mérito el segundo mi resolución el tercero la lisonja el cuarto la envidia pero que habla usted de convenios reservados de pactos deshonrosos cállese usted tenga usted la bondad de callarse hombre le ruego le mando a usted que se calle y colérico se abalanzaba la reja ponía el oído hacía señales de conformidad o de negación oprimía los barrotes la fluida elocuencia del chorro no tenía fin jamás era como uno de esos oradores incansables que siempre están hablando de sí mismos la aurora le encontraba engolfado en la misma tesis y a rufete diciendo con espantosa jovialidad no me convence no me convence su señoría la aurora aún en una casa de locos es alegre aún allí son hermosos el risueño abrir de ojos del día y la primera mirada que cielo y tierra árboles y casas montes y valles se dirigen allí los pájaros madrugadores gorjean lo mismo que en las alamedas del retiro sobre las parejas de novios el sol padre de toda belleza esparce por allí los mismos prodigios de forma y color que en las aldeas y ciudades y el propio airecillo picante que menea los árboles que orea el campo que estimula a los hombres al trabajo y lleva a todas partes la alegría el buen apetito la sazón y la salud derrama también por todas las zonas del establecimiento su soplo vivificante las flores se abren las moscas emprenden sus infinitos giros las palomas se lanzan a sus remotos viajes atmosféricos a reliva y abajo cada cual cede cede al impulso excitante según su naturaleza los locos salen de los cuartos o dormitorios con sus fieros instintos poderosamente estimulados redoblan en aquella hora del despertamiento general sus acostumbrados dislates hablan más alto ríen más fuerte se arrastran y se embrutecen más algunos rezan otros se admiran de que el sol haya salido de noche aquel responde al lejano canto del gallo este saluda al loquero con urbanidad refinada quien pide papel y tinta para escribir la carta la indispensable carta del día quien se lanza a la carrera huyendo de un perseguidor que aparece montado en el caballo del día y todo aquel carnavalesco mundo comienza con brío su ordinaria existencia la numerosa servidumbre de la casa emprende la faena de limpieza y estrépito de escobazos corre por salas y pasillos confundiéndose con el sacudir de ropas el arrastrar de muebles a misa llama la campana de la capilla el director administrativo sale de su despacho a inspeccionar los servicios y las hermanas de la cárida alma y sostén del asilo por estar encargadas de su régimen doméstico van y vienen con actividad de madres de familia sus faldas azules azotadas por enorme rosario sus blancas tocas aladas respetables y respetadas como enseña de paz se ven por todas partes entre el verdor de la huerta entre los estantes de la botica en la enorme cocina cuyos hogares de hierro vomitan lumbre en la despensa llena de víveres en el lavadero donde ya saltan los chorros de agua en el alto secadero que domina la huerta y en el patio de mujeres en la región de las locas que es el departamento del trabajo más penoso y de las dificultades más terribles las locas estamos en el lugar espeluznante de aquel limbo enmascarado de mundo los hombres inspiran lástima y terror las hijas teva inspiran sentimientos de difícil determinación su locura es por lo general más pacífica que en nosotros excepto en ciertos casos patológicos exclusivamente propios de su sexo su patio defendido en la parte del sol por esteras es un gallinero donde cacalean hasta veinte o treinta hembras con murmullo de coquetería de celos de cháchara frívola y desacorde que no tiene fin ni principio ni términos claros ni pausa ni variedad oye ese desde lejos cual disputa de cotorras en la soledad de un bosque las hay también juiciosas algunas pensionistas tratadas con esmero están tranquilas y calladas en habitación clara y limpia ocupándose en coser bajo la vigilancia y dirección de dos hermanas de la calidad otras se decoran con guirnaldas de trapo flores secas o con plumas de gallina sonríen con estupidez o clavan en el visitante extraviados hojazos también la hermosa mitad tiene sus jaulas de dobles rejas no serían mujeres si no necesitaran alguna vez estar bajo llave es frecuente ver dos manos flacas y nerviosas asidas a una reja y oír la voz ronca de una desgraciada que pide le devuelvan los hijos que nunca ha tenido hay una que corre por pasillos y salas buscando su propia persona volvamos al patio de varones pobres aquel día faltaba en el rufete creeríase que había crisis un poco después de amanecer se dirigió al loquero y le dijo hoy no estoy para nadie absolutamente para nadie después cayó en un marasmo profundo enmudeció el chorro de la fuente preguntaba por él y ninguno de los asilados allí presentes sabía darle la razón lleváronle a la enfermería el médico mandó que le dieran una ducha y fue llevado en brazos a la inquisición de agua es un pequeño balneario sabiamente construido donde hay diversos aparatos de tormento allí dan lanzazos en los costados azotes en la espalda barrenos en la cabeza todo con mangas y tubos de agua esta tiene presión formidable y sus golpes y embestidas son verdaderamente feroces los chorros afilados en láminas o divididos en hilos penetrantes como agujas de hielo atacan encarnizados en el áspero chirrido del acero el rufete que ya conocía el lugar y la maquinaria se defendió con fiero instinto le embrazaron oprimiéndole en fuerte anilla horizontal de hierro sujeta a la pared y allí sin defensa posible desnudo recibió la acometida poco después yacíale targado en una cama con visibles apariencias de bienestar al fin durmió profundamente 3 a la misma hora que esto pasaba una joven llegó a la puerta del establecimiento quería ver al señor director al señor facultativo quería ver a un enfermo a su señor padre a un tal don Tomás Rufetti quería entrar aunque se lo vedaran quería hablar con el señor capellán con las hermanas con los loqueros quería ver el establecimiento quería entregar una cosa quería decir otra cosa estos múltiples deseos que se encerraban en uno solo fueron expresados atropelladamente y con turbación por la muchacha que era más que medianamente bonita no por cierto muy bien vestida ni con gran esmero calzada temblaba al hacer sus preguntas y ponía extraordinario ardor en la expresión de su deseo sus ojos expresivos habían llorado y lloraban algo todavía sus manos algo bastas sin duda a causa del trabajo oprimían un lío de ropa seminueva mal envuelta en un pañuelo rojo rojo era también el que ella en su cabeza llevaba descuidadamente liado debajo de la barba a estilo de madre con qué prenda se cubría sotana mantón gabán de hombre no era una prenda híbrida un arreglo del ruso al español un cubre pero zona de corte no muy conforme con el usual patrón ello es que su pañuelo rojo sus lágrimas acabadas de secar su gabán raído y de muy difícil calificación en indumentaria su agraciado rostro su ademán de resignación sus botas mayores que los pies y ya entradas en días inspiraban lástima no le fue difícil llegar al despacho del señor director al verle y darse a conocer y preguntar por el señor rufete se le vinieron tantas lágrimas a los ojos y la garganta se le obstruyó de tal modo que tuvo que callarse el director hombre compasivo la mandó sentar rogándole que se calmase hace tres meses que no se ha pagado la pensión dijo ella al cabo metiendo la mano en alguna parte de su extraña vestimenta porque el gabán tenía un bolsillo hondo su autora había sido pródiga en esto presumiendo tener mucho que guardar de aquel pozo de tela sacó un paquete de papel que parecía contener dinero luego luego veremos dijo el director resistiéndose a tomar la suma también trae ropa veo que no se descuida usted está bien bien el pobre don Tomás tenía ya mucha falta déjelo usted ahí luego siéntese usted y descanse pero no lo veré ahora mismo preguntó ella con ansiedad no es fácil no es fácil ya sabía usted que se excitan mucho al ver a las personas de su familia precisamente el pobre señor Rufete está sufriendo ahora una crisis bastante peligrosa la del ruso cruzó las manos y miró al techo el señor facultativo está haciendo ahora la visita le hablaremos veremos lo que dice si él consiente pero no lo consentirá no conviene que usted vea a su señor padre ahora más tarde siéntese usted tranquilícese mujer ya ya recuerdo cuando vino usted con él hace bastante tiempo usted se llama Isidora para servir a usted pobrecito papá si no me lo dejan ver dígale usted que estoy aquí que está aquí su Isidorita que viene a darle un beso que mañana traeré a Mariano mi hermanito ay Dios mío pero él no entenderá no entenderá nada pobre hombre y no hay esperanzas de que vuelva la razón el director hizo signos de cabeza y boca sumamente desconsoladores parecía empeñado en quitar toda esperanza Isidora rendido de cansancio se sentó en una banqueta habiéndole recomendado con frases convencionales si bien generosas la resignación y una tranquilidad que era imposible el director salió no se quedó sola la joven en el despacho en un ángulo de este había una mesa de escribir sentado tras ella con la espalda a la pared un hombre escribía fija la vista en el papel trazando con seguro pulso esos hermosos caracteres redondos y claros de la caligrafía española la mesa estaba llena de papeles que parecían estados listas de nombres cuentas con infinitas baterías de números un alto estante repleto de papeles y libros rayados indicaba que aquel buen señor de pluma y suma ayudaba al director cuya mesa no distaba mucho en la difícil administración del establecimiento era el tipo del funcionario antiguo del ya fenecido covachuelista conservado allí cual muestra del metódico rutinario y honradísimo personal de nuestra primitiva burocracia era de edad provecta pequeño arrugadito bastante moreno y totalmente afeitado como un cura cubría su cabeza con un bonetillo circular ni muy nuevo ni muy reído contemporáneo de los manguitos verdes atados a sus codos escribía con trazos transeguros uniformes y ordenados que parecía escribientil máquina sin alzar los ojos del papel estiraba de rato en rato toda la piel de la boca mostraba los dientes blancos finos y claros y por entre los huecos de ellos sorbía una gran porción de aire Isidora harto ocupada de su dolor no hacía caso del anciano escribiente pero este no cesaba de echar ojeadas oblicuas a la joven como buscando un motivo de entablar conversación siendo al fin más fuerte que su timidez su apetito de charlar rompió el silencio de esta manera señorita se cansa usted de esperar todo sea por Dios menos remedio que conformarse con su santa voluntad a Isidora por qué ocultarlo le gustó que le llamaran señorita pero como su ánimo no estaba para vanidades fijó toda su atención en las palabras consoladoras que había oído contestando a ellas con una mirada y un hondísimo suspiro esta casa añadió el amanuense dando a conocer mejor su voz melodiosa y dulce que llegaba al alma no es una casa de divertimiento es un asilo triste y fúnebre señorita yo me hago cargo sí señorita me hago cargo de su dolor de usted y se empasó en el cuerpo aspirándola por entre los dientes otra gran cantidad de aire jugaba graciosamente con la pluma y mojándola y sacudiéndola golpecitos metódicos prosiguió así pero no debe esperarse de este pícaro mundo otra cosa que penas penas y amarguras usted es joven usted es una niña y todavía vamos todavía no conoce más que las flores que suelen adornar al principio los bordes del camino pero cuando usted vean de más más Isidora dio otro suspiro grandísimo consuelo le infundían las palabras sensatas y filosóficas de aquel bondadoso sujeto a quien desde entonces estuvo por sacerdote ¿es usted por casualidad sacerdote? le preguntó con timidez no señora repuso el otro escribiendo un poco soy ceglar hace treinta y dos años que trabajo en esta oficina pero volviendo al asunto el mundo señorita es un valle de lágrimas vaya usted acostumbrando a esa idea afortunadamente hemos nacido y vivimos en el seno de la religión verdadera y sabemos que hay un más allá sabemos que en ese más allá señorita nos aguarda el premio de nuestros afanes sabemos que hemos de volver a ver a los que hemos perdido el anciano se conmovió un poco y si dora tanto que volvieron a salir lágrimas de sus ojos llevándose a ellos la punta del pañuelo rojo exclamó mi pobre enfermo que bello es el dolor de una hija dijo el bebedor de aire soltando resueltamente la pluma con meritorio los ojos de aquel que todo lo ve que todo lo pesa que da a cada uno lo suyo llore usted llore usted no seré yo quien trate de combatir su pena con consuelos triviales lo único que le diré es que la religión y el tiempo la curarán de este mal la religión elevando su espíritu y haciéndole ver una segunda vida de premio y descanso donde los que hemos llorado seremos consolados donde los que tuvimos hambre y sed de justicia seremos hartos el tiempo pasando su mano suave por estas nuestras heridas y cerrándolas poco a poco usted es aún muy joven puede ser que el señor le reserve aquí en la tierra algo de lo que por no tener otra palabra llamamos felicidades usted será esposa de algún hombre honrado madre de familia dignísima abuela acababa de liar un cigarrillo y con mucha finura dijo así ¿le molesta usted el humo del tabaco? no señor no señor más cómodamente estará usted en el sillón que en ese banco ¿por qué no se sienta usted allí? no señor muchas gracias aquí estoy bien Isidora estaba encantada la discreta palabra de aquel buen señor realzada por un metal de voz muy dulce su urbanidad sin tacha no sé qué de tierno paternal y simpático que en su semblante había cautivaban a la dolorida joven inspirándole tanta admiración como gratitud el ancianito la miraba como para inundarla digámoslo así con las corrientes de bondad que afluían en sus ojos había en su mirar tanta compasión un interés tan puro y cristiano que la pobre joven se felicitó interiormente de aquella amistad que le deparaba a Dios en momentos de aflicción pensándolo así y dando gracias a Dios por un socorro moral de tanta valía se sintió tocada del deseo de confiarse de abrir un poco a su corazón para mostrar sus penas era naturalmente expansiva y las circunstancias la ponían en el caso de ser lo más aún que de ordinario ¿conoce usted a mi padre? preguntó sí, hija mía le conozco y me da mucha lástima bastante se ha hecho en la casa por aliviar sus penas y combatir sus manías pero Dios no ha querido contra él no se puede nada consolémonos todos pensando en que la grandiosa armonía del mundo consiste en el cumplimiento de la voluntad soberana esta sentencia afectó a la de Rucete haciéndole pensar en lo cara que a ella sola le costaba la armonía de todos y enjugándose otra vez de las lágrimas dijo así y si viera usted qué bueno ha sido siempre cuánto nos quería no tenía más que un defecto y es que nunca se contentaba con su suerte sino que aspiraba a más a más es que el pobrecito tenía talento se encontraba siempre de mal humor y se enojaba y reñía con mi madre como era caballero y sus posibles no le daban para portarse como caballero padecía lo indecible y no es que no trabajase iba a la oficina casi todos los días y se pasaba en ella lo menos dos horas fue secretario de tres gobiernos de provincia y no llegó a gobernador por intrigas de los del partido mi madre le decía ay mejor te valdría haber aprendido un oficio que no vivir colgado a los faldones de los ministros hoy me caigo y me levanto hoy me caigo y me levanto pero que ha él sabía de oficina más que la gaceta y cuando hablaba de las rentas del presupuesto y de esas cosas de gobernar todos los que le oyen estaban asombrados su padre mi abuelito había sido también de oficina el pobre murió de mala manera ¿le conoció usted? no hija mía siga usted que la oigo con mucho interés fue no sé qué tiempo de la milicia nacional hizo barricadas hablaba mucho y para él todos los que gobernaban eran ladrones cuando yo era niña jugaba con el morrión de mi abuelo qué cosas oiga usted el que llamó mi padre fue más listo que el que llamó mi abuelo sí era caballero y tenía talento en el partido le temían él mismo lo decía yo tengo que llegar a donde debo llegar o me volveré loco pobrecito cuando estaba cesante se desesperaba iba a las asesines del congreso y hacía mucho ruido en la tribuna aplaudiendo a la oposición salía de Madrid con recados secretos no hablaba más que de la que se iba a armar de una cosa tremenda ¿me entiende usted? el anciano después de tragarse la mitad de la atmósfera del cuarto hizo signos afirmativos arqueando las cejas y sonriendo como un reconocedor de las debilidades de sus semejantes la última vez que le dejaron cesante nos vimos tan mal tan mal que no se podía esperar a que le colocaran yo trabajaba mi mamá cayó enferma mi padre entró de corrector de pruebas en una imprenta donde se hacía un perico grande muy grande trabajaba todas las noches junto a un quinqué de petróleo que le abrazaba la frente se tragaba mil discursos artículos sueltos secretos y cuando llegaba la mañana porque el trabajo duraba toda la noche y volvía a casa no descansaba no no señor ¿qué creerá usted que hacía? pues ponerse a escribir todos los días entraba con una mano de papel y la llenaba de cabo a cabo ¿qué creerá usted que escribía? cartas al soberano al santo padre a los embajadores y ministros por ahí empiezan muchos ¿qué ha? no señor escribía decretos leyes y reales órdenes aunque al salir de su cuarto cerraba siempre yo había una noche en medios de abrir y vimos todo mi mamá y yo decíamos quizá esté copiando para traernos algo de comer ¿qué chasco nos llevamos? todo se volvía artículo primero tal cosa artículo segundo tal cosa y luego quedó encargado de la ejecución del presente decreto hacía preámbulos atestados de disparantes conforme llenaba pliegos los iba coleccionando con mucho cuidado y a cada legajo le ponía un letrero diciendo deuda pública o clases pasivas aduanas banco amillaramientos también ponían ciertos paquetes rótulos que no entendíamos porque eran ya locura manifiesta y decían ruinas o bien fanatismo barbarie urbanización de envidiópolis vidrios rotos sobornos subvención personal y así por este estilo ay dios mío dijimos mamá y yo ya no tenemos marido ya no tenemos padre este hombre está loco estuvimos llorando toda la noche todo sea por dios dijo con emoción el viejo a ver que isidora se interrumpía para llorar pero que es eso hija mía comparado con lo que cristo padeció por nosotros mi madre murió en aquellos días prosiguió isidora casi completamente ahogada por el llanto aquel día oh dios mío que día mi padre hizo los disparates más atroces no lloró no se aceptó nada cuando mi madre expiró en mis brazos él dio dos o tres paseos por el cuarto y mirándome con unos ojos jesús que ojos me dijo se le harán los honores de tenienta general a muerte en campaña no puedo recordar estas cosas me muero de pena fue preciso encerrarle aquí un pariente bastante acomodado que teníamos en el tome yoso se condolió de mí y ofreció dar la pensión de segunda yo me fui a la mancha con él y mi hermanito se quedó aquí con una tía de mi madre pasado algún tiempo mi tío el canónigo se olvidó de pagar la pensión es el mejor de los hombres pero tiene unas rarezas desde la mitad de esta relación ya tenía Isidora que beberse las lágrimas entre palabra y palabra el bendito señor que la oía enternecido de tanta desdicha levantóse de su asiento y dio algunos pasos para vencer su emoción todo sea por Dios dijo liando nerviosamente otro cigarrillo noble criatura su juventud de usted ha sido muy triste ha nacido usted en un páramo y todo cuanto he padecido ha sido injusto añadió ella prontamente sorbiendo también una regular porción de aire porque todo es contagioso en este mundo no sé si me explicaré bien quiero decir que a mí no me correspondía compartir las penas y la miseria de Tomás Rufete porque aunque le llamo mi padre y a su mujer mi madre es porque me criaron y no porque yo sea verdaderamente su hija yo soy se detuvo bruscamente por temor de que su natural franco y expansivo la llevase sin pensarlo a una revelación indiscreta pero el escribiente con esa rapacidad de pensamiento que distingue a los hombres perspicaces se apoderó de la idea apenas indicada y dijo así sí entiendo entiendo usted por su nacimiento pertenece a otra clase más elevada sólo que circunstancias largas de referir la hicieron descender cosas de nuestro padre que está en los cielos él sabrá por qué lo hace acatemos sus misterios divinos que al fin y a la postre siempre son para nuestro bien usted señorita añadió tras breve pausa quitándose cortesanamente la gorra no ve no puede ver en el infelicísimo rufete más que un padre putativo tal y como el santo patriarca San José lo era de nuestro señor Jesucristo de qué manera tan clara relampagueó el orgullo en el semblante de Isidora al oír aquellas palabras su rubor leve pasó pronto sus labios vacilaron entre la sonrisa de vanidad y la denegación impuesta por las conveniencias yo no quisiera hablar de eso dijo tomando un tonillo enfático de calma y dignidad que no hacía buena concordancia con su ruso respeto tanto al que llamo mi padre le quiero tanto nos quiso el tanto a mí y a mi hermanito fuimos tan mimados cuando éramos niños nos hacía el gusto en todo y como entonces mandaba el partido y él tenía una buena colocación porque estaba en propiedades del estado vivíamos muy bien en aquella época rufete puso nuestra casa con mucho lujo con un lujo Dios de mi vida como él no tenía más idea que aparentar aparentar y ser persona notable hija mía dijo el anciano con vivacidad una de las enfermedades del alma que más individuos trae a estas casas es la ambición el afán de engrandecimiento la envidia que los bajos tienen de los altos y eso de querer subir atropellando a los que están arriba no por la escalera del mérito y del trabajo sino por la escala suelta de la intriga o de la violencia como si dijéramos empujando empujando no bien hizo el venerable sujeto esta sustanciosa observación que indicaba tanto juicio como experiencia marchó con acompasado y no muy lento a andar hacia el rincón opuesto del despacho reflexionaba Isidora en aquellas sabias palabras fijos los ojos en las rayas de la esfera de cordoncillo pero su pena y la situación en que estaba la reclamaron y volvía a suspirar y asombrarse de que el director tardase tanto cuando alzó los ojos el anciano pasaba por delante de ella en dirección de la mesa enseguida pasaba de nuevo en dirección del ángulo sin advertir que el buen señor estaba muy agitado sin duda por hacerse generosamente partícipe de las penas que había oído referir Isidora se distraía un poco pues por lo grande que sea una desdicha y por mucho que embargue y ahogue hay momentos en que deja libre el espíritu para que de un par de vueltas o paseos por el campo de la distracción y se fortifique antes de volver al martirio un dilatado aburrimiento un largo periodo de antesala ayuda en este fenómeno del alma como en el despacho aquel reinaban el silencio y la calma como en el pasar y repasar del anciano escribiente había algo de oscilación de péndulo como además del propio interior de Isidora se derivaba una dulce somnolencia que le targaba su dolor la joven se entretuvo pues un ratito contemplando la habitación que bonito era el mapa de España todo lleno de rayas divisorias y compartimientos de columnas de números que subían creciendo de rengloncitos estadísticos que bajaban achicándose de círculos y banderolas señalando pueblos ciudades y villas en la región azul que representaba el mar multitud de barquitos precedidos de flechas marcaban las líneas de navegación y por la gran viñeta de la cabecera menudeaban las locomotoras los vapores los faros y además muelles llenos de fardos chimeneas de fábricas ruedas dentadas globos geográficos todo presidido por un melenudo y furioso león y una señora con las carnes bastante más descubiertas de lo que la honestidad exige que silencio tan hondo y suave se aposentaba en la sosegada estancia y como se sentía el ambiente puro del campo sólo cuando se abría la puerta entraba un eco lejano y horripilante de risas y gritos que no eran como los gritos y grisas del mundo y cuántos y cuán bonitos libros encerraba el armario de caoba sobre el cual gallardeaba un busto de yeso aquel señor blanco sin niñas en los ojos con los hombros desnudos como una dama escotada debía de ser alguno de los muchos sabios que hubo en tiempos remotos y en él en el estante de los libros y en el mapa gráfico estadístico se cifraba toda la sabiduría de los siglos en este reconocimiento del lugar empleó Isidora menos de un minuto de pronto se fijó en el anciano que seguía pasando por delante de ella con rapidez creciente y se asombró de ver la agitación de sus manos el temblor de sus labios y la vivacidad de sus ojos apariencias muy distintas de aquella su anterior facha bondadosa y simpática parándose ante Isidora exclamó con palabra torpe y muy conmovida señora nunca hubiera creído esto en una persona como usted yo murmuró Isidora llena de espanto si dijo el otro alzando la voz usted me está insultando usted me está insultando el disparatado juicio la voz alterada del viejo su agitación creciente fue un rayo de luz para Isidora se levantó buscando la puerta corrió hacia ella desfavorida el terror le daba alas entre el antanto el anciano gritaba insultándome sí sin respeto a mis canas a mis sufrimientos este padre señor perdónala perdónala señor porque no sabe lo que se dice Isidora salió al pasillo cuando llegaba el director que al instante comprendió la causa de su miedo sonriendo la tomó de la mano para obligarla a entrar el pobre canencia dijo cosa rara hace tanto tiempo que está tranquilo pero es un ángel es incapaz de hacer el menor daño ambos le miraron el semblante del anciano no expresaba ira sino emoción y dos lágrimas rodaban por sus mejillas también usted me insulta señor director dijo oprimiéndose el pecho y con la entonación y los ademanes de un cómico mediano no puedo más no puedo más adiós ingratos y salió escapado eso le pasa pronto indicó el director a Isidora que aún no había vuelto de su espanto es un bendito hace treinta y dos años que está en la casa y pasa largas temporadas a veces dos y tres años sin la más ligera perturbación sus accesos no son más que lo que usted ha visto principio por decir que tiene dos máquinas eléctricas en la cabeza y luego sale con que le insulto echa a correr da unos cuantos paseos por la huerta y al cabo de un rato está ya sereno trabaja bien me ayuda mucho y como usted habrá visto si le ha oído es de encargo para dar consejos parece un santo y un filósofo yo le quiero a pobre Canencia vino por cuestiones y pleitos con sus hijos historia larga y triste que no es de este lugar vamos a la de usted que tampoco es alegre y hoy menos que nunca el director dio un gran suspiro expresión oficial de sus sentimientos compasivos e Isidora quedóse fría aguardando terribles noticias como miraba al buen señor deletreando en su cara y que bien le decía esta que no esperara nada bueno yo quisiera verle balboció Isidora eso es imposible verle y para qué mal muy mal está el pobre rufete afirmó el director moviendo la cabeza llénese usted de paciencia porque verdaderamente si esta enfermedad es incurable si no cesa de atormentarse el que la padece mejor es que se vaya a descansar yo lo digo con franqueza si tuviera alguna persona de mi familia en ese estado desearía trabajo le costó a Isidora admitir la funesta verdad que se le quería anunciar con caritativas precauciones y tragando saliva para deshacer aquel nudo que en su garganta se formaba habló con medias palabras de esta manera quien sabe todavía pero yo quiero verle vamos que no ya el buen señor estaba impaciente tenía que hacer siéntese usted murmuró acercando un sillón quiere usted que le traiga un vaso de agua Isidora no decía nada sus ojos aterrados se clavaron en el buzo de yeso lo examinó bien y estúpidamente viéndolo con claridad por esa atracción rara que en el momento de recibir una noticia grave ejerce sobre los sentidos un objeto material cualquiera que luego queda por algún tiempo asociado a la noticia misma 4 al mismo tiempo que Isidora contaba sus desdiches al inocentísimo Canencia ocurrían lejos de allí un hecho que con ser muy triste no afectaba grandemente a los que lo presenciaban eran estos el director facultativo el administrativo un practicante alumno de medicina el capellán y un enfermero el moribundo pues de morirse un hombre se trata era rufete la crisis era violenta y calmosa de desarrollo fácil y término decidido el enfermo apenas tenía movimiento y vida más que en la cabeza no padecía nada se iba por rápida y llena pendiente sin choque sin batalla sin convulsiones sin defensa muere bien dijo en voz baja el médico el paciente dio un gran suspiro abrió los ojos miró a todos uno por uno y no con furia no con espasmos de insensato ni iracundas recriminaciones sino con apagada voz con sentimiento tranquilo que más que nada era profundísima lástima de sí mismo pronunció estas palabras caballeros ¿es cierto lo que me figuro? ¿es cierto que estoy en Leganés? el médico le quiso consolar con palabras campechanas hombre no sea usted tonto si está usted en su casa vamos que se va usted a poner bueno hombre el enfermo movió tristemente la cabeza permaneció largo rato muto después tomó la mano del cura la besó quiso hablar no pudo se le vio luchar con la palabra al fin tras un desesperado esfuerzo de voluntad pudo decir a media voz mis hijos la marquesa y cayó para siempre médico y aprendiz observaron con la atención y la frialdad de la ciencia aquel caso de tránsito y después se fueron a extender el parte acercóse a ellos el director manifestándoles con más lástima que alarma la presencia en la casa de una hija del muerto el aprendiz de médico declaró al punto conocerla y alegrándose de que allí estuviera quiso participar de las dificultades de darle la noticia y del compromiso de consolarla y darle algún socorro si lo había menester fue el director a su despacho en busca de Isidora y allí pasó lo que referido queda ya la desgraciada joven del ruso empezaba a comprender la certeza de su desdicha cuando entró en el despacho un mozo como de 24 años el cual llegándose a ella con muestras de confianza le dijo con que usted por aquí Isidora y en qué momento tan triste pero no me conoce usted tan desmemoriada estamos Isidora no se acuerda usted de don Pedro Miquis el del toboso que iba muchas veces al tomilloso a buscar a su tío de usted el señor canónico para salir juntos de casa pues vio su hijo de don Pedro Miquis no se acuerda usted tampoco de mi hermano Alejandro no se acuerda de que algunas veces por vacaciones íbamos acompañando a mi padre pues hace 5 años que estoy aquí estudiando medicina y cómo está su señor tío hace mucho que ha dejado usted aquel célebre tomilloso Isidora le miraba por una rasgadura hecha en la nube negra de su pena le miraba y le reconocía sí su memoria se iba iluminando ante aquella fisonomía que con ninguna otra podía confundirse aquel semblante pálido y moreno tan moreno y tan pálido que parecía una gran aceituna aquella brevedad de la nariz contrastando con el grandor agraciado de la boca cuyos dientes blanquísimos estaban siempre de manifiesto aquella ceja ancha tan negra y espesa que parecía cinta de terciopelo y aquellos ojos garzos donde anidaban traidoras todas las malicias y toda la ironía del mundo aquella fealdad graciosa aquella desenvoltura de maneras aquel abandono en el vestir y por último la desenfadada manera de insinuarse pregonaban sin dejar lugar a dudas a Augustito Miquis el hijo de don Pedro Miquis el del tomelloso de golpe entraron a la mente de Isidora ideas mil y recuerdos de una época en que la infancia se confundía con la adolescencia época de tonterías de miedos de inocentes confianzas y de nances cuña memoria no siempre es agradable no acertó a contestar sino con medias palabras Miquis se hizo cargo de la situación y poniéndose todo lo serio que podía cosa en él de grandísima dificultad dijo en tono grotescamente compungido lo primero es que usted salga de esta casa ay que casa nada hay que hacer aquí si va usted a Madrid tendré mucho gusto en acompañarla Isidora manifestó deseos de marcharse pronto quiso dejar el dinero que había traído para pagar los atrasos de la pensión de Rufete pero el director no lo consintió en cuanto a las ropas tanto instó al bondadoso señor para que las admitiera que éste hubo de dejarlas dando las gracias en nombre de los demás enfermos pobres que tanto las necesitaron salieron Isidora y Augusto de la morada de la sin razón y se alejaron silenciosos del tristísimo pueblo en el cual casi todas las casas albergan dementes Isidora no hablaba y el charlatán Mikis respetando su dolor tan solo indicó esto en Carabanchela hallaremos coches dicen que van a poner un tranvía al llegar al arroyo de Butarque Mikis creyó oportuno distraer a su compañera de viaje aunque realmente a qué conducía aquel llorar continuo si nada podía remediarse era preciso hacer frente al dolor fiero enemigo que se ceba en los débiles convenía sobreponerse pues hacerse cargo de que tras estos emorientes que hicieron como siempre un efecto completamente nulo Mikis habló de la belleza del primaveral día que era uno de los hermosos de abril del barranco de Butarque a quien dio el nombre de Oasis y finalmente invitó a Isidora a descansar a la sombra de un espeso y verde olmo porque picaba el sol y la jornada iba a ser un poco larga sentados uno junto a otro callaron largo rato él contemplativo dolorida ella Mikis canturriaba entre dientes Isidora cuidaba de ocultar sus pies para que Mikis no viera lo mal calzados que estaban Isidora ¿eh qué? no me acuerdo bien de una cosa ayude usted en mi memoria es cierto no que en el Tomelloso nos tuteábamos capítulo segundo la sanguijuelera en el domicilio de su pariente y padrino don José de Relimpio de quien se hablará cuando sea menester pasó Isidora la noche de aquel día de abril esperando con impaciencia el amanecer del siguiente para visitar a su tía encarnación y a su hermanito que habitaba en uno de los barrios más excéntricos de Madrid la que llamaremos todavía por respeto a la rutina hija de Rufete tenía la costumbre de representarse en su imaginación de una manera muy viva los acontecimientos antes que fueran efectivos si esperaba para determinada hora un suceso cualquiera que le interesase visita entrevista escena diversión desde mediodía o medianoche antes el suceso tomaba en su mente formas de extraordinario relieve y color desarrollándose con sus cuadros lugares perspectivas personas figuras actitudes y lenguaje así mucho antes del alba Isidora despierta y nerviosa imaginaba estar en la casa de su tía y de su hermano los veía como si lo estuviera delante hablaba con ellos preguntando y respondiendo ya con seriedad ya con risas y oía las inflexiones de la voz de cada uno las ocho serían cuando salió para hacer verdadero lo imaginado pero como tenía que ir desde la calle de Hernán Cortés a la de Moratines en el barrio de las Peñuelas deteniendo así preguntando por no conocer muy bien a Madrid ya había andado a las diez cuando entró por el conocido y gitanesco paseo de embajadores no le fue difícil desde allí dar con la morada de su tía a mano derecha hay una vía que empieza en calle y acaba en horrible desmonte zanja albañal o vertedero en los bordes rotos y desportillados de la zona urbana antes de entrar por esta vía Isidora hizo rápido examen del lugar en que se encontraba y que no era muy de su gusto tenía juntamente con el don de imaginar fuerte la propiedad de extremar sus impresiones recargándolas a veces hasta lo sumo y así lo que sus sentidos declaraban grande su mente lo trocaba al punto en colosal lo pequeño se le hacía minúsculo y lo feo bonito enormemente horroroso o divino sobre toda ponderación al ver pues las miserables tiendas las fachadas mezquinas y desconchadas los letreros innóbles los rótulos de torcidas letras los faroles de aceite amenazando caerse al ver también que multitud de niños casi desnudos jugaban en el fango amasándolo para hacer bolas y otros divertimientos al oír el estrépito de machacar sartenes los berlidos de pregones ininteligibles el pisar fatigoso de bestias tirando de carros atascados y el susurro de los transeúntes que al dar cada paso lo marcaban con una grosería creyó por un momento que estaba en la caricatura de una ciudad hecha de cartón podrido aquello no era aldea ni tampoco ciudad era una piltrafa de limpieza para que no corrompiera el centro y siguiendo en su manía de recargar las cosas como viera correr por la calle zanja aguas nada claras que eran los residuos de varias industrias tintorias al punto le pareció que por allí abajo se despeñaban arroyuelos de sangre vinagre y betún junto con un licor verde que sin duda iba a tomar ríos de veneno alzose con cuidadosa mano las faltas y avanzó venciendo su repugnancia no tuvo que andar mucho para encontrar la puerta que buscaba sí allí era bien reconocía la muestra que años atrás estaba en la calle de la torrecilla y que decía clarito con azules caracteres cacharrería reconoció también una amistad vieja en la otra tablita blanquecina donde jeroglíficamente se anunciaba un importante comercio como recordaba Isidoro haber visto en su niñez la redoba pintada en cuyo círculo aparecían nadando unas culebrillas o curvas negras de todas formas que servían de insignia industrial a encarnación guillén conocida en distintos barrios con el nombre de la sanguijuelera la puerta tenía una trampilla en la parte baja la cual parecía servir de mostrador de resguardo contra los perros y los chicos y hasta de balcón en caso de que por allí cosa no imposible pasasen procesiones cívicas o religiosas Isidora se había figurado que su tía o más bien tía de su supuesta madre estaría en la puerta pero esto como otras muchas cosas de las que imaginaba no resultó cierto asomose a la tienda y de un golpe de vista abarcó la menguada granjería sacando consecuencias poco lisonjeras del estado pecuniario de encarnación guillén como había descendido la infeliz de grado en grado desde su gran comercio de loce y sanguijuelas del antiguo acayo del cofre en tiempos desconocidos para Isidora hasta aquel miserable ajuar de cacharros ordinarios y los anéridos que componían su escudo ¿dónde estaban? no podían faltar allí se los veía en enormes botellas con la viscosa trompa o ventosa pegada al cristal enroscados aburridos quietos como si acecharan la víctima y esperasen a que entrara por la puerta Isidora admiró después el orden y aseo con que todo estaba puesto y arreglado en tienda de tan poco fuste los pucheros de Alcorcón los jarros de Talavera y Andújar los bautijos y la cristalería de Cadalso las escobas las cajas de arena y tierra de limpiar metales revelaban una mano tan hacendosa como inteligente ni faltaba un poco de arte en aquellos cuatro trevejos colocados sobre cuatro no muy iguales tablas pero lo que mejor declaraba la limpieza de encarnación era un estantillo que a mano izquierda de la puerta estaba y que contenía diversidad de artículos compañeros infalibles del ramo de cacharrería en un hueco había flor de malva en otro cercano violetas secas más allá greda para limpiar a dormideras cerillas de cartón seguía el pimentón molido que sirve para pintar la comida del pueblo y luego los cañamones de que se sustentan los pajarillos presos el espliego se daba la mano con los estropajos y no faltaban algunas resmas de papel picado con que las cocineras adornan los basares entre tanta chuchería Isidora encontró otro antiguo conocido otra amistad de su infancia era un cartel que decía ojo al Cristo aquí murió el fiar y el prestar también murió y porque le ayudó a morir el mal pagar Isidora sabía de memoria esta composición epigramática de su tía que terminaba así si fío aventuro lo que es mío y si presto al pagar ponen mal gesto pues para librarme de esto ni doy ni fío ni presto estas observaciones y recuerdos duraron segundos nada más Isidora gritó tía tía apareció entonces la sanguijolera y tía y sobrina se abrazaron y besaron la joven callaba llorando la anciana empezó a charlar desde el primer momento porque no había situación en que pudiese guardar silencio y antes se la viera muerta quemuda oh que mirilla ya estás aquí pues mira te esperaba hoy anoche supe que cerró el ojo Tomás no te aflijas paloma más vale así ¿qué vas a sacar de esos sentimientos? siéntate espera que te quite estos botijos si Tomás ya no vivía el pobre bien lo dije yo hace cinco mil domingos este acabará en Leganés nunca tuvo la cabeza buena hija y con sus locuras despachó a tu madre aquella santa aquella pasta de ángel aquel coral de las mujeres pobre Francisca niña mía y Mariano dijo Isidora que extrañaba no ver allí a su hermano está en el trabajo le he puesto a trabajar hija si me comía un calcañar es más malo que Amás y Caifás juntos no puedo hacer carrera de él vaya que ha salido una pieza colunaria yo le llamo pecado porque parece que vino al mundo por obra y gracia del demonio me tiene asada el alma ¿sabes dónde está? pues lo puse en la fábrica de sogas de ese que llaman diente estás y me trae dieciocho reales todas las semanas ¿y no va a la escuela? preguntó Isidora expresando un poco disgusto escuela que si quieres ¿y quién le sujeta a la escuela? bueno es el niño ahí le puse en esa de los herejes donde dicen la misa por la tarde y el rosario por la mañana daban un panecillo a cada muchacho y esto ayuda pero aguárdate un día sí y otro no me hacían ovillos el tunante después le puse en los católicos de ahí abajo y se me escapaba las pedreas es un purgatorio saltando nada 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 a trabajar qué puñales no están los tiempos para mimos estoy muy mal de acá hija ya ves este escenario ¿te acuerdas de mi establecimiento de la calle de la torrecilla? aquellos sí que eran tiempos majos pero tu divina familia me rumbó tu paparito que de Dios goce tres puñales me trajo a esta miseria ya ves que polla estoy 68 años chiquilla 68 miércoles de ceniza en la espalda toda la vida trabajando como el obispo y sin salir nunca de Cristo a porras hoy ganado y mañana perdido todo se hace sal y agua eso sí siempre tiesa como un ajo y todavía aquí donde me ves ya acabo de dar una patada a la muerte porque el año pasado tú una ronquera pero una ronquera pues nada Dios y la flor de malva me aclararon el modo de hablar y aquí me tienes soy la misma sanguijolera más saludable que el tomillo más fuerte que la puerta de Alcalá siempre ligera para todo siempre limpia como los chorros del oro más fiera que el león del retiro si se ofrece reciclada con la mala suerte sin deber nada a nadie y más charlatana que todos los cómicos de Madrid era Encarnación Guillén la vieja más acarotonada más tiesa más ágil y dispuesta que se pudiera imaginar por un fenómeno común en las personas de buena sangre y portentosa salud conservaba casi toda su dentadura que no cesaba de mostrarse entre sus labios secos y delgados durante aquel charlar continuo y sin fatiga su nariz pequeña redonda arrugada y dura como una nuececita no paraba un instante tanto la movían los músculos de su cara pergaminosa charolada por el fregoteo de agua fría que se daba todas las mañanas sus ojos que habían sido grandes y hermosos conservaban todavía un chispazo azul como el fuego fatuo bailando sobre el osario su frente surcada de finísimas rayas curvas que se estiraban o se contraían conforme iban saliendo las frases de la boca se guarnecía de guedejas blancas con estos reducidos materiales se entretejía el más gracioso peinado de esterilla que llevaron momias en el mundo recogido a tirones y rematado en una especie de ovillo a quien no se podría dar con propiedad el nombre demonio dos palillos mal forrados en un pellejo sobrante eran los brazos que no cesaban de moverse amenazando tocar un redoble sobre la cara del oyente y dos manos de esqueleto con las falanges tan ágiles que parecían sueltas no paraban en su fantástico girar alrededor de la frase cual comentario gráfico de sus desordenados pensamientos vestía una falta de diversos pedazos bien cosidos y mejor remendados mostrando un talle recto liso cual madero bifurcado en dos piernas tenía actitudes de gastador y paso de cartero era mujer de buena índole aunque el genio tan turbulento y díscolo que nadie que junto a ella estuviese podía vivir en paz no había tenido hijos ni había sido casada crió a una sobrina a quien quiso a su manera que era un amor entreverado de pescozones y exigencias la tal sobrina casó con Rufete resultando de esta unión una desgraciada familia y el violentísimo odio que la sanguijuelera profesaba a todos los Rufetes nacidos y por nacer aquel matrimonio de una mujer bondadosa y apocada con un hombre que tenía la más destornillada cabeza del orbe consumió diferentes veces las economías y la paciencia de encarnación que era trabajadora y comerciante y tenía sus buenas libretas del monte de piedad todo se lo comió ese descosido de Rufete decía ese holgazán con cabeza de viento mi comercio de la calle del pez se hizo agua una noche para sacarle de la cárcel cuando aquel feo negocio de los billetes de lotería la cacharrería de la calle de la torrecilla se resquebrajó y pieza por pieza se la fueron tragando el médico y el boticario cuando cayó Francisca en la cama con la enfermedad que se la llevó he ido mermando mermando y aquí me tienen que puñales en este confesonario donde no me puedo revolver quien se vio en aquellos locales con aquellas sanarquelerías y aquel mostrador donde había un cajón de dinero que sonaba cosa rica verse ahora en este nido de hurracas con cuatro trastos poca parroquia y en un barrio donde se repican las campanas cuando se ve una peseta que puñeta Francisca murió Rufete fue encerrado en Leganes de los dos hijos Encarnación recogió al pequeñuelo e Isidora partió a Tomelloso a vivir al amparo de su tío el canónigo de lo demás algo sabe el lector y el resto que es mucho y bueno irá saliendo sabes que estás muy cesanta dijo la sanguijolera observando el vestido y las botas de Isidora cosas que en verdad dejaban mucho que desear Isidora contestó con tristeza que su tío el canónigo no era hombre de muchas liberalidades después la sanguijolera observó con malicia el rostro y talle de la joven diciéndole pero estás guapa pues no lo parecías cuando niña tenías un empaque me acuerdo de verte en aquella casa ay que casa era la jaula del león pues andabas por allí en pernetas con un mal faldellín parecías el cristo de las enagüillas qué flaqueza qué color yo decía que te habían destetado con vinagre y que te daban tu ración en moscas vaya 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 la mancha se ha engordado ay que duras carnes añadió pellizcándola en diferentes partes de su cuerpo y en la cara tienes ángel de ojos no andamos mal qué bonitos dientes tienes veremos si te duran como los míos anda mírate en este espejo y le enseñó su doble fila de dientes muy bien conservados para su edad Isidora se aburrió un poco mirando con tristeza la calle preguntó ¿en dónde está trabajando Mariano? yo quiero verle si la vecina no tiene que hacer y quiere guardarme la tienda iremos allá no es a la vuelta de la esquina pero yo ando más que un molino de viento seña Agustina gritó desde la puerta pero como no respondiera al llamamiento su vecina salió impaciente no tardó cinco minutos en volver acompañada de una mujer joven y flacucha insignificante lacrimosa increíble esmero aquella gente tiene su lujo su aseo y su elegancia de cejas arriba y aunque se cubra de miserables trapos no pueden faltar el moñazo empapado en grasa y bandolina ni los rizos abiertos y planchados sobre la frente como una guirnalda de negras plumas pegada con goma arrastraba aquella mujer una astrosa bata de lana roja con cuadros negros que parecía haber servido de alfombra en un salón de baile de capellanes guárdeme la tienda un ratito le dijo la sanguijuelera que voy con mi sobrina a un recado ¿no conoció usted a mi sobrina? ¿ve usted que moza? Isidora esta señora es una amiga paré por medio se llama la señora a ti suspiramos porque no resueña como no sea para lamentarse verdad es que ella está enferma su marido es borracho su padre ciego y la casa que en puñoles no está empedrada con pesetas Agustina dio un conmovedor suspiro seguido de dos espectoraciones con esto anunciaba un relato sentidísimo de sus desgracias pero la sanguijuelera cortándole la palabra se echó un mantón sobre los hombros y salió con su sobrina tomando el camino de la calle de las amazonas donde llegaron pronto capítulo 3 pecado ese tunante de pecadillo dijo la sanguijuelera metiéndose por un portal oscuro no sospecha que vine a verle su hermana no te conocerá era un cachorro cuando te fuiste pero qué no ves agárrate a mí que yo veo en lo negro como las lechuzas atravesaron un antro encarnación empujó una puerta hallaronse en extraño local de techo tan bajo que sin dificultad cualquier persona de mediana estatura lo tocaba con la mano por la izquierda recibía la luz de un patio estrecho elevadísimo formado de corredores superpuestos de los cuales descendía un rumor de colmena indicando la existencia de pequeñas viviendas numeradas o sea de casa celular para pobres la escasa claridad que de aquella abertura más que patio venía llegaba tan debilitada al local bajo que era necesario acostumbrar la vista para distinguir los objetos y aún después de ver bien no se podía abarcar todo el recinto sino la zona más cercana a la puerta porque lo demás se perdía en ignoradas capacidades de sombra era como un gran túnel del cual no se distinguía sino la parte escasamente iluminada por la boca el fondo se perdía en la indeterminada cavidad fría de un callejón tenebroso en la parte clara de tan extraño local había grandes fardos de cáñamo en rama rollos de sogas blancas y flamantes trabajo por hacer y trabajo rematado residuos fragmentos recortes mal torcidos y en el suelo y en todos los bultos una pelusa áspera filamentos mil que después de flotar por el aire como espectros de insectos o almas de mariposas muertas iban a posarse aquí y allá sobre la ropa el cabello y la nariz de las personas en el eje de aquel túnel que empezaba en luz y se perdía en tinieblas había una soga tirante blanca limpia era el trabajo del día y del momento el cáñamo se retorcía con áspero gemir enroscándose lentamente sobre sí mismo los hilos montaban unos sobre otros quejándose de la torsión violenta y en toda su magnitud rectilínea había un estremecimiento de cosa dolorida y martirizada que irritaba los nervios del espectador cual si también a través de las carnes los conductores de la sensibilidad estuviesen sometidos a una torsión semejante Isidora lo sentía de esta manera porque era muy nerviosa y solía ver en las formas y movimientos objetivos acciones y estremecimientos de su propia persona miraba sin comprender de dónde recibía su horrible retorcedura la soga trabajada allá en el fondo de aquella cisterna horizontal debía de estar la fuerza impulsora alma del taller Isidora puso atención y en efecto del fondo invisible venía un rumor hondo y persistente como el zumbar de las alas de colosal moscardón zumbido semejante al de nuestros propios oídos si tuviéramos por cerebro una gran bóveda metálica Es la rueda dijo la sanguijuelera adivinando la curiosidad de su sobrina y queriendo iniciarla en los misterios de aquella considerable industria La rueda y Mariano ¿dónde está? Miraba a todos lados y no veía ser vivo pero de pronto apareció un hombre que salía de la oscuridad andando hacia atrás muy lentamente y con paso tan igual y uniforme como el de una máquina En su cintura se enrollaba una gran madeja de cáñamo de la cual pasando por su mano derecha y manipulada por la izquierda salía una hebra que se convertía instantáneamente en tomiza retorcida por el invisible mecanismo Aquel hombre del paso atrás ovillo animado y uso con pies era el principal obrero de la fábrica y estaba armando los hilos para hacer otra soga ¿No está don Juan? le preguntó la sanguijolera extrañando no ver allí al dueño del establecimiento El uso vivo movió bruscamente la cabeza para decir que no sin dignarse expresarlo de otro modo Pero ¿Dónde está mi hermano? preguntó Isidora con angustia La anciana señaló a lo oscuro diciendo con aterrador laconismo En la rueda Isidora Isidora echó a andar hacia adentro dando la mano a su tía A causa de los accidentes del piso y de la oscuridad necesitaban apoyarse mutuamente Anduvieron largo telecho tropezando La soga era larga la caverna parecía interminable En lo oscuro aún se veía la cuerda blanca gimiendo sola tiesa vibrante Cuando las dos mujeres anduvieron un poco más dejaron de ver la soga pero oyeron más fuerte el zumbar de la rueda acompañado de ligeros chirridos Se adivinaba el roce del eje sobre los cojinetes mal engrasados y el estremecimiento de las transmisiones de donde obtenían su girar las roldanas en las cuales estaban atadas las sogas pero nada se podía ver Mariano hermanito exclamó Isidora que creía sentir su garganta apretada por uno de aquellos horribles togales ¿En dónde estás? ¿Eres tú el que mueve esa rueda? ¿No estás cansado? No se oyó contestación pero el artefacto amenguaba la rapidez de su marcha Las roldanas las transmisiones la rueda se emperezaban como quien escucha Pecado ¿Qué tal te va? Gritó con bufonesco estilo la sanguijuelera y añadió volviéndose a su sobrina Es un holgazán Así criará callos en las manos y sabrá lo que es trabajar y lo que cuesta el pedazo de pan que se lleva a la boca ¿Qué crees tú? Es buen oficio No podía hacer carrera de este gándul todo el día jugando en el arroyo y en la praderilla Al menos que me gane para zapatos Tiene más malicias que un iscariote Desde el comienzo de este pan ejírico redoblóse bruscamente la marcha del mecanismo y acreció el ruido hasta ser tal que parecían multiplicarse las transmisiones las roldanas y los ejes Mariano gritó Isidora extendiendo los brazos en la oscuridad Para Para un momento y ven acá Quiero abrazarte Soy tu hermana Soy Isidora No me conoces ya El ruido volvió a ceder y la marquinaria tomaba una lentitud amorosa No puede pararse el trabajo dijo Encarnación Pero como realmente se detenía oyóse un grito del uso viviente que dijo Aire Aire a la rueda Y en efecto la rueda volvió a tomar a su aire primero su paso natural Las dos mujeres callaron consternada y atónita la joven aburrida la vieja Como había pasado algún tiempo desde su llegada al término de la caverna los ojos de entrambas comenzaron a distinguir confusamente la silueta del gran disco de madera que trazaba que trazaba figura semejante a las extrañas aberraciones ópticas de la retina cuando cerramos los ojos deslumbrados por una luz muy viva ¿Ves aquellas dos centellitas que brillan junto a la rueda? Son los ojos de pecado Isidora vio en efecto dos pequeñas ascuas su hermano la miraba Pronto serán las doce indicó la anciana Esperemos a que levanten el trabajo y nos iremos los tres a comer La hora del descanso no se hizo esperar Soltó el obrero el cáñamo parose la rueda y el que la movía salió lentamente del fondo negro plegando los ojos a medida que avanzaba hacia la luz Era un muchacho hermoso y robusto como de trece años Isidora le abrazó y le besó tiernamente admirándose del desarrollo y esbeltez de su cuerpo de la fuerza de sus brazos y afligiéndose mucho al notar su cansancio el sudor de su rostro encendido la aspereza de sus manos la fatiga de su respiración Es un gañán digo encarnación examinándole la ropa con tanta severidad como un juez que interroga al criminal ante el cuerpo del delito Ya me han roto los calzones Ya verás solo fernes Ya verás Turbado por la presencia y los cariños de su hermana a quien no conocía Mariano no desplegaba sus labios la miraba con atención semejante a la estupidez Por último dijo así con aspereza remedando el hablar francote y brutal de la gente del bronce Chica no me beses más que no soy santo A casa dijo la sanguijuelera saltando sobre el cañón Aquel día añadía encarnación a su olla algo extraordinario Comieron en la trastienda que más bien era pasillo por donde la tienda se comunicaba con un patio Durante el festín que tuvo su añadidura de pimientos y su contera de pasas no habría sido fácil explicar cómo con una sola boca podía la sanguijuelera engullir medianamente y hablar más que catorce diputados Isidora triste cejijunta ni hablaba ni hacía más que probar la comida Observaba a ratos con gozo la voracidad de su hermano Ya ves qué lindo buitre me ha puesto Dios en casa decía encarnación Es capaz de comerme el modo de andar si le dejo Él come y yo soy quien se harta Sí me harto de trabajar para su señoría Pero oye león dirás algún día ya no quiero más Pecado devoraba con el apetito insaciable de una bestia atada al pesebre después de un día de atroz trabajo Y tú linda mocosa no comes añadió la vieja O es que te has vuelto tan pava y tan persona decente que no te gustan esos guisos ordinarios Vamos que para otro día te pondré alas de ángel Se conoce que allá en el tomelloso se estira mucha finura Isidora no contestó Parecía que estaba atormentada de una idea Cuando se acabó la comida y se marchó pecado para jugar un poco antes de volver al trabajo Isidora sin dejar su asiento y mirando a su tía que a toda prisa levantaba manteles le dijo De encarnación tengo que hablar con usted una cosa Hombre aunque sean cuatro como quien se quita una máscara Isidora dejó su aspecto de sumisa mansedumbre y en tono resuelto pronunció estas palabras No quiero que mi hermano trabaje más en ese taller de maromas No quiero y no quiero Le enseñarás una renta replicó la anciana con ironía Le pondrás coche y para mis pobres huesos no habrá un par de almohadones No estoy de humor ni de bromas Mi hermano y yo somos personas decentes Ya lo creo Pues claro Pues turbio Somos personas decentes Y príncipes de Asturias Aquel trabajo es para mulos no para criaturas Yo quiero que mi hermano vaya a la escuela Y al colegio Eso es al colegio replicó Isidora marcando sus afirmaciones con el puño sobre la endeble mesa Yo lo quiero así y nada más Qué fierecilla Cómo hinchaba las ventanillas de su nariz y qué fuertemente respiraba y qué enérgica expresión de voluntad tomó su fisonomía Todo esto lo pudo observar la sanguijuelera sin dejar su ocupación Amoscándose un poco le dijo ¿Sabes que estás cargante sobrina? Con tus colegios y tus charoles A ver echa aquí lo que tengas en el bolsillo Crees que la gente se mantiene con cañamones Crees que hay colegios de auchavo como los buñuelos Qué puño Dame guita y verás Tengo para no por diosear ¿Te ha dado el canónigo? Lo bastante para poner a Mariano en una escuela y para vestirme con decencia Ah, canóniga tú pitarás hablemos claro y se sentó haciendo silla de una tinaja rota Puesto el codo en la mesilla y el hueso de la barba en la palma de la mano flaca aguardó las explicaciones de su sobrina Tía murmuró esta sintiendo mucha dificultad para iniciar la cosa grave que iba a decir Usted sabe que yo y Mariano pero usted no lo sabe No sé sino que sois un par de perchas que ya haya Nada habría perdido el mundo con que os hubierais quedado por allá en el limbo Venís de tomar rufete y ya sé que de mala cepa no puede venir buen sarmiento A eso voy, tía A eso voy Precisamente Usted lo debe saber como yo Precisamente ni yo ni mi hermano venimos de Tomás rufete Justo, justo mi Francisca mi ángel los parió por obra del Espíritu Santo o del demonio ¿Para qué andar con farsas? No somos hijos de don Tomás rufete ni de doña Francisca Guillén Esos dos señores a quienes yo quiero mucho muchísimo no fueron nuestros padres verdaderos nos criaron fingiendo ser nuestros papás y llamándonos hijos porque el mundo ¿Qué mundo este? La sanguijolera cambió bruscamente de disposición y de tono No palideció por ser esto cosa impropia de la inanimada sustancia de los pergaminos pero abrió los ojos y empuñando el brazo de su sobrina le golpeó el codo contra la mesa y le dijo con ir ¿De dónde has sacado esas andróminas? ¿Quién te ha metido esta estopa en la cabeza? Mi tío el canónigo ¿Me parece a mí que tu tío el canónigo? Él me ha contado todo afirmó Isidora con acento de profundísima convicción Usted se hace de nueva astilla Usted me oculta lo que sabe No se haga Usted la tonta Es la primera vez que una señora principal tiene un hijo dos, tres y viéndose en la precisión de ocultarlos por motivos de familia les da a criar a cualquier pobre y ellos se crían y crecen y viven inocentes de su buen nacimiento hasta que de repente un día el día que a menos se piensa se acaban las farsas se presentan los verdaderos padres ¿Eso los está viendo todos los días? En 68 años no lo he visto nunca Me parece que tú te has hartado de leer esos librotes que llaman novelas ¿Cuánto mejor es no saber leer? Ay, mírate en mi espejo No conozco una letra ni falta Para mentiras bastantes entran por las orejas Pero acá va me el cuento Salimos con que sois hijos del nuncio Con que una señorita principal os dio a criar y se desapareció Usted lo sabe Sí exclamó la joven rebosando alegría No sé más sino que te caes de boba Eres más sosa que la capilla protestante Mi madre declaró Isidora poniéndose la mano en el corazón para comprimir sin duda un movimiento afectuoso demasiado vivo Mi madre fue hija de una marquesa Como un petardo que estalla así reventó en estrepitosa risa a la sanguijuelera apretándose la cintura y mostrando sus dos filas de dientes semisanos Se desbarataba riendo y después le acometió una tos de hilaridad que le hizo suspender el diálogo por más de un cuarto de hora Algo confusa Isidora esperó a que su tía volviese en sí de aquel síncope burlesco para seguir hablando Por último dijo con malísimo humor Qué bien finge usted Perdón Evoescencia replicó Encarnación en el tono más cómico del mundo Perdón Evoescencia que no la hubiera conocido pero Evoescencia tendrá que hacer diligencias y buscar papeles Tengo papeles y qué papeles ¿Y quiere Evoescencia que le preste los reales? Porque tendrá que untar escribanos No creo que sea preciso porque está bien claro mi derecho Vuestra serenísima majestad cogerá una herencia porque sin herencia todo sería pulgas ¿verdad hermosa? Mi madre no vive mi abuela sí Ah la bonita de tu Evoescencia vive ¿Y quién es la señora Pindonga? No se burle usted tía Esto es muy serio declaró Isidora tocada en lo más vivo de su orgullo Es usted lo más atroz Yo que venía que me diese por menores y su parecer Voy a darte mi parecer hijita de mi alma repuso la sanguijonera levantándose Pues tú has querido que yo te dé por menores pobre almita mía En el rincón del pasillo había una larga caña que servía para descolgar los cacharros Encarnación revolvió sus ojos buscándola Vaya que ha sido una picardía haberle ocultado a estos angelitos que salieron del vientre de una marquesa Y tomó la caña ¿Quién será el dragón que ha querido virlaros la herencia? A ese tunante le sacaría yo las entrañas Cuidado que encañara así a mis niños haciéndolos pasar por hijos de un rufete Quitada ya pillos que mi niña es duquesa y mi niño es vizconde repuñales Honradez y crueldad un gran sentido para apreciar la realidad de las cosas y un rigor extremado y brutal para castigar las faltas de los pequeños sin dejar por eso de quererlos componían con la verbosidad infinita el carácter de encarnación la sanguijolera Su flaca pero fuerte mano empuñó la caña y descargándola sin previo anuncios sobre la cabeza de su sobrina la rompió al primer golpe Puso el grito en el cielo la víctima gritando Pero tía La vieja recogió y unió los dos pedazos de la caña de lo que resultaba que podía pegar más a gusto y ¡zas! emprendió una serie de cañazos tan fuertes tan bien dirigidos tan admirablemente repartidos por todo el cuerpo de Isidora que ésta sin poder defenderse gesticulaba manoteaba gemía se dejaba caer en el suelo se arrastraba escondía la cabeza se revolvía y en tanto la feroz vieja incitada al castigo por el castigo mismo encendíase más en furia cada golpe y los acompañaba de estas palabras Toma Toma Duquesa Marquesa Puños Cachas Coveza llena de viento Vivirás en las mentiras como el pez en el agua y serás siempre una pisa hormigas Malditos rufetes Maldita ralea de chiflados Si yo te cogiera por mi cuenta con un pie de solfeos cada día te quitaría el polvo Toma Toma Vanidad Toma Lustre y cada palabra era un golpe y cada golpe un cardenal leve es decir subdiácono rasguño moledura incapaz Isidora de desarmar a su verdugo aunque lo intentó devolviendo cólera por cólera hubo de rendirse al fin y sucumbió diciendo con gemido Por Dios tía no me pregue usted más En sus 20 años Isidora tenía menos fuerza que la sexagenaria encarnación Sin aliento yacía en tierra la víctima recogiendo sus faltas y sacudiéndoles la tierra tendándose en partes diversas para ver si tenía sangre fractura o contusión grave mientras la sanguijuelera respirando como un fuelle en plena actividad arrojaba los vencedores pedazos de caña y alargaba su mano generosa a la víctima para ayudarla a levantarse ¿Cómo se conoce? Dico al fin la sobrina con vivísimo tono de desprecio que no es usted persona decente Más que tú marquesa del panpringao gritó la vieja esquerimiendo de tal modo las manos que Isidora vio los diez dedos de ella a punto de metérselos por los ojos Usted no es mi tía usted no tiene mi sangre y falta mucha honra de gloria y descanso te sirva tu ducado harta de miseria mira como vuelvas aquí ¿sabes lo que hago? ¿Qué? preguntó Isidora sintiéndose con más fuerzas para rechazar un nuevo ataque pues si vuelves aquí cojo la escoba y te barro ¡qué puño! te echo a la calle como se echa el polvo y las cáscaras de fruta Isidora no dijo nada y recobrándose marchó hacia la puerta abierta con trémula mano la trampilla salió andando a prisa cuesta arriba en busca de la ronda de embajadores que debía conducirla a país civilizado temía que la vieja iría detrás injuriándola y no se equivocó la sanguijuelera echando la cabeza fuera de la puerta la despedía con una carcajada que produjo siniestros ecos de hilaridad en toda la calle asomaban caras curiosas frentes guarnecidas de rizos bocas de amarillos dientes descubiertos hasta la raíz por estúpido asombro bustos envueltos en pañuelos de distintos colores y más de cuatro andrajosos chiquillos saltaron detrás de Isidora para festejarla con gritos y cabriolas sin detenerse la joven lanzó desde lo profundo de su alma llena de pena y asco estas palabras que odioso que eso es que repugnante es el pueblo capítulo cuarto el cerebre miquis salvó algunas ligeras neuralgias de cabeza Isidora gozaba de excelente salud tan solo era molestada de frecuentes y penosos insomnios que a veces la hacían pasar de claro en claro en las noches la causa de esto parecía ser como una sed de su espíritu que se fomentaba sin aplacarse de audaces previsiones de lo futuro de un perpetuo imaginar hechos que pasarían que tendrían que pasar que no podían menos de tomar su puesto en las infalibles series de la realidad era una segunda vida encajada en la vida fisiológica y que se desarrollaba potente construida por la imaginación sin que faltase una pieza ni un cabo ni un accesorio en aquella segunda vida Isidora se lo encontraba todo completo sucesos y personas intervenía en aquellos hablaba con estas las funciones diversas de la vida se cumplían detalladamente y había maternidad amistades sociedad viajes todo ello destacándose sobre un fondo de bienestar opulencia y lujo pasar de esta vida apócrifa a la primera auténtica érale menos fácil de lo que parece era necesario que las de relimpio con quienes vivía le hablasen de cosas comunes que fuese muy grande el trabajo y empezase muy temprano el ruido de la máquina de coser o que su padrino el bondadosísimo don José de relimpio le contase algo de su vida pasada como estuviera sola Isidora se entregaba maquinalmente sin notarlo sin quererlo sin pensar siquiera en la posibilidad de evitarlo al enfermizo trabajo de la fabricación mental de su segunda vida cinco días después de su llegada a Madrid y a los cuatro de la escena con la sanguijolera levantóse Isidora más tarde que de costumbre por haber dormido la mañana y se arregló a prisa aquel día estrenaba unas botas qué bonitas eran y qué bien le sentaban esto pensó ella poniéndoselas y recreándose en la pequeñez y configuración graciosa de sus pies y dijo para sí con orgullo hoy al menos no me verá con el horrible calzado roto que traje del tomelloso la vergüenza que sintió al mirar las botas viejas que en un rincón estaban también muertas de vergüenza no es para referida juró dar aquellos miserables despojos al primer pobre que a la puerta llegase puso su vestidillo negro que a toda prisa se había hecho aquellos días colocóse el velito en la cabeza y hombros mirándose al espejo con movimientos de pájaro y se dispuso a salir antes abrió el balcón y mirando a la calle dijo allí está qué puntual y qué caballero es salió las de relimpio le preguntaron que a dónde iba voy en busca de mi tía repuso ella y bajando la escalera decía para sí he tenido que mentir cuando yo esté en mi posición en mi verdadera posición no diré jamás una mentira cuánto me repugna lo que no es verdad pero qué pensaría esa gente si yo les dijera que voy de paseo con miquis es domingo hoy no tiene clase y anoche me dijo que quería enseñarme las cosas bonitas de madrid el museo el retiro la castellana y volvió a mirarse las botitas los documentos de que se ha formado esta historia dicen que eran de becerro mate con caña de paño negro cruzada de graciosos pespuntes me han costado me han costado tres duros pensó Isidora en los últimos peldaños con siete del vestido son diez seis que día doña Laura cuenta son dieciséis aún me queda para vestir a Mariano y ponerlo en la escuela después el tío me mandará más y después Isidora vivía en el veintitrés de la calle de Hernán Cortés Miquis se paseaba desde la lechería a la esquina de la calle de Hortaleza y estaba embozado en su capa de vueltas rojas porque si bien el día era claro y hermoso se sentía fresco saludaronse y emprendieron su marcha hacia el retiro Isidora conforme a su costumbre de anticiparse a las ideas y a las intenciones de los demás pensaba así durante los primeros pasos ahora me va a decir que parezco otra que me he transformado desde que estoy aquí pero también se equivocó esta vez como otras muchas porque Miquis habló de cosa muy distinta me parece dijo que yo conozco a esas de relimpio las he visto en las regiones etéreas no entiendes en el paraíso del teatro real sí allá van alguna vez son dos chicas Emilia y Leonor trabajan mucho o cosen la máquina pero ganan tan poco me han cedido un cuartito con balcón a la calle antes no sé si lo ocupaba un señor sacerdote necesitan ayudarse las pobres son muy buenas mi padrino don José es el tipo más célebre del mundo Isidora rompió a reír y después haciendo gala de uno de sus talentos más brillantes el de retratar en cuatro rasgos a una persona se explicó así no le conoces si lo hubieras visto alguna vez no le olvidarías es un galán viejo con la cara sonrosada tiene un bigotito rubio que parece cabello de ángel y hace pliegues con la boca los ojos son de almíbar qué sé yo parecen dos uvas demasiado maduras usa un gorro con borla de oro y es tan fino tan relamido ha sido un tenorio según dicen cose a máquina para ayudar a las chicas pero su oficio es lo que llaman la partida doble se entretienen poner todos los gastos en un libro grande ¿sabes? es preciso que le conozcas ¿hace falta médico en la casa? hombre sí doña Laura se queja de un dolor no sé dónde pues entraré contigo iré a hacerte una visita de ceremonia diciendo que me manda a tu tío el de Tomilloso ya veremos el modo de que entres siguieron hablando de otras cosas y avanzaban poco en su paseo porque Isidora se detenía ante los escaparates para ver y admirar lo mucho y vario que en ellos hay siempre también era motivo de sus detenciones el deseo oculto de miraras en los cristales pues es costumbre de las mujeres y aún en los hombres echarse una ojeada en las vitrinas para ver si van tan bien como suponen o pretenden en el museo las impresiones de aquella singular joven fueron muy distintas y sus ideas levantando el vuelo llegaron a zonas mucho más altas que aquella por donde andaban al rastrear en los muestrarios y en los techucherías sin haber adquirido por lecturas noción alguna del verdadero arte ni haber visto jamás sino mamarrachos comprendía la superioridad de lo que a su vista se presentaba y con admiración silenciosa su vista iba de cuadro en cuadro hallándolos todos o casi todos tan acabados y perfectos que se prometió ir con frecuencia al edificio del prado para saborear más aquel gocinefable que hasta entonces le fuera desconocido preguntó a Miquis si también en aquel sitio destinado a albergar lo sublime dejaban entrar al pueblo y como el estudiante le contestara que sí se asombró mucho de ello llegaron por fin al buen retiro cuyo lindo nombre ha querido en vano cambiarse con el insulso rótulo de Parque de Madrid allí las emociones de Isidora fueron una alegría casi infantil un deseo vivo de correr de despeinarse de entrar descalza en los charcos de las acequias de subir a las ramas en busca de nidos de coger flores de dormir a la sombra de cantar aquella naturaleza hermosa aunque desvirtuada por la corrección despertaba en su impresionable espíritu instintos de independencia y de candoroso salvajismo pero bien pronto comprendió que aquello era un campo urbano una ciudad de árboles y arbustos había calles plazas y hasta manzanas de follaje por allí andaban damas y caballeros no en facha de pastorcillos ni al desgaire ni en trenza y cabello sino lo mismo que iban por las calles con guantes sombrilla bastón prontamente se acostumbró el espíritu de ella a considerar el retiro que sólo conocía por vagos recuerdos de su niñez como una ingeniosa adaptación de la naturaleza a la cultura comprendió que el hombre que ha domesticado a las bestias ha sabido también civilizar al bosque echando pues de su alma aquellos vagos deseos de correr y columpiarse pensó gravemente de este modo para otra vez que venga traeré yo también mis guantes y mi sombrilla después de admirar el afeitado parterre fueron a dar la vuelta al estanque grande que es un mar de bolsillo como decía Miquis este la llevó luego por sitios escondidos y por las callejuelas y laberintos que están entre el estanque y la fuente de la china Miquis estaba alegre como un niño porque también en él parroquiano constante del retiro hacía sentir su influjo la vegetación nueva de primavera los juegos del sol entre las ramas el meneo de las hojas acariciándose y aquel ambiente compuesto de frescura y tibieza que al mismo tiempo atemperaba el cuerpo y el alma la capa le daba calor se la quitó arrojándola por tierra hizo después una almohada de ella y se tendió en el suelo Isidora se sentó frente a él ¿oyes los pájaros? dijo Miquis son ruiseñores Isidora había oído hablar de los ruiseñores como cifra y resumen de toda la poesía de la naturaleza pero no los había oído estos artistas no iban nunca por la mancha puso atención creyendo oír odas y canciones y su semblante expresaba un éxtasis melancólico aunque a decir verdad lo que se oía era una conversación de miles de picos un galimatías parlamentario forestal donde el músico más sutil no podría encontrar las endechas amorosas de que tanto se ha abusado en literatura Miquis se echó a reír y como si tuviera gusto en despoetizar la hermosa situación en que ambos se encontraban dijo de improviso Isidora ayer he estado trabajando en el anfiteatro con el doctor Martín Alonso desde las dos hasta las cinco éramos tres alumnos le ayudábamos a hacer la autopsia de un viejo que murió del corazón si viera chica Isidora se puso las manos ante la cara con muestras de horror es el trabajo más bonito añadió Miquis tonta ¿por qué no se ha de hablar de esto? si es la realidad la ciencia ¿qué sería de la vida si no se estudiara la muerte? nada me gusta como la cirugía chica puede ser un gran cirujano o nada verás cuando el doctor no estaba allí cogíamos uno de los brazos del muerto y ¡zas! nos pegábamos bofetadas unos a otros Isidora dio un grito eres tonta pues si vieras lo que yo gozo cuando levanto un músculo con mi escalpelo cuando me apodero de una entraña Isidora se levantó echando a correr y metiéndose un dedo en cada oído aguarda ruiseñora no hablaré más de esto luego se iban a otro sitio Isidora sentada junto a un tronco se quedaba meditabunda mirando por un hueco del ramaje las blancas masas de nubes que avanzaban sobre lo azul del cielo con soberana lentitud Mikis cogía una rama seca y acercándose cautelosamente por detrás de la joven se la pasaba por la cara y decía con voz lúgubre la mano del muerto Isidora daba un chillido después reían los dos Mikis cantaba trozos de ópera corrían un poco escondiese él tras las espesas matas de aligustre para que ella le buscase encontrábanse fácilmente se cogían las manos se sentaban de nuevo charlaban convidados de la hermosura del día y del lugar donde todo parecía recién criado como en aquellos días primeros de la fabricación del mundo en que Dios iba haciendo las cosas y las daba por buenas 2 Augusto Mikis por quien sabemos los pormenores de aquellas escenas es hoy un médico joven de gran provenir entonces era un estudiante aprovechadísimo aunque revoltoso igualmente fanático por la cirugía y por la música que antítesis dos extremos que parece no tocarse nunca y sin embargo se tocan la región inmensa inmensamente heterogénea del humano cerebro recordaba las melodías patéticas los graciosos ritornelos y las cadencias sublimes allá en la cavidad taciturna del anfiteatro entre los restos dispersos del cuerpo de nuestros semejantes él en presencia de Raúl y Valentina o ante la sublime conjuración de Guillermo Tell o en la sala de conciertos pensaba en la aponeurosis del gran supinador él posado sobre los libros como un ave sobre su empolladura soñaba con un monumento colosal que expresase los esfuerzos del genio del hombre en la conquista de lo ideal aquel monumento debía rematarse con un grupo sintético Beethoven abrazado con Ambrosio Paguet nació en una aldea tan célebre en el mundo como Babilonia o Atenas aunque en ella no ha pasado nunca nada el toposo dio en el cielo inteligencia superior que en aquella edad era todavía un desordenado instinto genial su aplicación no era constante como la de las medianías sino intermitente y caprichosa tan pronto devorraba libros emprendía penosos estudios y practicaba con ardor la cirugía como lo abandonaba todo para leer partituras al piano tocándolo con pocos dedos y menos nociones de música pero en estas alternativas de trabajo y holganza se han apoderado poco a poco de la ciencia y cada idea que llegaba a ser suya daba al punto en su mente magníficos frutos todas las teorías novísimas le cautivaban mayormente cuando eran enemigas de la tradición el transformismo en ciencias naturales y el federalismo en política le ganaron por entero tenía gran facilidad de dicción se asimilaba prodigiosamente las ideas de los libros y las ideas de los maestros orales sus frases su estilo y hasta su metral de voz burla burlando imitaba a todos los profesores de la facultad y como poseía extraordinaria retentiva lo mismo era para él repetir un alegro lleno de dificultades que pronunciar dos o tres discursos sobre medicina o filosofía naturalista su carácter siempre alegre erizado de malicias se manifestaba en punzadas mil en bromas a veces nada ligeras en apropósitos y en charlar voluble compuesto ya de hipérboles ya de pedantelías burlescas que ciertamente no indicaban que él fuese pedante sino que por bromear bromeaba hasta con la ciencia tomando un tono hueco hacía pasar por sus labios todas las palabras retumbantes todas las frases oscuras de la fraseología científica y las intercalaba de paradojas de su propia cosecha aún hoy que es un hombre de saber sólido no ha perdido miquis a aquellas mañas y nos divierte con sus chuscas habladurías a veces parece querer zahir aquello que adora pero en realidad no hace más que mofarse de lo que es realmente pedantesco entonces no sus burlas no perdonaban ni la verdad misma ni la ciencia dorada en la leonera que tenía por vivienda y que era una caverna de disputas se oía su voz declamatoria diciendo estas o parecidas cosas porque señores a todas horas estamos viendo que unidas en fatal coyunta las enfermedades diatésicas determinan la depauperación general la propagación de los vicios herpético y tuberculos que son señores permitidme decirlo así la carcoma de la raza humana la polilla por donde parece marchar a su ruina o bien elevándose a lo teórico gritaba reconociendo señores la revolución que las ciencias naturales y especialmente la química han hecho en la materia médica moderna no conviene afirmar que la química señores forma un sistema médico por sí sola porque antes que las leyes químico-orgánicas están las leyes vitales volved la vista señores a Paracelso el moncio y agrícola y qué hallaréis señores Isidora vio una araña que se descolgaba de un hilo un pájaro que llevaba pajas en el pico una pareja de mariposas blancas que paseaban por la atmósfera con esa elegante desenvoltura que tanto ha dado que hablar en poesía y sobre estos accidentes y otros dijo cosas que hicieron reír a Miquis hablando y hablando Augusto llegó a decir señores evolución tras evolución enlazados el nacer y el morir cada muerte es una vida de donde resulta la armonía y el admirable plan del cosmos el cosmos que bonito eco tuvo esta palabra en la mente de Isidora cuánto daría por saber que era aquello del cosmos porque verdaderamente ella deseaba y necesitaba instruirse ¿quieres saber lo que es eso tonta? le pregunto a Miquis vamos veo que eres un pozo de ignorancia no sé más qué leer y escribir deseo aprender algo más porque sería muy triste para mí encontrarme dentro de algún tiempo tan ignorante como ahora enséñame tú yo me pongo a pensar qué será esto de morirse pues en nacer también también tiene memores añadió Augusto en tono sumamente enfático porque señores debemos principiar declarando que todo el mundo se compone de las mismas sustancias no creadas no destructibles y se sostiene por las mismas fuerzas imperecederas que actúan según las mismas leyes desde el átomo invisible hasta la inmensa multitud de cuerpos celestes conservándose invariables en el conjunto de su efecto total ¿te has enterado? el demonio que te entienda que jerga qué bonitos ojos tienes tonto vamos a ver las fieras no me da la gana ¿qué más fiera que tú? el león leoncitos a mí esos dos hoyuelos que te abrió natura entre el músculo más éter y el orbicular me tienen fuera de mí no te pongas seria porque desaparecen los hoyuelos vámonos de aquí dijo Isidora con fastidio estamos en el lugar más recogido del laboratorio de la naturaleza señores hemos sido admitidos a presenciar sus trabajos misteriosos entramos en la selva profunda y sorprenderemos el palpitar primero de las nuevas vidas ved señores como de los infinitos huevecillos acariciados por el sol salen infinitos seres que ensayan entre las ramas su primer paso y su primer zumbido no oís como estrenan sus trompetillas esos niños alados que vivirán un día y en un día alborotarán la vecindad de este olmo en el reino vegetal señores la nueva generación se os anuncia como una fuerte emisión de aromas mareantes alguno de los cuales os afecta como si la esencia misma de vivir fuera apreciable al olfato las oleadas de fecundidad corren de una parte a otra porque la atmósfera es mediadora tercera o celestina de invisibles amores sentís afectado por estas emanaciones lo más íntimo de vuestro ser mirad los tiernos pimpollos mirad como al influjo de esa fuerza misteriosa desarrollan las menudas florecillas sus primeras galas como se atavían las margaritas mirándose en el espejo de aquel arroyo como se acicalan cállate pues no tendrías precio para catedrático para catedrático poeta que es la calamidad de las aulas mira el día en que yo sea médico voy a poner una cátedra para explicar ¿qué? para dar una lección de armonía de la naturaleza dijo Mikis mirándola a los ojos y explicar esos radios de oro que nacen de tu pupila y se extienden por tu iris déjame que lo observe de cerca qué pesado quita enséñame las fieras vamos mujer esposa mía vamos a ver esas alimañas dijo Augusto en tono de paciencia desde que me casé contigo me trae sobre un pie eras tan amable de polla y ahora de casada tan regañona y exigente vamos vamos y me pondré un tigre en cada dedo ¿qué más? ¿se se te antoja una jilafa? Isidora Isidorilla ambos se detuvieron mirándose entre risas si no me das un abrazo me meto en la jaula del león quiero que me almuerce o tu amor o el suicidio si pareces un loco el suicidio es la plena posesión de sí mismo porque al echarse el hombre en los amorosos brazos será nada pero vamos a ver a esos señores mamíferos ¿qué son mamíferos? preguntó Isidora firme en su propósito de instruirse mamíferos son coles vidita no te me hagas sabia el mayor encanto de la mujer es la ignorancia dime que el sol es una tinaja llena de lumbre dime que el mundo es una plaza grande y te querré más cada disparate te hará subir un grado en el escalafón de la belleza sostén que tres y dos son ocho y superarás a menos yo no quiero ser sabia vamos sino saber lo preciso lo que saben todas las personas de la buena sociedad un poquito una idea de todo ¿me entiendes? ¿sabes coser? sí ¿sabes planchar? regularmente ¿sabes surcir? tal cual y de guisar y de guisar como andamos así así ¿me conviene chica? nada nada te digo que me convienes y no hay más que hablar pues a mí no me convienes tú boa constrictor ¿qué es eso? tú ¿pero qué? ¿es cosa de medicina? es una culebra la veremos aquí entremos ¿es esto la casa de fieras? ven ¿quieres ver al oso? aquí me tienes sí que lo eres dijo Isidora riendo con toda su alma y entraron un tanto aburrido miquis de su papel de indicador iba mostrando a Isidora jaula por jaula los lobos entumecidos las inquietas y feroces hienas el águila meditabunda los pintorreados leopardos los monos acróbatas y el león monomaníaco aburridísimo flaco comido de parásitos que parece un soberano destronado y cesante vieron también las gacelas competidoras del viento en la carrera las descorteses llamas que escupen a quien las visita y los tancudos canguros que se guardan a sus hijos en el bolsillo satisfecha la curiosidad de Isidora porque impresionizó en su espíritu la menguada colección zoológica más que admiración produjeron le lástima y repugnancia los infelices bichos privados de libertad esto es espectáculo para el pueblo dijo contestén vámonos de aquí aunque enamorado indicó Miquis al salir estoy muerto de hambre lo divino no quita lo humano amémonos y almorcemos 3 también Isidora estaba desfallecida discutieron un rato sobre si darían por terminado el paseo en aquel punto yéndose cada cual a su casa pero al fin Miquis hizo triunfar a su propósito de almorzar en uno de los ventorrillos cercanos a los campos elicios no eran ciertamente modelo de elegancia ni de comodidad como Isidora tuvo ocasión de advertir al tomar posesión de una mesa coja y trémula de una silla ruinosa y al ver los burdos manteles y el burdísimo empaque de la mujer sucia y ahumada que salió a servirles compareció sobre el mantel una tortilla fláxida que por el olor más parte tenía de cebolla que de huevo y Miquis la dividió al punto el vino que llegó como escudero de la tortilla era picón y negro cual nefanda mixtura de pimienta y tinta de escribir el plato mal llamado fuerte que siguió la tortilla y que sin duda debía la anterior calificación a la dureza de la carne que lo componía no gustó a Isidora más que el local el vino y la dueña del puesto con desprecio y mezclado de repugnancia observó la pared del ventorrillo que parecía un mal establo el interior de la tienda o taberna las groseras pinturas que publicaban el juego de la rayuela el piso de tierra las mesas el ajuar todo los cajones verdes con matas de evónimos cuyas hojas tenían una costra de endurecido polvo el aspecto del público de capa y mantón que iba poco a poco ocupando los puestos cercanos el rumor osuez la desagradable vista de los barriles de escabeche chorreando salmuera que ordinario es esto exclamó sin poderse contener vaya que me traes a unos sitios va hambre no te gusta conocer las costumbres populares a mi me encanta el contacto del pueblo para otra vez marquesa iremos a uno de los buenos restaurantes de madri perdóname por hoy tenías carita de hambre atrasada esto no es para mí dijo Isidora con remirgo impertinencia tienes nombre de mujer exclamó el estudiante un tiempo riendo y mascando descontentadiza exigente aquí vienen esos melindres somos hijos del pueblo en el seno del noble pueblo nacimos manos callosas mecieron nuestras cunas de mimbre crecimos sin cuidados mocosos descalzos y por mi parte sé decir que no me avergüenzo de haber dormido la siesta en un surco húmedo junto a la panza de un cerdo usted señora duquesa viene sin duda de altos orígenes y ha gateado sobre alfombras y ha roto sonajeros de plata pero usted se ha mamado el dedo como yo y ahora somos iguales y estamos juntos en un ventorrillo entre honradas chaquetas y más honrados mantones la humanidad es como el agua siempre busca su nivel los ríos más orgullosos van a parar al mar que es el pueblo y de ese mar inmenso de ese pueblo salen las lluvias que a su vez forman los ríos de todo lo cual se deduce marquesa que te quiero como las niñas de mis ojos vámonos dijo Isidora con fastidio vámonos a Puerto Rico replicó Miquis después de pagar el gasto vámonos despacito hacia la castellana para que te artes de ver coches aristócrata sanguijuela de pueblo si digo que te de cortar la cabeza pero será para comérmela con que inocente confianza y abandono iban los dos en familiar pareja por los enteros torcidos que conducen desde el camino de Aragón a Pajarillos bajaban a las hondonadas de tierra sembrada de Mijraquític subían a los vertederos donde lentamente con la tierra que vacían los carros del municipio se van bosquejando las calles futuras pasaban junto a las cabañas de traperos hechas de tablas puertas rotas o esteras y blindadas con planchas que fueron de latas de petróleo luego se paraban a ver muchachos y gallinas escarbando en la paja daban vueltas a los cejares se detenían se sentaban volvían a andar un poco sin prisa sin fatiga Miquis a ratos hacía burlescos encarecimientos del paisaje allá decía las pirámides de Egipto que llamamos cejares aquí el despedazado anfiteatro de estas tapias de adobes qué vegetación observa estos cardos seculares que ocultan el sol con sus ramas estas malvas vírgenes en cuya impenetable espesura se esconde la formidable lagartija mira estos edificios San Marcos de Venecia Santa Sofía el Escorial ay Sidora yo te amo yo te idolatro qué hermoso es el mundo qué bella está la tarde cómo alumbra el sol qué linda eres y yo qué feliz pasaban otras parejas como ellos pasaban perros algún guardia civil acompañando una criada decente pastores conduciendo cabras pasaban también hormigas y de cuando en cuando pasaba rapidísima por el suelo la sombra de un ave que volaba por encima de sus cabezas y ellos charla que charla Miquis empezó contándole su historia de estudiante toda de peripecias graciosas su hermano mayor Alejandro Miquis que estudiaba leyes había muerto algún tiempo antes de una enfermedad terrible Augusto despuntaba desde muy niño por la medicina y jamás vaciló en la elección de carrera su padre le enviaba 35 duros al mes y él sabía arreglarse había tenido 17 patronas entregábale las mesadas y tenía además el encargo de vigilarle y darle consejos un hombre de posición humilde y sanas costumbres bastante viejo amigo y aún algo pariente de los Miquis del Toboso este bravo manchego se llamaba Matías Alonso y era conserje de la casa de Eransis al oír este nombre Isidora palideció y el corazón saltó en el pecho su espontaneidad quiso decir algo pero se contuvo asustada de las indiscreciones que podría cometer después salió a relucir el tema más común en estos paseos de parejas hablaron de aspiraciones del porvenir de lo que cada cual esperaba ser Miquis habló seriamente sin dejar a su expresión irónica por ser la ironía más que su expresión su cara misma él esperaba ser un facultativo de fama y operador habilísimo llevaría un sentido por cada operación y viviría con lujo sin olvidar a su bondadoso y honrado padre labrador de mediana fortuna que tantos sacrificios hacía para darle carrera en cuanto esta fuese concluida pensaba el buen Miquis hacer oposición a una plaza de hospitales en los hospitales decía en esos libros dolientes es donde se aprende allí está la teoría unida a la experiencia por el lazo del dolor el hospital es un museo de síntomas un riquísimo adlas de casos todo palpitante todo vivo lo que falta un enfermo le sobra otro y entre todos forman un cuerpo de doctrina allí se estudian mil especies de vidas amenazadas y mil categorías de muertes las infinitas maneras de quejarse acusan los infinitos modos de sufrir y estos las infinitas clases de lesiones que afligen al organismo humano de donde resulta que el supremo bien la ciencia se nutre de todos los males y de ellos nace así como la planta de flores hermosas y aromáticas es simplemente una transformación de las sustancias vulgares o repugnantes contenidas en la tierra y en el estiércol pensaba Miquis trabajar y aplicarse mucho sin desdeñar espectáculo triste ni dolencia asquerosa ni agonía tremenda porque de todas estas miserias había de nutrir su saber después vendrían las visitas bien remuneradas las consultas pingües él se dedicaría a una especialidad al fin completaría sus satisfacciones abonándose a diario a la ópera para que su espíritu cansado del excesivo roce con lo humano se restaurase en las frescas auras de un arte divino luego tocaba Isidora explanar sus pretensiones pero le era tan difícil hacerlo sus ideales eran confusos y su posición particular su delicadeza no le permitían hablar mucho de ellos si dijera todo lo que podía decir Miquis se asombraría se quedaría hecho un poste pero no no podía explicarse con claridad la cosa era grave quizá entre el presente triste y el porvenir brillante habrían de mediar los enojos de un pleito cuestiones de familia escándalos revelaciones proclamación de hechos hasta entonces secretos y que llenarían de asombro a la buena sociedad a la buena sociedad fijarse bien de madre entre tanto únicamente se podría decir que ello no era lo que parecía que ella no era Isidora Rufete sino Isidora a su tiempo madurarían las uvas a su tiempo se sabría el apellido la casa el título vivir para ver estas cosas no ocurren todos los días pero alguna vez pasó un naranjero son de cascara fina preguntó Mickey al comprar cuatro naranjas toma cómete esta para que se te vaya refrescando la sangre la fluidez de la sangre despeja el cerebro da claridad a las ideas así es prosiguió Isidora con cierta fatuidad mal disimulada que si me preguntas cosas que no sean de lo que ahora está pasando quizá no te podré contestar que sé yo lo que será de mí conseguiré lo que deseo y lo que me corresponde hay tanta picardía en este mundo verdaderamente que sí dijo Augusto en el tono más enfáticamente burlesco que usar sabía el mundo es una sentina una cloaca de vicios en él no hay más que dolor y falsía malo es el mundo malo duro en él en cambio nosotros somos muy buenos somos ángeles la culpa toda es del pícaro mundo desentunante es el gato hija mía el gato autor de todas las fechorías que ocurren en el cosmos al mundo pillín si yo te cogiera pero ven acá alma mía puesto que vas a dar un salto tan brusco en la escala social dime allá en esos olimpos te acordarás del pobre miquis pues no me he de acordar serás entonces un médico célebre y tan célebre vamos a lo principal y tendrás a menos ser esposa de un galeno de de un qué de una notabilidad no poco entiendo de cosas del mundo pero me parece que los grandes doctores pueden casarse con con las reinas con las emperatrices y sobre todo chico añadí Isidora de algo ha de valer que nos conozcamos ahora y lo que es a mí cuánta ternura brilló en sus ojos mirando a miquis que la devoraba con los suyos lo que es a mí no me andí imponer un marido que no sea de mi gusto aunque esté más alto que el sol bendita sea tu boca exclamó Augusto apoderándose de las dos manos de ella ay prenda qué fría tienes las manos y las tuyas qué calientes Isidora volvió a pensar en que nunca más saldría a la calle sin guantes querrá siempre a este pobre miquis que te quiere más desde que te vi en Leganes me estoy muriendo no sé lo que me pasa no estudio no duermo no puedo apartar de mí esos ojos ese perfil divino y todo lo demás ella empezó a comer otra naranja y él la miraba embebecido nunca le había parecido tan guapa como entonces sus labios empapados en el ácido de la fruta tenían un carmín intensísimo hasta el punto de que allí podían ser verdad los rubíes montados en versos de que tanto han abusado en los puentes sus dientecillos blancos de extraordinaria igualdad y finísimo esmalte mordían los dulces cascos como eva la manzana pues desde entonces acá el mundo no ha variado en la manera de comer fruta saboreando aquella Isidora ponía en movimiento los dos hoyuelos de su cara que ya se ahondaban ya se perdían jugando con la piel la nariz era recta sus ojos claros serenos y como velados eran según decía Mikis de la misma sustancia con que Dios había hecho el crepúsculo de la tarde Mikis intentó abrazarla Isidora había despuntado un casquillo con intención de comérselo variando de idea al ver las facciones de su amigo tan cerca de las suyas alargó un poco la mano y puso el pedazo de naranja entre los dientes de Mikis él se comió lo que era de comer y retuvo un rato entre sus labios las yemas de aquellos dedos rojos de frío Isidora se levantó bruscamente y echó a correr por el sendero corrieron corrieron ya te cogí exclamó Augusto fatigadísimo y sin aliento apoderándose de ella perla de los mares antes de cogerte se ahoga uno formalidad formalidad señor doctorcillo dijo Isidora poniéndose muy seria formalidad el amor el amor es vida sangre juventud al mismo tiempo idea y juguete no es la tabla de logaritmos ni el fuero juzgo ni las ordenanzas de aduanas juicio mucho juicio señor Mikis el juicio está claro señorita yo sé lo que me digo oye bien por mi padre que es lo que más quiero juro que me caso contigo uy que prisa está dicho mira este un Mikis no vuelve atrás un renón mente la palabra de un Mikis es sagrada anda 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 soy del toboso de ese pueblo ilustre entre los pueblos ilustres un tobosino no puede ser traidor pero puede ser tinaj no te rías esto es serio estamos hablando de la cosa más grave de la cosa más trascendental y era verdad que estaba serio no nos detengamos aquí dijo Isidora viendo que el estudiante buscaba un sitio para sentarse hace fresco sigamos en otra parte hablaremos mejor ¿a dónde quieres llevarme? yo no voy sino a mi casa por ahora bajemos a la castellana para que veas cosa buena sí, sí a la castellana mi tío el canónigo me decía que es cosa sin igual la castellana escribiré mañana a tu tío el canónigo ¿para qué? para pedirte agárrate de mi brazo vamos a prisa cuando digo que me caso sí, estudiante y todo mi padre pondrá el grito en el cielo pero cuando te conozca cuando vea esta joya desprendida de la corona del omnipotente las risas de Isidora oíanse desde lejos al llegar al barrio de Salamanca guardaron más compostura y desenlazaron sus brazos descendían por la calle de la S cuando Isidora se detuvo asombrada de un rumor continuo que de abajo venía cuatro ¿hay aquí algún torrente? preguntó a Mikes sí torrente hay de vanidad coches sí, coches mucho lujo mucho tren esto es una gloria arrastrada Isidora Isidora no volvía de su asombro era el momento en que la aglomeración de carruajes llegaba a su mayor grado y se retardaba la fila la obstrucción del pasín pacientaba a los cocheros dando algún descanso a los caballos Mikes veía lo que todo el mundo ve muchos trenes algunos muy buenos otros publicando claramente el quiero y no puedo en la flaqueza de los caballos vejez de los arneses y de esta tristeza especial que se advierte en el semblante de los cocheros de gente tronada veía las elegantes damas los perezosos señores acomodados en las blanduras de la berlina alegres mancebos guiando faetones y mucha sonrisa vistosa confusión de colores y líneas pero Isidora para quien aquel espectáculo además de ser enteramente nuevo tenía particulares seducciones vio algo más de lo que vemos todos era la realización súbita de un presentimiento tanta grandeza no le era desconocida había soñado la había visto como ven los místicos el cielo antes de morirse así la realidad se fantaseaba a sus ojos maravillados tomando dimensiones y formas propias de la fiebre y del arte la hermosura de los caballos y su grave paso y gallardas cabezadas eran a sus ojos como a los del artista la inverosímil figura del hipógrifo los bustos de las damas apareciendo entre el desfilar de cocheros tiesos y entre tanta cabeza de caballos los variados matices de las sombrillas las libreas las pieles producían ante su vista un efecto igual al que en cualquiera de los otros produciría la contemplación de un magnífico fresco de apoteosis donde hay ninfas pegasos nubes carros triunfales y flotantes paños que gente aquella tan feliz que envidiable cosa aquel ir y venir en carruaje viéndose saludándose y comentándose era una gran recepción dentro de una sala de árboles un rigodón sobre ruedas qué bonito mareo el que producían las dos filas encontradas y el cruzamiento de perfiles marchando en dirección distinta los jinetes y las amazonas alegraban con su rápida aparición el hermoso tumulto pero de cuando en cuanto la presencia de un ridículo Simón lo descomponía debían prohibir dijo Isidora con toda su alma que vinieran aquí esos horribles coches de peseta déjalos en ellos van quizá algunos prestamistas que vienen a gozarse en las caras aburridas de sus deudores los de las berlinas el Simón de hoy es el landó de mañana esto es una noria cuando un canjirón se vacía otro se llena apareció un coche de gran lujo con lacayo y cochero vestidos de rojo el rey Amadeo dijo Minkis el rey mira mira Isidora no me quitaré yo el sombrero como esos tontos si apenas le saludan observó Isidora con lástima pues cuando vuelva a pasar le hago yo la gran cortesía mi tío el canónico dice que está excomulgado este buen señor pero el rey es el rey pasado su primer arrobamiento Isidora empezó a ver con ojos de mujer fijándose en detalles de vestidos sombreros adornos y trapos qué variedad de sombreros mira este mira aquel Minkis vaya un vestidito tú por qué no montas al caballo para parecerte aquel joven es un cursi y tú un veterinario qué hermosas son las mantillas blancas es moda nueva quiero decir moda vieja que han desenterrado ahora creo que es cosa de política mi tío el canónico decía oye hazme el favor de no nombrarme más a tu tío el canónico quiero decir a mi querido tío esto de las mantillas blancas es una manifestación una protesta contra el rey extranjero qué salado si yo tuviera una mantilla blanca también me la pondría y yo te ahorcaría con ella ordinario tonta esta gente afirmó Isidora con mucho tesón sabe lo que hace es la gente principal del país la gente fina decente rica la que tiene la que puede la que sabe trampas fanatismo ignorancia presunción pues y tú grosero salvaje pedante Isidora mira que eres mi mujer yo mujer de un albéiter Isidora mira que te cojo y ni tu tío el canónico te saca de mis manos basta de bromas vaya que te tomas unas libertades nuestros gustos son diferentes su gusto de usted señora se moldará al gusto mío eso se lo enseñará a usted mi secretario que es una vara de fresno a mí tú exclamó ella con brío deteniéndose y mirándole no hagas caso te quiero como la medicina haz de mí lo que gustes eso es otra cosa cuando nos casemos como yo he de ganar tanto dinero tendrás tres coches catorce sombreros y la mar de vestidos si yo no me caso contigo declaró la joven en un momento de espontaneidad había en su expresión un tonillo de lástima impertinente que poco más o menos quería decir si yo soy mucho para ti tan pequeño falta saberlo te casarás por fuerza te obligaré tú no me conoces soy un tirán un monstruo un handeislandia beberé tu sangre ¿qué es eso de handeislandia? preguntó ella en su prurito de ilustrarse handeislandia es berenjenas déjese ustedes sabidurías coser planchar y espumar el puchero no espumaré yo el tuyo paleto marquesa de pañuelo de hierbas sacamuelas los dos echaron la raíz no te quiero murmuró Isidora pues me he hecho a llorar no te quiero ni pizca ni esto pues yo te adoro mientras más me deseñas más me gustes cuando pienso que ya se acerca la hora de separarnos no sé qué me da se me antoja robarte y cuánta gente a pie exclamó ella sin hacer caso de las gracias de Augusto aquí en días de fiesta verás a todas las clases sociales vienen a observarse a medirse y a ver las respectivas distancias que hay entre cada una para saltarse el caso es subir al escalón inmediato verás muchas familias elegantes que no tienen que comer verás gente dominguera que es la fina crema de la cursilería reventando por parecer otra cosa verás también despreocupados que visten con seis monedas de atraso verás hasta las patronas de huéspedes disfrazadas de personas y las costureras queriendo pasar por señoritas todos se codean y se toleran todos porque reina la igualdad no hay ya envidia de hombres ilustres sino de comodidades como cada cual tiene ganas rabiosas de alcanzar una posición superior principio por aparentarla las improvisaciones estimulan el apetito lo que no tiene se pide y no hay un solo número uno que no quiere elevarse a la categoría de dos el dos se quiere hacer pasar por tres el tres hace creer que es cuatro el cuatro dice si yo soy cinco y así sucesivamente ya se van los coches dijo Isidora que apenas había oído la charla de su amigo era tarde llegaba el momento en que cual se obedecieran a una consigna los carruajes rompen filas y se dirigen hacia el prado es tan reglamentario el paseo que todos llegan y se van a la misma hora Isidora notó la confusión del desfile al galope tomándose unos a otros la delantera escurriéndose los más osados entre el tumulto y oía con delicia el chasquido de látigos de los cocheros y aquel profundo rumor de tanta y tanta rueda pautando el suelo húmedo entre los crujidos de la grava ella habría deseado correr también su corazón su espíritu se iban con aquel oleaje allá lejos brillaban ya no pocas luces de gas entre el polvo del prado aquella neblina que se forma con el vaho de la población las evaporaciones del riego y el continuo barrer de que son escobas las colas de los vestidos se iban iluminando hasta formar una claridad fantástica cual irradiación lumínica del suelo mismo viendo como los coches se perdían en aquel fondo Isidora apresuró el paso vámonos por aquí dijo Mikis desviándola de los paseos para subir hacia el sanadero y acortar camino Jesús siempre me llevas por lo más feo por donde no se encuentran más que tíos hay también aquí ventorrillos ¿quieres que comemos juntos? iremos a una zonda no, no y no basta de paseos esto no está bien ¿qué se dirá de mí? para calaverada basta maldita sea la hora en que nací gruñó el estudiante dejarte ahora separarnos ¿vas a tu casa? sí, hombre ¿qué dirán? sí ¿qué dirán los marqueses de relimpio? no son marqueses pero son personas honradas ¿quieres ir esta noche al teatro real? el teatro real otro golpe mágico en el corazón y en la mente de la sobrina del canónico pero ¿a eso que llamas paraíso? ¿van personas? ¿personas decentes? lo más decente de Madrid la flor y nata como no estaba bien que ella saliese sola con miquis por la noche convinieron en que éste convidaría también a las niñas de relimpio a esto debía anteceder la presentación reglamentaria de Augusto en el domicilio de doña Laura para lo que se acordó tras cortas vacilaciones una mentirjilla venía Isidora diría que al volver a su casa desde la de su tía se había encontrado al joven amigo íntimo deudo y a un pariente lejano del señor de su tía no ya estudiante sino médico hecho y derecho y bien podía prestar servicios tan excelentes como gratuitos a una familia que no gozaba de perfecta salud despidieronse con fuertes apretones de manos que a miquis no le parecían nunca bastante fuertes Isidora subió sumamente fatigada las de relimpio le dijeron que había venido a visitarla un caballero de muy buen porte entró la joven en su cuarto donde la esperaba una gratísima sorpresa sobre la cómoda había una tarjeta con el pico doblado capítulo quinto una tarjeta el corazón quería salirsele del pecho al ver los bonitos caracteres que decían el marqués diudo de sal de oro largo rato estuvo perpleja la cartulina en la mano sin apartar los ojos del sortilegio que sin duda contenían las letras negras del nombre y las pequeñitas de las señas Jorge Juan XIII las emociones varias que se sucedieron en Isidora las cosas que pensó en rápido giro de la mente no son para contadas todo se resolvió en alegría de la que se derivaban como de rico manantial diversas corrientes de sentimientos expansivos a saber un profundo agradecimiento al distinguido caballero que la visitaba y un deseo vivo de que llegase pronto muy pronto lo más pronto posible el día siguiente su buen tío había escrito a dos principales señores de Madrid hijo y padre para que la ampararan defendieran y aconsejaran en el grave negocio de reclamar a su posición y herencia cosa extraña y digna de gratitud una de las personas a quienes venía recomendada el hijo el marqués de sal de oro de cuya gallardía y proezas galantes habían llegado noticias al mismo tome yoso no esperaba ser visitado por ella sino que dando una prueba más de su acatamiento al bello sexo apresurábase a visitarla en tan humilde morada y como la impresionable joven cuando se entretenía en ver las cosas por su padre de sueña y en hacer combinaciones felices llegaba a límites incalculables empezó a ver llano y expedito el camino que antes le pareciera dificultoso pensó que se le abrirían voluntariamente las puertas que creyó cerradas y que todo iba bien perfectamente bien usando entonces de aquella propiedad suya que ya conocemos dio realidad en su mente al marqués de saldeoro favorito de las damas según decían lenguas mil le tuvo delante le oyó hablar agradecida le preguntó ruborizada construyó si así puede decirse con material de presunciones y elementos fantásticos la visita personal que al siguiente día no podía menos de realizarse consecuencias precisas de esta febril concomitancia con un personaje a quien adornado suponía de seductoras cualidades fueron un desdén muy vivo hacia el pobre mitris y una vergüenza de las escenas de aquel día el paseo con el estudiante la escena del ventorrillo la vil tortilla cebolluna las naranjas comidas en campo raso las confianzas las carreritas se reprodujeron en su imaginación como un sabor amargo y malsano haciendo salir el rubor a su semblante habían sido aquellas aventurillas tan contrarias a su dignidad y a su posición futura que diera cualquier cosa porque no hubieran pasado tan metida en sí misma estaba con estos bochornos y aquellas alegrías que apenas comió como recordará en la mesa que debía hablar algo de Augusto para preparar su presentación dijo que era un estudiante pobre un buen chico hijo de labradores algo tocado de la cabeza más músico que médico y más médico que fino cuando Augusto llegó negó a Isidora a ir al teatro porque le había dado jaqueca Emilia y Leonor no quisieron ir tampoco y el buen estudiante quedó en la situación más desairada del mundo pero como era tan listo y maravillosamente a todos se plegaba hasta dominar las situaciones más difíciles bien pronto cautivó a la familia con sus tonaires doña Laura propuso jugar a la brisca trajo don José de su cuarto una sebosa baraja y en el comedor bajo la pestífera llama del petróleo mal encendido formaron el más alegre corrillo que vieron casas de huéspedes huyendo de tanta vulgaridad retiró a Isidora a su cuarto donde se encerró ese pobre Miquis decía es un buen muchacho pero tan ordinario pobrecillo me da lástima de él pero ¿qué puedo hacer? ¿puedo hacer yo que las cosas sean de otra manera que como Dios las ha dispuesto? Está que ni pintado para Emilio o para Leonor me alegraré mucho de que sea un hombre de provecho necesitará protección de las personas acomodadas y en lo que de mí dependa se acostó no para dormir sino para seguir dando vida ficticia en el horno siempre encendido de su imaginación a la visita del día siguiente y a las consecuencias de la visita el marqués de Saldeoro entraba ella le recibía medio muerta de emoción le hablaba temblando él le respondía finísimo y que claramente le veía ella rebuscaba las palabras más propias cuidando mucho de no decir un disparate por donde se viniera a conocer que acababa de llegar de un pueblo de la mancha él era el más cumplido caballero del mundo ella se mostraba muy agradecida él dejaría su sombrero en un sillón ella tendría cuidado de ver si alguna silla estaba derrengada no fuera que en lo mejor de la visita hubiera una catástrofe él había de dirigirle alguna galantería discreta ella tenía que prever todas las frases de él para prepararse y tener dispuestas ingeniosas contestaciones cielo santo y aún faltaba una larga noche y la mitad de un larguísimo día para que aquel desvarío fuera realidad era preciso arreglar el cuarto lo mejor posible ¿qué pensaría el caballero ante aquellos miserables trastos? Isidora no podía mirar sin sentir pena las tres láminas que hornaban las paredes empapeladas de su cuarto aquí una vieja estampa sentimental representaba a la princesa Poniatowski en el momento de recibir la noticia de la muerte de su esposo allí el cuadro del hambre enfrente dos amantes escuálidos desmirriados y de pie muy pequeño él de casaca con mangas de pernil ella con sombrero de dos pisos se juraban fidelidad junto a un arroyo si doña Laura no se incomodase Isidora arrojaría a la calle las tres laminotas pues irá cómoda con su cubierta de ure manchado más valía no verla pero ella se levantaría temprano y fregotearía bien la cómoda el lavabo de tres patas y haría maravillas de orden y limpieza después compraría una corbata bonita rogaría doña Laura que le dejase traer de la sala dos sillas de Damasco con sus fundas de percal en fin no contenta con pensar lo que pasaría el siguiente día pensó los sucesos del tercer día y los del otro y los del mes próximo y los del año venidero y los de dos tres o cuatro años más dejemos la mal dormida abrazada consigo misma a las altas horas de la noche cuando todo ruido cesara en la casa era aquello felicidad o martirio dice Mikis y quizás dice bien que no existiría ni siquiera el nombre de felicidad si no se hubieran dado al hombre como se da al niño el juguete el consuelillo de esperarla capítulo sexto hombres aquella buena mujer que paré por medio de la sanguijuelera vivía tenía por consorte un rico mercader americano entiéndase bien que lo de rico se le aplica por ser tal su apellido se llamaba modesto rico y lo de americano por tener un establecimiento no en las américas que están en la otra banda del mar sino en aquellas menos pingües y lejanas que se extienden por la ribera llamada de curtidores pasan la procelosa ronda de Toledo y van a perderse entre basuras escombros y residuos de carbón en las pampas de la arganzuela cerca de donde por fétidas bocas arroja Madrid sobre el manzanares lo que no necesita para nada modesto rico tenía un tingladillo de clavos usados espuelas rotas hebillas cerraduras mohosas jaulas de loros abolladas alambreras y tinteros de cobre era además la añador y la añaba de lo lindo ganaba poco y este poco se lo quitaba su afición a la horchata de cepas animal más digno de desprecio y lástima no se ha visto ni verá una y otra vez en el curso de la semana y principalmente los domingos y lunes hacía sus cuentas sobre las costillas de su mujer con una vara de acebuche o simplemente con la mano más dura que granito pues de esta unión había nacido un niño el más bonito el más gracioso el más esbelto el más engañador y salado que en el barrio había contaba la sazón diez años que parecían doce según estaba el rapaz despigado y suelto su cara era fina y sonrosada el corte de la cabeza perfecto los ojos luceros la boca de ángel chapada a lo granuja las mejillas dos rosas con rocío de fango y su frente clara despejada y alegre rodeada de graciosos rizos convidaba a depositar besos mil en ella por estas lindezas por la soltura de sus miembros y gallardía de su cuerpo alto y delicado estaba más orgullosa de él su madre que se hubiera parido un príncipe hablaba el lenguaje de su edad con graciosos solecismos comiéndose medio idioma y deshuesando el otro medio si en el cielo hay algún idioma o dialecto el oír cómo le destrozan los ángeles será el mayor regocijo y entretenimiento del padre eterno hacía grandes esfuerzos angustias a quien llamaban también palo con ojos por poner sobre aquellas tiernas carnes ropa apropiada a la preciosa cara y al bonito cuerpo de su hijo su pobreza no le permitía el lujo más ansiado de su corazón pero allá Dios le daba a entender con guiñapos del rastro y otros arreglados por ella conseguía vestirle a su placer y se recreaba en él mirábase en aquel espejo que era su vida y sus amores se enchía de satisfacción oyendo los encomios que del muchacho hacían las vecinas para los domingos tenía un pantalón azul más bien recortado que corto unas botas usadas de segunda mano o mejor de segundos pies y una camisola que su madre cuidaba de planchar el sábado pero lo más lindo era una chaquetilla de filpa roja tan raída como bien ajustada sobre la cual liaba a angustias una faja hecha de dos o tres cintas de colores perfectamente cosidas con lo que el muchacho parecía un sol más que un príncipe algo de sobrenatural en belleza y gallardía como un niño Jesús vestido de torero desde que apareció por primera vez en la calle de moratines le pusieron por apodo el majito y así se llamó toda su vida su nombre era Rafael decían los vecinos que todas aquellas galas habían sido de niños muertos y de despojos allegados sabe Dios como del oscuro borde de la tumba no nos corresponde aclarar esto y tuvieran o no razón las murmuradoras ello es que el majito estaba majísimo con aquellos arreos lo que vamos a contar pasó en un domingo el majito salió brincando de su casa para ir a enredar a las ajenas miróle salir gozosa palo con ojos mas no era fácil que el regocijo se pintase en su cara por tenerla casi toda cubierta con un pañuelo a causa del dolor de muelas y de la hinchazón que estaba sufriendo aquel día y aún así no faltaban alrededor de su frente las sortijillas pegadas con tragacanto ni la canastilla y peines era la carátula más grotesca que imaginarse puede pues uno de los lados de su rostro parecía calabaza y era tan el peso que no separaba de aquella parte la mano el majito se metió de un salto en la tienda de la sanguijolera esta solía mimarle y le obsequiaba unas veces con piñones y otras con azotes hola lagartijilla ya estás aquí no enredes en la tienda porque vas a cobrar y pecado en el taller Dios le tenga ya aquel día aunque era festivo el soguero tenía trabajo hasta las doce no había querido ir Mariano pero su severa tía le cogió por una oreja y valiente holgazán y pecado volvió a preguntar el majito te digo que está en el trabajo no te montes sobre la tinaja si me la rompes vas a ver eh no te encarames te vas de aquí más pronto que la vista ¿en dónde está pecado? para preguntar los sabios y los chicos la sanguijuelera cansada de responder a la misma pregunta le cogió con una mano los dos carrillos estrujándoselos con lo que la boca de majito resultó como una guinda le dio un beso en ella diciéndole qué pesado eres y qué re bonito suéltame vieja exclamó Rafael limpiándose la cara eso es frótate bobo me has llenado de babas y pecado toma pecado y le arreó dos nalgadas como un jilguero saltó el majito y de un brinco se puso en el pasillo y de otro brinco en el patio interior y con un tercer brinco se metió en el aposento donde encarnación vivía el cual no era notable por su desahogo ni por sus claridades difícilmente se podría determinar sin tener costumbre de andar dentro de tal laberinto lo que allí había pero el majito que conocía el local como un ratón conoce las entradas y salidas de la casa que habita subió a eminencias que parecían camas descendió a negros abismos que parecían arcones abiertos trepó por las gastadas graderías de un estante viejo se arrastró por suelos polvorientos metió su brazo por tortuosas grietas formadas de informes bultos arrimados a la pared sin duda buscaba algo su flexible cuerpecillo se escurría y deslizaba en silencio de hueco en hueco hasta que al fin apoyado en un cofre dio una voltereta agitando las patitas en el aire y se sumergió como el nadador en persecución de la perla era un rincón oscuro polvoroso lleno de cachivaches antes apreciables al tacto que era vista objetos de cartón de cuero de metal algo como mochilas bayonetas cartucheras trozos de herreos militares desechados por inútiles en la liquidación de un bazar de juguetes el majito miró y se estuvo quieto atento sus ratoniles ojos veían en la oscuridad aquel montón de cosas era un cuadro en las profundidades del mar con ansiedad de buzo y resplandor de mariscos entre el lívido verdor del agua las arañas se paseaban sobre los objetos pero Rafael no les tenía miedo las correderas entraban y salían por los intersticios huyendo azoradas al ruido pero el majito tampoco les tenía miedo estuvo un rato en acecho dudoso mirando y eligiendo fuerte cosa era decidir cuál objeto tomaría por último decidido tiró de una brillante empuñadura y sacó un sable después revolvió el conjunto y vio un brillo seductor de galones diole un salto el corazón derratero y tomó lo que brillaba era un sombrero que parecía escudilla un rost de cartón deforme cuarteado pero con tres tiras de papel dorado pegadas en redondo el majito que tampoco sabía del mundo sabía que los tres entorchados son la insignia del capitán general y que esta es la jerarquía más alta del ejército vaya usted a averiguar dónde esos diálogos de chicos aprenden estas cosas se puso el rost y vio que era bueno empuñó el sable era un palito pinchante amarrado a una empuñadura de metal que en su origen parecía haber sido asa de un brasero de cobre había en la prenda militar una fabricación tosca pero ingeniosa que denotaba tanta habilidad como falta como falta de medios autor y dueño de aquellos arreos era como se habrá comprendido el famoso pecado gran amigo de cosas de guerra y que desde su tierna infancia se mostraba muy precoz para las artes mecánicas el apandaba no se sabe dónde aunque es de presumir que fueran sus viajes por las américas restos de juguetes pedazos de hojalata de madera de hierro y con un clavo viejo una cuerda una navaja rota y un enorme guijarro que servía de martillo y de piedra de afilar hacía maravillas en cuanto al rost justo es consignar que no vino a sus manos por causa de rapiña sino que lo cogió en la calle en el momento de caer de un balcón arrojado por unos niños era pieza lastimosa pero como se transformó en sus hábiles manos puso le visera que no tenía para lo cual le bastó media suela de una zapatilla lo moldeó y le dio forma que casi había perdido adornólo con una vistosa placa que sacó de la chapa circular de un botecillo de betún y por último con ciertos tirajos de papel dorado sutilmente desprendidos de una caja de mazapán le puso sus tres entorchados muy bien así se hacen las cosas el rost tuvo en sus orígenes plata y oro insignias de comandante pecado le hizo ganar de un salto la mayor jerarquía militar con una prontitud que envidiaría la misma gaceta hola dejemos a majito con el rost encasquetado el sable en la derecha mano en actitud tan belicosa que si le viera el sultán de marruecos convocara a toda su gente a la guerra santa con la mano siniestra se limpió el polvo y las telarañas que no querían desprenderse de la celpa de su chaqueta y dando después tres o cuatro brincos se puso en la calle gritando con todo el vigor de su pecho infantil soy prim ser prim ilusión de los hijos del pueblo en los primeros albores de la ambición cuando los instintos de gloria comienzan a despuntar en el alma entre el torpe balbucir de la lengua y el retoñar casi insensible de las pasiones esta ilusión que era entonces común en las turbas infantiles a pesar de la reciente trágica muerte del héroe se va extinguiendo ya conforme se desvanece aquella enérgica figura pero aún hoy persiste algo de tan bella ilusión aún se ven zamacucos de cinco años con un palo al hombro y una gorra de papel en la cabeza que quieren ser prim o ser O'Donnell lástima grande que esto se acabe y que los chicos que juegan al valor no pueden invocar otros nombres que los garrulos motes de los toreros ya lo hicimos dijo encarnación mirando al majito apando los chirimbolos y cuando el otro venga tendremos la de no te menes el majito se dejó ir con grave paso por la calle de moratines abajo era el día ventoso frío y seco hijo maldito de la malditísima primavera de Madrid la pluma del rost del majito porque una pluma de pavo tenía se torcía con la fuerza del viento la cola de las gallinas que andaban por la calle se doblaba también obligándolas a dar tumbos entre el fango todo lo que colgaba de las paredes ropa trapo sogas se ponía horizontal balanceaban sedas vacías de cobre colgadas en la puerta del barbero las faldas de las mujeres se arremolinaban se rompían las vidrieras los hombres se iban sujetando con la mano sus gorras y sombreros los curas apenas podían andar todo lo flotante tendía a tomar la horizontal y en medio de esta desolación relativa el majito avanzaba tieso y altanero como hombre supidamente convencido de la importancia de sus funciones en la calle de Rocilla tenía ya un séquito de seis muchachos en la del labrador ya se le había incorporado una partida de diecisiete entre hembras y varones siendo las primeras cosa extraña las que más bulla metían los tres chicos del capatá de la fundición de hierro salieron batiendo marcha sobre una plancha de latón y pronto se agregaron a ellos para aumentar tan dulce orquesta los dos del tendero tañendo esas delicadas sonatas de navidad que consisten en descargar golpes a compás sobre una lata de petróleo eran estos enemigos del género humano pequeñuelos y sucios calzaban botas indescifrables pues no se podía decir a ciencia cierta donde acababa la piel y empezaba el cordobán estaban galoneados de lodo desde la cabeza a los pies si la basura fuera una condecoración los nombres de aquellos caballeritos se cogerían toda la guía de forasteros al desembocar el ya crecido ejército en la plaza de las peñuelas centro del barrio agregose una chiquillería formidable eran los dos nietos de la tía gordita los cuatro hijos de Ponce el buñolero las del sacamuelas y otros muchos mayor variedad de aspecto y de fachas en la unidad de la inocencia picaresca no se ha visto jamás había caras dívidas y rostros siniestros entre la muchedumbre de semblantes alegres el raquitismo heredado marcaba con su sello amarillo multitud de cabezas inscribiendo la predestinación del crimen los cráneos achatados los pómulos cubiertos de granulaciones y el pelo ralo ponían una máscara de antipatía sobre las siempre interesantes facciones de la niñez en un momento se vio a la partida proveerse de palos de escoba cañas varas con esa rapidez puramente española que no es otra cosa que el instinto de armarse y sin saber cómo surgieron picudos gorros de papel con flotantes cenefas que arrebataba el viento y aparecieron distintivos varios hechos al arbitrio de cada uno en una página de la historia contemporánea puesta en aleluyas en un olvidado rincón de la capital fueran los niños hombres y las calles provincias y la aleluya habría sido una página seria demasiado seria y era digno de verse cómo se coordinaba poco a poco el menudo ejército cómo sin prodigar órdenes se formaban columnas cómo se eliminaba a las hembras aunque alguna hubo tan machorra que defendió pescozones su puesto y jerarquía crecía el estrépito engrosaban las haces ¿de dónde había salido toda aquella gente? eran la discordia del porvenir una parte crecida de la España futura tal que si no le quitaran el sarampión las viruelas las fiebres y el raquitismo nos daría una estadística considerable dentro de pocos años eran la alegría y el estorbo del barrio estímulo y apuro de sus padres desertores más bien que alumnos de la escuela un plante del que saldrían quizá hombres de provecho y sin duda vagos y criminales de su edad respectiva poco puede decirse eran niños y tenían la fisonomía común a todos los niños la cual como la de los pájaros no determina bien los años de vida la variedad de estaturas más bien indicaban los grados de robustez o cacoquimia que los años transcurridos desde que vinieron al mundo el mal comer y el peor vestir pasaba sobre todos un triste nivel algunos llevaban entre sus labios a modo de cigarro un caramelo largo de esos que parecen cilindro de vidrio encarnado y con un fácil movimiento de succión lo hacían entrar en la boca o salir de ella repitiendo este gracioso mete y saca con presteza increíble el militar paseo tenía por música además del estruendo de las latas el reír inmenso de la bandada el pío pío mezclado de voces prematuramente roncas y salpicado de esos dicharachos que al ser escupidos de la boca de un niño nos recuerdan al feo abejón cuando sale zumbando del cálido de la azucena había en las filas genacuajos de dos pies de alto con las patas en curva y la cara mocosa que blasfemaban como carreteros había quien mudando los dientes escupía por el colmillo había quien llevaba una corilla de cigarro detrás de la oreja y una cájara de fósforos en un hueco que no bolsillo de la ropa había piernas blancas desnudas asomándose a las ventanas de un pantalón que a pedazos se caía había zancas negras esbeltas cinturas ceñidas por sucia cuerda o por tirajo informe chaquetones que fueron de abuelos y calzones que fueron mangas blusas que aún se acordaban de haber sido chalecos gorras peludas que fueron ahí manguito de elegantes damas pero la animación principal de aquel cuadro era un centellear de ojos y un relampaguear de alegría es divertidísimo con aquel lenguaje mudo decía claramente el infantil ejército ya somos hombres cuántas pupilas negras brillaban en el enjambre con destellos de genio y chispazos de iniciativa en cuántas actitudes se observaban pinitos de fierez allí la envidia aquí la generosidad no lejos el mando más allá el servirismo claros embriones de egoísmo en todas partes en aquel murmullo se concentraban los chillidos para decir somos granujas no somos aún la humanidad pero sin croquis de ella España somos tus polluelos y cansados de jugar a los toros jugamos a la guerra civil 2 llegaron la vía férrea de circunvalación que corta el barrio sin vallas sin resguardo alguno la miseria se familiariza con el peligro como con un pariente sintieron silbar la máquina y los condenados se pusieron a bailar sobre los carriles deshaciendo al tren mugidor que venía lo azuzaban lo escarnecían hasta que apareció la locomotora en la curva y al verla cerca se dispersaron como bandada de gorriones el tren de mercancías pasó enorme pesado haciendo temblar la tierra y ellos a un lado y otro de la vía lo saludaban con espantosa rechifla lo amenazaban con puños y palos lo trataban de tú remedaban con insolente escarnio los bufidos de la máquina el desengonzado movimiento de las bielas y por último pusieron al guardafreno como hoja de perejil el tren les hacía tanto caso como una nube de mosquitos y desapareció dejando atrás su humo y su ruido volvióse a ordenar la hueste y siguieron marchando con el majito a la cabeza todavía mandaba goza goza del brillo de tu alta posición que tiempo vendrá en que las grandezas se humillen y las altas torres se desplomen avanzaban por la planicie que se extiende entre el hospital del niño Jesús y los collados álidos que rodean el barranco allí no hay casas todavía es decir no hay miseria ¿quién diréis que salió recibirlos? pues un pavo que habitaba en Muradar próximo y que todas las mañanas se paseaba solo por el llano con la gravedad enfática que tanta semejanza le da con ciertos personajes el pavo los miró ellos lo miraron y se detuvieron hizo él la rueda y les echó una arenga es decir que después de soltar dos o tres estornudos que son la interjección natural del pavo le soltó esa carcajada que parece ladrido los chicos se echaron a reír en inmenso coro y el animal volvió a hacer la rueda y a echarles otra arenga diciéndoles amados compatricios míos con el cuello rojo cual la esencia del vermellón el moco tieso las carúnculas inyectadas como un orador herpético más gritaban ellos más gargajeaba él a cada voz respondía con sus estornudos y su carcajada parecían aclamaciones a la patria vivas contestados con hurras después dio media vuelta y marchó delante era esa caricatura militar de antaño que se llamaba tambor mayor el viento le despeinaba las plumas y al arrastrar las alas y dar el estornudo era el puro emblema de la vanidad no le faltaban más que las cruces la palabra y la edad provecta para ser quien yo me sé había llegado el momento en que la partida necesitaba hacer algo para justificar su existencia ¿qué haría? una simple fiesta militar o dividirse en dos bandos para batirse en toda regla el susurro y la confusión indicaban que la falange se hacía a sí misma aquella pregunta bien pronto nadie se entendía allí la discordia descompuso las filas y todo eran empujones codazos gritos no había uno que no quisiera ser prim incluso el renacuajo de las patas corvas pues que el majito no había mandado ya bastante hasta el pavo con aquella carcajada que parecía un vómito de sonido se exclamaba abajo el majito mía este dijo uno de los chicos del carbonero atacando al general en jefe con el codo así como los pollos embisten con el ala dice que me ponga detrás si no te callas puñales te pego a la boceta del siglo pega hombre pega chilló Rafael preparándose a recibirle animoso imponente con el puño cerrado y presentando también el codo y antebrazo como un escudo vamos hombre vamos no vos perdáis muchachos no vos perdáis dijo en tono conciliador el del herrero interponiéndose ponte atrás coles gritó el majito que coles si no te pones atrás verás que no me da la gana hombre achúchale achúchale dijeron algunos que querían ver reñir al majito con el hijo del carbonero no vos perdáis muchachos volvió a decir al otro sin soltar de la boca sucia el cadamelo largo que le achuche que le achuche graznaron varios arremolinándose el majito y colilla que así se llamaba el del carbonero se sacudieron el primer golpe en los hombros leña atiza a los primeros golpes cayó a tierra el ros más pronto que era vista lo cogió Gaspar de las patas corvas se lo puso y echó a correr hacia abajo en dirección a las yeserías allí le detuvieron dos muchachos que subían del río le quitaron la codiciada prenda y uno de ellos se la puso mirose en un charco verdoso y estalló en risa en tanto la refriega había cesado y el majito con la cara soplada los ojos encendidos el corazón hirviendo de rabia se había subido a una colina de las inmediatas al barranco y desde allí gritaba que iba a matar a uno y a reventar a seis si no le devolvían su sombrero los que subían del río eran como doce años descalzos negros vestidos de harapos el uno traía una espuerta de arena los dos mostraban grandes manojos de una hierba que se cría en aquellas praderas es una liliacea que algunos llaman mata candil y otros jacinto silvestre o cebolla de lagarto tiene un tallo o tuetanillo que se chupa y es dulce mata candiles chillaron muchos arrojando las armas y saliendo a recibir a los dos individuos conocidos en la república de las picardías con los nombres de zarrapicos y gonzalete ¿a cómo? preguntó una voz a cinco ¿qué coles? a cuatro a cinco el que no de cinco no chupa maldita sea tu madre no a cuatro empezó un regatear febril una disputa de contratación que retrasaba las ventas pero ¿qué se vendía y qué se compraba allí? los mata candiles que en las tardes de primavera dan materia a un animado comercio infantil ¿se cambiaban por dinero? no porque la escasez de numerario lo vedaba sin embargo no puede decirse que no fuera metálico el segundo término del cambio porque los mata candiles se cambiaban por alfileres Zrapicos y Gonzalete eran comerciantes no daban un paso por aquellos muladares habitados y un por las calles de Madrid sin que sacaran de él alguna ganancia bien por los hombres guafos bien vivían de sus obras y de sus manos su casa era la capital de España ancha y ventilada su lecho el quicio de una puerta o cualquier rincón de casa de dormir su vestido una serie de agujeros pegados unos a otros por medio de girones de tela su sombrero el aire y el sol sus zapatos los adoquiles y baldosas de las calles no eran hermanos eran amigos habían llegado cada uno a Madrid por distinta vía y puerta zarapicos por el norte Gonzalete por el sur tenían padres pero ya no se acordaban de ellos vinieron pidiendo limosna después habían visto que Madrid es un campo inmenso para la actividad humana y a la limosna habían unido otras industrias zarapicos fue durante algún tiempo al azarillo de un ciego Gonzalete sirvió a una mujer que al pedir en la puerta de la iglesia le presentaba como hijo uno y otro se cansaron de aquella vida mercenaria y poco independiente y ansiosos de libertad se lanzaron a trabajar por su cuenta entonces se conocieron y entablan un cariñosa amistad ambos aspiraban a vender la correspondencia o el imparcial pero hay ciertas posiciones por humildes que parezcan no están al alcance de todos los individuos eran demasiado granujas todavía demasiado novatos demasiado pobres y no tenían capital para garantizar las primeras manos uno de ellos logró vender el cencerro los lunes otro merodeaba contraseñas en las puertas de los teatros eran dos millonarios en capullo zarapicos decía Gonzalete verás verás como semos cualquier cosa antes antes de llegar a las altas posiciones comerciales tenían que pasar por humillante aprendizaje y penoso noviciado recoger corillas ver aquí un empleo bastante pingüe pero tal comercio tiene algo de trabajo y exige recorrer ciertas calles instalarse en las puertas de los cafés consagrarse al negocio con cierta formalidad eran niños necesitaban juego como el pez necesita agua y así por las tardes se iban al río a recoger mata candiles allí se presentaba inopinadamente algún bonito recreo tal como cortar la cuerda de una cabra que estuviera atada en los bardales y a veces se presentaban buenos negocios ocurría con frecuencia el caso de tropezar con una herradura en la carretera del sur y cuantas veces junto a las fábricas podían recoger ese pedazo esteringote clavos y otras menudencias que reunidas se vendían en el rastro con estas cosillas resultaba que tanto zarapicos como gonzalete pudieran tocarse el titulado pantalón para sentir sonar algo como retintín de un cuarto dando contra otro eran ricos pero no gastaban uno chavo en comer dos veces al día la guarnición de palacio da a los chicos las sobras del rancho a trueque de que estos los laven los platos de latón esta sopa boba a la cual los granujas llaman piri atrae a mucha gente menuda a los alrededores del cuerpo de guardia y se la disputan a coscorrones después de bien llena la panza nuestros dos amigos bajaban hacia el río si tenían ganas de trabajar ayudaban a las lavanderas a subir la ropa si no tiraban hacia las yeserías aquel día cogieron tantos matacandiles que apenas podían llevarlos por la mucha abundancia zarapicos fijó en cinco alfileres el precio de la docena de matacandiles hubo temporada en que se cotizaron a diez y once manteniéndose firme este precio durante toda una semana lo mismo zarapicos que gonzalete tenían las olapas de sus deformes chaquetas llenas de alfileres también clavados que solo asomaba la cabeza el borde de la tosca tela parecía claveteado como un mueble las transacciones empezaron enseguida unos daban tallos los otros chupaban y pagaban muchos tenían repuesto de alfileres otros corrían a sus casas encontraban a sus madres peinándose al sol en las puertas de las casas y les quitaban la moneda o se la robaban en tanto el majito desde la cumbre de una eminencia formada por escombros increpaba la muchedumbre infantil de abajo diciendo que iba a reventar a patadas a todos y cada uno si no le devolvían su sombrero que vergüenza zarapicos lo tenía puesto y estaba tan contento de su adquisición que amenazó al majito con subir y sacarle las tripas y no se callara con el viento y la bulla que el pavo metía apenas se sentían las chillones voces provocativas el majito cansado de parlamentar sin fruto ni resultado alguno lanzó una piedra en medio de la turba de comerciantes al voltear haciendo onda de su elástico brazo parecía un gallito de veleta obedeciendo más al viento que al coraje Gonzalete al recibir la piedra en un hombro grito repuñales maldita sea tu sangre entonces zarapicos tiró al majito la piedra silbó en el aire y no hirió al muchacho que al punto disparó la segunda suya instantáneamente sin que se dieran órdenes ni se concertara cosa alguna generalizose la pelea muchos se pasaron al bando del majito sin darse la razón de ello otros permanecieron abajo y todos tiraban soldados bravos saliendo a la primera fila y desafiando el proyectil que venía bajarse elegir el guijarro cogerlo hacer el molinete con el brazo y lanzarlo eran movimientos que se hacían con una celeridad inconcebible para que no les viera la gente mayor del barrio ni los de orden público se corrieron al barranco de embajadores lugar oculto y lúgubre ninguna orden se dio entre ellos para este hábil movimiento nacido como la batalla misma de un superior instinto el majito y los suyos ocupaban la altura el zarapicos y su mesnada el llano piedra va piedra viene empezaron las abolladuras de nariz las hinchazones de carrillos y los chichones como puños mientras mayor era el estrago mayor el de nuevo leña atiza dale que ardientes gritos de guerra ni las moscas se atrevían a pasar por el espacio en que se cruzaban las voladoras piedras una de estas alcanzó a una mujer y la detuvo en su camino obligándola a retirarse con la mano en un ojo muchos chiquillos se retiraron también berraqueando porque el dolor les enfriaba los ánimos dando al traste en un punto con todo su coraje el barranco de embajadores que baja del salitre es hoy en su primera zona una calle decente atraviesa la ronda y se convierte en despeñadero rodeado de casuchas que parecen hechas con amasada ceniza después no es otra cosa que una sucesión de muladares forma intermedia entre la vivienda y la cloaca chozas tinglados construcciones que juntamente imitan el palomar y la pocilga tienen su cimiento en el lado de la pendiente allí se ven paredes hechas con la muestra de una tienda o el encerado negro de una clase de matemáticas techos de latas claveteadas puertas que fueron protezuelas de ómnibus y vidrieras sin vidrios de antiquísimos balcones todo es allí vejez polilla todo está a punto de desquiciar así caer es una ciudad movediza compuesta de ruinas al fin de aquella barriada está lo que queda de la antigua arganzuela un llano irregular limitado de la parte de Madrid por lavaderos y de la parte del campo por el arroyo propiamente dicho este precipita sus aguas blanquecinas entrecollados de tierra que parecen montones de escombros y vertederos de derribos la línea de circunvalación atraviesa esta soledad parte del suelo es lugar estratégico lleno de hoyos eminencias escondites y burladeros por lo que se presta al juego de los chicos y al crimen de los hombres aunque abierto por todos lados es un sitio escondido desde el se ven las altas chimeneas y los ventrudos gasómetros de la fábrica cercana pero apenas se ve a Madrid hay un recodo matizado de verde por dos o tres huertecillas de coles el cual sirve de unión entre la plaza de las peñuelas y la arganzuela en este recodo el transeúnte quiere encontrarse lejos de toda vivienda humana sólo hay allí una choza guardada por un perro dentro de la cual un individuo al modo de gitano cuida los plantíos de coles pues bien por este paso que se llama la casa blanca los valientes muchachos se corrieron desde las peñuelas a la arganzuela lugar que ni hecho de encargo fuera mejor para descalabrarse a toda satisfacción zas y zas iban y venían los pedruscos del campo del majito al campo del zarapicos y viceversa ocupaba el primero como hábil capitán las alturas siluosas y los desalmados del bando contrario se dispersaban por el llano al borde de los charcos verdosos habían los seguido el pavo y colocándose en lugar seguro de donde dominar pudiera la perspectiva del campo de batalla los animaba con sus guerreros toques a degüello más enfurecidos ellos cuanto mayor era el número de los que se retiraban contusos se atacaban con creciente furor estaban rojos sus brazos al parecer descoyuntados elásticos flexibles como una banda de cuero funcionaban con aterradora prontitud ni zarapicos se acordaba ya de los matacandiles ni gonzaleta de los alfileres morir matando era su ilusión estaban ebrios y los más intrépidos se reían de los pucheros de los desanimados de improviso hubo entre los combatientes de uno y otro ejército un movimiento de sorpresa oyóse una voz dos veinte que dijeron pecado y cien ojos se volvieron hacia el barranco por él venía descendiendo a saltos un muchacho fornido rechoncho tan mal vestido como los demás el cual a cada paso lanzaba una interjección y amenazaba con el puño era el gallito del barrio el perdonavidas de la partida capitán de gorriones bandolero mayor de aquellos reinos de la granujería angelón respetado y temido por su fuerza casi varonil por su descaro por su destreza en artes guerreras y de juego así no hubo en el cotarro uno solo que no temblara al oírle gritar estados quietos los voy a reventar 3 detuvieronse las manos ardientes que empuñaban la piedra y todos le miraron fundabase la superioridad de pecado en la fuerza de donde venía la justicia es decir que solía dirimir con tiendas de chicos unas veces a trompada limpia y otras con atinadas y comedidas razones aunque todo hace creer que el primer argumento era el que con más frecuencia usaba ¿por qué vos zurráis? preguntó ceñudo tremendo el magito había salido a su encuentro pecado era para él más que un amigo un protector un maestro amado al verle todo aquel valor homérico de que dio pruebas en la altura se trocó en llanto de desconsuelo cosa natural en chicos cuya rabia se deshiela en lágrimas y haciendo pucheros que desfiguraban su hermosura exclamó picos mi sombrero yo soy plim en vez de llorar el desvergonzado zarápico se echó a reír como un sátiro con inflamados ojos miró pecado su querido ros en la cabeza de aquel monstruo de la rapacidad y poniéndose los brazos en jarra voló así ¿sabes lo que te digo? que si no sueltas el roste reviento a patás ladrón chilló el majito sintiéndose otra vez más valiente por la presencia de Mariano al oírse llamar con nombre tan infamante zarapitos que era un rapaz honrado aunque pobre no pudo contener el ímpetu de su ira y echando la mano al cuello del insolente majito lo derribó en tierra diciendo figuerero coles tereslomo pero el majito supo reponerse sacudirse levantarse y una vez en pie sus manos alzaron un canto tan grande como medio adoquín suéltalo le dijo prontamente pecado con voz y gesto de prudencia el majito soltó la piedra refunfuñando feroces amenazas de asesinato volviéndose a los desvergonzados comerciantes pecado les dijo con imperioso ademán en que había tanta energía como orgullo dir vos no nos da la gana dir vos digo y venga mi sombrero míale míale te quieres callar el sombrero es mío al oír pecado una afirmación tan contraria a los sagrados derechos de propiedad no se pudo contener más huyó de su corazón la generosidad de su espíritu la prudencia y arremetió a zarapicos con tal empuje que éste dio algunos pasos atrás y habría caído en tierra si no fuera también un muchachote robusto lucharon ahí con varonil fiereza las bofetadas se sucedían a las bofetadas los porrazos a los porrazos de cada golpe se inflaba un carrillo trabados al fin de manos y brazos cayeron rodando zarapitos debajo pecado encima pecado vencía y machacó sobre su víctima con ferocidad el niño rabioso supera en barbarie al hombre ¿habéis visto reñir a dos pájaros? el tigre es un animal blando al lado de ellos bien molido de estar a zarapicos cuando acertó a coger entre sus dientes un dedo de pecado con qué inefable delicia apretó las quijadas Mariano dio agudísimo grito y soltó como gallo herido el otro se levantó su rostro era un conjunto de dolor de vergüenza totalmente embadurnado de fango y lágrimas al mismo tiempo reía y lloraba pecado se cegó no veía nada llevó la mano a la cuerda que sujetaba sus calzones a la cintura la última injuria que cambiaron fue referente a sus respectivas madres cuando nada inmundo les quedaba por decir arrojan aquel postrer salivazo de ignominia sobre la cuna que poco antes le ha mecido tu madre es una acá y una allá tu madre es esto o lo otro pecado no dijo ni oyó más sacó de la cintura una navajilla cortaplumas o cosa parecida un pedazo un pedazo de acero que hasta entonces había sido juguete y con él atacó a cerra picos del golpe el infeliz chiquillo cayó seco hombres ya silencio terrorífico los muchachos todos se quedaron yertos de miedo al principio no comprendían la realidad abominable derecho cuando la comprendieron los unos se echaron a correr llevados de un compasivo horror los otros rompieron a llorar con ese clamor intenso sonoro dolorido que indica en ellos la intuición de las grandes desdichas aquello no era una travesura era algo más aquello de que estaba manchado cerra picos no era el almagre de que se pintaban alguna vez para jugar era sangre sangre cerra picos no jugaban muerto no hacía gestos para hacer reír a sus compañeros no decía con bodoliente madre para representar una comedia era que se moría realmente temblando pálido y siniestro con los ojos secos sin tener clara idea de su acción pecado arrojó el arma que había sido juguete el instinto le mandaba huir y huyó alborotose en un instante el barrio de las peñuelas salieron todas las mujeres a la calle gritando algunas con el cabello a medio peinar los hombres corrían también la guardia civil que tiene su puesto en la calle del labrador se puso en movimiento y hasta un señor concejal y un comisario de beneficencia que a la sazón paseaban por el barrio eligiendo sitio para el emplazamiento de una escuela corrieron al lugar del atentado horror y escándalo las mujeres clamoreaban alzando al cielo sus manos los hombres gruñían la sanguijolera misma salió de su tienda a buen paso medio muerta de terror y vergüenza y por todas partes no se oía sino pecado pecado larganzuela se llenó de gente unos corrían en busca del juez otros decían que el juez no le encontraría vivo los más hablaban de llevarle a la casa de socorro y todos decían pecado vino corriendo el boticario con árnica y vendajes diciendo también pecado el concejal seguido del comisario de beneficencia que por ser hombre muy grueso no podía seguirle a prisa hacía siguiendo a la multitud las consideraciones más sustanciosas sobre un hecho que si bien algo extraordinario no era nuevo en los anales de la criminalidad de madre van siete casos de esta naturaleza en diez años decía el comisario de beneficencia harto sofocado por ser poco compatible su gordura y la celeridad del paso terrible es el matador hombre pero el matador niño ¿qué nombre merece? dicen que éste tiene trece años ¿qué país? pero ¿qué país? en Málaga son frecuentes estos casos y en Madrid lo van siendo también y nos ocupamos de escuelas presidios es lo que hace falta escuelas penitenciarias o cárceles escolares es mi tema cuando llegaron al sitio de la catástrofe los dos señores dignísimos representantes de lo más meritorio y venenable que hay en los pueblos modernos se echaron recíprocamente el uno sobre el otro estas dramáticas exclamaciones esto es espantoso esto parte el corazón escuelas señor de la Magorza presidios señor don Jacinto yo digo que jardín es frebel yo digo que maestros de hierro que no usen palmeta sino fusil remington pero que se lo llevan ya no está muerto pero parece grave golpe más bien dado murmuró un chulo ese chico es de Buten vaya que la madre que parió tal patíbulo apuntó una de estas que llaman del partido el asesino el asesino ¿dónde está? gritó el concejal dándose gran importancia y brujuleando en la muchedumbre con cielos ojos guardias busquen ustedes al criminal qué país pero guardias los del orden público ¿dónde están? pero ya la guardia civil había comenzado sus pesquisas los chicos que en estas cosas suelen ser más dirigentes que los hombres indicaban la dirección que siguió pecado en su fuga las opiniones eran diversas unos decían que se había refugiado en la quinta de la esperanza otros que había tomado por la vía cerre adelante un aranjero que con su comercio portátil de naranjas cacahuetes y caramelos largos se había acercado al lugar de la pelea aseguró haber visto al matador saltar la tapia de una corraliza inmediata a las huertecillas cecuales y acelgas que rodean el arroyo fundada era la declaración del naranjero acercáronse hombres y mujeres a la corraliza unos empinándose sobre la punta de los pies otros subiéndose a una piedra miraron por encima de las bardas de adobes y vieron al terrible chico tratando de esconderse en un ángulo pecado miró con receloso espanto la hilera de cabezas que en el borde de la tapia se le aparecía y ante aquella visión de pesadilla se sintió domeñado aunque no cobarde terrible corro de amenazas e injurias brotó de aquella fila de bocas y más de 50 brazos se extendían rígidos por encima de la tapia pero el alma de pecado se componía de orgullo y rebeldía su maldad era todavía una forma especial del valor pueril de esa arrogancia tonta que consiste en querer ser el primero el estado casi salvaje en que aquella arrogancia crecía trájole a tal extremo de esta manera un muñeco abandonado a sus instintos llega a probar el licor amargo de la maldad y a saborearlo con infernal delicia a pecado se le conquistaba fácilmente con hábiles terruras era tan bruto que el majito mismo con un poco de mimo y otro poco de esa adulación que algunos chicos manejan como nadie le tenía por suyo pero de ningún modo se le conquistaba con la fuerza así cuando vio aquel cerco de semblantes fieros cuando se vio amenazado por tantas manos e injuriado por tantas lenguas desde la provocativa de las mujeronas hasta la severa y comedida del guardia civil cuando notó la hazaña con que le perseguía la muchedumbre en quien de una manera confusa entreveía la imagen de la sociedad ofendida sintió que nacían serpientes mil en su pecho se consideró menos niño más hombre y aún llegó a regocijarse del crimen cometido cosas tan tremendas como desconocidas para él hasta entonces la venganza la protesta la rebelión la terquedad de no reconocer ese culpable penetraron en su alma por breve tiempo la ocupaba el miedo y lágrimas de fuego escaldaban sus mejillas pero pronto la ganó por entero el instinto de defensa entrevió como un ideal glorioso el burlar a toda aquella gente escapándose y aumentando el daño antes causado con otros daños mayores esta era la situación moral de pecado cuando el comisario de beneficencia llevado de un celo que nunca será encomiado bastante se empinó como pudo sobre una piedra y asomando la cabeza y hombros por encima de la tapia dirigió al criminal su autorizada y en cierto modo paternal palabra diciendo me quetrece sal pronto de ahí o verás quién soy cuánto habría dado el criminal porque cada mirada suya fuera una saeta quería despedir muertes por los ojos cogió un ladrillo y apuntando a la por tantos títulos respetabilísima cabeza del apóstol de la beneficencia oficial lo disparó con tan funesta puntería que el buen señor gordo gritó carástoles y estuvo a punto de caer desvanecido testigos respetables dicen que en efecto cayó víctima ilustre ciertamente nos atrevemos a decir que la agresión inigua y casi sacrílega de que había sido objeto el señor comisario provocó algunas sonrisas y aún risotadas entre aquella gentuza y que hubo quien entre dientes dijo que había tenido el chico la mejor sombra del mundo digámoslo si para eterno baldón de la clase chulesca zarapicos fue llevado en gravísimo estado a la casa de socorro y la nueva víctima pateaba y rabiaba de ira al sentir el dolor de su frente y ojo y al verse manchada de sangre aquella mano benéfica que sólo para alivio de los menesterosos existía guardias guardias reventar a ese miserable vaya un monstruo carástoris ay ay señor la magorza ese truán me ha matado qué país qué país alguien apoyaba por allí cerca estas sentidas razones con otras igualmente enérgicas que revelaban una indignación fulminante era el pavo que avanzó haciendo la rueda y arrastrando las alas hacia el señor comisario herido en tanto pecado rápido como el pensamiento se subió al cobertizo y se dejó caer en el arroyo por una vertical de más de cinco metros deslizándose por la escabrosa superficie de tierra dieron vuelta hacia la otra parte los guardias y el público para cogerle pero él se escurrió por el borde del arroyo metió los pies en el agua cuando le faltó el terreno y buscó un refugio en el agujero negro de la alcantarilla por donde aquella agua blanquecina y nada limpia desembocaba que recojan ahora dijo una mujer del pueblo que después de la descalabradura del señor comisario simpatizaba oh vilipendio con el criminal que venga la guardia de la alcantarilla exclamó el concejal inflamado de coraje los guardias civiles y los de orden público trataron de remontar el arroyo pero venía muy crecido peligraba el lustre de las botas y aún las botas mismas ¿quién pesca ahora ese condenado? hay una reja que no le dejará internarse ha de estar a cuatro o cinco barras de la boca miraban todos y no lo veían un guardia civil arriesgó las botas acercándose a la boca llevaba fusil allí está grito le veo los ojos el guardia distinguía dos luceros en la oscuridad desde allí pecado atisbaba a sus perseguidores con cierta serenidad provocativa granuja gritó el civil sal de ahí o te hago fuego 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 clamó a lo lejos la voz del comisario a quien piadosas chulapas ponían una venda pecado había entrado con ánimo de no parar hasta ver ese en lugar seguro aunque tuviera que ir a las entrañas de la tierra pero la oscuridad y el espanto de que el sitio acongojaron su corazón aún no suficientemente varonil para arrostrar ciertos lugares se detuvo viose entre dos especies de muerte y vaciló le consolaba que los guardias no podían entrar a cogerle y si le hacía un fuego entonces se achicó tanto que volvía a ser niño y a tener miedo dirigió la mente a ciertas ideas confusas de su tierna niñez pero aquellas ideas estaban tan borradas tan lejanas que poco ningún alivio encontró en ellas de Dios no quedaba en él más que un nombre era como un rótulo escrito sobre una arca vacía de la cual pieza por pieza han ido sacando los ricos tesoros nada sabía su tía le hablaba poco de Dios y el maestro de escuela le había dicho sobre el mismo tema mil cosas huecas que nunca pudo comprender bien las nociones de su tía y las palabras del maestro se le habían olvidado con el penoso trabajo del taller de sogas y aquella vida errante de juegos raterías y miseria sin saber cómo este orden de ideas llevó a reconocerse culpable algo chillaba dentro de él que se lo decía era criminal y sus perseguidores tenían razón en perseguirle y aún en matarle atándole en un palo y estrangulándole esto le hizo estremecer de espanto a él que había visto una y otra ejecución en el campo de guardias sin conmoverse pero aunque se reconoció bien perseguido su orgullo estaba allí para aconsejarle no entregarse fuera miedo desgraciadamente para él estos fieros pensamientos se aplacaban con el agotamiento de las fuerzas físicas estaba cansado en todo el día no había comido más que el currusco de pan que le dio su tía al ir al trabajo y había dado tantas vueltas a la rueda en el aposento oscuro del soguero y corrió tanto después para ir desde la calle de las amazonas a su casa tenía un hambre tan atroz y una sed sobre todo una sed de padre y muy señor mío a estas insufribles molestias se unió el frío sus pies desaparecían en el agua y desde lo interior del cañón de ladrillo venía un aliento glacial que le empujaba hacia afuera ¿y qué haría? determinóse entonces en él ese fenómeno de observación retrospectiva que suele acompañar a las situaciones de gran perplejidad el espíritu turbado abandona el palenque de la duda y se refugia en los hechos que han precedido inmediatamente a la situación terrible espantose de no haber previsto lo que le pasaba y comparó la serenidad de la mañana con el apuro y desasosiego de la tarde qué lástima haber vivido aquel día qué lejos estaba de que iba a cometer barbaridad tan grande no había ido con gusto al trabajo por ser domingo nunca iba con gusto porque él daba a la rueda y su tía cobraba pero al fin con gusto sin él allá fue tranquilo pensando en que por la tarde se divertiría en el canal o en la arganzuela había estado toda la mañana esperando con mucho anhelo la hora de soltar el trabajo contaba los segundos por las vueltas de la odiosa rueda creía ese motor del misterioso reloj del tiempo dale que dale había llegado al fin la hora y la manivela que para él era parte de sus propias manos se había quedado sola en el taller quieta y muda sin decir adiós al maestro porque el maestro no le saludaba a él a ninguna hora pecado había salido y bajado a saltos por la ribera de curtidores aún le parecía ver los puestos rastreros y las manos recogiendo cachivaches era día de toros aquellos barrios estaban muy animados todo lo recordaba perfectamente todo lo veía como si lo tuviera delante revivido a sus ojos en la oscuridad de su escondite se acordaba de que al llegar a la ronda le había detenido el paso un perezoso carromarto de cinco mulas de esos que no acaban de pasar nunca el muchacho impaciente y atrevido atravesó por debajo de la panza de una de las mulas que por más señas era torda después vio un entierro luego encontró a dos chicas del barrio que le dieron un cacahuete y él él las había administrado un par de nalgadas a cada una porque eran muy bonitas representabase luego la llegada a su casa recordaba que su tía antes de darle de comer le había anunciado el hurto del rost y que él sin poderse contener al oír tan atroz noticia abandonó la comida y subiendo otra vez a la ronda se lanzó por el barranco abajo en busca de la cuadrilla lo demás por ser más reciente y desagradable se le representaba con matices aún más rivos el ensangrentado cuerpo de zarapicos no se quitaba ya de delante de sus ojos su orgullo y sus malos instintos rebuscaban todos los ofismas del egoísmo para producir una reacción pero si estos ganaban algún terreno al punto lo perdían los ofismas hacían grandes esfuerzos por destruir la hermosa flor del arrepentimiento pero cuantas más hojas le arrancaban más lozanas las echaba ella date date canallita gritó el guardia o te dejo seco pecado miró al guardia no no se entregaría antes morir que entregarse eso de que le llamaran canallita le exasperaba vislumbró el presidio como en sus sueños infantiles había vislumbrado otras veces el cielo pero si el hombre y la sel le devoraban que podía hacer más que entregarse y el guardia aquel era precisamente un hombre a quien mariano admiraba mucho por su gallardía y su simpático rostro se llamaba Mateo González y servía en el puesto de la calle del labrador pecado le imitaba en el modo de andar en su sueño y ambición no se le ocurría jamás ser general ni obispo ni banquero ni comerciante famoso sino ser Mateo González este que era ladino tuvo una idea feliz pecado le vio desaparecer y por un momento tembló de alegría pero no le dio tiempo el guardia a regocijarse porque otra vez apareció por el arroyo adelante en vez de fusil traía dos naranjas en la mano derecha eh marianín gritó inclinándose para verle mejor y mostrarle lo que llevaba sal no seas tonto no queremos nada ves mira si sales te doy estas dos naranjas pecado dio un salto hacia afuera y se arrojó en brazos del guardia atunante dijo este con alegría echándole la zarpa al cuello y dejándose arrebatar las naranjas 4 consagremos un recuerdo de consideración y lástima en el último renglón de esta tragedia al digno señor comisario de beneficencia autor de tantos y tan hermosos expedientes el sol el sol sería capaz si le dejaran de elevar en pocos años a una altura increíble dentro de los archivos nacionales esos grandiosos monumentos papiláceos en que se cifra nuestra bien andanza sería preciso crudo cuando la leyeron los amigos que acompañaban al señor de la magorza en su casa y cuando éste le refirió detalles del hecho oyeronse las exclamaciones más ardientes sobre el estado moral e intelectual del país se recordaron otros hechos análogos ocurridos antes en madrid valencia y málaga y por último se declaró con unanimidad muy satisfactoria que era preciso hacer algo algo sí y consagrar muchos ratos y no pocas pesetas a la curación del cuerpo social como la prensa alarmada acalorase el asunto en los días sucesivos se formaron juntas se nombraron comisiones las cuales a su vez parieron diversas especies de subcomisiones y hubo discursos seguidos de aplausos y seducieron los oradores y otros que ávidos estaban de dar sus nombres al público adquirieron esa celebridad semanal que a tantos desvanece tanta actividad tanta charla tanto proyecto de escuelas de penitenciarias de sistemas teóricos prácticos mixtos sencillos y complejos celulares hipanoscópicos docentes y correccionales fueron cayendo en el olvido como los juguetes del niño abandonados y rotos ante la ilusión del juguete nuevo el juguete nuevo de aquellos días fue un proyecto urbano más práctico y además esencialmente lucrativo ocuparonse de él juntas y comisiones las cuales trabajaron tan bien y con tanto espíritu de realidad que al poco tiempo se alzó grandiosa provocativamente bella y monumental toda roja y feroz la nueva plaza de toros capítulo séptimo tomando posesión de madrid la noticia de la barrabasada de su hermano fue para Isidora un golpe terrible precisamente cuando supo el extraño caso hallábase en la más lisonjera situación de espíritu que un alma juvenil puede apetecer todas sus ideas tenían como un tinte de aurora detrás de cuanto pensaba creía notar un resplandor delicioso el cual demasiado vivo para contenerse en su alma salía por los sentidos afuera y matizaba de extrañas claridades todos los objetos nada veía que no fuera para ella precioso seductor magnífico o por cualquier concepto interesante y hasta un carro de muertos que encontró al salir de la casa más que por fúnebre le chocó por suntuoso había salido temprano a comprar varias cosillas o si se quiere había salido por salir por ver aquel madrid tan bullicioso tan movible espejo de tantas alegrías con sus calles llenas de luz sus mil tiendas su desocupado genio que va y viene como en perpetuo paseo los domingos por la mañana si esta es de abril o mayo los encantos de madrid se multiplican crecen la animación y el regocijo hay bulla que no aturde y movimiento que no marea mucha gente va a misa y a cada paso hay el transeúnte bandadas de lindas pollas de cintura bien ceñida y velito en la frente que salen de la iglesia devocionario en mano joviales y coquetuelas las campanas dijeron algo a Isidora y entró a oír misa en San Luis en cuya escalerilla se estrujaba la gente dentro las misas sucedían a las misas y los fieles se dividían en tandas unos se marchaban cuando otros caían de rodillas allí se presignaba una tanda entera aquí se ponía en piotra y las campanillas anunciando los diversos actos del sacrificio sonaban sin interrupción que bueno es el señor pensaba Isidora delante de la hostia que me allana mi camino y me manifiesta su protección desde el primer paso que doy para lograr mi puesto verdadero no podía ser de otra manera porque lo justo justo es y Dios no puede querer cosas injustas y si yo no fuera ante el mundo lo que debo ser o mejor dicho lo que soy ante mí resultaría una injusticia una barbaridad y luego cuando el sacerdote consumía bendito sea el señor que me ha deparado la ayuda del marqués de sal de oro ese caballero sin igual fino y atento como no hay otro y qué hermosos ojos tiene qué guapo es y con qué elegancia viste aquello es vestirse lo demás es taparse qué bien habla y cómo se interesa por mí tiene razón cuando me dice esté usted tranquila que si esto no se arregla por bien como yo espero entonces ahí tenemos los tribunales es asunto ganado sí los tribunales qué bonitos son los tribunales todo será cuestión de algunos meses después por la mente de Isidora pasaba una visión tan espléndida que a sola sin presencia del sacerdote del monaguillo y de los fieles la aventurosa muchacha sonreía no es caso nuevo ni mucho menos decía los libros están llenos de casos semejantes yo he leído mi propia historia tantas veces y qué cosa hay más linda que cuando nos pintan una joven pobrecita muy pobrecita que vive en una guardilla y trabaja para mantenerse y esa joven que es bonita como los ángeles y por supuesto honrada más honrada que los ángeles llora mucho y padece porque unos pícaros la quieren infamar y luego en cierto día se para una gran carretela en la puerta y sube una señora marquesa muy guapa y va a la joven y hablan y se explican y lloran mucho a las dos viniendo a resultar que la muchacha es hija de la marquesa que la tuvo de un cierto conde calavera por lo cual de repente cambia de posición la niña y habita palacios y se casa con un joven que ya en los tiempos de su pobreza la pretendía y ella le amaba pero ha concluido la misa pies ¿para qué os quiero? y con tanta prisa y con tal desgaire bosquejaba la señal de la crudo sobre la frente cara y pechos y tan atropelladamente mascullaba un padre nuestro al despedirse del santo altar que parecía decir Abur Dios en la puerta las vendedoras de flores se entorpecían el paso de la gente y alargaban sus manos con puñados de rosas y otras florecillas gritando un ramito de olor cuatro cuartos de rosas Isidora compró rosas para acompañarse de su delicado aroma por todo el camino que pensaba recorrer al punto empezó a ver escaparates solicitada de tanto objeto bonito rico suntuoso esta era su delicia mayor cuando la calle salía y origen de vivísimos apetitos que conmovía en su alma dándole juntamente ardiente gozo y punzante martirio sin dejar de contemplar su faz en el vidrio para ver qué taliba devoraba con sus ojos las infinitas variedades y formas del lujo y de la moda cuántas invenciones del capricho cuántas pompas reales o superfluidades llamativas aquí las soberbias telas tan variedas y ricas que la naturaleza misma no ofreciera mayor riqueza y variedad allí las joyas que resplandecen asombradas de su propio mérito en los estuches negros más lejos ricas pieles trapos sin fin corbatas chucherías que enamoran la vista por su extrañeza objetos en que se adunan el arte inventivo y la dócil industria poniendo a contribución el oro la plata el níquel el cuero de Rusia el celuloide la cornalina el azabache el ámbar el latón el caucho el coral el acero el raso el vidrio el talco la madre perla el chagrín la porcerana y hasta el cuerno después los comestibles finos el jabalí colmilludo la chocha y el faisán asados cubiertos de su propio plumaje con otras mil y mil cosas aperitivas que Isidora desconocía y la mayor parte de los transeúntes también más adelante los peregrinos muebles las recamadas tapicerías el ébano rasguñado por el marfil el roble tallado a estilo feudal el nogal hecho encaje las majestuosas camas de matrimonio y por último bronces cerámicas relojes ánforas candelabros y otros prodigios sin número que parecen soñados según son de raros y bonitos el hechizo que estas brillantes instalaciones producían en el ánimo de Isidora era muy particular más que como objetos enteramente nuevos para ella los veía como si fueran recobrados después de un largo destierro el entusiasmo y la esperanza que llenaban su alma la inducían a mirar todo como cosa propia al menos como cosa creada para ella y decía con esas pieles me abrigaré yo en mi coche en mi casa no habrá otros muebles que estos pisaré esas alfombras las amas de cría de mis niños llevarán esos corrales mi esposo porque he de tener esposo usará esas petacas bastones escribanías fosforeras alfileres de corbata y cuando alguno esté enfermo en casa se tomará esas medicinas tan buenas guardadas en tan lindas cajas y botecillos por mirarlo todo deteníase también a contemplar las encías con que los dentistas anuncian su arte las caricaturas políticas de los periódicos colgados en las vidrieras de los cafés los libros los cromos los palillos de dientes las aves disecadas las pelucas y postizos las condecoraciones las fotografías los dulces y hasta los comercios ambulantes en que todo es arreal necesitaba comprar algo poca cosa pero con el tiempo cuando ella saliera de su destierro social qué gusto ir de tienda en tienda mirar todo escoger esto tomo esto dejo pagar mandar llevar a casa el objeto comprado volver al día siguiente entró en una tienda de paraguas a comprar una sombrilla le pareció tan barata todo era barato después compró guantes cómo iba a salir sin guantes cuando todo el mundo los llevaba sólo los pordioseros privaban a sus manos del honor de la cabritilla Isidora hizo propósito de usarlos constantemente con lo cual y con la abstinencia de todo trabajo duro se le afinarían las manos hasta rivalizar con la misma seda después de adquirir un abanico no pudo resistir a la tentación de comprar un imperdible cayó en la cuenta de que le hacía tanta falta incapaz de calcular las mermas de su nada abundante peculio vieron los diamantes americanos ciertos pendientes que una vez puestos habrían de parecer como nacidos en sus propias orejas compró los y no tardó en enamorarse de un portamonedas como podía pasarse sin aquella útil prenda tan necesaria cuando se tiene algún dinero no había cosa peor según ella que llevar las monedas sueltas en el bolsillo expuestas a perderse a confundirse y a caer en las largas uñas de los rateros puesto el tesoro en el flamante portamonedas siguió viendo cosas y a cada instante emigraban de las pesetas y los duros ya para tomar algo de perfumería ya para horquillas de que tenía tanta falta bien para una peina modesta bien para papel de cartas con su elegante timbre de iniciales verdaderamente no se podía pasar sin papel de cartas ni de qué servía un papel que no tuviera timbre aún me queda bastante dijo al regresar a su casa para poner a Mariano en un colegio y comprarle algo de ropa hacía cuentas mentalmente pero las cifras sustraídas eran tan rebeldes a su espíritu que ni se acordaba bien de ellas ni acordándose sabía darlas su justo valor como todos los gastadores cuya organización mental para la aritmética les hace formar un grupo aparte en la especie humana veía siempre engrosadas las cifras del activo y atrozmente flacas e insignificantes las del pasivo este grupo de los derrochadores arrastraría a la humanidad a grandes catástrofes si no lo contrapesara el grupo de los avaros creados por las leyes del equilibrio Isidora se había dejado la calderilla suelta en el bolsillo como cosa indigna de ocupar un departamento en los pliegues de raso del portamonedas y por la calle iba dando limosna a todos los pobres que encontraba que no eran ciertamente pocos eso sí corazón más blando ni que más fácilmente se enterneciera con ajenas lástimas y desdichas no existió jamás en su mano había quizá un vicio fisiológico y decimos vicio porque si esta noble parte de nuestro cuerpo parece hecha para el acto de la aprehensión o por la aprehensión formada que en esto hay graves diferencias entre los doctores la suya parecía hecha para el acto contrario y no habría tenido razón de ser si el dar no existiera entró en su casa tarde cargada de compras porque añadió las indicadas arriba dos cucuruchos con orejones y galletas para obsequiar a don José Relimpio con tanto paquete entre las manos se le ajaron las rosas puso las en un vaso con agua fresca almorzó y escribió dos cartas gastando en ellas por su torpeza en la caligrafía ocho plieguecillos del timbrado papel y habría gastado más si no le dieran a la sazón la noticia del crimen de su hermano dejó lo todo y salió agitada para enterarse en el juzgado visitar a María Noenda cárcel y ver el partido que debía tomar entonces cayó en la cuenta de que necesitaría gastar algún dinero y segura de tener bastante registró los huequecillos rojos del portamonedas contó revisó pasó las piezas de una parte a otra pero por más vueltas que daba y trasiegos que hacía resultaba siempre que apenas tenía dos docenas de pesetas en donde estaba lo demás la habían robado por un momento creyóse y se dora víctima de los infinitos tomadores que hormiguean en Madrid pero repasando las compras y estableciendo por la fuerza incontrastable de la aritmética que a veces impone a sus mayores enemigos la realidad de las cifras no hizo liquidación nota de todo y declaró ser ratero de sí misma su siempre viva imaginación veía las monedas que había tenido la media onza la pieza de a cuatro los tres duros algo anticuados y por lo mismo más valiosos en donde estaban poco a poco fue recordando que la primera había caído en tal tienda la segunda más allá y que a ocupar su lugar venían pesetas gastadas y algún duro flamante que parecía de lata cuando el manirroto suelta las monedas le queda en el alma a manera de un dejo numismático cierta creencia de que no las ha soltado y conserva la idea o imagen de ellas y no se convence de su error hasta que la necesidad le impele a trazar una cuenta entonces vienen los ceñudos números cargados de lógica y ponen las cosas en su lugar nada sacó en limpie Isidora de las dirigencias de aquella tarde sino un nuevo gasto en coches y tranvías acompañaba la don José Relimpio el cual mostró tales deseos de fumar que Isidora sensible a esta necesidad como a todas le obsequió con un paquete de puros de medio real cuando regresaron ella desalentada y pesarosa él tieso y humeante doña Laura recibió a su digno esposo con endemoniado gesto y le dijo quita ya vicioso ya tenemos la chimenea encendida contenta me tienes tú con mirarte al espejo y chupar el maldito coracero crees que no hace falta nada más mejor trabajaras capítulo octavo don José y su familia a la mano se viene ahora reclamando su puesto una de las principales figuras de esta historia de verdad y análisis reconocido al punto el original del retrato exacto y breve trazado con tanta destreza por Isidora el bigotito de cabello de ángel de un dorado claro y húmedo los ojos como dos uvas blandos y amorosos la cara arrebolada fresca y resueña con dos pómulos teñidos de color rosa marchita el mirar complaciente la actitud complaciente y todo el labrado en la pasta misma de la complacencia barro humano del cual no hacía mucho uso el creador formaban aquel conjunto de inutilidad y dulzura aquel ramillete de confitería que llevaba entre los hombres el letrero de José de Relimpio y Sastre natural de mucha miel provincia de Alicante rematemos este retrato con dos brochazos era el hombre mejor del mundo era un hombre que no servía para nada tenía 60 años procedía de honrada y decentísima familia había sido militar en sus mocedades pero por no servir para la milicia viese forzado a dejar la pesadez y estruendo de las armas había sido empleado en rentas pero cumplía tan mal y se tomaba tan largas vacaciones que le despidieron de la oficina fue contador de un teatro y se arruinó la empresa fue asociado de un contractista de fielatos y por razón de su maldita amabilidad la parte mayor de las vituallas entraban sin pagar fue marido de doña Laura y gastó el reducido patrimonio de esta en varias suertes de amabilidades doña Laura mujer de áspera naturaleza agriada por la vejez y por el cansancio de aquella vida de tentativas penosas y sin fruto le decía con dramático acento hombre inútil hombre muñeco el día en que me casé contigo debió el señor haberme llevado de este mundo ¿para qué sirves tú como no sea para comer? soy tenedor de libros respondía don José satisfecho de una razón que a su juicio excusaba todas las demás razones y consideraba para sí cuán lejos se está de la mente del vulgo aquel precioso arte o ciencia en que era maestro bien por su larga permanencia en oficinas bien porque se dedicó resueltamente a ello lo cierto era que don José conocía la partida doble como conoció Newton las matemáticas y Colón la náutica hay afinidades verdaderamente extrañas entre el espíritu humano y los distintos modos del saber y aquel que por su organización parece no aprenderse de las cosas ideales y halagüeñas encuentra en las arideces de la contabilidad los mayores encantos habiendo dominado esta ciencia emprendió en escribir un tratado de ella en sus ratos de ocio que eran los más del año y si no lo dejara a la mitad habría sido un monumento de la humana sapiencia sobre cada parte de la teneduría tenía escritos sustanciosos tratados y era de ver con qué inspirada sagacidad explicaba la banca en comisión las cuentas de resaca la gruesa aventura a cobrar las fianzas y avales los depósitos y mercaderías suspendió el trabajo al llegar a ocuparse del precioso tema de mi cuenta su cuenta y cuenta común y es lástima que en tan interesante punto lo suspendiese lo extraño era que siendo don José poseedor de los más escondidos secretos de la contabilidad no tuviera nada que contar el movimiento de sus fondos y el manejo de la casa no merecían que se empleasen ellos una gota de tinta pero don José que tratándose de hacer números iba siempre más allá de las necesidades tenía en su cuarto el libro mayor el diario el diario provisional el mayor de mercancías el de caja el de cuentas corrientes el de efectos a cobrar el de facturas y otros voluminosos mamotretos en cuyas hojas ponían más números que arenas tiene el mar sin que la familia supiese qué sustancia sacaba de ello pero lo que más a doña Laura enfurecía era que con ser viejo y cascado se mirase tanto al espejo en efecto además de que en su cuarto a solas se pasaban las horas muertas mirándose no entraba en pieza alguna donde hubiese un espejillo sin que ya condice nulo ya sin él se echase una visual para examinar su empaque y atusarse después el bigote o poner mano en los contados cabellos que venían débiles y pegajosos desde la nuca a tapar el gran claro de la coronilla eso es mírate bien le decía doña Laura para que no te olvides de esa cara preciosa lástima que no vengan los pintores a sacar tu figura de gorrión mojado don José se reía con esto era tan bueno si la miel es condición y sustancia precisa en la naturaleza del hombre aquel era más que hombre un merengue andando riendo decía su cara con sorte no todos tenemos la suerte de conservarnos como tú que estás tan hermosa y frescachona como cuando te conocí calla sardanápalo la verdad va por delante todavía todavía vamos que alguien daría un resbalón quita quita clamaba la señora con expresión de asco ¿me tomas por esas? don José había sido un galanteador de primera no lo podía remediar estaba en su naturaleza en su doble condición de tenedor de libros y de galán joven y así ya casado y viejo no veía mujer bonita en la calle sin que la siguiera y aún se propasase a decirle alguna palabreja entre sus amigos solía llevar la conversación desde los temas trillados a los motivos de amor y aventuras y todo se volvía al míbar hablando de pies pequeños de tal pantorrilla hermosa vista al subir de un coche de una mirada de un gesto las aventuras no pasaban generalmente de aquí y eran pura charla porque su timidez le ponía grillos para pasar a cosas mayores pero aún en aquellos días de vejez y decadencia cuando salía a tomar el sol embozado en su raída capita iba a los lugares más concurridos de muchachas guapas si topaba con alguna que fuese sola se aventuraba a seguirla con su paso vacilante sin malicia sólo por rutina del oficio como solía decir y siempre que en su sitio y ocasión de apreturas como parada militar y procesión de corpus se hallaba en contacto inmediato con alguna verdad el alma se le salía a los labios toda caramelada y jaleosa para decir como me gusta usted señora vaya una real moza dichoso el mortal que tal posee este libertino platónico era tío de Isidora en tercer grado por ser primo segundo del tomar rufente y además la había sacado de pila la había visto nacer y crecer y desde aquellos tiempos había profetizado con la seguridad de un conocedor profundo en teneduría de destinos humanos que la niña sería una hermosa mujer quizá elegante y famosa dama cuánto se alegró de volver a verla ya crecida y cuánto compadeció sus desgracias y con qué puro interés se ofreció a ella para servirla en todo lo que hubiese menester la familia de relimpio vivía pobremente porque don José con ser tan maestro en números no había sacado de ellos ninguna sustancia doña Laura conservaba una casa y una viña en dolores que le daban mil reales al año las niñas trabajaban para las camiserías tenían máquina y cosiendo noche y día velando mucho y quedándose sin vista allegaban de cinco a siete reales diarios Melchor el varón no había llevado hasta entonces un solo céntimo a la casa como no fuera el caudal inmenso de ilusiones y proyectos pero la familia fundaba en él grandes esperanzas Melchor recién salido del vientre de la madre universidad tan desnudo de saber como vestido de presunción había de ser pronto un personaje una notabilidad no lo eran otros este era un punto inconcluso el axioma de la familia pues no hay familia que no tenga algún axioma para pagar con desahogo la casa la familia tenía que ceder un gabinete a caballero decente sacerdote o señora vida sin hijos durante tres años proporcionaronle este alivio distintos sujetos vacó dos meses el gabinete hasta que vino Isidora y con ella los cuatro reales diarios y además los ocho de la comida sin este refuerzo la hacienda de relimpio se habría resentido bastante pero las cosas vienen según dios quiere y no según nuestro gusto y conveniencia y dios quiso que a Isidora se le acabase el dinero para lo cual le inspiró aquel desordenado apetito de compras antes mencionado él se sabría los motivos de esto doña laura que gustaba de meterse a descifrar los designios del ordenador de todas las cosas decía que éste le había mandado a Isidora como una plaga de Egipto para probar su paciencia en suma la de Rufete se quedó sin un cuarto y su tío el canónigo mostraba la mayor pachorra del mundo para enviarle fondos ay esa gente de provincias cree que una once es un millón un mes llevaba la pobre de grandes apuros haciendo diligencias inútiles en pro de su hermano que en la cárcel seguía y privada de todo viendo tantas cosas bonitas sin poder comprarlas cumplido el vencimiento del hospedaje no sólo no pudo ganar el dinero del gabinete ni los ocho reales de la comida sino que por añadidura tuvo que pedir prestada cierta cantidad doña Laura dios era esta con el gesto menos gracioso que se puede imaginar pero la esperanza de un nuevo envío del canónigo a todos consolaba Remolón era el buen señor y transcurrió otro mes sin que entrase por las puertas la ansiada libranza áspera y recelosa doña Laura invitó a Isidora a trabajar con espaciosos argumentos no tenía manos no sabía coser no trabajaban como negras aquellas dos señoritas decentes Emilia y Leonor Isidora era ávil en la costura y en prepararla pero no sabía manejar la máquina en esto era con sumada maestra Emilia la más inteligente y trabajadora de las dos hermanas había llegado a amar la máquina como se quiera un animal querido conocía los secretos de su maravilloso artificio y había hecho de éste un esclavo sumiso semanalmente la engrasaba con cariño la recorría con interés fraternal para ver si alguna parte o miembro de ella necesitaba reparación y todos los días cosía en ella con presteza increíble cuando llegaba la hora del reposo la cubría y la abrigaba bien para que no le cayese polvo entre las dos costureras una de hierro y otra de carne hacían los pespuntes más preciosos largos o menudos según fuera menester además de esto Emilia quien inspiraba sin duda el espíritu venturoso de Elias Hope dominaban los mecanismos auxiliares para hacer dobaladillos enjaretar marcar y coser bastillas don José conocía regularmente la máquina que era la canadiense de Raymond y sabía prepararla pero aunque sus hijas y su mujer le apremiaban a todas horas para que cosiese y las ayudase él no se daba a partido bien porque le parecía impropio de varón aquel trabajo bien porque creyera y esto es lo más probable que una cuenta bien llevada aprovechaba la familia más que todas las costuras del mundo a él no le sacaran de apuntar números de leer la correspondencia hacer cigarrillos y charlar todo lo demás era ocupación denigrante una noche de verano sin embargo en que estaba toda la familia reunida en el comedor como de costumbre don José empezó a mover la máquina papá le dijo Emilia ya que no nos ayuda usted al menos enseña coser a Isidora don José quería tanto a su ahijada y gustaba tanto de verse próximo a ella que aceptó gozoso las primeras explicaciones tuvieron poco éxito Isidora no podía comprender aquel endiablado mete y saca de hilo superior que por tantos agujerillos tiene que pasar hasta que lo coge en su hora dado pico la aguja y empieza debajo de la placa la rápida esgrima con el hilo interior se atacan con encarnizamiento se cruzan se enlazan se anudan y se retiran tiesos para volver a embestirse después que pasa una vigésima parte de segundo lástima que Isidora no tuviera su espíritu aquella noche en disposición de atender a las sabias enseñanzas de su padrino estaba aburridísima habían pasado tres meses sin que su situación variara sensiblemente el canónigo le había mandado fondos mas eran tan escasos que cubiertas algunas atenciones perentorias volvieron las escaseces y apuros mariano continuaba en la cárcel y la causa seguía adelante el interés que el público y la prensa habían mostrado por aquel grave suceso quitaba toda esperanza de arreglarlo satisfactoriamente a estos motivos de pena añadía la de rufete en ningún adelanto que en tantos días había tenido el principal y más interesante negocio de su vida con más otras cuitas sobre las cuales por tener la sella como indelicado secreto no nos atrevemos a aventurar palabra alguna tan distraída estaba de tal modo se le escapaba el pensamiento para entregarse a su viciosa maña de reproducir escenas y hechos pasados presentes y futuros el habla y figura de distintas personas que no atendía la lección más que con los ojos y con un mutismo respetuoso que Relimpio tomaba por la mejor forma de atención posible empezaba el verano el comedor expuesto al poniente estaba caldeado como un horno Emilia y Leonor ibanaban junto a la mesa ya despojada de manteles a ratos silenciosas a ratos charlando por el bajo sobre cosas que las hacían reír doña Laura había abierto la ventana que daba un renegrido patio por donde subía el vaho insecto de una cuadra de caballos de lujo instalada en el fondo de él y acomodándose en un sólido sillón que como señora gruesa tenía para su exclusivo uso se quedó dormida en la misma mesa y en el lado opuesto al ocupado por las dos hermanas tenía Relimpio máquina y discípula y sobre aquel círculo amoroso de confianza y trabajo derramaba una colgada lámpara su media luz tan pobre y triste que los que de ella se servían no cesaban de recriminarla achacando su falta de claridad a la escasez de petróleo a la falta de mecha o bien a lo mal que la preparara la moza todo era darle a la llave para subir la mecha con lo cual se ahumaba el tubo o para bajarla con lo que se quedaban todos de un mismo color pero sin acobardarse por la pestilencia del petróleo ni por la penumbra de su avara luz seguían trabajando aquellas pobres chicas sometidas a la ley de la necesidad que obliga a comprar el pan de hoy con los ojos de mañana ahora voy a enseñarte a llenar una canilla decía don José ¿ves este carretillo de acero que saco de la lanzadera? pues hay que llenarlo de hilo para lo cual se pone aquí y con el mismo volante de la máquina se le hace dar vueltas y Isidora fijaba los ojos en la operación pero ¿cuál lejos andaba su pensamiento? qué triste vida decía para sí la deshonra que ha echado Mariano sobre mí me impide reclamar por ahora nuestros derechos parece que Dios me desampara una persona me demostró interés ¿por qué no viene a verme ya? ¿qué ha pasado? ¿qué piensa de mí? ahora ya que tenemos la canilla bien repleta de hilo la metemos en la lanzadera ajaja fíjate bien en la maña con que hay que ponerla pez ya está ahora viene lo más delicado de esto depende el coser bien o el coser mal atiende hija pon aquí tus cinco sentidos hay que pasar la punta del hilo por estos agujeritos ¿ves? será preciso que yo le escriba ¿no me recomendó mi tío a él y a su padre? pues le escribiré así no puedo vivir qué triste qué triste es el verano en esta tierra toda la gente elegante se va y yo me quedo sola sin amigos sin amparo cojo la punta del hilo sacándola por la izquierda de la canilla la meto con mucho cuidado por el primer agujero ya está mira ahora mi señor hilo tiene que meterse por el segundo agujero muy bien y después allá va por el tercero enseguida que no se te olvide esta particularidad el hilo pasa por debajo de la uncella y ya está ahora pongo mi canillita en su puesto engancho el hilo de abajo con el de arriba para lo cual basta dar una vuelta y adelante con los faroles niñas tela hace cerca de 20 días que no viene a verme se habrá ido a veranear sin despedirse de mí crean que soy una impostora esta idea me mata ahora bajo mi pisa tela acorto el punto dándole una vuelta al tornillo atiende bien y después de aflojar un poco el hilo superior empiezo anda maquinita que a casa vas qué idea me ocurre iré a su casa no eso no debe ser lo escribiré con cualquier pretexto quizá no sea preciso el corazón me dice que vendrá mañana dios de mi vida si viniera dos doña Laura dio varias cabezadas y entre dormida y despierta exclamó con ira siempre mirándote al espejo mujer dijo riendo don José sin dejar su obra si no me miro al espejo si estoy cosiendo las niñas sonreían algo azarada doña Laura despertaba del todo y decía no no estaba dormida yo sé lo que me digo había en el comedor un reloj de pared que era el matusalén de los relojes su mecanismo tenía al andar son parecido a choque de huesos o baile de esqueletos su péndulo descubierto parecía no tener otra misión que ahuyentar las moscas que acudían a posarse en las pesas su muestra amarilla se decoraba con pintada guirnalda de peras y manzanas de repente cuando más descuidada estaba la familia dejó oír un rumor amenazante allí dentro iba a pasar algo tremendo pero tanta fanfarronería de ásperas ruedas se redujo a dar la hora sonaron once golpes de cencerro doña laura se levantó y las niñas dejaron la costura la criada tomó el dinero de la compra Isidora desapareció mientras Emilia guardaba la máquina don José tenía la costumbre de acostarse una hora más tarde que su señora y niñas y esa hora la empleaba en leer la correspondencia deleite sin el cual no podía pasar y después de hacer cigarrillos de papel valiéndose de un aparato muy conocido cilindro de madera lleno de agujeritos donde se introduce el papel liado y se cargan y atascan después de picadura echose al cuerpo el periódico leyendo con extremada atención las conferencias de hombres políticos y pasando al fin los muertos y los anuncios luego mientras atarugaba la máquina de pitillos meditaba sobre los sucesos del día y sobre política general no carecía de convicciones arraigadas en materia de gobernación del reino declaraba sé enemigo de todos los partidos sostenía que los españoles debían unirse para bien de la patria y entonces se acabarían las trapisondas y las revoluciones sentía por las glorias de su patria un entusiasmo ardiente tres cosas le indignaban primera que los ingleses no nos devolvieran Gibraltar segunda que los ministros tuvieran 30.000 reales de cesantía tercera que no se hubiera levantado un monumento a Méndez Núñez en aquellos tiempos el repertorio de sus ideas se había enriquecido con una muy firme que no cesaba de manifestar en todas las ocasiones nada nada decía este don Amadeo es una persona decente cuando el reloj dio las 12 retiróse don José dejando la correspondencia sobre la mesa para que la leyera Melchor que entraba siempre alrededor de las 2 mucho sorprendió a Relimpio cuando se acercó al lecho conyugal ver a su cara mitad todavía despierta estás en vela chica le dijo quitándose su correte acabo de leer el periódico ¿qué cosas pasan? ¿cómo marean ese pobre señor? yo sigo en mis 13 sostengo que don Amadeo es una persona decente déjame en paz contenta me tienes estoy desvelada pensando en esa valiente mosca se nos ha posado encima que ha que ha mujer es una huérfana es mi casa auspicio nos va a arruinar esa Dios me perdone el mal juicio pero creo que acabará mal tu dichosa hija no le gusta trabajar no hace más que emperifollarse escribir cartas pasear y lavarse eso sí más agua gasta ella en un día que toda la familia en tres meses que ha que ha déjala que se lave pues también trabaja también esta noche ha tomado con tanta atención y empeño la lección de costura que dentro de poco coserá en máquina mejor que yo eres bobo relimpio esa chica tendrá mal fin y que humos bendito Dios que pretensiones y que morros nos pone a veces después que la estamos manteniendo hay que echarle memoriales algunos días para poderle hablar es una huérfana ¿crees tú que el canónigo la desamparará? no, yo no lo creo fíate del canónigo y no corras lo más gracioso no sé cómo me río es que ella está echando chispas de rabia porque no puede gastar en bicocas vamos que si esta tuviera dinero gastaría un lujo asiático y tendría lacayos colorados como ese rey el cual la verdad por delante es la persona más decente ay, sidorita y sidorita me parece que usted es una buena pieza y el día menos pensado lo voy a plantar a usted en la calle Laura exclamó tímidamente don José ya acostado quita, quita fuera moscones no nos faltará quien ayude a pagar el alquiler no quiero líos en mi casa ¿líos? ¿quién? líos, sí pues qué quieren decir las visitas del marqués de Saldeor ¿sabes quién es ese danzante? una persona decentísima un caballero un joven murmuró relimpio aletargándose sea lo que quiera esas visitas me apestan no es mi casa para estas cosas señorita doña Isidora tu relimpio como eres tan alma de Dios no te fijas yo sí ese marquesito o lo que sea vino aquí un día y estuvo de visita con ella un cuarto de hora volvió a la semana siguiente y la encerró una forma más larga ¿te enteras? después siguió viniendo cada tres o cuatro días ¿cómo se le conoce en la cara esa verganta cuando le espera cuando tarda cuando no ha de venir? esto es un simple y no ves nada yo me he puesto detrás de la puerta a escucharlos y les he sentido charlar muy animados sumamente animados pero no he podido entenderles una sola palabra los he oído reír sí, reír mucho pero ¿de qué? aquí hay algo relimpio aquí hay algo don José que estaba si no enteramente dormido a punto de llegar a estarlo murmuró claramente estas dulces palabras que salieron de sus labios envueltas en una sonrisa y qué guapa es quita ya quita esperpento contenta me tienes nada mujer decía que que don Amadeo es una persona quita quita quia quia tres las relaciones de Isidora con las hijas de sus padrinos y cordiales al principio de la vida común fueron enfriándose poco a poco Isidora no disimulaba bien su idea de la inferioridad de Emilia y Leonor ya en posición social ya en hermosura buen gusto y maneras de presentarse se creía tan por encima de sus primas en esto que cuando se trataba de prendas de vestir de la elección de un color flores o adorno cualquiera la de Rucete manifestaba al hacer limpio un destén compasivo estas pobres cursis decía para sí se despepitan por imitarme y no pueden conseguirlo algo de verdad había en esto Isidora tenía una maestría singular y no aprendida para arreglarse con ella nació como nace con el poeta la inspiración aquella facultad de sus ojos para ver siempre lo más bello sorprender lo armonioso y elegir siempre de un modo magistral así como la destreza de sus manos para colocar sobre sí misma cualquier adorno poseía la rarísima afición a la sencillez que comúnmente no se halla en las zonas medias de la sociedad sino que es don especial de la civilización primitiva o de la muy refinada cultura las niñas de don José reconociendo esta superioridad se aconsejaban de ella consultándole sobre todos los arreglos de trapos que hacían su pobreza les vedaba ciertamente el lujo pero como es ley que todas las clases de la sociedad a excepción de la jornalera vistan de la misma manera y como hay un verdadero delirio en los pequeños por imitar el modo de presentarse de los grandes de donde resulta que la hija de un empleado de doce mil reales apenas se distingue en la calle de la hija de un prócer las de relimpio se emperifollaban también con recortes desechos pingos y cosas viejas recuenecidas que más de una vez dieron chasco a los poco versados en fisonomías y tipos matritenses eran ambas agradables y Emilia bastante bonita de ese tipo fino delicado y esbelto que tanto en Madrid abundan claros meses vivieron con un solo vestido bueno para las dos un par de botinas comunes y una pelliza blanca de invierno de lo que resulta que cada día le tocaba a una sola niña salir a paseo con doña Laura más a fuerza de trabajar de desvelos y de casi inverosímiles economías lograron vestirse y calzarse ambas de la misma manera y aún tener sendos sombreros de moda arreglados por ellas bajo la inspección de Isidora con despojos y reliquias de otros sombreros que conseguían de balde en una tienda para la cual trabajaban ¿qué mujer no tiene sombrero en los años que corre? solo las por dioseras que piden limosna se ven privadas de aquel atavio pero día llegará al paso que vamos en que también los usen la humanidad marcha con los progresos de la industria y la baratura de las confecciones a ser toda ella elegante o toda cursi con ser tipos perfectos de la miseria disimulada las niñas de don José se habrían horrorizado de que se les propusiera casarse con un hábil mecánico con un rico tendero o con un propio etario de aldea doña Laura misma hecha ya al vivir miserable barnizado y compuesto para que no lo pareciese no pensaba en alianzas cenigrantes sus ilusiones eran que Emilia se casase con un médico de estos chicos listos que salen ahora por cuya razón no veía con malos ojos las visitas de Miquis en cuanto a Leonor a quien su madre suponía dotada de un talento no común le vendría bien un oficial de estado mayor de ingenieros o cosas así en el paraíso del teatro real a donde iban un par de veces por semana tenían estas dos niñas finas su círculo de mozuelos garanteadores y estudiantes y empleados de esas categorías ínfimas que rayan en lo microscópico ellas se daban una importancia colosal aparentando particularmente Leonor lo que ni en sueños podían tener y como eran agradables de cara y sueltas de lengua muchos inocentes caían en el lazo y las miraban como lo granadito de la sociedad la confusión de clases en la moneda falsa de la igualdad hablemos ahora de Melchor honra y gala de la familia orgullo de su madre y esperanza de todos pues primero se dudara allí de los cuatro evangelios que de la próxima ascensión del joven relimpio a una posición coruscante como no si Melchor era según doña Laura lo más selecto del orbe en hermosura talento y sociabilidad y verdaderamente si la figura y buen talle es la escalera por donde los humanos han de subir a la gloria o a la riqueza Melchor debía empinarse más que ningún otro porque tenía la mejor fachada personal que pudiera desear un hombre era el primer fruto del matrimonio de don José con doña Laura y aún decían malas lenguas que era tresmesino cosa que no nos importa averiguar su edad no pasaba de 26 años tenía la barba negra los ojos idem el pelo idem el entendimiento idem más su filiación era difícil en lo tocante a la primera de estas señas personales pues muy a menudo variaba la ornamentación capilar de su cara de modo que si este mes se le veía con barba corrida el que entra llevaba patillas al año siguiente aparecía con bigote solo después con bigote y perilla como si quisiera inscribir en su cara con la navaja de afeitar la caprichosa inconstancia de sus pensamientos con ser primogénito y hombre era el benjamín y el niño mimado de la casa todos los sacrificios parecían pocos y se le había acostumbrado a la humillación de sus padres ante la majestad de sus antojos mirabanle don José y doña Laura como un ser superior sagrado que por casualidad o por misterioso intento de la providencia había nacido del vientre de aquella mujer humilde en las cuestiones con sus hermanas siempre tenía razón Melchor y las niñas podían carecer de lo más preciso para que Melchor disfrutara de lo superfluo doña Laura comía mal o no comía para que su hijo fumase bien a don José se le negaba el vino en la mesa para que Melchor pudiese tomar café y no hacer un mal papel entre sus amigos en las casas pobres suelen vestirse los hijos con la ropa desechada de los padres allí por el contrario le hacían a don José chaquetas de los gabanes viejos de Melchor y todas las corbatas de éste pasaban después de usadas a decorar el cuello paterno el bolsillo de don José estaba siempre más limpio que Patena porque era hombre tan derrochador que si allegaba a algún cuarto cometía la vila acción de comprar castañas y sentarse a comérselas en un banco del retiro pero en el chaleco de Melchor siempre sonaba algo aunque fuera media docena de pesetas reunidas por doña Laura Dios sabe cómo con mil apuros y con el enfermizo velar de las niñas y el ahorro llevado a límites increíbles Melchor había seguido la carrera de derecho un chico tan sin segundo tan extraordinariamente dotado por Dios en talento y finura no podía degradarse en oficios mecánicos y bajos menesteres darle carrera poco lucida habría sido contrariar a sus altos destinos tenía doña Laura un hermano que era y es afamado ortopédico de Madrid hombre que labrado una fortuna en su taller este laborioso industrial luego que Melchor de quien era padrino llegó a los 15 quiso llevarle consigo y enseñarle aquel honrado oficio pero tanto doña Laura como don José consideraron esto como un insulto Melchor ortopedista arreglador de jorobas corrector de hernias fabricante de muretas y aparatos tan feos vamos vamos esto era monstruoso doña Laura oyó las proposiciones de su hermano no ya con indignación sino con asco el joven mismo cuando ya despuntaba en la universidad y tenía su barniz literario reíase de su tío el ortopédico solo la idea de ir a trabajar con él en aquella odiosa tienda le sublevaba como podían entenderse y su tío el tan sabio tan visto llamado a sublimes destinos y su tío un hombre tosco y rudo que solía hacer supensorios y cazar un bárbaro que llamaba cláusulas a las cápsulas y que cuando se puso el primer tranvía hablaba de la tripulación de los coches en vez de decir trepidación salió Melchor de la universidad hecho como decía Mikis un pozo de ignorancia entre todas las ciencias estudiadas ninguna tenía que quejarse por ser menos favorecida es decir que de ninguna sabía una palabra se trató entonces de lanzarle era un bonito bajel recién hecho y pintado al cual no faltaba ya más que hacerle flotar en el mar sin fin de las ambiciones el diputado Pormonóvar le consiguió un destino en la dirección de rentas estancadas asunto del cual Melchor entendía tanto como decantar la epístola vamos vamos que entraba con pie derecho desgraciadamente pasó algunos años alternando entre colocaciones miserables y calamitosas cesantías el joven se desesperaba viendo la desproporción grande entre su posición real y la artificial que se había creado con amistades de chicos pudientes con la necesidad de vestir bien y sus eternas pretensiones fomentadas sin cesar por toda la familia no tenía amor al estudio porque oía decir constantemente que el estudio de poco aprovecha pero el roce con muchachos listos le había suministrado un mediano caudal de frases hechas y de ideas de repertorio por lo cual no era de los más callados en los cafés disputaba sobre política y aún metió su cuarto a espadas en ella escribiendo en algún periodo de quejo era de notar que siempre lo hacía en tono tan indignado y mostrando tal ira contra el gobierno que sus trabajillos gustaban en las redacciones y aún le produjeron algunos cuartos fue colocado y durante una temporada corta se dedicó al espiritismo se le veía en nocturnas reuniones de esta secta que es la a escribir esas convicciones tenaces que sólo se encuentran en los proséditos de los sistemas más absurdos muchas horas de la noche pasaba en su casa en tétrica conversación con las patas de las mesas o bien escribiendo con mano temblona lo que según él le decían este y el otro espíritu y aunque tales majaderías no agradaban mucho a doña Laura por ser remachada católica la bendita señora no le decía una palabra ni trataba de arrancar de la mente de su hijo las telarañas de aquella ridícula doctrina pero pasó el tiempo y con él el espiritismo de Melchor dejando el puesto a otros ideales más prácticos veía transcurrir los años sin que sus medios pecuniarios estuvieran en armonía con sus pretensiones ni con aquel porvenir brillante que su buena madre le anunciaba él no era rico pero era preciso parecerlo es decir vestirse como los ricos tratar con ricos es cruel eso de que todos seamos distintos por la fortuna y tengamos que ser iguales por la ropa el inventor de las levitas sembró la desesperación en el linaje humano padecía con esto Melchor horriblemente y cada día sufría una humillación nueva el lujo de los demás le azotaba la cara paseaba por qué era suyo el cansancio y de los demás el coche por qué razón él sentía el amor y era otro el que tenía la querida iba al teatro por qué era suya la afición a la música y ajeno el palco estas cuestiones brotaban sin cesar en su cerebro como las chispas en afrago para colmo de pena oía la historia de fortunas improvisadas en el café en los círculos todos se referían maravillosos cuentos como los demás aquí un pobre teudaz había redondeado colosal ganancia en pocos meses allá una idea feliz engendrando el más pingüe de los negocios había hecho poderoso al que un año antes era mendigo mil agentes boirían en Madrid realizando con maravillosos beneficios esas combinaciones oscuras entre el tesoro y los usureros entre los servicios y las costumbres de que resultaban los únicos milagros del siglo XIX desde que le asaltaron estos pensamientos Melchor ideaba todas las semanas un plano arbitrio nuevo lo maduraba en su mente lo comunicaba a su madre expuesto ya en claras cifras encontrábalo de perlas doña Laura trataba el de llevarlo a la práctica y entonces de las dificultades venía la muerte del plan y el engendro de otro primero trataba de una cosa muy sencilla sonabas contadas mamá decía él consistía en combinar un sistema de anuncios con un sistema de regalos ofrecidos por las tiendas a cuantos comprasen en ellas el plan era soberbio produciría millones con tal que todos los tenderos de Madrid aceptaran la cosa y con tal que todos los industriales facilitasen los anuncios ya se había entendido él con un litógrafo que le haría las primeras tarjetas crómicas a estas habas contadas sucedieron otras trataba ser de una red de tranvías aéreos el capital seguridad tenía de encontrarlo cuando los banqueros conocieron su plan pero estos no supieron ver la inmensidad de millones que podía dar de sí el negocio y los tranvías aéreos se quedaron en los aires después se trató también habas contadas de conseguir del gobierno el privilegio de expender fósforos luego de montar una agencia para conseguir destinos y sucesivamente de otros delirios y extravagancias entre tantas combinaciones no se le ocurrió al joven relimpio la más sencilla de todas que era trabajar en cualquier arte profesión o oficio con lo que podía ganar desde una peseta para arriba cualquier dinero pero él fanatizado por lo que oí decir de fortunas rápidas y colosales que haría la suya de una pieza de un golpe no ganada ni conquistada a pulso sino adquirida por arte igual al hallazgo de la mina de oro o del sepultado tesoro de diamantes en los días a que nuestra historia se refiere cantaba Melchor algo desanimado y grandísima confusión reinaba en su espíritu en su mente lo inverosímil luchaba en sombrío pugilato con lo posible ¿saldría de este batallar alguna idea grande algún plan jamás soñado de otro alguno? las visiones de la riqueza real se peleaban dentro de él con las imágenes del bienestar ajeno entre el estruendo de los rebeldes apetitos tanto más revoltosos cuanto más distantes de ser saciados llegaba a su casa todas las noches entre una y dos de la madrugada fatigado triste pensativo soltaba la capa ponía los codos sobre la mesa del comedor las quijadas entre las palmas de las manos y así se quedaba media hora o más en reposada meditación si había entrado fumando que era lo más probable consagraba su atención a curar ennegrecer o culotar no hay otra manera de decirlo una boquilla de espuma de mar empeño que le traía muy atareado a diferentes horas del día llevaba adelante su obra con tanto esmero y paciencia que en el café oía más de un elogio por la perfección e igualdad de ella hay orgullos muy singulares el que Melchor fundaba en su pipa era disculpable porque la pipa iba pareciéndose al ébano más puro y reluciente y el artista después de arrojar sobre ella distribuyendo los bien chorros de espeso humo la frotaba con el pañuelo y se miraba después en aquel espejo de azabache cuando concluía de fumar guardaba la pipa en el estuche y se iba a la cama de donde no salía hasta la una del siguiente día Isidora no simpatizaba con el mimado hijo de los relimpios aquella hermosura tan ponderada por doña Laura parecíale a ella ordinaria y los modales y vestir del joven afectados y cursis en cuanto a las altas cualidades morales y mentales con que en opinión de la familia estaba agraciado por Dios Isidora no comprendía nada parecíale el más desaforado holgazán el más bárbaro egoísta del mundo capítulo noveno Beethoven el palacio de Aransas situado en la zona de la parroquia de San Pedro es un edificio de apariencia vulgar como todas las moradas señoriales construidas en el siglo XVII las cuales parecen responder a la idea de que Madrid fuese una corte provisional seguros los grandes desde que tarde o temprano se fijaría el rey en otra parte hacían en vez de casas enormes pabellones o tiendas de campaña empleando en vez de lienzo y tablas el ladrillo y el yeso la importancia artística de tales caserones es nula su solidez mediana y en cuanto a comodidades interiores solamente es habitable lo que ha sido reformado pues los señores antiguos parece se acomodaban a vivir sin luz y sin abrigo ya en anchas cavidades desnudas ya en oscuras estrecheces la casa de Aransis es de las reformadas en el siglo pasado al exterior fuera de su puerta almohadillada por la cual entrarían sin inclinarse los gigantones del corpus nada absolutamente tiene de particular interiormente conserva bastantes obras de mérito como tapices muebles y cuadros sin que ninguna de ellas raye ni con mucho en lo extraordinario el abandono en que sus dueños la tienen nótase desde la puerta al tejado pues aunque todo está en orden y bien defendido de la polilla hay allí olor de soledad y presentimiento de ruina digan lo que quieran los que se empeñan en que ha de ser bueno todo lo que no es moderno el interés artístico de los salones de Aransis no pasa de mediano desde el 63 todo estaba cerrado allí solo se abrían los días de limpieza la casa tenía por habitantes el silencio que se aposentaba en las alcobas entre luengas colgaduras hechas a imagen del sueño y la oscuridad se agasajaba en las anchas estancias para algunas rendijas la luz metía sus dedos de rosa arañando las tapicerías de noche ni ruido ni claridad ni espíritu viviente moraban allí un día de otoño del 72 alegrose de súbito el palacio abrieronse puertas y ventanas entraron aire y luz y los plumeros de media docena de criados expulsaron el polvo que mansamente dormía sobre los muebles luego luego sucedió traqueteo de sillas lavatorio de cristales y preparación de luces en medio de este alboroto oíanse las notas sueltas de un piano martizado en manos del afinador al día siguiente hubo estruendo de baúles descargados oficiosa actividad de lacayos rodaba tumultuoso de carruajes en la calle y en el portal inmenso desnudo vacío una señora de cabello entrecano y gallar de estatura envuelta en pieles tapada la boca trémula de frío subió la escalera dando el brazo a un señor capoquimio y pasó de pieza en pieza sin parar hasta aquella donde debía reposar del viaje acompañabanla además del señor capoquimio un jovencito como de catorce años que llevaba atrás y atado de una cadena enorme perro negro y cerraban la comitiva dos criadas jóvenes y guapas que no tenían facha de gente española la marquesa de rancis vivida desde el 54 vivía de asiento en parís o londres durante la temporada o si son parte del verano en un puerto de bretaña y algunos inviernos solía venir a españa para templar a su salud no muy buena en el clima de córdoba donde tenía casa y posesiones en Madrid no estaba sino cuatro o cinco días de paso para Córdoba o Granada aquel año efectuaba su viaje a fines de septiembre y mostrándose sin saber por qué menos cariños a que otras veces con su patria había dicho al entrar en la casa esta vez no estaré sino tres días era lunes descansó hasta las dos hora en que el jovencito que la acompañaba se puso al piano para tocar dificilísimos ejercicios y no lo dejó hasta la hora de comer recibió luego la señora muchas visitas comió con el señor Capo Quimio el muchacho pianista la marquesa de San Salomo el apoderado de la casa y dos personas más y retirose a su alcoba después de rezar mucho empleó casi todo el día siguiente en devolver visitas y se encerró a las cuatro no quería recibir a nadie deseaba estar sola aquella casa la repelía arrojando sobre su alma una sombra triste y lúgubre y al mismo tiempo la llamaba así y la retenía los amorosos recuerdos llegó la temprana noche la marquesa había resuelto abrir el cuarto de su hija difunta que estaba cerrado desde la muerte enesta acaecida nueve años antes en tan largo espacio de tiempo no había permitido a la madre que fuese abierta por nadie la fúnebre alcoba no había querido abrirla ella misma porque la miraba como a una tumba y las tumbas no se abren pero en aquella ocasión decidió se aquebrantara su propósito ya desde París había traído la idea de realizar aquel acto delicísimo su deseo procedía de una piedad entrañable del temor mismo que a veces nos estimula robando su aguijón a la curiosidad la venir esta noche pensó dando un gran suspiro y después de comer se trasladó a un hermoso gabinete la mejor y más rica pieza de la casa en uno de los testeros estaba el gran piano de ergar donde tocaba mañana y tarde el jovencito que había venido con la señora en otro el espejo de la gran chimenea reproducía con misteriosa indecisión la cavidad adornada de la estancia frente al espejo la abertura de dos cortinas pesadamente recogidas dejaba ver una puerta blanca lisa puerta en la cual se echaba de menos un epitafio de las paredes colgaban cuadro modernos de dudoso mérito y algunos retratos de señores de antaño de esos que están metidos en cincelada armadura de ceremonia el brazo tieso y en la mano un cañuto señal de mando los muebles no eran de lo más moderno pertenecían a los tiempos del tisú y de la madera dorada y los bronces proclamaban con su afectada estructura griega la disolución de los quinientos y los senatus consultus de Bonaparte aunque no hacía frío la humedad de la desamparada casa era tal que fue preciso encender la chimenea el joven más bien niño entró jugando con el perro a quien llamaba Saúl no alborotes hijo indicó la señora molestada del ruido deja en paz a Saúl poco después estaba el animal regiamente echado en medio de la sala y parecía un león de ébano su hermosa cabeza destacaba se soberbia inteligente a un tiempo cariñosa y fiera sobre el ramaje de colores de la alfombra y sus ojos se volvían en chispas vivísimas la lumbre de la chimenea trató de abrir la marquesa la puerta mas con mano tan insegura lo hacía que la llave tanteaba en el hierro sin acertar e introducirse al fin sonó el chasquido de la metálica lengua al recogerse empujada cedió la puerta con lastimero sollozo de rumbres y mostró el ámbito negro del cual salía un aliento de humedad estacionada que se nutre en las tinieblas de la quietud de la sólida la marquesa que se había detenido en el umbral paralizada del temor y respeto que aquel interior no abierto nueve años le infundía retrocedió un instante tomó una de las dos lámparas que en el gabinete había y resuelta con devoción y ánimo penetró en la habitación cuya puerta de par en par abrió hija de mi alma ya te hemos perdonado murmuró a manera de rezo al dar los primeros pasos en el centro había una mesa sobre la cual dejó la señora la lámpara sentóse en un sillón junto a la mesa y cruzando las manos empezó a llorar y a rezar derramando su vista por todos los objetos de la estancia los muebles y cortinas y fijándola en algunos con la hazaña que a veces emplea contra sí misma el alma dolorida la sed de ver se nutría del temor de ver englobándose uno en otro miedo y apetito para que el alma no supiera distinguir del suplicio el goce entonces oyeronse las notas medias del piano acordadas dulcemente indicando un motivo lento y sencillo de escaso interés musical pero que semejaba una advertencia el érase una vez del cuento maravilloso la marquesa no hacía caso de aquella música que estaba cansada de oír su nieto era un precoz pianista un monstruo un fenómeno de agilidad y de buen gusto había sido discípulo y era ya émulo de los primeros pianistas franceses orgullosa de esta aptitud la marquesa obligaba al muchacho a estudiar diez horas al día sin hacer caso aquella noche ni a un darse cuenta de lo que el niño tocaba la ilustre señora solicitada de otros pensamientos y emociones más crudas y reales que las que produce la música seguía mirando todo no había visto aquellos objetos desde el día en que expiró su hija la muerte estampaba su sello triste en todo la falta de luz había dado a la tela de los muebles tonos decadentes el polvo deslustraba las hermosas lacas y había tendido sobre todo una neblina áspera y gris que no podía ser tocada sin estremecimiento de nervios sobre la chimenea permanecía un jarrón con flores que fueron naturales y frescas nueve años antes eran ya un indescriptible harapo cárdeno que al ser tocado caía en partículas secas y sonantes como los despojos de cien otoños en los muebles en los muebles finísimos de caprichosa construcción los dorados se habían vuelto negros un armario ropero de triple luna tenía las puertas entreabiertas y de su seno de cedro se veían salir desordenados vestidos rasos y granadinas fallas y gros riquísimos todo ajado y descolorido todo en tal manera invadido por la muerte que parecía próximo a caer si se le tocaba en menudas partículas como las flores de antaño olor de polilla y de flores musquias y de perfumería podrida y descompuesta por la vejez salía de aquellos despojos veíanse también por el suelo junto al armario zapatos y botitas apenas usados y un corsé cuyo cordón suelto describía rúbricas por el suelo mirando esto la marquesa recordó el más triste detalle de aquel día triste pocas horas antes de morir su hija creyendo si bien por una de esas raras alucinaciones del temperamento que son la más tremenda ironía de la muerte había tenido el antojo de engalanarse sintiendo en aquel instante engañosas fuerzas se había visto con febril ansiedad diciendo que ya no estaba mala y quería al teatro aquella noche después había sentido de súbito como una apuñalada en el corazón y cayó al suelo le quitaron las ropas de lujo la descalzaron le fueron arrancando una a una las bellas prendas profanadoras del septucro y poco después dejó de existir este recuerdo que siempre la horrorizaba llevó a la marquesa a contemplar un hermoso cuadro colocado sobre la chimenea era un retrato de mujer en cuyo agraciado rostro hacía contraste la sonrisa de los labios frescos con la melancolía de los ojos pardos debajo de las cejas más galanas que han podido verse resultaba una doble expresión de enamorada y de burlona y allí se echaba de ver el sentimiento hondo y fuerte mal disimulado con la hipocresía de un carácter superficialmente picaresco la marquesa no se saciaba de mirar el retrato era tan parecida era la pintura como de madrazo tan fina tan conforme con la distinción elegancia y gracia de la original que admirable aquella circunpostura del cabello abundante guarneciendo el rostro no ciertamente muy oval antes bien tirando a una redondez algo voluptuosa que palidez tan encantadora que armonía entre lo enfermizo y las inexplicables seducciones y aquella mano blanca recogiendo la negra mantilla que airosa que vive en su admirable modelado a la madre se le escaparon en un murmullo de dolor estas palabras pobre hija mía pobre pecadora y diciendo esto levantose de la caja del piano próximo un murmullo vivo que pronto fue un lamento expresión de iracundas pasiones era la elegía de los dolores humanos que a veces por misterioso capricho del estilo usa el lenguaje del sarcasmo luego las expresiones festivas se trocaban en los acentos más patéticos que pudiera echar de sí la voz misma de la desesperación una sola idea tan sencilla como desgarradora aparecía entre el vértigo de mil ideas secundarias y se perdía luego en la más caprichosa variedad de diseños que puede concebir la fantasía para reaparecer al instante transformada si en el tono menor estaba aquella idea vestida de tinieblas ahora en el mayor se presentaba bañada en luz resplandeciente el día sucedía a la noche y la claridad a las sombras en aquella expresión del sentimiento por el órgano musical tanto más intenso cuanto más bajo de modulación en modulación la idea única se iba desfigurando sin dejar de ser la misma a semejanza de un histrión que cambia de vestido su cuerpo subsistía su aspecto variaba a veces llevaba en sus sones el matiz duro de la constancia a veces en sus trémolos la vacilación y la duda ahora se presentaba profunda en las octavas graves como el sentimiento perseguido que se refugia en la conciencia ahora formidable y guerrera en las altas octavas dobles proclamándose vencedora y rebelde sentíase después acosada por bravío tumulto de arpegios escanas cromáticas e imitaciones y se la oía descender a pasos de gigante huir descoyuntarse y hacerse pedazos creyera así que todo iba a concluir pero un soplo de reacción atravesaba la escala del piano los fragmentos dispersos se juntaban se reconocían como se reconocerán y juntarán los huesos de un mismo esqueleto en el juicio final y la idea se presentaba de nuevo triunfante como cosa resucitada y redimida sin duda alguna una voz de otro mundo clamaba entre el armonioso bullicio del clave yo fui pasión duda lucha pecado deshonra pero fui también arrepentimiento expiación redención luz y paraíso 2 la marquesa que no había dejado de mirar el rostro de su hija hasta que las lágrimas echaron un velo sobre sus ojos volvía a rezar y mientras pronunciaba una oración especialmente consagrada a las ánimas pensaba así Dios te habrá perdonado pobre alma querida como te perdoné yo y empezó a traer a la memoria recuerdos mil algunos tristes como reflejo del cariño herido otros punzantes y terribles como la imagen del dolor vulnerado recordó que si las faltas de la hija habían sido de estas que en los términos sociales no tienen excusa la severidad de la madre había sido implacable con estas lastimosas memorias la marquesa sintió algo que podría llamarse el remordimiento del deber ¿había sido cruel con su hija? el descubrimiento de liviandades que pronto se hicieron públicas puso a la señora a punto de morir de indignación y vergüenza que bien recordaba esto y como se renovaban sus iras con las memorias enardeciéndole la sangre ella entonces encerró a su hija con todo el rigor que la palabra le indica había la recluido en aquella habitación de donde no salía nunca ni tenía comunicación alguna con el exterior vivió como emparedada seis meses de que murió no se sabía bien murió de encierro y fue víctima de la inquisición del honor oh rigor extremo la marquesa era una mujer de otras edades estaba forjada en el yunque calderoniano con el martillo de la dignidad social por las manos duras de la religión no cabían en ella las viles condescendencias que son el fruto amargo de una de las maneras de la civilización mientras su hija estuvo prisionera se le permitía engalanarse pero no salir del cuarto la marquesa no hablaba con ella más que lo preciso sin usar jamás frase cariñosa ni vocablo atento la buena señora recordaba como se recuerda a la impresión de una quemadura estas palabras de fuego dichas por su hija el día antes de caer enferma mamá mátame con cuchillo no me mates con tus miradas de súbito la enfermedad incubada perezosamente estalló desarrollándose con rapidez en seis días desde el primero anunció sin fin desgraciado todo el rigor de la madre cedió al instante como el hielo que se funde que bien recordaba al cabo de nueve años la expresión de la cara del médico las medicinas los antojillos de la enferma nacidos de terribles aberraciones nerviosas ya pedía ya pedía flores ya helados que no había de tomar de pronto pedía todos los libretos de ópera que se pudieran adquirir otra vez hizo llevar a su casa gran parte del almacén de música de Romero pájaros pájaros le llevaron media plaza de Santa Ana tengo que contestar tantas cartas y se ponía a escribir de estos deseos locos ansiosos que eran como los cirones que daba la muerte para arrancarla más pronto de raíz se alimentaba su fiebre galopante moriste como una pobre mártir pensó la marquesa rezando otra vez moriste reconciliada con Dios recitando oraciones y besando la santa imagen de nuestro Redentor oyóse otra vez la voz del clave con triste elocuencia de Salmodi la frase tenía un segundo miembro bien podría creerse que un alma dolorida preguntaba por su destino desde el hueco de una tumba y que una voz celestial contestaba desde las nubes con acentos de paz y esperanza descansaba el motivo sobre blandos acordes y este fondo armónico tenía cierta elasticidad vaga que sopesaba muy llemente la frase metódica a esta seguía en remedos ahora pálidos ahora vivos sombras diferentes que iban proyectando la idea por todos lados en su grave desarrollo las sabias formas laberínticas del canon sucedieron a la sencillez soberana donde resultó que la hermosa idea se multiplicaba y que de tantos ejemplares de una misma cosa formaba así un bello trenzado de peregrino efecto por hablar mucho al sentimiento y un poco al raciocinio juntando los encantos de la mística pura a los retruécanos de la erudición teológica bruscamente una modulación semejante a un hachazo variaba con el tono el número el lenguaje el sentido estrofa amorosa impregnada de candor pastoril aparecía luego y después el festivo rondo erizado de dificultades con extravagancia este cular y esfuerzos de gimnasta enmascarándose festivamente agitaba cascabeles se subía con gestos risibles a las más agudas notas de la escala como sube el mono por una percha descendía de un brinco al pozo de los acordes graves donde simulaba refunfuño este viejo y grosería este fraile se arrastraba doliente en los medios imitando los gemidos burlescos del muchacho herido y saltaba de súbito pregonando el placer el baile la embriaguez y el olvido de penas y trabajos abriendo el pupitre de un escritorio de ébano la marquesa revolvía papeles cartas objetos diversos sus ojos deseaban y temían encontrar las cosas fijaronse en un paquete de cartas recorrieron con sobresalto algunos renglones y se apartaron con horror como de un espectáculo de opromio se quemará todo esto dijo poniendo a un lado el paquete execrable después halló un pliego en que estaba empezada una carta la enferma la enferma había tenido delirio de escribir cartas pero apenas comenzadas las dejaba en algunas sólo se veían deformes garabatos hechos al rasguear de la pluma tembolorosa en otras las letras claras manifestaban ideas sueltas palabras tiernas agrupadas sin sentido alguno en algún papel la melancolía había repetido muchas veces una misma palabra trazándola primero con grandes letras que luego iban disminuyendo hasta ser como puntos se quemará todo volvió a decir la marquesa haciendo un montón de lo que se destinaba a la hoguera revolviendo más encontró un retrato la señora puso muy mala cara al verlo le causaba horror mas por lo mismo volvió a mirar la aborrecida imagen porque el odio tiene también sus embebecimientos no bastaba destinar al fuego la cartulina era preciso descuartizar primero al reo la marquesa rompió en menudos pedazos el retrato como se reía entonces Beethoven su alegría era como la de mefisto disfrazado de estudiante luego entonaba graciosa serenata compuesta de lágrimas de cocodrilo y arrullos de paloma pero la marquesa no ponía atención y seguía rebuscando ¿qué será esto? pensó al tomar un paquetito atado con cinta de color de rosa desdobló el paquete y vio un collar de perlitas con un papel que decía para mi hija le suplico que sea buena y rece por mí la marquesa lloraba de nuevo su mano halló al instante un paquete más chico abriólo dentro vi una sortija pequeña con un papel que decía para mi niño que cumple cinco años doce de abril de mil ochocientos sesenta y tres deseo que sea bueno y piensa en mí la marquesa lloraba ya con ruidosos gemidos acudió el perro negro y puso su hermosa cabeza sobre las rodillas de la dama mirándola deito en hito con sus ojos negros y cariñosos a cuya dulzura nada podía compararse dejó de oírse la voz inefable del piano y Beethoven con su mundo de sentimientos y de formas desapareció en el silencio como una viva luz tragada por las cinieblas acudió el niño músico y asustado de ver a la señora tan afligida le preguntó la causa de su duelo la marquesa le besó en la frente le tomó después la mano buscó en ella un dedo es para mí esa sortija preguntó el muchacho para ti quizás sea demasiado pequeña pero en el meñique bien puede entrar ya está no la pierdas es regalo tuyo sí y poco después se volvía a cerrar la triste alcoba y retirándose personas y luces todo quedaba en silencio y soledad tristísima y al día siguiente se hizo una mediana hoguera en la chimenea donde ardieron conchis por roteo que parecía una protesta contra la inquisición papeles varios recuerdos flores mechones de cabello cartulinas majestuosamente sentado sobre sus cuatro remos el perrazo negro presenciaba con atención solemne aquel acto retratando en sus pupilas de endrina la llama movible que se comía sin hartarse las páginas del ignorado drama cuando la llama se extinguía lamiendo las últimas cenizas Saúl bostezó con soberano fastidio y no hubo más el piano sonó tan bien casi todo aquel día y al siguiente la señora marquesa acompañada del caballero cacoquimio del niño músico de las dos criadas extranjeras y del perro partió para Córdoba y el caserón de Aransis se quedó otra vez solo frío oscuro mudo como inagotable arca de tristezas que después de saqueada conserva aún tristeza sin número capítulo décimo sigue Betroven el caserón no obstante tenía su alegre nota como la voz del grillo en una grieta del sepulcro así era la voz del conserje Alonso cantando peteneras en su habitación cercana al portal y en el patio era un hombre casi viejo de buena pasta honrado y comedido vivía allí con su mujer enferma de la cual no tenía hijos y la mitad del día se la pasaba trabajando en carpintería por pura afición bien haciendo marcos de láminas para lo que tenía especiales aptitudes bien arreglando muebles antiguos para venderlos a los aficionados no se sabe qué funciones había desempeñado en la casa en su juventud creemos que fue montero porque siempre acompaña al marqués de Aransis en sus excursiones venatorias lo cierto es que en una de estas tuvo Alonso la desgracia de perder una pierna de lo que le vino aquel destino sedentario a pesar de ser hombre acomodado pues a sus gajes y ahorros añadía una regular herencia nunca quiso abandonar el puesto humilde de conserje era natural del toboso y algo pariente de los miques manejaba los capitalitos de algunos manchegos que querían colocar su dinero en fondos públicos y ve de aquí un banquero que pasaba horas largas limpiando metales quitando el polvo haciendo recorrer tejados y chimeneas y cobrando por ayudar al administrador los recibos de inclinato de las muchas casas que el marquesado de Aransis posee en Madrid estaba una mañana el buen hombre en el patio cuando se abrió la puerta y aparecieron tres personas una de ellas saludó con mucha afabilidad a Alonso el cual dijo así dichosos los ojos que te ven a gusto cabeza sin tornillos ayer tuve carta de tu padre dice que le escribes poco y que andas distraidillo pobre viejo si le escribo todas las semanas ¿y cómo está Rafaela? ¿qué tal va con las píldoras? pues no va mal hoy como está el día tan bueno le dije anda mujer anda anda que te dé un poco el aire y con efecto ha salido ya sabes que un hermano suyo ha venido a establecerse en Madrid hará dinero porque estos catalanes saben ganarlo ¿no le has oído nombrar? Juan Bou litógrafo está viudo necesita quien le ayude a arreglar su casa y con efecto Rafael ha ido allá es calle de Juanelo yo debía haber ido también y con efecto con efecto dijo Mickey repitiendo el escribillo de su amigo veníamos ya me parece que hablé a usted de ello la semana pasada estos dos amigos esta señorita y este caballero desean ver el palacio de Aransis ¿cuentan que es tan hermoso? Alonso era complaciente entró en su vivienda sacó un manojo de llaves y señalando la escalera dijo con formas respetuosas pasen los señores verán lo que hay Mickey presentando a los que le acompañaban no pudo reprimir sus instintos de malignidad zumbona y habló así con afectada finura el señor don José de relimpio y sastre consejero de estado don José se inclinó turbado sin atreverse a contestar y su sobrina la señorita de rufete que acaba de llegar de París Isidora miró a Mickey con tan indignados ojos que el estudiante no se atrevió a seguir el conserje echó una mirada a la poco flamante levita de don José y al traje sencillamente decoroso de Isidora sin hallarse completa armonía entre el vestido y las personas o quizá hecho las burlas de Mickey no quiso llevar adelante sus investigaciones subieron esto es del género Luis XV dijo con ínfulas de cicerón e instruido enseñándoles la primera sala la decoró el señor marqués viejo aquí todo es antiguo como en nuestra moderna edad tan pronto demasiado enfatuada como descontenta de sí misma se ha convenido en que sólo lo antiguo es bueno Mickey que hacía el papel de artista magistralmente empezó a manifestar esa admiración lela de viajero entusiástico y a lanzar exclamaciones y a torcerse el pescuezo para mirar el techo quedándose una buena pieza de tiempo con la boca abierta esto es maravilloso decía vaya con las patitas de las consolas que elegancia de curvas y esas cortinas con amorcillos y guirnaldas pero ¿dónde llega el techo? María Santísima yo me estaría toda la vida mirando esas pastoras que dan brincos y esos niños que cabalgan en un cisne haré convenido usted conmigo señor don José en que hoy por hoy no se hacen más que mamarrachos aquí tenemos un salón que usted debía tomar por modelo para el palacio que está usted construyendo en la castellana ¿verdad que no tiene usted allí una pieza tan grande? pero mucho se puede hacer todavía mandando tirar algún tabeque don José le daba con disimulo codazos y más codazos para que cesara en sus burlas también relimpio creía de su deber honrar la casa que visitaban embobándose de admiración y lanzando interjecciones cada vez que el bueno de Alonso señalaba un espejo un cuadrito o el biombo de cinco hojas tan lleno de pastores que ni la misma mesta se le igualara y a ti Isidora ¿qué te parecen estas maravillas? prosiguió Augusto cuando pasaba la otra sala probablemente no te llamarán mucho la atención porque vienes del centro mismo de la elegancia y del lujo de aquel París mira mira estos retratos de caballeros y señoras de los siglos dieciséis y diecisiete que nobles fisonomías aquel que empuña un cañuto semejante a los de los licenciados del ejército debe de ser algún guerrero ilustre vaya unos nenes mira aquella señora de empolvado pelo cuán hermosa es y qué bien está dentro de su tonelete y aquella monja es el retrato de sorteadora de Aransis indicó Alonso con respeto superior a del convento de San Salomón donde murió ya muy anciana y en olor de santidad hace diez años guapa monja ¿qué tal don José? don José dijo al oído de Miquis si pestañeara pasaron de sala en sala cada vez más admirados Miquis enfático y grandilocuente don José repitiendo como un eco las exclamaciones de su amigo Isidora muda absorta abrumada de sentimientos extraños a las emociones del arte mirándolo todo con cierta ansiedad mezclada de respeto que más bien parecía el devoto arrobamiento que inspiran las reliquias sagradas llegaron al gabinete donde estaba el piano dejando que marcharan delante a Alonso e Isidora don José se llegó a Miquis y en voz baja le dijo oiga usted lo que pienso amigo don Augusto lo que es el mundo que unos tengan tanto y otros tampoco es un insulto a la humanidad que haya estos palacios tan ricos y que tantos pobres tengan que dormir en las calles vamos le digo a usted que tiene que venir una revolución grande atroz eso digo yo señor don José ¿por qué todo esto no ha de ser nuestro? a ver ¿qué razón hay? ¿qué pecado hemos cometido usted y yo para no vivir aquí? justamente ese es mi tema hay que decir las cosas muy claritas que venga esa revolución que venga somos iguales si o no si afirmó Miquis con acento de mirabón así es que yo no me explico la mente de don José caía en un mar de confusiones hundiéndose más a medida que veía más objetos ya de lujo ya de comodidad iba a seguir emitiendo juicios muy filosóficos sobre aquella revolución próxima cuando Miquis acertó a ver el piano verlo correr hacia él abrirlo ojear los papeles de música y dar con su dura mano un acorde en la octava central fue cosa de un instante Beethoven estaba en aquel ingente librote que por lo grande lo revuelto lo oscuro tenía algo de mar allí estaba su turbulento genio escondido debajo de mil líneas puntos rasgos tildes y garabatos que parecían oscilar encresparse y confundirse con la rítmica hinchazón de las olas en la superficie alborotada de un libro de sonatas difíciles sólo he estado navegar al músico experto también estaba allí la nave admirable construcción de E.R.A. no faltaba más que el piloto el músico el intérprete bastante hábil para lanzarse al abismo con ánimo valeroso y manos seguras Mikis sentía la inspiración en su mente pero sus dedos tan adiestrados en la cirugía apenas acertaban a manejar torpemente algunas teclas esto es que no sabían aportarse de la orilla pero tocó apenas podía leer la enmarañada escritura del autor de Prometeo los sonidos equivocados que eran los más le desgarraban los oídos el tono era difícil y anunciaba sus asperezas una sarta de infames memores colgados junto a las dos claves como espantajo para alejar a los profanos no obstante ayudado de su voluntad firme de su anhelo de su furor músico Mikis tocaba pero que sonidos roncos que acordes sesquiperales que frases truncadas que lentitud que tanteos resultaba lastimosa caricatura cual si la poesía sublime fuera rebajada a poeril aleluya en tanto Aluso abría la puerta de la alcoba y sin traspasar el umbral de ella en voz baja y con respetuoso acento hablaba de una persona muerta allí nueve años antes de la puerta cerrada del retrato de la quema de papeles de la piedad de la señora marquesa y con efecto añadió tocándose la punta de la nariz con la iren del dedo índice dicen y yo estoy en que será verdad que para el año que viene se hará aquí una capilla que guapa era la señorita no es verdad los tres contemplaron en silencio el retrato Alonso con lástima relimpio con la curiosidad mundana del que se cree experto en cosas femeninas Isidora con doloroso pasmo en toda su alma el cual crecía dándole tantas congojas que retiró su vista del cuadro y se apartó de allí para no dar a conocer lo que sentía ninguno de los presentes conocía el secreto de su vida no quería confiarlo a don José por ser demasiado sencillo ni a Miquis por excesivamente malicioso en la semana anterior fue grande su disgusto al saber por sal de oro que la marquesa de Aransas había estado en Madrid tres días y que ella por ignorarlo no se había presentado a la noble señora que contrariedad tan penosa pasados algunos días como sintiese cada vez más vivo el deseo de ver el palacio de Aransas no quiso dejar de satisfacer prontamente aquel antojo y se valió de Miquis cuya amistad con el guardián de la casa le era conocida que di aquel todo cuanto allí vio le había causado profundísimas emociones pero el retrato cielos piadosos había la dejado muerta de asombro y amor si pestañara dijo para sí aquel calaverón incorregible de don José Relimpio yo he visto esa casa en alguna parte esa fisonomía no me es desconocida Alonso seguía dando noticias discretas y mostrando algunas preciosidades a lo que atendía con mucha urbanidad el padrino de Isidora pero esta no veía ni oía nada se había quedado de color de cera y temblaba de frío por un instante sintióse a punto de perder el conocimiento y a su turbación uníase para hacerla más honda el miedo de darla a conocer ridículamente se sentó hizo firme propósito de serenarse la endemoniada balbuciente y atroz música de Augusto le rompía el cerebro no era aquello el canto numeroso ni el expresivo lloro de las musas sino el verraquear insoportable de un chico mimoso y recién castigado música alemana indicó relimpio con airecillo de suficiencia señor de miques si eso parece un solo de zambomba pobre Beethoven mío exclamó el estudiante dejando de tocar y haciendo un gesto de desesperación que lejos estabas de caer entre mis dedos me parece que debemos marcharnos dijo el tenedor de libros ofreciendo un pitillo a Alonso que respondió no lo gasto nos vamos a gusto a escape yo no me acordaba de que tienen ustedes que ir a comer a la embajada inglesa salieron desandando las habitaciones no sin volver a contemplar de paso lo que ya detenidamente habían admirado Isidora se quedó atrás que ansiosas miradas sin duda querían recoger y guardar en sí las preciosidades y esplendores del palacio cuando llegó a la última sala se oprimió el corazón dilatado por furioso anhelo y no con palabras sino con la voz honda tumultuosa en su delirante ambición exclamó todo es mío capítulo 11 insomnio número 50 y tantos qué remoso palacio dios de mi vida cuánto habrá costado todo aquello pensar que es mío por la naturaleza por la ley por dios y por los hombres y que no puedo poseerlo esto me vuelve loca dios no quiere protegerme o quiere atormentarme para que aparecie después mejor el bien que me destina si así no fuera dios hubiera hecho que yo me enterara de que la marquesa estaba en madrid el corazón no puede engañarme el corazón me dice que cuando yo me presente a ella cuando me vea no no quiero pleitos quiero entrar en mi nueva en mi verdadera familia con paz no con guerra recibiendo un beso de mi abuela y sintiendo que la cara se me moja con sus lágrimas es tan buena mi abuelita y aquel alonso cojo que fiel y honrado parece siempre siempre seguirá en la casa con su pata de palo que va tocando marcha por las escaleras mis papeles están en regla debo tomar el tren y marcharme a Córdoba y con qué dinero virgen santísima vaya que mi tío se porta tantas promesas y tan poca sustancia señor canónigo como se conoce la avaricia temo presentarme a mi abuela con esta facha innoble ya mis botas no están decentes ya mi vestido está muy cesante como dice la sanguijuelera tanta vergüenza tengo de mí que quisiera no hubiese espejos en el mundo siento llegar a ese lindo ganso de Melchor es la una yo debería dormirme si Dios quisiera darme un poquito de sueño me volveré de ese otro lado ya siento un poco de sueño detrás de los ojos noto pesadez si no fuera por este pensar continuo y esto de ver a todas horas lo que ha pasado y lo que ha de pasar ven sueñecito ven pero ¿cómo he de dormir? me acuerdo de mi hermano preso y la cabeza se me despeja doliéndome está visto no me dormiré hasta las dos pobre infeliz hermano que afrenta tan grande para mí y para él no mientras esto no se arregle y María no salga de la cárcel no diré una palabra no daré un solo paso no veré a mi abuela ay infeliz Isidora infeliz mujer infeliz mil veces ¿cómo quieres dormir con tanta culebrilla en el pensamiento? aquí debajo de este casco de hueso hay un nido en el cual una madre grande y enroscada está pariendo sin cesar el palacio mi abuela mi hermano criminal yo sin botas yo llena de deudas y luego aquel aquel que ha venido a trastornarme más qué hermosos qué divinos ojos los de mi madre cuando la vi en pintura me pareció verla viva que me miraba y se reía diciéndome cosas de esas que se les dicen a los hijos madre querida mándame un beso y con él un poco de sueño quiero dormir pero no se duerme sin olvidar y yo no puedo echar de mi cabeza tanta y tanta cosa si se lograra dormir cerrando mucho los ojos si se pudiera olvidar apretándose las sienes me volveré desde otro lado para que si el instante me de cansar también más vale que abra los ojos que me distraiga rezando contándome cuentos Jesús que negro está mi cuarto si no duermo vale más que encienda luz y me levante y abra el balcón y me asome a él pero no tendré frío me constiparé cogeré una inflamación una eris y pela ay que horror me pondré tan fea y es lástima porque soy tan guapa me estoy poniendo divina aquí recogido una en sí y en esta soledad del pensar cuando se vive a cien mil leguas del mundo se puede una decir ciertas cosas que ni a la mejor de las amigas ni al confesor se le dicen nunca qué hermosa soy cada día estoy mejor soy cosa rica todos lo afirman y es verdad Dios de mi vida las dos este chasquido que oigo es el muellecito de la caja en que Melchor guarda su pipa el asno bonito se acuesta las dos y yo despierta y yo despierta qué silencio en la casa me volveré de ese otro lado qué calor tengo me deslizaré a esa otra parte que está más fresca tengo un cuerpo precioso lo digo yo y basta vamos pues no me estoy riendo cuando son las dos y no he podido dormirme Virgen Santísima sueño sueño olvido esta es otra ¿por qué me palpita el corazón? lo mismo fue hace dos noches yo tengo algo yo estoy enferma este latido este sacudimiento no es natural parece que se me salta Jesús madre mía qué siento pasos en mi cuarto alguien ha entrado no no hay nada es como una pesadilla como sudor y qué sudor tan frío si al menos me durmiera pero como si el corazón siga palpitando fuerte tengamos serenidad corazón estate quieto no bailes tanto que me dueles cuidado que te me rompes que te me rompes qué cosas pienso cuando estoy despabilada y paso toda la noche afinando el pensar hasta se me figura que me entra talento y vamos a ver ¿por qué no he de tener yo talento? sí que lo tengo eso antes que los demás lo conoce la misma persona que lo tiene no mamma mía no has echado tontos al mundo yo ya ves y en cuanto a Mariano deja que salga de esa maldita cárcel que se afine que se pulivente que se instruya Dios me valga las tres pero las horas se han vuelto minutos la noche vuele y yo no duermo daré otra vuelta y cerraré los ojos los apretaré aunque me duela ¿por qué no puede estar quieto un ratito largo? ¿qué es esto que salta dentro de mí? son los nervios los pícaros nervios que cuando el corazón toca ellos se sacan a bailar unos a otros qué suplicio me muero de insomnio baile en aquellos salones cielo santo qué hermoso será ¿cuánto verás en ti garganta mía enroscada una serpiente de diamantes y tu cuerpo arrastrando una cola de oro? me gustan sobre todas las cosas los colores bajos el rosa seco el pajizo claro el tórtola el perla para gustar de los colores chillones ahí están esas cursis de Emilia y de Honor como me agradan los terciopelos y las felpas de tonos cambiantes un traje negro con adornos de fuego o claro con hojas de otoño resulta lindísimo el buen gusto nace con la persona vamos gracias a Dios que me duermo poquito a poquito me va ganando el sueño al fin descansaré bien lo necesito ya llegan los convidados mi abuelita me manda que los reciba estoy preciosa esta noche entran ya cuánta sonrisa cuánto brillante qué variedad de vestidos qué bulla magnífica y en fin qué cosa tan buena hay una tibieza en el aire que me desvanece me zumban los oídos y en los espejos veo un temblor de figuras que me marean pero esto es precioso y ya que una ha de morirse porque no hay más remedio que se muera aquí Jesús qué cosa tan buena mi vestido es motivo de admiración eso bien se conoce acaba de llegar Joaquín y se dirige hacia mí qué campanas son estas las cuatro si estoy despierta si no he dormido nada si estoy en mi cuarto miserable Dios no quiere que yo descanse esta noche me volveré de este otro lado el tal marqués viudo de sal de oro está loco por mí pero no seré tonta no le daré a conocer que me gusta y cómo me gusta en fin suspiremos y esperemos conviene tener dignidad soy acaso como esas cursis que se enamoran del primero que llega no en mi clase no se rinde el corazón sin defenderse firmeza mujer si mi quiste es indiferente y el marqués viudito te encanta no desentender tu preferencia los hombres que se fastidien se dice que son muy malos y yo lo creo pero el marquesillo me gusta tanto es lo que ambiciono para marido y él me jura que lo será Jesús qué cosa tan buena qué hermosa figura qué modales qué manera de vestir la suya pero yo me pregunto una cosa dirá que me quiere porque sabe que voy a ser riquísima mucho cuidado mujer no te fíes no te fíes por de pronto le agradezco sus invenciones delicadas para ofrecerme dinero y obligarme a aceptarlo por nada por nada del mundo lo aceptaría humillarme yo antes morir vas cinco virgen del carmen y yo despierta no quiero pensar en Joaquín ni en mi abuela ni en mi hermano ni en mis botas rotas a ver si de este modo me olvido y duermo meteré la cabeza debajo de la almohada esto me da algún descanso hace dos semanas que no veo a Joaquín y me parece que hace mil años estuve tan fuerte aquel día me fingí tan incomodada verdad es que él fue atrevido atrevidísimo es tan apasionado que no sabe lo que se hace estaba fuera de sí qué ojos qué fuerza la de sus manos pero qué serie estuve yo con cuánta frialdad le despedí y ahora me muero porque vuelva Jesús acaban de dar las cinco y ya dan las seis esto no puede ser ese reloj está borracho tengamos calma siento mucho sueño al fin el cansancio me hará dormir si yo no pensase qué felices deben ser los burros firme mujer mientras más apasionado este Joaquín más fría y tiesa tú ya siento doña Laura trasteando por la casa ya entra la luda del sol en mi cuarto es de día y yo despierta todos todos los talentos que hay en mi cabeza los doy señor por un poco de sueño señor dame sueño y déjame tonta ya siento bulla en la calle pasan carros por la de hortaleza pronto empezarán los pregones mañana qué digo mañana hoy es miércoles diecisiete recibiré carta y libranza de mi tío mi tío no es pero así lo llamo el pobrecito es tan bueno pero tan avaro doña Laura riñe con la criada maldita sea doña Laura el día en que tenga con qué pagar a esa mujer feroz seré el más alegre de mi vida las siete ya quiero dormir aunque no despierte más esta cama es un potro un suplicio si dentro de un rato no duermo me levantaré no puedo estar así en mi cabeza hay algo que no marcha bien esto es una enfermedad si se morirá la gente de esto de no dormir entonces la muerte será un despabilamiento terrible francamente envidio a las ostras como entra el sol por mi cuarto el pícaro va derecho a iluminar mis pobres botas que ya no sirven para nada también da de lleno en mi vestidillo para hacerle con tantísima luz más feo de lo que es que miserable estoy Dios mío esto no puede seguir así no seguirá voy a escribir a mi tío a la marquesa a don Manuel Pez a Joaquín las ocho Dios de mi vida me levanto dormiré mañana a la noche capítulo 12 los peces sermón dijo también Dios produzcan las aguas reptiles de ánima viviente y crió Dios las grandes ballenas y toda ánima que vive y se mueve que reprodujeron las aguas según sus especies y vio Dios que era bueno y las bendijo diciendo creced y multiplicados y henchid las aguas de la mar Génesis capítulo 1 versículos 20 21 y 22 amados hermanos míos feliz mil veces la postrera de las tierras hacia donde el sol se pone esta nuestra España que concibía en su seno y crió a sus pechos a don Manuel José Ramón del Pez lumbrera de la administración fanal de las oficinas astro de segunda magnitud en la política padre de los expedientes hijo de sus obras hermano de dos cofradías yerno de su suegro el señor don Juan de Pipaón indispensable en las comisiones necesario en las juntas la primera cabeza del orbe para acelerar o detener un asunto la mejor mano para trazar el plan de un empréstito la nariz más fina para olfatear un negocio servidor de sí mismo y de los demás enciclopedia de chistes políticos apóstol nunca fatigado de esas venerantas rutinas sobre que descansa el noble edificio de nuestra gloriosa apatía nacional maquinilla de hacer leyes cortar reglamentos picar ordenanzas y vaciar instrucciones ordeñador mayor por juro de heredad de las ubres del presupuesto hombre en fin que vosotros y yo conocemos como los dedos de nuestra propia mano porque más que hombre es una generación y más que persona es una era y más que personaje es una casta una tribu un medio madrid cifre y compendio de una media España don Manuel José Ramón Pez andaba en la época a que se refiere este nuestro panegírico entre los 50 y los 60 años desde su tierna edad servía en esta maternal administración española de niño había tenido el amparo de otros peces mayores y de los pipaones que también eran peces por la rama materna más adelante se gobernó solo y casi siempre desempeñó elevados y ubérrimos destrinos con intervalos de cesantías que nada ahí estable ni completo en este mundo gozaba reputación de honrado lo que el predicador lo declara con gusto aunque esto de la honradez bien sabemos todos que ha llegado a ser una idea puramente relativa de sus principios políticos no queremos hablar porque no hay para qué ni esto importa gran cosa con tal de establecer que aquellos principios presupuesto que los hubiera tenían por atributo primero una adaptación tan maravillosa como la de los líquidos a la forma y color del vaso que los contiene eran pues principios líquidos lo que no es ciertamente el colmo de la incohesión pues también los hay gaseosos sin carácter a deformarse de una sola pieza y de una sola sustancia descartando las demás como puramente ornamentales el carácter de don Manuel se componía de una sola y homogénea cualidad la de servir a todo el mundo prefiriendo siempre por la ley de gravitación social a los poderosos es fama que no hay cosa debajo de la jurisdicción del humano que no se consiguiera por mediación de pez y de que aquí que pez estuviera en aquellos días de apogeo tan abrumado de recomendaciones como lo está de expotos un santo milagroso la recomendación es entre nosotros una segunda providencia equivale a lo que otros pueblos menos expedientescos llaman suerte fortuna por ella se puede llegar a cumbres altísimas por ella se abren los caminos que hayan cerrados el trabajo y el talento debemos al misticismo esta forma administrativa de la paciencia que se llama el expediente debemos al favoritismo esa forma gubernamental del soborno que se nombra la recomendación no como una segunda fase de su carácter servicial sino como una ampliación de él tenía don Manuel la virtud de la filogenitura o sea protección decidida incondicional una protección frenética y delirante a la copiosísima a la inacabable a la infinita familia de los peces en aquellos días amados hermanos míos desempeñaba una de las principales direcciones de hacienda y aún se le indicaba para ministro en los mismos días veríais repartidos por toda la redondez de la península número considerable de funcionarios que por llevar el claro nombre de pez manifestaban ser sobrinos primos segundos cuartos o séptimos o siquiera parientes lejanos de don Manuel había cuatro o cinco peces entre los oficiales generales del ejército todos con buenos lotes en direcciones o capitanías generales los magistrados y jueces y promotores fiscales del género pez se contaban por centenares distribuidos por toda la España para que en todas las jerarquías hubiera algún miembro de esta omnisciente familia de bendición también había un obispo pistiforme y hasta doce canónigos y beneficiados que pastaban en el banco del culto y clero en ayudantes de obras públicas capataces recaudadores de contribuciones empleados de sanidad vistas de aduanas inspectores de consumos jefes de fomento oficiales cuartos séptimos y quincuagésimos de gobiernos de provincia el número era tal que ya no se podía contar invoquemos el texto divino que restit et multiplicamini et replete aquas maris de la mancha centro y venturoso nido de aquella familia no hay que hablar porque ayer no sabía hasta de las más bajas categorías sin contar alcalde secretario de este ayuntamiento cuyo parentesco con don Manuel era evidente aunque remotísimo coleaban mil y mil pececillos sólo relacionados con el ilustre jefe por los servicios mutuos y el apellido que tomaban su parte de sopa boba ya de peones camineros ya de peatones quer de maestro de escuela quer de sacristán para decirlo todo de una vez y concretándonos al distrito perpetuo de don Manuel basta decir que era una pecera amados hermanos míos recordemos la opinión que acerca de esta gente formó el apóstol de las escuelas Augusto Miquis Manchego de sus profundos estudios ictiológicos sacó la clasificación siguiente orden de los malacopterigios abdominales familia barbus boraxissimus especie remora bastatrix 2 amados hermanos míos si de la mancha pasamos pues todo es España a la dirección de que era jefe don Manuel hallaremos un espectáculo no menos patriarcal de su matrimonio con una de las hijas de don Juan de Pipaón que de Dios goza había tenido don Manuel siete criaturas descontando al hijo mayor Joaquín Pez de quien se hablará cuando le toque descartando también a las dos señoritas de Pez ya casaderas quedaban cuatro pimpollos Luis de 26 años tenía 30.000 reales en la secretaría del ministerio Antoñito Antoñito de 22 de 22 navidades gozaba de 24 en la dirección limítrofe Federico de 19 se dignaba prestar sus servicios al lado del papá por la remuneración de 14.000 reales Adolfito de 15 había admitido un bollo de 8.000 entre los escribientes y el gato no el gato no había recibido aún la credencial pero la recibiría en justo galardón de su celo persiguiendo los ratoncillos que roían los papeles de la oficina No pasaremos adelante por respeto al mismo señor de Pez sin hacer una breve excursión al campo de la aritmética Es una observación o problema que el público ha formado muchas veces ante ciertas antítesis que a fuerza de repetirse han llegado a sernos familiares Cuando Don Manuel era director el boato de su familia igualaba al de una familia propietaria con 15 o 20.000 duros de renta Él no tenía bienes raíces de ninguna clase no estaba inscrito en el gran libro no debía de tener tampoco economías Sumando su sueldo con el sueldo de los pececillos el total no alcanzaba con las mermas del descuento más 6.000 duros Problema ¿Por qué misteriosas alquimias pasaba esta cantidad para aumentar las siguientes partidas? Casa de 18.000 reales buena mesa estreno constante de ropa por todos los individuos de la familia lujosos vestidos de baile para las niñas bandó palco a primer turno al teatro real excursiones a los otros teatros viajes de verano imprevistos etc. Aun suponiendo doble el activo por lo que Don Manuel percibía de algunas compañías de ferrocarriles quedaba la mitad del gasto en el aire pero estos rompecabezas que en tiempos pasados preocupaban algo a los vagos amigos de averiguar vidas ajenas ya por ser de todos los momentos han llegado a aparecer cosa natural y corriente familiarizada la sociedad con su lepra ya ni siquiera se rasca porque ya no le escuece introduzcámonos en el hogar pez nademos un momento en el agua de esta redoma de felicidad donde brillan las escamas de plata y oro de este matrimonio dichoso y de esta prole dichosísima los tiempos eran prósperos tocaba entonces estar arriba el árbol fecundísimo del poder protegía con su plácida sombra a la familia bastaba alargar la mano para coger sus sabrosas frutas el aroma de sus flores embriagaba de situación tan bella procedía en todos aquel deseo febril de goces y el delirio de llamar la atención de parecer mucho más de lo que realmente eran la señora de pez ya no aspiraba simplemente a que sus hijas casasen con hombres ricos y decentes no 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 sus yernos habían de ser millonarios y además duques o cuando menos marqueses ellas mismas dañadas ya sus inocentes almas por la fatuida habían hecho suyas las ideas de su endiosada mamá y aún iban más lejos y soñaban con príncipes ¿por qué no con reyes? eran dos niñas preciosas de hermosura delicada y frágil de esa que luce en la juventud con la belleza enfermiza de una flor de estufa y luego se disipa en el primer año de matrimonio rubias delgadas quebradizas porcelanescas sus ojos claros lucían demasiado grandes en la delgadez linda y afilada de sus caritas de cera a fuerza de ser traídas y llevadas por su mamá de salón en salón de teatro en teatro de fiesta en fiesta parecían fatigadas pero no hartas de frívolos pasatiempos y goces se las educaba en la inmodestia de donde resultaba que estas tales niñas apenas podían esconder bajo el barniz de la urbanidad el desprecio que sentían hacia todo lo que fuera o pareciese inferior a la esfera en que ellas estaban no se les caía de la boca la palabra cursi aplicándola a este o aquel que no viviese inmergido en el mar de felicidades de la familia pez y al hablar de este modo no comprendían las tontuelas que ellas caían también debajo del fuero de la cursilería porque esta es un modo social propio de todas las clases y que nace del prurito de competencia con la clase inmediatamente superior aquellas niñas mil veces dichosas no habían visto el mundo sino por su lado frívolo no conocían la sociedad ni su mecanismo ni sus orbes y gravitación admirables su instrucción se circunscribía a un poco de catecismo una tintura de historia y que historia algunos brochazos de francés y un poco de aritmética pero de que servían los rudimentos de esta ciencia madre a las preciosas Josefa y Rosita si no les cabía en la cabeza que ellas careciesen de cosas que la hija del duque de tal poseía en abundancia en aquellos cerebros tan limpios de malicia como de sin déresis cerebros atiborrados de hojas de rosa para ahuyentar las ideas como si estas fueran cucarachas no podía entrar la comparación entre los 10 millones de renta del duque de tal y los 50.000 reales del director de hacienda aún suponiéndole pez y pez grandísimo creabit deus sete grandia los grandes cetáceos dejémoslas en paz eran dichosas a que conturbar su felicidad picoteándola con números que gocen de la vida de los verdes años ocupémonos de Adolfito del precor funcionario que no iba a la oficina sino cuando le daba la gana que había encargado un velocípedo a Londres y había extendido él mismo la orden para que el administrador de la aduana de Irún lo dejase pasar sin derechos qué rasgo de genio tú irás muy lejos niño le dijo el jefe de negociar y realmente aquel rasgo valía una cartera genialidad infantil que anunciaba el embrión de nombre de estado español ocupémonos también amados hermanos míos de Federico y Antoñito Pez que estaban a punto de ser abogados y que eran el uno filósofo muchos filósofos de hoy tienen 17 abriles y el otro economista la economía política es una ilusión que se pierde siempre a los 20 años Federico se había distinguido en esos círculos de sabiduría temprana donde centenares de ángeles juegan al discurso era oradorcito allí era de oír lo siguiente el señor me ha precedido en el uso de la palabra y el tal preopinante no llevaba chichonera porque hoy es moda que los niños de teta usen sombrero las controversias de los menudos filósofos y economistas tomaban siempre un tono de acaloramiento y personalismo que agriaba a los nobles caracteres la memoria escrita por Federico sobre no sé qué pasó desde la tribuna a la prensa apareció en una revista el niño se creció inscribióse en un círculo más nombrado hízose oír le aplaudieron primero hablaba y luego gritaba sordecía a los pasillos llegó a envanecerse con su facilidad de palabra y a creerse un moret un Gabriel Rodríguez hubo de volverse loco porque le dijeron que aún mamaba disparate él no mamaba sino del presupuesto Antonito que era el filósofo empleaba las horas de oficina en hacer revistas musicales para un periódico de teatros la filosofía y la música tienen un alma de 19 años una afinidad que parece parentesco son dos cuerdas distintas del laúd de la tontería Antonito que había hecho en su cabeza una especie de pasta filosófica amasando al padre Taparelli con Augusto Conte era además un Wagnerista furibundo aunque la verdad ante todo en jamás de los jamases había oído música de Wagner en sus artículos llamaba a todas las cantantes cibas y a todas las obras espartitos era severísimo con los artistas cuando no le daban butaca ocupémonos finalmente de Luis Pez el cual no era filósofo ni economista ni músico era jinete había comenzado una carrera militar pero tuvo que abandonarla por falta de luces su pasión eran los caballos se ocupaba del propio tanto como de los ajenos y deploraba que no tuviéramos hipódromo 1872 como el de sus hermanas estaba su cerebro tan limpio de aritmética que no acertaba a comprender porque él tenía un solo caballo mientras su amigo el hijo de los duques de tal montaba alternativamente cinco sin contar los veinte que ocupaban la cuadra de la calle de San Damaso he aquí una contradicción económica ante la cual Federico Pez un bastiat en estado de larva habría tenido quizá algo que decir iba nuestro galán Centauro a la oficina lo menos que podía estaba agregado a la comisión de empleados que redactaban las nuevas ordenanzas de aduanas ¿para qué había de molestarse este digno funcionario en asistir a su trabajo si no sabía lo que era comercio? si no sabía lo que era un puerto? si no había visto otra mar que el mar sin barcos de Viarit si ignoraba lo que es un buque un cargamento lo que son derechos valores rol tasa escala alcohólica arancel y demás cosas que atañen al tráfico y desarrollo del cambio bostezaba en la oficina cobraba su sueldo eso sí esperaba con ansia la hora y la calle amados hermanos míos tiempo es ya de que digamos con el ángel Ave María 3 sorprendamos a don Manuel José Ramón Pez o del Pez cuando recién abandonadas las ociosas plumas entraba en su despacho a enterrarse de varios asuntos ajenos a su empleo aunque muchos tenían con él relación misteriosa sólo de él conocida envuelto en su abrigadora bata calados los lentes o quevedos afeitada y descañonada ya la barbilla violácea bien peinadas y perfumadas con colonia las patillas de un gris de estopa revolvía cartas consultaba notas ojeaba el memorándum ordenaba in mente lo que no tenía orden hacía cálculos esbozaba proyectos trazaba planes la frase y el guarismo se entrecruzaban en su cerebro demarcando en su frente una arruga fina delicada que parecía hecha con tiralíneas abismabase en meditaciones después tarareando una cancioncilla pasaba la vista por los periódicos de la mañana daba algunas órdenes a sus escribientes y se ocupaba un poco de teatros y diversiones a cada instante era visitado el despacho por un ángel que entraba retozando que chachara suplicatoria y que mendicidad mezclada de regocijo papá dale el dinero a francisco para que vaya por el palco de la comedia papá no olvides que hoy se renueva el abono del real papáito págame esta cuenta de Bach papá el sastre papá la modista papá la florista papá la cuenta de Arias papá nuestros abanicos papá el caballo papá 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 era un pío pío que no cesaba por fortuna don Manuel José Ramón era la imagen viva de la providencia según generosamente daba y repartía sin quejarse sin regañar antes bien regodeándose de ver tanto gusto y apetito satisfechos adoraba la familia y se recreaba en ella también él era feliz porque si algún bien positivo hay en el mundo es que es el que se siente mano y corazón en el momento de largo y en tanto el recibimiento de la casa se agolpaba un gentío fosco siniestro una turba preguntona y exigente que quería hablar con el señor y ver al señor decir dos palabritas al señor sonaba cada instante la campanilla y entraba uno más eran los desfavorecidos de la fortuna pretendientes cesantes de distintas épocas de la época de pez y de la época del antecesor de pez algunas bocas famélicas pedían pan otras no pedían más que justicia aquellos sofocados por la necesidad pedían para el momento estos para el mes que viene y algunos estaban atrofiados ya y tan sin fuerzas para pretender que pedían para cuando hubiese una vacante con este gentío calaburritano se mezclaban los postulantes de otra esfera personajes y señorones que pasaban al despacho desde que llegaban el criado no podía contener a la turba impaciente desesperanzada a veces rabiosa que tenía en sus maneras el ímpetu del asalto una mujer mal vestida atropelló en cierta ocasión al criado se metió por el pasillo adelante entró sin anunciarse en despacho y encarándose con don Manuel dijo con lágrimas y gestos de teatro señor soy viuda de un pez don Manuel repartía promesas limosnas a veces credenciales de poca monta y para todos tenía un consuelo una palabra o un duro era bondadoso y muy bien educado había en su mente junto a la idea de su derecho al presupuesto la idea de ciertos deberes ineludibles para con la humanidad cesante y desposeída por concluir nuestro panegírico con un hecho concreto de la vida del santo diremos que una mañana don Manuel mandó que no entrase nadie estaba fatigado quería ir pronto a la oficina donde tenía cita con el marqués de Fúcar y con el ministro para tratar de salvar el tesoro haciendo un impréstamo se me olvidaba murmuró echando la vista sobre una carta Francisco dile al señorito Joaquín que suba Joaquín Pez el mayor de los pececillos tenía 34 años se había casado por amor con la hija única de la marquésa de Saltero quedó servido a los ocho años de matrimonio no exento de alborotos y cuando las cosas de esta relación ocurren estaba asombrosamente consolado de su soledad por dos calidades de mucho valer ambas se distinguía física la una moral la otra era su corazón bueno y cariñoso era su figura y rostro de lo más apuesto hermoso y noble que se pudiera imaginar tenía toda la belleza que es compatible con la dignidad del hombre y a tales perfecciones se añadían un aire de franqueza una agraciada despreocupación o si se quiere más claro una languidez moral muy simpática a ciertas personas una cháchara frívola pero llena de seducciones y por último maneras distinguidísimas humor festivo vestir correcto y con marcado serio personal y todo lo que corresponde a un tipo de galán del siglo XIX que es un siglo muy particular en este ramo de los galanes y hablemos ahora amados hermanos míos del defecto de Joaquín Pez defecto enorme colosal reprobado por la filosofía por la iglesia por los santos padres y hasta por la gente de poco más o menos este defecto era la debilidad deplorable incuria para defenderse del mal dejadez de ánimo y ausencia completa de vigor moral conocidas las condiciones físicas y sociales del pez bien se comprenderá que este vicio del alma había de tener por expresión sintomática el desenfreno de las pasiones amorosas disculpémosle era tan guapo tenía tanto partido que más que el tipo del seductor legendario tal como nos lo han transmitido los dramas era en varias ocasiones un incorregible seducido las mujeres absorbían su atención todo su tiempo y todo su dinero muy abundante al recibir la herencia de su esposa pero muy mermado ocho años después cuando le conocemos Joaquín estaba en el apogeo de sus triunfos y en todos los terrenos sociales se presentaba con su carcaj y flechas es decir que no despreciaba ninguna pieza de caza ya estuviese en palacios ya en cabañas o andurriales ya os oigo decir amados míos que estas cacerías lejos de fortificar al hombre le desmedran y embrutecen tan claro es eso como el agua pero nuestro vigoroso pez no había llegado aún cuando le conocimos al grado de envejecimiento que es el término de las pasiones locas su vicio era todavía un vicio del corazón intervenido con la fantasía aún persistían en él ilusiones juveniles con sus delicadezas y entusiasmos con sus melancolías sus arrebatos e impaciencias el cuerpo principiaba a envejecer antes que el alma porque ésta retardaba su extenuación con fantasmagorías y esfuerzos de iluminismo de que nacían aunque por modo artificioso afectos parecidos a la ternura vivía sólo este joven en el piso bajo de la casa cuyo principal ocupaban sus padres levantabase tarde almorzaba con su familia y después de la una rara vez le volvían a ver sus padres hasta el día siguiente pero hombre has visto le dijo el papá pez prejuzgando con su tonillo burlón el asunto de que iba a tratar otra carta del canónigo en que viene con las mismas historias nos recomienda esa tal Isidora y a su hermano para que les aconsejemos y les cirijamos qué tonterías en su pretensión dice que son nietos de la marquesa de Aransis que él lo probará ante los tribunales ¿tú crees esto? yo verdaderamente manifesto a Joaquín con aquella indolencia que de su cuerpo a su pensamiento se extendía no lo afirmo ni lo niego logomaquia es hombre dijo don Manuel apartando de sí con desprecio la carta de su amigo el canónigo cacique y faraute de los peces en buena parte de la mancha esto es novela nietos de la marquesa de Aransis cierto es que aquella pobre Virginia ¿conoces tú a esa Isidora? sí ¿y ella sostiene? como el Evangelio logomaquias estas historias de muchachos mendigos que a lo mejor salen con la patrochada de tener por papás a duques o príncipes no pueden pasar en el día mejor dicho yo no creo que no han pasado nunca admitámoslo en las novelas pero en la realidad en fin sea lo que quiera es preciso atender al canónigo que nos sirve bien entérate dice que pongamos a disposición de la muchacha algunas cantidades en lo que no le haré el gusto por ahora es en lo de hablar de ello a la marquesa de Aransis es cosa muy delicada cumpliremos diciéndoselo a su apoderado el marqués de Onésimo logomaquias hombre yo me encargaré de esto replicó decididamente Joaquín ya he visto a esa hija de reyes es una muchacha simpática discreta y buena que merece sí merece sin duda algo más de lo que posee cuando Isidora llegó a Madrid recibió don Manuel una carta del canónigo recomendando a su sobrina e indicando de un modo vago el asunto que tanto había hecho reír al señor director por encargo de este Joaquín la visitó encontró la guapa el primer día el segundo muy guapa y el tercero deliciosísima con lo que la disfrutó por suya trazó las primeras paralelas halló resistencia trazó las segundas y halló más resistencia una tenacidad que anunciaba el heroísmo de aquí vino aquella retirada hábil que desconcertó como antes se dijo a la joven no vencida por el ataque sino por el aburrimiento de no verse atacada con cierto es que el ocio nerva y rinde al más aguerlido ejército antes que el fuego y las balas las dotes militares de Joaquín más que de general de tropas regladas eran de guerrillero hábil en golpes de mano viene esto de la índole de los tiempos que repugnan la epopeya no pueden sustraerse los amores a esta ley general del siglo prosaico el atrevido capitán de partidas desde que habló con su padre ideó pues la emboscada más hábil que concertaron guerrilleros en el mundo no pondría sitio enviaría un parlamentario enemigo para hacerle salir de la plaza si el enemigo caía en el lazo si pasaba el río de la prudencia y se ponía bajo los fuegos del desfiladero de la audacia en el capítulo siguiente veréis oh amados feligreses lo que pasó capítulo 13 cursilona serían las cuatro cuando Isidora acompañada de su padrino llegó al portal de la casa de Joaquín Pez su ansiedad era grande porque había recibido una elegante esquela en que el vidrito de sal de oro después de declararse imposibilitado de salir a la calle invitaba a la señorita de Rufete a venir a su casa donde sería enterada de una comunicación del canónigo en que se le enviaba dinero y de un asunto extraordinariamente importante y venturoso los comentarios que hizo Isidora desde la calle de Hernán Cortés a la de Jorge Juan no cabrían en este volumen aunque fuese doble de qué manera y con qué fecundidad de imaginación dio vida en su mente a la entrevista próxima a verificarse al llegar al portal y al decir a don José le dice usted una vueltecita por el barrio y vuelve aquí dentro de media hora ya había ella desarrollado en sí misma cien visiones distintas de lo que había de pasar cuando ella entraba salían dos niñas de pez con su mamá para subir al coche que las esperaba en la calle que elegantes Isidora las miró bien pero iba ella a su parecer tan mal con tan innoble traza que de buena gana se hubiera escondido para no ser vista de las otras porque la de Rufete pobre y mal ataviada se consideraba fuera de su centro su apetito de engrandecerse no era un deseo tan solo sino una reclamación su pobreza no le parecía desgraciada sino injusticia y el lujo de los demás mirábalo como cosa que le había sido sustraída y que tarde o temprano debía volver a sus manos las niñas de pez apenas se fijaron en la muchacha que entraba pero esta las examinó bien y en menos de lo que se dice hizo de ellas crítica la cerva las desnudó les quitó los sombreros censuró aquellos talles de araña y concluyó por considerar en su mente lo que resultaría si la más guapa de las chicas de pez se vistiera con los arreos de Isidora y ésta se pusiera los de la chica de pez entró en casa de Joaquín y el criado la encerró en un gabinete mientras pasaba recado al señorito que hermosos y finos muebles que cómodos divanes que lucientes espejos que blanda alfombra que graciosas figuras de bronce que solemnidad la de aquel reloj sostenido en brazos de una ninfa de semblante severo y sobre todo que magníficas estampas de mujeres bellas la escasa erudición de Isidora no le permitía saber si aquellas señoras eran de la mitología o de donde eran pero la circunstancia de hallarse algunas de ellas bastante ligeras de vestido le indujo a creer que eran diosas o cosa tal y que bonito el armario detallado roble todo lleno de libros iguales doraditos que mostraban la pureza de sus pieles rojas y negras no haber sido jamás leídos pero que hagan en los rincones aquellos dos señores flacos si esa pareja se ve mucho por ahí son Mefistófeles y Don Quijote según ha dicho Miquis yo no haré nunca la tontería de tener en mi casa nada que se vea mucho por ahí vamos que aún puedo yo dar lecciones a esta gente mirando y remirando los ojos de Isidora toparon con el Cristo de Velázquez y estaba ella muy pensativa tratando de averiguar qué haría nuestro Redentor entre tanta diosa cuando entró Joaquín Albiricias le dijo de buenas a primeras tomándole las dos manos y apretándoselas mucho mucho papá ha tenido una carta del canónigo papá se propone hablar a la marquesa de Arancis todo se arreglará esto va bien no lo dije yo Isidora quedó tan turbada por esta irrupción brusca de buenas noticias que no acertó a decir nada miraba embebecida a Joaquín pasada la primera impresión de las noticias lo que dominó en el espíritu de la joven fue la vergüenza de que Joaquín tan admirador de ella la viese mal vestida había estado dos horas arreglándose para disimular a su mala facha venía compuesta con galana sencillez respirando aseo y coquetería pero todo el aseo del mundo toda la gracia y sencillez no podían disimular la fea catadura del descolorido traje ni menos y esto era lo más atroz la desgraciadísima vejez y mucho uso de las botas que no sólo estaban usadas y viejas sino rotas lo que Isidora padecía con esto no es decible cuidadosamente escondía bajo las faldas sus pies tan pequeños como mal calzados para que Joaquín no se los viera pero él ya se los había visto sin perder por eso el amor o llámese como se quiera que sentía antes bien exaltándose más por efecto de esas aberraciones del gusto que marcan el tránsito de la pasión al vicio Joaquín la amaba más con aquel atavío grosero y si estuviera completamente derrotada como mendiga de las calles viera en ella sublimado el ideal del momento ¿y cuándo hablará su papá de usted la marquesa? preguntó Isidora ya más dueña que sí la marquesa está en Córdoba ¿en Córdoba? ya murmuró Joaquín a quien no le importaba gran cosa que la marquesa estuviera donde mejor le acomodase eso no importa la marquesa vendrá ya me olvidaba de decir a usted lo mejor tenemos orden del señor canónico para entregar a usted las cantidades que necesite usted dirá las cantidades que necesite repitió Isidora embelesada viendo en su imaginación una cascada de dinero tener dinero qué alborozo parecía que en su alma como una negra selva iluminada de repente empezaran a trinar y a saltar mil encantadores pajarillos de tal modo se le anunciaban las necesidades satisfechas los goces cumplidos las deudas pagadas y otras satisfacciones más traídas por la soberana virtud del oro conocedor Joaquín de la manera de tocar ciertos registros del alma humana y de los efectos de la sorpresa teatral en los sentidos del hombre y más aún de la mujer llegóse a la chimenea tomó de ella una cajita abriola y mostró a los ojos admirados de Isidora porción cumplida de dinero monedas de oro y plata y dos o tres manojillos de billetes de banco no sé lo que habrá aquí dijo Pez revolviendo el tesoro con sus dedos y aceptando hacerlo con indiferencia para dar a entender su familiaridad con los millones mil dos cuatro ocho usted dirá el efecto fue inmenso atónita y embobada estaba la de Rufete paseando su alma con las miradas por el interior de la hermosa cajita y si bien la cantidad no era fabulosa y mucho menos por ser todos los billetes pequeños la pobre joven que tanto se dejaba llevar de la hipérbole creía ver pasar por entre los dedos de Joaquinito Pez toda la corriente del dorado pactolo usted dirá repitió elojeando los cuadernillos de billetes como si fueran libritos de papel de fumar mi parecer es que usted por quien es y por la posición que ocupará no debe seguir viviendo en aquella casa usted debe tomar una casa para sí y su hermano ponerse en otro pie de vida no escatimar ciertas comodidades en fin quiere usted que yo me encargue de buscarle casa de proporcionarle muebles modista Joaquín la miró qué guapa era Isidora le oía como si oiera una descripción del paraíso a quien realmente ha estado en él luego cuando Joaquín la miró tan de cerca que ella podía contarle los pelos de la barba rubia y los radios dorados de las pupilas oscuras creyó ver al mismo ángel de la puerta del paraíso mostrando las llaves de él por un instante Isidora no hizo más que saltar la mirada de la cajita al rostro y del rostro a la cajita la profunda admiración que por el joven sentía se acrecentaba hasta parecer cariño entrañable era tan seductor su modo de mirar tenía un no sé qué tan distinto de todos los demás hombres así lo pensó Isidora sintiendo herida y traspasada toda aquella parte de su corazón que dejaba libre el orgullo usted dirá volvió a indicar Joaquín dejando a un lado la cajita y tomando las manos de Isidora esta se puso a temblar tuvo miedo porque Joaquín se le hizo más guapo más seductor más caballero revistiéndose de todas las perfecciones imaginables me porto mal dijo él con voz blanda me porto mal en pago de la ofensa que usted me hizo despidiéndome y diciéndome que no podía quererme Isidora fluctuaba entre el reír y el temer se reía y estaba pálida después sintió frío yo bien sé lo que pasará cuando usted llegue al fin de su camino prosiguió él en vez de quererme entonces como ha prometido me despreciará será usted entonces tan superior a mí la presidia en estas palabras era tanta que no cabía debajo de todos los pliegues del disimulo Isidora además de reír además de temer además de tener frío se sentía como mecida en un vagaroso y aéreo columpio la cara hermosísima del joven pez pasaba ante sus ojos con hostilación de resplandores celestes que van y vienen cómo no si de pronto empezó a oír la retaira de palabras ardientes que jamás oyer a ella sino en sueños Joaquín la tuteaba Joaquín se extralimitaba de palabra rápidamente conoció Isidora la proximidad de su mal y tuvo una de esas inspiraciones de dignidad y honor que son propias en las naturalezas no gastadas su deberidad tuvo por defensor y escudo al sentimiento que por otra parte era causa de todos sus males el orgullo se salvó por su defecto así como otros se salvan por su mérito no es fácil definir lo que rápidamente pensó las cosas que trajo a la memoria las acudidas que dio a su dignidad de Aransis para que se despertase y saliese a defenderla ello es que saltó del asiento con tal rapidez que no pudo Joaquín detenerla y con velocidad de pájaro se puso en la puerta el violento palpitar de su seno cortando en la respiración apenas le permitió decir no quiero nada no quiero nada evidentemente refería ese al contenido de la cajilla Joaquín corrió tras ella diciendo formalidad formalidad pero la de rufete valiente y decidida trató de abrir la puerta estaba cerrada era de ver su ligereza de gorrión su prontitud para correr de un punto a otro perseguida más no alcanzada corrió a la ventana que por ser de piso bajo estaba a dos varas de la calle abrióla y apoyándose en el alféizar vuelta hacia adentro dijo así con animosa voz si usted no me abre la puerta y me deja salir grito desde aquí y pido socorro quedó separado el pez reflexionó un instante de repente su amor se deshizo en despecho y su despecho en risa escenita gritar en la calle que es ridículo usted se empeña en que hagamos celoso la ira retozaba en sus labios miró a Isidora con tanto enojo que ésta se turbó y creyó haber sido desconsiderada y excesivamente altanera después el joven abrió la puerta indicó a Isidora la salida dejando escapar de sus labios trémulos de ida esta palabreja corosilón tres minutos después Isidora se unía a don José en la esquina de la calle y marchaba hacia su casa con el alma llena de turbación alegre de la victoria y triste de la pobreza satisfecha y desconcertada diciendo para sí me ofende porque soy huérfana y me insulta porque soy pobre y a pesar de todo capítulo 14 navidad al día siguiente recibí Isidora una carta de Joaquín incluyéndole algunos billetes de banco y pidiéndole perdones mil por el caso del día anterior decía le que si alguna palabra áspera y malsonante salía de sus labios al despedirla la tuviese por dicha en son de broma o por no dicha finalmente le pedía permiso para verla de nuevo en casa de relimpio agradeció ella con toda su alma el desagravio y sus aflicciones de aquel día se le disiparon con la grata vista del pan bendito o llámese papel moneda dio al olvido sus agravios pero si perdonó fácilmente a Joaquín la injuria intentada contra su honor tuvo que hacer un esfuerzo de bondad para perdonarle el que le hubiera llamado Curusilona tal es la condición humana que a veces el rasguño hecho al amor propio duele más que la puñalada asestada contra la honra el marqués viudo la visitó dos días después y su comedimiento después de las audacias referidas la cautivaba más o si se quiere de otro modo más claro su comedimiento tenía la virtud de hacer disculpable y aún amable la osadía pasada que así se contradicen los corazones en su lógica de misterios poco a poco con las visitas y el largo charlar de ellas Isidora iba queriendo al viudo y el viudo aficionándose tanto a ella que llegó un punto en que hubo de sorprenderse y asustarse de la formalidad de su cariño en tanto el asunto marchaba satisfactoriamente don Manuel Pez y el marqués de Onésimo habían escrito a la marqués de Arancis y aunque ésta no contestaba era de presumir que contestaría pronto y a gusto de todos también llevaba buen camino lo de la causa criminal de Mariano Joaquín bebía los vientos para que le soltase el juez aunque fuera bajo fianza por razón de la irresponsabilidad que le daban sus pocos años Isidora visitaba a su hermano dos veces por semana llevándole ropa y golosinas algunas veces se encontraba en la cárcel a la sanguijuelera que iba con fin semejante y ambas se trataban de palabras distinguiéndose la vieja por la procácida de su lenguaje y erizado de puños y en ningún respeto que su sobrina tenía llegó Navidad llegaron esos días de niebla y regocijo en que Madrid parece un manicomio suelto los hombres son atacados de una fiebre que se manifiesta en tres modos distintos el delirio de la gula la calentura de la lotería y el tétanos de las propinas todo lo que es espiritual moral y delicado todo lo que es del alma huye o se eclipsa la conmemoración más grande del mundo cristiano se celebra con el desencadenamiento de todos los apetitos hasta el arte se encanalla los teatros dan mamarracho o la caricatura del gran misterio en nacimientos acrílegos los cómicos hacen su agosto la gente de mal vivir hembras inclusive alardea de su desvergüenza los borrachos se multiplican tabernas lupanares y galitos revientan de gente y con las palabras obscenas y chabacanas que se pronuncian estos días habría bastante ponzoña para inficionar una generación entera no hay más que un pensamiento la orgía no se puede andar por las calles porque se triplica en ellas el tránsito de la gente afanada que va y viene a prisa los hombres cargados de regalos nos atropellan y a lo mejor se siente uno abofeteado por una cabeza de capón o pavo que a nuestro lado pasa las confiterías y tiendas de comidas ofrecen en sus vitrinas una abundancia eructante y pesada que por la vista ataruga el estómago no bastan las tiendas y en esquinas y rincones se alzan montañas de mazapán canteras de turrón donde el hacha del alicantino corte y recorta sin agotarlas nunca las pescaderías inundan de cuanto Dios crió en mares del norte y del sur sobre un fondo de esteras coloca Valencia sus naranjas cidras y granadas rojas llenas de apretados rubíes en los barrios pobres las instalaciones son igualmente abundantes pero la baratura declara la inferioridad del género hay una caliza dulzona que se vende por turrón y unas aceitunas negras que nadan en tinta de la plaza mayor hacia el sur escasea el mazapán cuando abunda el cascajo la escala gradual de la gastronomía abraza desde los refiramientos de Pecasteong Prast y la maonesa hasta la cuartilla de bellota y la pasta de higos pasados que se vende en una tabla portátil hacia las yeserías el enorme pre de pascuas comprende todas las partes y sustancias de cosa pescada desde el ruso caviar hasta el escabeche y el arenque de barril que brilla como el oro y quema como el fuego una familia podrá morirse toda entera pero dejar de celebrar la noche buena con cualquier comistrajo no para comprar un pavo las familias más refractarias al ahorro consagran desde noviembre algunos cuartos a la noche ¿cómo podían faltar los de relimpio a esta tradicional costumbre? también ellos pobres y siempre alcanzados tenían su pavo como el que más gracias a los estirones que doña Laura daba al dinero y tenían asimismo sus tres besucos de dos libras y media que se presentarían engalanados de olorosos ajos y limón don José era el hombre más venturoso de Madrid desde el día 22 ocupaba sin recorrer los puestos de la plaza del Carmen para traer a su mujer noticias auténticas del precio de la merluza el besugo los pajeles tratabase de esto en consejo y don José decía con gravedad todo está por las nubes veremos mañana el 23 don José y doña Laura tomaban un berrinche porque no les había caído la lotería fenómeno extraño que todos los años se reproducía infaliblemente opinaba doña Laura que todos los premios se los embolsaba el gobierno y que la lotería era un puro engaño pero más juicioso don José aseguraba que el número jugado era muy bonito y que no habían faltado más que dos unidades que te quemas para que tocara premio concluían ambos por exclamar con cristiana paciencia otro año será pero llegaba la mañana del 24 y entonces don José era la imagen de la felicidad siempre que nos representemos a esta embolsada en su capa y con su gran cesto enganchado en el brazo derecho don José llevaba el cesto y doña Laura el dinero y aquí era el recorrer tiendas el mirar todo el preguntar precios no arriesgándose a la empresa de sus compras hasta estar seguros de que compraban lo mejor ya relimpio estaba enterado de los puntos en donde era legítimo el turrón de Alicante y Gijona donde era más barato el mazapán más dulces las granadas y más gordas las aceitunas de todo compraban aunque fuera en cortísima cantidad los comentarios del sobre la calidad de las cosas compradas no tenían término y luego cuando entraba en la casa ella con la bolsa vacía el doblado bajo el grato peso de la cesta quien no se conmovería viéndole sacar todo con amor para enseñarlo a las chicas y poner cada cacho de turrón ordenadamente sobre la mesa diciendo a qué clase pertenecía cada uno y regañando si algún ignorante confundía el de yema con el de nieve lo que no podía sufrir doña Laura era que él probase de todo para darlo por bueno y con este motivo había ruidosas peloteras pero él aseguraba que todo estaba riquísimo que todo era gloria y con esto y con recoger doña Laura las compras para guardarlas con siete llaves concluían las cuestiones después don José se metía también en la cocina para ayudar y dar más que un consejo que algo se le entendía de arte de estofados y otros culinarios estilos las niñas dejaban la postura aquel día no se pensaba más que en la cena y entre componerse para ir al teatro Martín con Miquis y ayudar un poco a su madre se les pasaba la tarde don José a quien las horas se le hacían siglos no pensaba en apuntar en el diario ni en el mayor los gastos extraordinarios de aquel día por la tarde ocupaba sin instalar la mesa en la sala por ser el comedor muy pequeño para tan gran festín después se miraba diecinueve veces al espejo se acicalaba y en el colmo ya del regocijo les quitaba a los chicos del tercero el tambor con que atronaban la casa toda y tocaba por los pasillos con furor y de nuevo seguido de la turba infantil y por esta con alegres chillidos a la bendita y honesta cena de esta excelente familia no existía nunca desde muchos años el señorito Melchor que cenaba con sus amigos lejos de censurar esto doña Laura hallaba natural que su hijo escogido entre los escogidos no se sentase a la vulgar mesa de sus padres mejor papel haría en otra parte ya Melchor se rozaba con literatos diputados artistas y empleados de cierta categoría probablemente aquel año iría a cenar en casa de un marqués en cambio los acompañaba el ortopédico hermano de doña Laura y el hijo de este llamado Juan José el ortopédico era saladísimo para una cena hombre de gran formalidad se trocaba en el más gracioso del mundo en cuanto bebía dos vasos de vino decía los disparates más chuscos que se podrían imaginar el irrelimpio que también perdía la chaveta en cuanto empinaba un poco por estar privado de mosto durante el año entero eran los héroes de la fiesta brindaban con gritos se abrazaban riendo como locos y por fin rompían a llorar en suma que era preciso llevarlos a cuestas a la cama con granalgazara y risa de todos los comensales los únicos convidados de fuera de casa eran miquis y un poeta presentado por este en la casa llamado Sánchez Berande el cual hacía monos y versos no se sabe bien si a Emilia o a Leonor ya tenemos la mesa arreglada en la sala por ser el comedor pequeño para tanto gentío don José que se pintaba solo para arreglar un banquete contemplaba su obra con legítimo orgullo y se recreaba en el brillo de la loce y la cristalería en la muchedumbre de luces en el adorno y opulencia de la mesa después esparcía miradas de felicitación por toda la capacidad de la sala por la sillería de Reps que había sido desnudada de sus fundas de percal y por las cajitas de dulces las bandejas de latón y demás chucherías todo estaba bien perfectamente bien hasta el retrato del dueño de la casa al óleo detestable colgado en la pared principal rebosaba satisfacción en su acaramelado semblante estoy hablando decía Relimpio siempre que lo miraba frente al retrato había una laminota en la cual doña Laura se inspiraba siempre para increpar a su marido era Sarda Nápalo quemándose con sus queridas completaban el decorado de la pieza tres o cuatro fotografías de niños muertos eran los hijos que se le habían malogrado a doña Laura en edad temprana vistos a la luz de las bujías del próximo festín los pobrecitos tenían cara de muy desconsolados por haberse ido del mundo tan pronto sin alcanzar la hartazga de aquella noche dos Isidora no cabía en sí de júbilo aquel día el veinticuatro soltarían a Mariano ella misma iba a sacarle de la horrenda cárcel si no se hallara muy mal de dinero aquel día habría sido uno de los más felices de su vida ¿en qué había gastado lo que le diera dos meses antes el marqués de Saldeoro por cuenta del canónico? verdaderamente ella no lo sabía había pagado a doña Laura se había comprado rompa pero lo demás ¿dónde estaba? Isidora reflexionó en perfumería había adquirido lo bastante para tres años ¿y de qué le servían aquellos candeleros de bronce y el jarro de porcelana y el cabas del cuero de Rusia? cosas eran estas que compró por la sola razón de comprarlas eran tan bonitas pues ¿y aquel vaso de imitación de Sajonia de qué le servía y las botellas para poner cebollas de Jacinto? más necesario era sin duda el librito de memorias el plano de Madrid las cinco novelas y la jaula aunque todavía le faltaba el pájaro estaba muy desconsolada por no tener un buen baño pero ¿cómo podía satisfacer este gusto en casa tan pequeña? luego la maldita doña Laura se ponía frenétrica por la mucha agua que Isidora gastaba si esta no podía disfrutar de una hermosa pila de mármol en cambio se había provisto de tarjetas de papel timbrado de una canastilla de paja finísima de una plegadera de marfil para abrir las hojas de las novelas de un antucás de pendientes de tornillo con brillantes falsos de un juego de la cuestión romana y de algo más tan lindo como caprichoso mucha muchísima falta le hacía un buen mundo para poner la ropa pero ya lo compraría más adelante tampoco estaba bien de ropa blanca pero tiempo había de hacerse un hermoso equipo Gozosa daba la última mano a su atavío para salir en busca del hermano la orden del juez para soltarlo debía de estar ya en las oficinas de la cárcel salió radiante y satisfecha más no quiso tomar el breve camino de la calle de Hortaleza porque le daba vergüenza de pasar por cierta tienda donde debía algunas cantidades poca cosa en verdad ya anochecía cuando Isidora regresó acompañada de su hermano el cual vergonzoso y cohibido bajaba los ojos delante de la gente recibióle don José Relimpio con ciertos asomos de severidad dándole una palmada en el hombro y diciéndole hombre veremos cómo te portas ahora pero doña Laura implacable y fiera dijo que Mariano no se sentaría a su mesa aunque bajase Cristo a mandarlo oyó esto y Isidora con rabia más conteniéndose de brota la frente y se amordazó la boca para que no saliesen las palabras que del corazón le brotaban encerróse con el chico en su cuarto le lavó y vistió para lo que tenía a percibir a gran cantidad de agua y ropa nueva el muchacho observó en los ojos de Isidora una lágrima más bien que del sentimiento nacido del despecho y le dijo ¿por qué lloras? por lo que ha dicho esa tía bruja gente ordinaria murmuró Isidora ¿por qué no le contestaste? dijo Mariano con extraña rudeza no me rebajo yo a tanto puño Mariano dio un puñetazo sobre su propia rodilla luego Isidora le echó un sermón sobre su detestable maña de decir a cada paso palabras malsonantes y aunque el muchacho alegó para defenderse que también las decían los caballeros ella se mantuvo inflexible decidida a castigar las malas palabras como si fueran malas acciones ahora señorito le dijo con severidad ha de andar usted derecho pase que en otro tiempo cuando nuestra desgracia nos tenía poco menos que en la miseria ocurrieran ciertas cosas ciertas barbaridades Mariano de que no quiero acordarme echemosles una luz encima pero ahora ya han cambiado las cosas eres un bárbaro y vas a empezar a desbastarte tú no seas tonto principia por convencerte de que eres persona decente y así tendrás dignidad de nuestra tía encarnación hazte cuentas que no existe porque no no la volverás a ver eres ya otra persona oyó atentamente el muchacho estas advertencias y se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para entrar con pie derecho en aquella senda de caballería y decencia que su querida hermana le marcara tras esto Isidora cayó en la cuenta de que Mariano y ella habían de cenar aparte aquella noche pues si el chico no podía sentarse a la mesa de los relimpios tampoco ella se sentaría por nada del mundo al punto determinó salir en busca de alguna cosa para aderezar la cena muy bien excelente idea Mariano y ella cenarían tan ricamente en su cuarto solos y sin rozarse con aquella gente ordinaria pero sobrevino la más grande contradidad que en vísperas de un banquete puede ocurrir Isidora no tenía dinero entre las múltiples propiedades de este metal ella había notado principalmente una la de acabarse en los momentos en que más falta hacía el portamonedas no contenía más que un par de pesetas y algunos cuartos buscó y rebuscó Isidora en todos los bolsillos gavetas y huecos porque recordaba que en otra ocasión parecida había encontrado de repente una moneda de oro olvidada en el fondo de un cajón de la cómoda más ninguna moneda de plata ni de oro pareció aquella vez con lo que se dio por vencida y resolvió que la cena fuese una modesta colación más propia de día de ayuno que de noche de navidad aunque a doña Laura nada debía antes muriera que pedirle dinero después de la atroz desaire recibido de ella no se atrevía tampoco a acudir a Joaquín Pez salió Mariano se quedó solo por no ser excesivo el número de sillas que en el cuarto había estaba sentado en un baúl bajo a su lado en un rincón vio paquetes de papeles viejos liados fuertemente con bravante eran los cartapacios y protocolos que Tomás Rufete había emborronado durante su enfermedad que fueron guardados en casa de relimpio hasta que sus hijos los recogieran por si algo había de interés entre tal balumba de desatinos Isidora los había llevado del desván a su cuarto y allí los puso con ánimo de someterlos a un examen cualquiera Mariano leyó sin trabajo los rótulos que decían desolación hacienda pública desfalcos muerte latrocinio y otras cosas extravagantes como ninguna distracción se acaba de ver letreros empezó luego a revolver todo lo que su hermana tenía sobre la cómoda y después lo que en el primer cajón había todo lo revisaba lo examinaba por dentro y por fuera ojeó las novelas levantó de las botellas las cebollas de jacintos para ver las raíces abrió el estuche de los tornillos de diamantes americanos revolvió la caja y los sobres de papel timbrado y como en el momento de estar sobando el papel echase de ver el tintero y la pluma tomó éste y trazó sobre un pieguecillo con no pocos esfuerzos alargando el hocico y haciendo violentas contorsiones con el codo y la muñeca estas palabras Mariano Rofete alias Pecado contempló satisfecho su obra y luego con gran ligereza echó una rúbrica que parecía el dibujo de un puñal se echó a reír como un bruto dejando el papel sobre la mesa luego dirigió su atención al tocador de la hermana fue viendo uno por uno los botes que en él había metiendo en todos las narices y diciendo que bueno o que rico se puso pomada se perfumó con esencias y se lavó las manos sonriendo de gusto al ver como se deslizaban dedos sobre dedos al suave resbalar del jabón eh ya me he revuelto todo dijo Isidoro al entrar de la calle Jesús que desorden mira te voy a pegar Mariano Rey ¿y qué es escrito aquí? Mariano Rufete alias Pecado ¿qué es eso de Pecado? como yo vuelvo a oírte dándote a ti mismo esos apodos como los toreros observó estúpidamente Mariano sin cesar de reír a ver es que no quieres ser persona decente pero ¿qué haces Gandul? te enjugas las manos en mi vestido quita ya asqueroso no ves la toalla no que digo no quieres entrar por el camino de las personas decentes eres un salvaje ya se ve no has tratado sino con cafres y diciendo esto de un pañuelo que cogido por las cuatro puntas traía sacó sucesivamente varios pedazos de turrón y algunos puñados de cascajo castañas nueces avellanas y bellotas al poner sobre la cómoda la última porción de tan variados bastimentos lanzó de su pecho un suspiro enorme todo eso has traído preguntó Mariano ¿qué es lo que y el pago? yo quiero pago cenarás lo que te den replicó ella pasando de la cena al enfado es una mala educación pedir lo que no hay el año pasado dijo Mariano con rudeza y destén mi tía la sanguijuelera tenía besugo y pimientos encarnados y turrón de frutas y lombarda y una granada de este tamaño yo me las comí todas estaba más rica ceñuda y pensativa Isidora puso la mesa Mariano se sentó en una silla alta y ella no trabaja mañana será otro día dijo ella eso de atracarse en la noche buena es propio de gente ordinaria ya te enseñaré yo a ser caballero vaya que está rico este turrón pruébalo no se hacía de rogar pecado antes engullía sin cumplimiento en la sala de la casa había empezado ya el alboroto más no la cena porque esperaban a Miquis la entrada de este se conoció desde el retiro de los rufentes por un repentino aumento del bullicio un instante después Isidora vio que se abría suavemente la puerta de su cuarto y que entraba la irónica fisonomía del estudiante vengo a tener el gusto de saludar a la señora archiduquesa dijo este sombrero en mano con ceremoniosa cortesanía bien se ve que estamos ya en plena aristocracia esta noche se queda usted en casa quiero decir que recibe usted a sus amigos toma le dijo Isidora ofreciéndole una bellota es lo mejor que te puedo ofrecer gracias marquesa repuso Miquis sentándose es delicioso el obsequio vamos a cuentas y abremos con seriedad ¿por qué no cenas con nosotros? nosotros manifestó Isidora ahogada por la pena y el despecho no somos dignos vete vete pronto te esperan ya han sacado la sopa de almendras ay chiquilla cuanto más me gustan tus bellotas pero no llores de buena gana te acompañaría pero es tan tiránica la sociedad vete vete mi hermano y yo cenaremos solos ya ves estamos tan contentos mejor es así cada uno en su casa Augusto la contempló en silencio asombrado de su hermosura que cada día iba en dichoso aumento enriqueciéndose con un encanto nuevo aquí viene bien aquello de a tus pies marquesa dijo levantándose y luego volviendo a la vista para observar con una mirada en redondo todo el cuarto añadió estás perfectamente instalada marquesa magnífico gabinete aquí los arcones cerró ahí el gran armario de tres lunas cuadros de fortuna tapices de los gobelinos porcelanas de sedres y de Bernardo Palizín muy bien muy bien bronces acuarelas mariano le miraba con cierto espanto Isidora entreveraba de sonrisas su pena profundísima pero se sintió herida en lo más vivo de su alma cuando Miquis después de transformar el humilde cuarto en aristocrático gabinete dijo con el mismo tono de encomio bien se conoce en esta rica instalación el buen gusto del marqués viudo de sal de oro adiós marquesa cen en el palacio de relimpio tres cuando Augusto se marchó quedó Isidora medita bunda clavados los ojos en su propia falda ¿quién es ese? preguntó Mariano un tipo un mequetrefe repuso ella sin mirar a su hermano señales claras por donde manifestaba estar aún dentro de la esfera de atracción del pensamiento que la dominaba dame más turrón marquesa exclamó el muchacho ¿por qué me llamas así? preguntó Isidora bruscamente despertando de su mental sueño ¿es apodo? puño ¿y por qué te pone motes ese gatera? Mariano cuidado como se habla se burla de ti gritó pecado con aquel arrebato de infantil fanfaro de día que en él parecía cólera de hombre yo te juro que no se burlará más dijo ella con los ojos húmedos de lágrimas Mariano la miró diciendo tonta no ha sido para tanto las mujeres lloran por cualquier cosa que venga a mí con bromas verá cómo le saco las entrañas Mariano loco bruto y salvaje gritó ella despertando otra vez en su letargo de pena y despecho si te oigo hablar así otra vez no dije nada nada dame tu ron la algazara de la sala crecía y por las palabras sueltas los plácemes y exclamaciones que de ella hasta el cuarto de los rufetes llegaban así como por los olores culinarios que invadían toda la casa se podía saber a qué altura andaba el festín se sintió sucesivamente la aparición del besugo la del pavo aclamado con palmoteo y vivas y don José lo recibió cantando la marcha real después se oyeron las ruidosas cuestiones a que dio motivo el gran acto de trincharlo las risas sucedían a las risas y los comentarios a los comentarios al mismo tiempo se conocían los efectos del Valdepeñas y del Cariñena en la torpe lengua del ortopédico que desgranaba las palabras y en el entusiasmo anacreóntico de don José Relimpio que no decía cosa alguna derecha y conséntida la criada entró en el cuarto de Isidora trayendo un plato con varias lonjas de pechuga y un poco de relleno encendieronse de a Mariano con luces mil los ojos y no parecía sino que cada destello de su mirar era un largo tenedor pero Isidora en quien el orgullo no daba lugar al agradecimiento ni al perdón vio con repugnancia aquel tardío obsequio aunque comprendió que éste había nacido en el bondadoso corazón de Emilia siempre veía en él como un mensaje de lástima rechazó la fineza diciendo que muchas gracias y que no queremos nada chica chica tú eres tonta gruñó Mariano con su rudeza propia exacerbada hasta el salvajismo si no te callas te pego yo quiero cenar afirmó él con brutal terquedad echando a un lado la cabeza y dando un golpe con ella sobre la mesa eso es rompete la cabeza mala hermana no das de cenar a tu hermanito mira tú mejor estaba en la cárcel como vuelvas a nombrar no hombro puño como vuelvas a decir puño repitió el vergante alzando la mano alzas la mano a mí a tu hermana yo me quiero ir con mi tía si vuelves a nombrar mala hermana manaquesa pecado hizo burla de su hermana con tanto descaro que ésta hubo de ponerle a raya con dos bofetadas muy bien dadas que o mucho nos engañamos o se oyeron desde la sala no era ella mujer que se dejaba embromar de un mocoso aunque éste tuviera los buenos puños y los medianos antecedentes del señorito rompete dominado éste por la actitud de su hermana y por el cariño que le tenía se contuvo echado de bruces sobre la mesa la barba apoyada en el arco que con sus brazos hacía la Isidora contemplaba en silencio con la seriedad y atención osca de uno de esos perrazos que muerden a todo el mundo menos a su amo el bullicio de la sala llegaba ya al delirio don José hacía el amor a su mujer echándole ternísimos requieboros entre los aplausos de los divertidos comensales doña Laura llamaba a su marido Sarda Nápalo el ortopédico había empezado a cantar villancicos acompañándose de golpes dados sobre la mesa con el mango del cuchillo sólo Emilia y Leonor conservaban su amable serenidad la una obsequiando a Miquis la otra a Sánchez Berández el joven poeta Miquis y el hijo del ortopédico alborotaban también el primero con sus discursos el segundo con sus cantorrios de tangos y maladeñas después se hizo una grande y solemne pausa porque Berández a ruego de todos iba a recitar versos creía ser destinado a la inmortalidad tenía un buen tomo preparado para darlo a la estampa en el cual como en muestrario de bazar había de todo herejías sodas pequeños poemas poemas grandes epigramas doloras suspirillos germánicos sáficos y octavas reales la sala parecía tribuna del congreso que se hundía con los aplausos al terminar verante su recitación versos dijo Mariano alzando su cabeza y poniendo atención ¿te gustan los versos? preguntó la Isidora gozosa de sorprender a su hermano un síntoma de decencia sí replicó el muchacho me sé de memoria los de Francisquillo el sastre que empiezan salga el acero a brillar pues soy hijo del acero calla bruto esas son barbaridades también sé los del valeroso portela que dicen escuchen señores míos les diré de Juan portela el ladrón más afamado de la gran sierra morena calla hijo calla por Dios me estás envenenando con tus horribles coplas un joven guapo y decente aprende tales cosas esto está bien para el pueblo para el populacho ¿sabes tú qué es el populacho? mi tía la sanguijuelera contestó el chico con tan graciosa naturalidad que Isidora no pudo contener la risa ya aprenderás mil cosas que no sabes y dime ahora ¿qué aspiración tienes tú? ¿qué quieres ser? yo no quiero ser nada repuso él con apatía es preciso que estudies y que trabajes no volverás a la fábrica de sobras irás a un colegio ¿qué carrera quieres seguir? María no meditó un instante después dijo con resolución la de tener mucho dinero ¿y para qué quieres tú el dinero? toma mía esta pues para ser rico bueno pero es preciso que seas algo rico ¿y qué gastarías el dinero? en comer lomo granadas turrón y en beber buen vino tendré un caballo y me vestiré todo de seda ¿no te gustaría militar y llegar a general? sí sí afirmó precado despidiendo de sus ojos brillo de animación y alegría para ir mandando a la tropa y arreando palos así toma no 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 se pega no creas que los generales pegan hay carreras preciosas como estado mayor ingenieros artillería artillero artillero gritó pecado dando golpes en la mesa ya me verás cañonazo va cañonazo viene bum dispararías cuando fuera a menester no 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 siempre al que me hiciera algo ¡zas! toma a esto llegaban cuando volvió la criada trayendo un plato con varios pedazos de turrón de parte de la señorita Emilia y del señorito Miquel no considerándose aún desagraviada y si dora con estos regalitos negóse admitirlos pero Mariano se abalanzó al plato más pronto que era vista y arrebatando el turrón empezó a engullir con tanta prisa que no pudo su hermana evitarlo malcriado glotón le dijo cuando otra vez se quedaron solos ¿no has comido ya bastante? Mariano negó con la cabeza por no poder hacerlo con la boca te pondré interno en un colegio Mariano hizo con los dedos una señal que quería decir me escaparé no te escaparás piensas que vas a aliviar con bobos hay un maestro muy rígido de la bocetada que le pego dijo Mariano pudiendo ya articular algunas palabras va volando al tejado fanfarrón en la sala la cena parecía tocar a su fin todas las clases de turrón habían sido probadas así como las granadas y las ruedas de naranjas espolvoreadas de azúcar relimpio con la última copa de cariñena dio con su cuerpo entierna a la misa del gallo vamos a la misa gritaba con torpe lengua el insigne galán rodando debajo de la mesa muertos de risa a los demás le cogieron por los cuatro remos para llevarle a la cama y él iba cantando el Kyrie Leison con bode su chantre y los demás riendo y vociferando de lo que resultaba el más grotesco cuadro y música que se pudiera imaginar cuánta grosería qué gente tan ordinario exclamó Isidora poco después llegó Emilia al cuarto de ésta y diole excusas por la soledad en que se había quedado en noche de tanta alegría mas no dando su brazo a torcer Isidora replicó que había estado perfectamente en su cuarto trajeron un catre de tijera para que se acostase Mariano y cuando Isidora le mandó que se recogiera por ser ya más de medianoche el maldito muchacho se le plantó delante y le dijo con sus bruscos modos dame dinero ¿y para qué quieres tu dinero? tu nante anda acuéstate me acostaré pero yo quiero dinero si no me das dinero no te quiero ¿para qué lo necesitas? para ir mañana a los toros si ahora no hay toros mentecato pero hay novillos y mojiganga ¿y cómo sabes eso? por los chicos si no me das dinero no te quiero bueno mañana te daré unos cuartitos cuartitos tú eres rica dijo pasando la vista con malicioso examen por los diversos objetos que Isidora poseía tú tienes dinero porque has comprado esas cosas ricas y yo no tengo nada soy un pobre al decir esto se desnudaba para acostarse yo también soy pobre afirmó Isidora pero con el tiempo tal vez dentro de poco tú y yo estaremos bien y tendremos todo necesario y aún más la señorita gasta y come bien y tiene a su hermanito muerto de hambre gruñuela acostado ya no seas tonto cállate y duerme si mañana no me das dinero salgo a la calle y pido limosna ya sé yo cómo se pide me lo ha enseñado un chico ¿qué estás diciendo Caffre? que pediré limosna verás no me sozoques un colegio a un colegio ya me estoy durmiendo hasta mañana ¿no rezas EJ? Mariano murmuró algo que no era fácil descifrar y se durmió sosegaramente todavía quedaba en él algo de niño su hermana le contempló un instante movida de un sentimiento extraño en que se combinaban el cariño y el terror iba a darle un beso pero cuando ya casi le tocaba con sus labios se apartó diciendo temo que se despierte y me pida lo que no puedo darle capítulo 15 Mariano promete a la siguiente mañana no repitió Mariano sus exigencias de la noche de navidad estaba de buen humor alegre saltón inquieto y condescendiente gozosa también Isidora de verle sin las siniestras genialidades de la pasada noche hizole mil caricias le vistió le arregló pusole una elegante corbata que a días tenía para él le peinó sacándole raya y cuando estuvo a su parecer bastante cicalado y compuesto llevóle delante del espejo para que se viera y le dijo ahora sí que estás hecho una persona decente él se miraba riendo y decía una y otra vez que ese no soy yo después salieron juntos a pasear por las calles a cada paso Mariano quería que le comprara cosas y en verdad que si ella tuviera algo en su bolsillo le tapara la boca más de una vez pero nada tenía y los dos se volvieron a casa caria con tejidos él se preguntaba que de qué servía tanta pomada en el cabello tal lujo de corbata y camisa blanca si entre los dos no tenían ni un ochavo partido por la tarde Mariano salió solo cuando su hermano no estaba en el cuarto y volvió ya muy entrada la noche todo sucio desgarrado la camisa rota y la corbata hecha jirones pintar la ira de Isidore al verle en tal facha fuera imposible Mariano confesó con loable franqueza que había estado jugando al toro con otros chicos en la plaza de las alesas con lo que redoblándose el enojo de la hermana le dio un vapuleo de esos que duelen poco lo más extraño lo más extraño es que el muchacho con ser tan bravido y rebelde no se defendió de los azotes ni hizo ademán de volver golpe por golpe ni chistó siquiera por la noche ya habían hecho las paces él prometía ser bueno y fino y persona decente exigió que su hermana le llevara al teatro ella lo prometió así mas como no pudiese cumplir al siguiente día por la causa que fácilmente conocerá el lector se enfureció el chico pidió dinero negóselo ella hablaron más de la cuenta y él puso término la disputa con esta amenazadora frase dinero ya sé yo cómo se encuentra cuando no lo hay los chicos me lo han enseñado Isidora no hizo caso el día de inocentes salió un rato al volver Mariano había revuelto todo el cajón alto de la cómoda ¿qué haces? preguntóle su hermana previendo algún desastre aciértame lo que tengo aquí le dijo Mariano mostrándole su puño cerrado Isidora trató de abrir el puño del muchacho pero éste apretaba tan fuertemente sus dedos que los blandos y flojos de Isidora no pudieron moverlos ni un punto ni separarlos con su fuerza baronil Mariano hacía de su mano un arca de hierro abre la mano ábrela no quiere ¿qué tienes ahí? ¿qué has cogido? Mariano se puso de un salto en la puerta siempre con el puño cerrado riendo como un desvergonzado bruto dijo a su hermana abur chica al punto al punto hechó Isidora de menos sus diamantes de tornillo que aunque falsos valían cuatro duros cuántas lágrimas derramó aquel día Mariano estuvo una semana sin parecer por la casa de relimpio una noche cuando menos se le esperaba apareció al fin avergonzado compungido la ropa hecha girones imagen del hijo prodigo con la alegría de verle no fue la severidad de Isidora tan grande como cumplía y le perdonó tenía Mariano entre sus maldades desarrolladas por el abandono algunas cosas buenas y la cualidad mejor era la franqueza con que confesaba sus delitos sin ocultar nada ni dorarlos con comentarios artificiosos para hacerlos pasar por donaires todo cuanto había hecho en la semana lo contó puntualísimamente pero ninguna parte de aquella odisea de travesuras causó tan penoso efecto en el alma de la señorita de Rufete como estas palabras estuve en casa de mi tía encarnación ¿sabes? y mi tía encarnación y la tía palo con ojos comían juntas y mi tía encarnación me dijo anda pillete anda con tu hermana que te debe comer y te vista de señorito pues bien puede hacerlo entonces mi tía encarnación y la tía palo con ojos se pusieron a hablar de ti y mi tía encarnación dijo que tú tienes un novio marqués que te da mucho dinero Isidora se quedó ya pero como el mostrar enfado por aquel ultraje habría sido ocasión de que entrada más en malicia el chico harto malicioso ya fingió tomar a broma el caso aunque le destrozaba el alma y se echó a reír pero su fingimiento de buen humor fue de todo punto imposible cuando Mariano con aquel descaro que determinaba el tránsito brusco del candor al cinismo le dijo ya ya las mujeres sois todas unas bien sé lo que hacéis para tener siempre dinero los chicos me lo han dicho risas azotes lágrimas sucedieron a esta declaración pero también paces al siguiente día Isidora que recibió del marqués de Saldeoro otra visita platónica y una nueva remisión de fondos por cuenta al parecer del canónigo salió de aquella sombría situación de escaseces y apuros pagó sus deudas compró un diccionario de la lengua castellana y llevó a su hermano al teatro de lo que éste recibió tanto gusto que en algunos días apareció como transformado encendida la imaginación por las escenas que había visto representar y manifestando vagas inclinaciones al heroísmo a las acciones grandes y generosas contenta Isidora de todo esto comprendió cuánto influye en la formación del carácter del hombre el ambiente que respira las personas con quienes tiene roce la ropa que viste y hasta el arte que disfrute y paladea animada Isidora al ver que no carecía su hermano de algún fundamento bueno y sólido para construir en él la persona decente determinó que no corriera un día más sin ponerlo en un colegio pasado reyes el señorito fue confiado a un profesor que apacentaba su rebaño de chicos en un colegio de la calle de Valverde mal muy mal le supo al derrucete la sujeción porque sobre todo sus instintos malos y buenos dominaba el de la vagancia y el gusto de correr por calles y caminos con cierto afán como de buscar aventuras la mortificación de su amor propio al ver que le eran muy superiores niños de menos edad que él aumentaba el horror que hacia el colegio y su maldito profesor sentía era casi un hombre y en todas las clases ocupaba el último lugar era el burro perpetuo burla y mofa de los demás chicos su barbarie llegó a ser proverbial en las clases los alumnos todos celebraban con risas y pataleo los dislates que decía en sus lecciones y el maestro mismo cargando sobre él el peso de su destre en pedagógico solía decir reprendiendo a cualquiera de los alumnos eso no se le ocurre ni al mismo rufete eres más tonto que rufete la poca estimación que se le tenía mató en él sus escasos deseos de aprender concluyó por despreciar el colegio como el colegio le despreciaba a él de donde vino su costumbre de hacer novillos la cola aumentó de tal modo que sin saberlo su hermana dejó de asistir un mes entero al estudio en aquellos días de aventuras y pilladas y esparcimiento cualquiera que hubiese tenido interés en seguirlos pasos de este desgraciado chicuelo le habría visto encaramándose en la verja de la puerta principal de la plaza de toros para alcanzar a ver algo del ensayo de la mojiganga o bien jugando en los tejares adyacentes o en el río entre las lavanderas en sus compañías que al llegar al colegio fueron de niños decentes descendió poco a poco hasta el más bajo nivel concluyendo por incorporarse a las turbas más compatibles con su fiereza y condición picaresca granujas de la preestofa aspirantes a puntilleros toda clase de rapaces desvergonzados y miserables formaban su pandilla y como Mariano solía tener algún dinero eran de ver su boga y popularidad entre esa chulería menuda que sin cesar se ofrece a nuestra vista por calles y caminos con escándalo de la moral con mochorno de la sociedad y del cristianismo que no aciertan a recoger y sujetar estos presidios sueltos del porvenir capítulo 16 anagnorisis osanna osanna a principios de febrero Joaquín visitó una tarde a Isidora para anunciarle que la señora marqués Edransis había llegado de Córdoba y deseaba verla el regocijo que esta nueva produjo en Isidora la dejó alelada por breve rato y en su aturdimiento no hacía más que contemplar al mensajero y recrearse en su belleza si no hubiera puesto ya en él todos los afectos disponibles de su gran corazón bastaría aquel acto para que le amase sobre todas las cosas pero Joaquín dijo más la señora marquesa Edransis se había dignado fijar el día siguiente 11 de febrero a las 4 de la tarde para recibir a la señorita de Rocete esta se ruborizó de golpe por la idea sola de aproximarse a la marquesa que minuto de asombro y congoja dulce después el marqués viudo habló algo de los graves sucesos políticos del día pero a Isidora le importaba poco que se llevara el diablo a todos los políticos y no se enteró de nada cuando se quedó sola qué cosas pensó y dijo y por la noche cómo se anticipó a los sucesos con qué vigor y fuerza de fantasía construyó en su mente la persona de la marquesa al que nunca había visto y que bien imaginaba falsificando la realidad el cuadro que las dos salían abrazadas llorando juntas sin poder expresar la multitud de efectos propios de un modo tan sublime diose repentinamente transportada a las altas esferas que ella no conocía sino por ese brillo lejano ese eco y ese perfume tenue que la aristocracia arroja sobre el pueblo diose dueña del palacio de Eransis inmada festejada y querida dio gracias al señor porque reparaba al fin la gran injusticia cometida con ella por la sociedad rezó se espiritualizó bañó su alma si así puede decirse en ondas de honradez y vierto la aromatizó con esencias sacadas de la dignidad de la magnanimidad y nobleza hizo luego mil proyectos todos grandiosos y humanitarios como socorrer pobres vestir desnudos y consolar afligidos y venesterosos y desde esta región de la beneficencia se precipitó a escape hacia los ensueños del lujo en un carro triunfal tirado por atrevidos pensamientos corriendo por entre nubes de supuestas delicias hasta que fue a caer sin aliento fatigada y molibunda en el abismo de rosas de un sueño dulce al despertar creyóse por un momento en los brazos de su abuela la luz de aquel día de aquel jueves 11 de febrero tenía para ella un tinte sonrosado y divino lleno de poesía y de esperanza como si todo el día fuera aurora su primer juicio fue para apreciar lo que tardaba la hora de su dignificación gloriosa la hora de una de las más grandes justicias que había visto la tierra en el tiempo había aquel día un monstruoso pliegue las cuatro de la tarde Isidora empezó a arreglarse desde muy temprano como Iris no era conveniente presentarse a su abuela con apariencias de notorio bienestar todo prurito de llamativa elegancia en su honrada pobreza le parecía chocarrero y de mal gusto tampoco convenía presentarse con desaliño anunciándose como demasiado influida por la baja condición en que tan injustamente había vivido el desaseo y abandono serían de muy mal efecto era preciso que en su apariencia comedida modesta honrada y grave revelara la dignidad con que pasaba de su estado miserable a otro esplendoroso así se mostraría merecedora del nuevo puesto demostrando no haber deshonrado su origen en la humildad toda la mañana la pasó en estos pensamientos también meditó si convendría o no llevar consigo a Mariano decidiéndose por la negativa por temor a que la comprometiese con su salvajismo tiempo habría de presentarle y también de ponerle en un colegio de Francia donde seguramente vendría ser caballero digno de su escogido linaje cuando se acercaban ahora puso cela de rufete su vestido de merino negro tan decente que no se podía pedir más muy bien cortado y hecho pero sin perifollos ni afectados paramentos mirose mucho al espejo embelesándose en su propia hermosura de la cual muy pronto se había de congratular la marquesa como de cosa propia y se dio algunos toques en el peinado uno de sus mayores encantos era la gracia con que compartía y derramaba su abundante cabello castaño alrededor de la frente detrás de las orejas y sobre el cuello aquella diadema de sombra daba a su rostro matices de poesía crepuscular como si todo él estuviese formado con tintas y rasgos tomados de la melancolía y sosiego de la tarde sus ojos eran pardos y de un mirar cariñoso con somnolencias de siesta o fiebre de insomnio según los casos un mirar que lo expresaba todo ya la generosidad ya el entusiasmo y siempre la nobleza rara vez se le conocía el orgullo en su mirada afable y honesta Miquis decía que habían aquellos ojos mil elocuencias de amor y propaganda de ilusiones también decía que eran un mar hondo y luminoso en cuyo seno cristalino nadaban como nereidas la imaginación soñadora la indolencia la ignorancia del cálculo positivo y el desconocimiento de la realidad mirose mucho al espejo y se puso el velo bien su dignidad su hermosura su hermosura su derecho mismo resplandecía más en la decencia correcta y limpia de su vestido negro mirose luego a los pies bien muy bien admirablemente calzada aunque sin lujo completaba su personalidad con la decencia de las gotas parte tan principal del humano atavío que por ella quizá se dividen las clases sociales vieron las tres tomó de una gaveta donde muy guardados estaban los papeles que su tío le había dado y que eran testimonio de su derecho incontestable a saber dos partidas de bautismo varias cartas y otro documento interesantísimo pasó la vista por ellos aunque ya se los había de memoria y los guardó no los necesitaba sin duda porque la cosa era tan clara pero quiso llevarlos por previsión o delicadez al salir echó sobre su pobre aposento una mirada de lástima en que también había algo de gratitud le parecía tan excesivamente humilde que se admiraba de que ella se hubiera dignado por tanto tiempo honrarlo con su presencia la princesa de Poniatowski parecía más triste al verla partir y los del cuadro del hambre se volvían más flacos y más ilentos pobre cuarto tan pobre y tan rico en recuerdos sueños y emociones se lo hubiera llevado con gusto para incrustarlo en los muros venerables del palacio de Aransas al salir se despidió mentalmente de las de Relimpio desechó una rociada de desprecio así puede decirse pues tal era su idea y se figuraba que tenía en la mano una de aquellas mangas de riego que había visto en las calles y que apuntando la doña Laura arrojaba sobre ella en forma de inundación todo el destén que puede caber en un corazón tan grande como el depósito del campo de guardias sólo exceptuaba de este chaparrón al bueno de don José para quien destinaba en mente la plaza de tenedor de libros en cierta casa don José como siempre la acompañó aquella tarde serían las tres y media cuando pasaron por la puerta del sol a medida que se acercaba Isidora a los barrios próximos a San Pedro iba sintiendo turbación tan grande que creyó le faltarían las fuerzas para llegar allá miraba la hora en los relojes de las tiendas y tabernas unos marcaban ya las cuatro otros las cuatro menos diez nueva confusión el tiempo estaba también turbado no sabía si apresurarse o detenerse no quería llegar ni antes ni después de la hora al fin vio en el extremo de una callejuela un esquinazo de reboco un balcón el primero de larga fila de balcones y se detuvo mirándolo allí era tuvo miedo frío y ganas de llorar despidióse don José el cual no comprendía por qué su ahijada le mandaba retirarse pero qué te quedas aquí no vuelves a casa no me pregunte usted nada padrino pronto lo sabrá usted todo adiós a ti te pasa algo qué pálida estás pero aguarda mujer aguarda adiós dejándole plantado en medio de la calle dirigióse a la puerta del palacio el gran sobresalto de su alma que decía a cada paso sin duda su abuelita la esperaba con igual ansiedad hasta llegó a imaginar que estaría en un balcón esperándola miró y no había nadie la casa estaba muda cerrada como el retiro misterioso donde para gozarse en sí mismo se hubiera confinado el silencio la puerta principal entreabierta Isidora al tocarla sintió como un valor repentino el contacto de su propiedad le devolvía el dominio de sí misma revelación magnética de su derecho con voz clara preguntó al conserje por la marquesa el cojo como si la esperara la invitó a pasar adelante y subir en lo alto de la escalera había otro criado que sin aguardar a que ella preguntase abrió con mucho respeto una mampara esto animó a Isidora dentro de ella se reía un sentimiento y lloraba otro andaba como una máquina su corazón no era corazón sino un martinete que daba golpes terribles un tercer criado le salió al encuentro y diciéndole pase usted la llevó de sala en sala hasta un gabinete el criado dijo la señora saldrá al instante Isidora se sentó instante único tremendo ángel con el pie levantado y las alas extendidas que va a volar y no se sabe si dirigirá su vuelo al suelo o al infinito instante soberano dogal que oprime la garganta espada de un cabello suspendido es hermano del instante en que se nace o en que se muere del instante en que se hunden los imperios y de aquel no conocido todavía en que se acabará el mundo la puerta del gabinete se abría Isidora vio entrar una dama de cabellos casi blancos grave hermosa imagen de la dignidad y de la nobleza como reina y madre de reyes anturbada estaba Isidora que no acercó a contestar al saludo afectuoso de la señora no sabía lo que le pasaba se levantó volvió a sentarse no podía asegurar si dijo o no dijo algo se sentía moriendo el semblante de la marquesa no expresaba nada la marquesa no la había abrazado la marquesa no había parado mientes en su fisonomía las dos se miraron entonces Isidora vio que la marquesa sacó unos lentes de toro y aplicándolos a sus ojos la miraba la observaba detenidamente callada fría como si examinara un objeto raro pero no tan raro como para despertar admiración Isidora creyó que la señora había estado mirándola siglo y medio año más año menos al fin de aquella hermosa esfinge con lentes salió una palabra el señor de pez me ha dicho que usted deseaba hablarme el señor de pez me escribió a Córdoba diciéndome que usted parece que asegura cosa rara también parecía turbar a la marquesa pero lo que más pasmó y confundió a Isidora fue no ver en la digna señora señales de enternecimiento es usted según creo dijo esta una joven que se llama Isidora hija de un tal rufete no señora manifestó Isidora recobrando en un punto su valor y usando un lenguaje en que se combinaba hábilmente la energía con la urbanidad he llevado y llevo ese nombre pero no es el mío don Tomás rufete ha pasado hasta que murió por padre mío y por tal lo tuve y lo quise pero yo me llamo Isidora de Aransis la marquesa la interrumpió con un gesto de enojo volví a mirarla fijamente y palideció me han asegurado dijo que usted pretende pasar por hija de mi desgraciada Virginia es cierto que usted lo cree así que si lo creo exclamó Isidora echándose a llorar si no lo creyera no viviría parece indicó la marquesa que esa creencia en usted es sincera parece que es una convicción arraigada y profunda no puede usted figurarse añadió con cierto cariño lo que me ha dado de pensar esta idea de usted cuando me escribieron dándome cuenta de una joven que se llamaba mi nieta estuve muchos días preocupada con esto he tenido mucha curiosidad de ver a usted y ahora que la veo no puedo negarle que me interesa un poco si la apariencia si el semblante son indicios de la condición moral de las personas desde luego aseguro que al declararse usted nieta mía no le ha movido ningún interés maligno usted es sincera y honrada usted tiene la convicción señora exclamó Isidora cayendo de rodillas a los pies del aristócrata la voz de la sangre me ha llamado hace tiempo la voz de la sangre me pone ahora a los pies de la madre de mi madre le besó las manos con religioso respeto y el alma se arriba tras los besos con la más sante y sincera afección que he estado a imaginar pero aquellas manifestaciones tan extraordinariamente expresivas lejos de enternecer a la marquesa la provocaron a recoger su ánimo y dijo con sequedad pero que es esto levántese usted hija no puedo consentir usted no me ha entendido bien Isidora se levantó creía que la marquesa quería llevar las cosas por el terreno de las explicaciones frías antes de entregarse a las expansiones del sentimiento usted no me ha entendido bien replicó la de Aransis viendo como Isidora se enjugaba las lágrimas luego que se sentó he dicho tan solo que usted por la manera de expresarse por cierto sello de honradez y bondad que noto en su fisonomía es usted muy hermosa me ha parecido desde un principio digna de interés y consideración usted sin duda no ha venido aquí a representar una comedia usted se declara hija de mi desgraciada hija porque así lo cree fundada en motivos y circunstancias que ignoro pero de eso admitir que usted tenga razón hija mía a inmensa distancia y así señorita no puedo menos de manifestar a usted con la seriedad que exige el caso que está usted completamente equivocada si a Isidora le hubieran dejado caer de un golpe sobre el corazón toda la catarata del Niágara no habría experimentado sensación más dolorosa de choque duro y frío quedó convertida en estatua y sus lágrimas se secaron evaporadas por el vivo calor interno que le salió a los ojos completamente equivocada decirle esto a ella era lo mismo que decirle tú no existes tú eres una sombra menos aún un ente convencional tan profundas raíces tenía en su alma aquella creencia yo no sé prosiguió la marquesa con frialdad ¿cómo ha llegado usted a adquirir ese absurdo convencimiento? no sé ni quiero saberlo ¿por qué serie de circunstancias de cuiprocuo de falsas apariencias ha llegado usted a quererse nacida de mi desgraciada hija? ignoro si en su error ha obrado como causa una mala inteligencia o la astucia de seres malignos que esperan sacar ventaja de estas cosas lo que sí puedo asegurar a usted y lo aseguro porque lo sé es que he sido usted atrozmente engañada hija mía y espero que no insistiera en ello después de lo que acabo de manifestar pedir a Isidora que no insistiera era como pedir al sol que no alumbrase era toda convicción la fe de su alto origen resplandecía en ella como la fe del cristiano dando luz dando luz a su inteligencia firmeza a su voluntad y sólida base a su conciencia el que apagase aquella antorcha de su alma habría extinguido en ella todo lo que tenía de divino y lo divino en ella era el orgullo al oír a la marquesa quería escuchar los términos más terribles de la injusticia humana la pena que con esto sintiera la colmó de confusión y espanta en los primeros momentos pero después su orgullo contrariado se hizo brutal soberbia su ira surgió como una espada que se desenvaina y le dio concisa elocuencia para decir por Dios que nos oye juro que soy quien soy y que mi hermano y yo nacimos de doña Virginia de Aransas se nos podrá arrebatar lo que es nuestro se nos podrá negar nuestro patrimonio y hasta nuestro nombre pero Dios que conoce nuestro derecho nos defenderá en vista de esa cerquedad dijo la marquesa esforzándose en no llevar la cuestión a un terreno dramático y en huir de las reclamaciones me arrepiento de haber hecho a usted la justicia de creerla sincera y sin malicia una vez para siempre digo a usted que de los dos niños de mi infeliz hija la hembra murió el varoncito vive y está a mi lado si insiste usted en traer a mi casa esas farsas estudiadas o capítulos de novelas me veré obligada a tenerle a usted o por impostora o por demente tengo documentos exclamó Isidora mostrando sus papeles no quiero verlos supongo que pruebas son esas yo las tengo clarísimas para probar lo que he dicho y yo yo también probaré balbuceó Isidora con el corazón hecho pedazos en los labios que desgraciada soy señora yo me muero rompió llorar con tanta amargura que la marquesa la bondad misma tuvo lástima de ella he empleado con usted palabras muy duras le dijo pero usted ha tenido la culpa hija mía usted ha sido engañada no será quizá impostora hablará usted de buena fe pero han abusado miserablemente de su credulidad y de su inocencia usted parece buena confiéseme sus penas porque penas hay y lo sospecho ¿quién ha metido a usted en la cabeza esas historias? cuénteme usted todo después si necesita algo si usted se ve en alguna necesidad hasta aquí he vivido arrojada de mi casa de mi posición privada de mi verdadero nombre si no se me restituye lo que desde que nací me pertenece nada quiero pido justicia no limosna la marquesa no creyó deber prolongar un coloquio de aquella especie las últimas palabras de Isidora tocaban en la insolencia levantóse y mirando a la pobre joven con más lástima que cólera le dijo si tan convencida está usted acuda usted a los tribunales acudiré exclamó Isidora con firme convicción entre tanto es inútil que disputemos aquí puede usted retirarse la marquesa intentó tirar del cordón de la campanilla con un movimiento inesperado Isidora la detuvo y postrándose ante ella exclamó con viva explosión de sentimientos nobles señora usted me echa de su casa cuando yo esperaba que me recibiría usted con los brazos abiertos usted me aborrece porque no cree en mi derecho y yo la adoro porque creo en él no hay odio en mi corazón ni puede haberlo para la madre de mi madre déjeme usted besar sus manos la marquesa parecía muy disgustada de tal escena volviendo el rostro apartaba de sí a Isidora esta se puso en pie tuvo otra inspiración más audaz que la anterior con gentil arrogancia se paró su velo para mostrar más completos el rostro y el busto su cara se sublimaba por la fe qué destello divino era el que sus ojos emanaba no puede darse idea del timbre de su voz al decir para qué reyes soy mi propio testigo y mi cara proclama un derecho soy el retrato vivo de mi madre la marquesa la miró otra vez palideciendo gozó por la mente de la noble señora un rayo de duda vaciló su firme creencia quién puede saberlo a sus ojos asomaron las lágrimas no interprete usted mis lágrimas como una concesión dijo Isidora lloro por el recuerdo de mi querida hija en cuanto al parecido volvió a observarla tan fijamente que Isidora al sentirse acariciada por aquel mirar profundo se estremeció de esperanza la hermosura de la joven su distinción innegable su modo de vestir sencillo y honesto hicieron en la noble dama profunda impresión en cuanto al parecido continuó esta nada tengo que decir porque si alguno hay es puramente casual me hará usted un favor en retirarse tiró de la campanilla y se alejó serenamente sin prisa y sin cólera como nos alejamos después de aplastar un insecto Isidora se encontró sola en el gabinete un lacayo apareció en la puerta era señal de que la ponían bonitamente en la de la calle levantóse y salió andaba con la teatral arrogancia y la serenidad terrible de que se revisten algunos al subir al cadalso las alas del palacio se iban quedando atrás como se desvanece el mundo cuando nos morimos cuando bajaba la escalera un lacayo subía tomó la este por una de las infinitas personas de aspecto decente que iba a pedir limosna a la marquesa y le dijo que bonita es usted prenda puede juzgarse como estaría su espíritu cuando este ultraje apenas le hizo impresión en el portal estaba Alonso y un hombre muy gordo el cual al pasar la miró con atención picaresca ambos le hicieron un frío saludo salió sin darse cuenta de nada y dio algunos pasos por la calle como si tropezara por un poste hallóse de improviso frente a don José de Relimpio Isidora despertó al choque y dijo pero está usted aquí sí, hija mía replicó el galán viejo muy conmovido el corazón me decía que habías de salir pronto y esperé no me podía acostumbrar a la idea de no volver a verte ¿qué quieres tú? yo tomo cariño a las personas con mucha facilidad aquí se me ha pasado el tiempo mirando como un bobo a los balcones y diciendo ella ha de salir ella ha de salir la desheredada de Benito Pérez de Caldós capítulo 17 igualdad suicidio de Isidora Isidora no ponía atención en las cariñosas palabras de don José sintió en su cerebro una impresión extraña como el rastro aéreo de inmensa caída desde la altura a los más hondos términos que el pensamiento puede concebir y qué manera tan rara de ver el mundo y las cosas todas que están debajo del cielo y aún si se quiere el cielo mismo cambio general el mundo era de otro modo la naturaleza misma el aire y la luz eran de otro modo la gente y las casas también se habían transformado y para que la mudanza fuera completa ella misma era punto menos que otra persona pero ¿dónde vamos hija? preguntó relimpio viendo que andaban y desandaban calles subían costanillas y divagaban pasando muchas veces por un mismo sitio Isidora no le contestaba y adelante seguía llevándolo como rodrigón ella miraba al suelo él el cielo sin saber cómo halléronse en las cristillas caía la tarde don José llamó la atención de su ahijada hacia la magnificencia del crepúsculo que desde aquel despejado sitio se gozaba alzó los ojos ella y miró arrojando un suspiro tan grande sobre el inmenso paisaje que su vista tenía que parecía querer llenarlo de tristeza como Isidora siempre trataba de encontrar armonías entre su estado moral y la naturaleza la hermosísima retirada y apagamiento del día no eran extraños al occidente que había en su alma los destellos de oro fundido iban palideciendo poco a poco o se hundían dejando tras un rastro pálido y verdoso a la derecha la sierra azul de masa uniforme y sin contornos se alejaba desvaneciéndose en el fondo del firmamento donde al fin quedaría como el espectro de un mundo marcabanse las curvas del río por jirones de niebla desvanecida vellenes sueltos que se iban reuniendo hasta formar un velo salpicado de motas blancas o sea la ropa de los lavaderos que feísimo es esto murmuró Isidora con ira que indicaba cierta hostilidad contra la naturaleza entonces el patriarcal don José se puso a admirar la belleza del cielo que estaba limpio azul profundo expresando como nunca la proyección abovedada del pensamiento humano la luna nueva como una hoz de plata caía del lado del poniente precedida de Venus apenas lo restante del firmamento principiaba verse una que otra estrella como el vago apuntar de la idea en el cerebro don José desparramó su vista por toda la redondez de arriba y apuntando con suficiencia de astrónomo a un astro que brillaba más a cada instante dijo lacónicamente Júpiter Isidora también miró pero con escarnio y destén que horrible está la luna murmuró y la compró al corte de una uña volviéndose a su embelesado padrino que osó hablar de distancias y magnitudes siderales le dijo con mucha displicencia ¿y qué tengo yo que ver con Júpiter? ¿qué me va a dar a mí Júpiter? bajaron a la calle de Segovia ella delante de tras él ¿a ti te pasa algo? ¿qué tienes? le dijo el maestro de teneduría ¿qué le importa a usted? si no quiere usted acompañarme puede dejarme sola pues no faltaba más hasta el fin del mundo una sombra lúgubre que sobre la calle se proyectaba les hizo alzar la vista y vieron la mole del viaducto en construcción un buque de andamios sosteniendo enorme enrejado de hierro cuando este puente se acabe dijo Relimpio en tono de mucha autoridad no servirá sino para que se arrojen de él los desesperados Isidora miró con desprecio al puente y repuso ya eso es muy bajo subieron por la calle delante de una taberna donde vociferaban media docena de hombres entre humo y vapores alcohólicos salió una exclamación que así decía ya todos somos iguales cuya frase hirió de tal modo el oído y por el oído el alma de Isidora que dio algunos pasos atrás para mirar al interior del despacho de villos se confirma lo que esta mañana se decía murmuró don José demostrando una gran pesaduple el rey se va renuncia a la corona y a mí no hay quien me quite de la cabeza que es la persona más decente todos somos iguales afirmó Isidora repitiendo la frase y la frase parecía volar multiplicada como una bandada de frases porque a cada paso oían todos somos iguales el rey se va salían estas palabras de los grupos de hombres y aún de los que formaban mujeres y chicos en las puertas de algunas casas mientras don José dejaba oír con tímida voz consideraciones prudentes y juiciosas sobre el suceso del día Isidora pensaba que aquello de ser todos iguales y marcharse el rey a su casa indicaba un acontecimiento excepcional de esos que hacen época en la vida de los pueblos y se alegró en lo íntimo de su alma considerando que habría cataclismo hundimiento de cosas venerables terremoto social y desplome de antiguos colosos esta idea no obstante con ser tan conforme al hundimiento moral de Isidora no la consolaba a la momentánea alegría siguió agudísima pena por un instante se sintió invadida de un dolor tan grande que llevó a pensar en que no debía vivir más tiempo pero esta desesperación también duró poco todos los medios de apartarse voluntariamente de la vida le parecían dolorosos antipáticos y aún cursis heridos su orgullo y su dignidad muertas sus ilusiones algo la ataba a uno a la vida aunque no fuera más que la curiosidad de goces y satisfacciones que no había probado todavía no morir no tiempo había para eso a medida que se acercaba a la zona interior de Madrid y recibía su calor central se iba robusteciendo en ella la idea del vivir del probar y del ver y del gustar había sofocado una vida para fomentar otra cuando esta moría justo es que aquella resucitara de la calle mayor pasaron a la plaza de oriente porque Isidora estaba cansadísima y quería sentarse no sólo tenía necesidad de reposo sino de meditación pues tanto como su desengaño la mortificaba aquella noche la idea de tener que volver a casa de doña Laura no decididamente allá no volvería aunque tuviera que quedarse a dormir en aquel banco frío y duro en tanto don José miraba al palacio tratando de adivinar lo que en su interior ocurría más nada revelaba el coloso en su muda faz de piedra ningún balcón se veía luz todo estaba cerrado y sombrío como el disimulo que precede a las grandes resoluciones pobre señor exclamó relimpio ofreciendo a la dinastía extranjera el homenaje de un suspiro me tienen mareado aburrido yo me pongo en su caso después de sondear su alma y de pensar atropelladamente diversas cosas Isidora dijo esto a su buen padrino debe usted marcharse yo no voy a casa todavía marcharme dejarte sola tú estás loca replicó él no sabiendo renunciar al gozo indecible de estar al lado de su ahijada es que no puedo ir a casa todavía márchese usted que si no le reñirá doña Laura déjala yo te acompañaré a donde quieras no faltaría más tú sola de noche por esas calles en Madrid hay mucho atrevido te lo digo con franqueza porque yo no soy ningún anacoleta a los pícaros españoles nos gustan tanto las hembras bonitas no hija no no puedes andar sola de noche estás cada día más guapa y por donde quiera que vas llamas la atención llamo la atención pensó ella y se levantó decidida ¿a dónde vamos hija? no lo sé todavía al penetrar en las calles bulliciosas cuya vida y animación convidan a los placeres y a intentar gratas aventuras sintió la joven que se amenguaba su profundísimo pesar como el dolor agudo que cede a la energía narcótica del calmante se sintió lagada por el contacto de la sociedad percibió en su cerebro como un saludo de bienvenida y voces simpáticas llamándola a otro mundo y esfera para ella desconocida y como la humana soberbia afecta desdeñar lo que no puede obtener en su interior hizo un gesto de desprecio a todo el pasado de ilusiones despedazadas y muertas ella también despreciaba una corona también ella era una reina que se iba adelante la puerta del sol latiendo como un corazón siempre alborozado le comunicó su vivir rápido y en el oso allí se cruzan las ansiedades la sangre social entra y sale llevando las sensaciones o sacando el impulso Madrid a las ocho y media de la noche es un encanto abierto bazar exposición de alegrías y amenidades sin cuento los teatros llaman con sus rótulos de gas las tiendas atraen con el charlatanismo de sus escaparates los cafés fascinan con su murmullo y su tibia atmósfera aunque nadan la dulce pereza y la chismografía el vagar de esta hora tiene todos los atractivos del paseo y las seducciones del viaje de aventuras la gente se recrea en la gente Isidora observó que en ella renacía dominando su ser por entero aquel su afán de ver tiendas aquel apetito de comprar todo de probar diversos manjares de conocer las infinitas variedades del sabor fisiológico y dar a satisfacción a cuantos anhelos conmovieran el cuerpo vigoroso y el alma soñadora se miraba en los cristales y se detenía larguísimos ratos delante de las tiendas como si escogiera no paraba mientes en el susurro de los grupos que decían el rey se aburre el rey se va a la entrada de la calle de la montera la animación era como siempre excesiva en la desembocadura de un río de gente que se atraganta contenido por una marea humana que sube a Isidora le gustaba aquella noche sin saber por qué el choque de las multitudes y aquel frotamiento de codos sus nervios saltaban heridos por las mil impresiones repetidas del codazo del roce del empujón de las cosas vistas y deseadas el piso húmedo untado de una especie de jabón negro era resbaladizo pero ella se sostenía bien y en caso de apuro se colgaba del protector brazo de su padrino el ruido era infernal subían los carros de la carne con las movibles cortinas de cuero chorreando sangre y su enorme pesadez estremecía el suelo los carreteros apaleaban a las mudas bajaban coches de lujo cuyos cocheros gritaban para evitar el desorden y los atropellos deteníanse los vehículos atarugados y la gente refugiándose en las aceras se estujaba como en los días de pan la tienda del viejo escroc detenía a los transeúntes como se acercaba carnaval todo era cosa de máscaras disfraces caretas estas llenaban los bordes de las ventanas y puertas y la pared de la casa mostraba una fachada de muecas enfrente el escaparate del marabini lleno de magníficos brillantes manifestaba el público tentadoras riquezas dejemos esto chica dijo don José a su hijada que miraba embebecida las joyas esto no es para nosotros de repente la derrucete anduvo hacia la puerta del sol otra vez quiero ir hacia un congreso declaró ella ya para ver si se arma no nos metamos en apreturas hija no sea que por artes del demonio menudeaban los grupos todos pacíficos no eran hordas de descamisados sino bandadas de curiosos se oía decir aquí y allí la república la república pero sin gritos ni amenazas se hablaba con frialdad de aquella cosa grande y temida no había entusiasmo ni embriaguez revolucionaria ni amenazas la república entraba para cubrir la vacante del trono como por disposición testamentaria no le acompañaron las brutalidades pero tampoco las victorias diríase que había venido de la botica tras la receta del médico se le aceptaba como un brebaje de ignorado sabor del cual no se espera ni salud ni muerte cuánta gente en la carrera es abierta lonja de noticias el congreso donde se forja el rayo el casino donde imperan los desocupados y el café de la Iberia que es el parnasillo de los políticos dan a esta calle en días o noches de crisis un aspecto singular Isidore y su padrino siguieron la corriente cuántos hombres y también cuántas mujeres el contacto de la muchedumbre aquel fluido magnético conductor de misteriosos apetitos que se comunicaba de cuerpo a cuerpo por el roce de hombros y brazos entró en ella y la sacudió déjeme usted sola dijo a su padrino yo tengo que hacer de barreñir a usted doña Laura deja doña Laura que se la lleve el demonio exclamó Rolimpio a quien la idea de no acompañar a su sobrina le ponía furioso hay por aquí tanto hombre imprudente ya ves que no cesan de echarte requiebros y decirte flores esto es indecoroso y no sería extraño que yo tuviera un lance ay Isidora ¿qué significó ese susurro de carcajadas que sentiste dentro de ti? ¿era que empezaba a comprender la posibilidad de consolarse sin renunciar a sus ideas? no antes morir que abandonar a sus sagrados derechos las leyes pensó ¿para qué son las leyes? esta idea le infundió algún contento sí ella confundiría el necio orgullo de su abuela ella subiría por sus propias fuerzas con la espada de la ley en la mano a las alturas que le pertenecían si su abuela no quería admitirla de grado a ella ¿qué tal? ella echaría a su abuela del trono venían días a propósito para esto ¿no éramos ya todos iguales? el pueblo había recogido la corona arrojada en un rincón del palacio y se la había puesto sobre sus sienes duras bien y se aplaudió a sí misma se palmoteó con esas manos inmateriales que para apoyar sus discursos tiene el corazón pleito esta palabra anunciadora de una gran idea se le quedó fijada en la mente desde entonces como grabada en fuego vio una turba infinita de escribanos y jueces y pirámides de papel en cuya cúspide brillaba deslumbrante y cegadora la inextinguible luz de su verdadero estado civil en la calle de Florida Blanca el gentío era más espeso pero los curiosos no hacían nada ni siquiera gritaban eran turbas comedidas que no daban vivas ni mueras se hablaba de la llovida república como si habría hablado de un chubasco que acabara de caer nada de lo que dentro de las cortes pasadas se traslucía fuera aunque Isidora no iba sola era demasiado guapa y don José demasiado humilde para que la joven dejase de oír una y otra vez algunas fórmulas equívocas del requiebro de las calles nacido de la mala educación y de la falta de respeto a las mujeres vámonos a casa dijo relimpio algo amostazado yo no me puedo contener soy una pólvora tú no conoces mi genio pues bien me estás comprometiendo váyese usted que yo me quedo replicó ella impávida pero estás loca no estoy loca es que pero tú buscas a alguien esperas a alguien Isidora no apartaba sus ojos de aquella puerta pequeña por donde entra y sale toda la política de España vaya que tienes unas cosas ya van a dar las diez Isidora no le hizo caso de repente avanzó hacia la calle del sordo mirándonos sin disimulo a tres individuos que acababan de salir del congreso uno de ellos se distinguía por su gabán claro ¿al fin nos vamos? preguntó don José con alegría no se enfade usted conmigo padrinito dijo Isidora mirándole le quiero a usted mucho avanzaban por la calle del turco relimpio no se había fijado en los tres señores que delante iban a distancia como de unos treinta pasos al llegar al extremo de la calle don José que gozaba mucho por los recuerdos históricos se paró y dijo con voz lúgubre aquí mataron a don Juan Prim todavía están en la pared las señales de las balas Isidora no miró las señales de los proyectiles miraba a los tres caballeros que se habían detenido algo más arriba junto al jardín de casa riera parecía que se despedían en efecto dos siguieron hacia la presidencia y el del gabán claro bajó por la calle de Alcalá instante tremendo que no olvidaría jamás don José Relimpio aunque vivía mil años cuando el señor del gabán claro pasó por la trágica esquina Isidora echó a correr de goce a él se le colgó del brazo hubo exclamaciones de sorpresa y alegría después siguieron juntos y se perdieron en la niebla murmuró don José con vivo dolor es el marqués viudo de sal de oro grata y que hermosa el pobre señor se apoyó en la esquina su desconsuelo era grande pensó que no la vería más vuelta la cara a la pared que hizo durante el rato que permaneció allí lloró quien lo sabe tal vez estampó una lágrima en aquella pared donde a balazos estaba escrita la página más deshonrosa de la historia contemporánea capítulo 18 últimos consejos de mi tío el canónico qué lástima no ser poeta épico para expresar con la elocuencia propia del caso el enojo de doña Laura el cual si no rayaba tan alto como la ira de los dioses a llevarse a dos dedos de ella todo porque la señorita Isidora no se conducía decorosamente don José estaba profundamente afligido por no poder lanzarse la defensa de su querida hijada y si alguna tímida palabra dejas salía de su boca doña Laura se le quería comer vivo el cargo principal que contra Isidora se formulaba era que se había quedado fuera de casa en la noche del once nada nada y nada dijo la iracunda señora su marido del modo más imperioso esa sarda nápala no tiene que poner más los pies en mi casa si la ves dile que mande por sus cuatro pingos y por los papelotes de su padre y en efecto al anochecer del doce Isidora mandó por su equipaje temblado humanos ponía casa el furor de doña Laura creció y en ella chocaban las palabras con las ideas y las ideas con las palabras como las olas de un mar embravecido relimpio no podía disimular una aflicción honda que tenía su asiento en la región cardíaca parecía atacado de un aplanamiento general Melchor dijo mil groserías de la hijada de su padre y las dos chicas contenidas por el pudor no dijeron nada y tú oh lector que dices yo te ruego que no sigas a esta familia por el peligroso sendero de los juicios temerarios sabe que el poner casa a la de Rufete no puede atribuirse a un asospechado desechosos motivos sabe pues hay obligación de que se te diga todo que el mismo día doce por la mañana recibió nuestra hermosa protagonista dos cartas de Tomelloso la una sucio el canónigo se despedía de ella para el otro mundo y le daba mil consejos de mucha sustancia a mente un legadillo para que ambos huérfanos prosiguieran la empresa de reclamar su filiación y herencia si ya no estaban en posesión de ambas cosas la otra carta anunciaba la muerte del santo balón el cual hora ya es de decirlo no era tal canónico ni cosa que lo valiera sino un seglar soltero viejo y extravagante a quien desde longos años se había aplicado aquel apodo por su amor a la vida descansada regalona y sibarítica en sus buenos tiempos don Santiago Quijano Quijada primo carnal de Tomás Rufete que había sido mayordomo de una casa grande y después administrador de otras varias cuando tuvo para vivir sin ayuda de nadie se retiró a su pueblo donde vivió célibe entre primas y sobrinos más de 30 años dedicado a la caza a la gastronomía y a la lectura de novelas tenía ciertos hábitos de grandeza y en su modo de hablar y de describir distinguiase tanto de sus convecinos que antes que lugareño parecía de lo más refinado y discreto de la corte era muy avaro y sumamente excéntrico omitiendo las mil aseveraciones contradictorias que corrían por toda la mancha cerca de su caballerosidad o de su avaricia de su ingenio y de sus no comprendidas chifraduras dejaremos que se nos muestre el mismo en la carta que escribió Isidora y que copiamos a la letra el tome yoso a 9 de febrero de 1873 mi querida sobrina o cosa tal cuando recibas estos renglones ya este pecador a quien llamaste tío y que más que tío ha sabido ser padre tuyo estará en la eternidad dando cuenta a Dios de sus muchas culpas aquella dolencia que ni el médico de este pueblo ni el de Arga Masilla entendieron me coge ya toda el arca del pecho quitándome la respiración de tal modo que a cada momento pienso que se me va fuera el alma y aprovecho el poquito tiempo que esta señora ha de estar dentro de mi cuerpo para escribirte y darte la despedida sintiendo mucho no poderlo hacer por mi mano tengo que estar tendido boca arriba sin movimiento y el señor Rodríguez Arañez secretario del ayuntamiento me hace el favor de escribir lo que dicto puesto el pensamiento en ti y en tu hermano a quienes supongo ya en pacífica posesión del marquesado por tu última carta veo que esperabas aviso de la señora marquesa de Aransis esa buena señora os habrá reconocido como nietos porque no puede ser de otra manera ojalá fuera tan seguro que de alcanzar la gloria eterna como lo es que tú y Mariano nacisteis de aquella hermosa y sinventura Virginia de quien sacaste tú la figura y rostro de tal manera y semejanza que verte a ti es lo mismo que verla a ella resucitada pero si por artes de algún enemigo o tontunas de la marquesa que esta gente endiosada hay que tenerle miedo se te hubiese cerrado la puerta de Aransis te aconsejo te mando y ordeno que acuidas con tu cuicta a los tribunales de justicia pues tan claro y patente está tu derecho en los papeles que tienes y en otros que yo conservaba para el caso y que te remito que en dos repelones has de ganar el pleito y tomar por la ley lo que de otro modo no quisieran darte yo tengo gran fe en la fuerza de la sangre y me parece que estoy viendo a la señora marquesa echándote los brazos al cuello y comiéndote a besos si las cosas han pasado de otra manera trata de que la señora te reconozca por el parecido conviene que te registres bien el cuerpo todo a ver si tienes en él algún lunar o seña donde la marquesa venga en conocimiento de que eres hija de su hija que yo he leído casos semejantes en los cuales un lunarcillo un ligero vellón o cosas así han bastado para que encarnizados los enemigos se reconocieran como hijo y padre y como tales se abrazaran de esto están llenas las historias para que lo gocéis si es que ya estáis en vuestro trono o para que siga el pleito si no lo estáis os dejo un legado que no es cosa mayor os doy por curador a mi amigo el señor don Manuel Pez nuestro diputado persona a quien conoces y seguramente tendrás por la misma caballerosidad cuando poseas lo de arancis que es buen bocado no dejes que se te vaya la mano en el gastar pues las liberalidades consigo mismo o con los demás son el peligro de los ricos y la sangría de las bolsas cásate con personas de tu condición pues si lo haces con quien de por debajo de ti esté te expones a que el peso de tu cónyuge te tire hacia abajo y no te deje flotar bien en caso de no hallar exacta pareja más vale que te unas con quien te sea superior que también hay príncipes y duques por estas tierras no tengas vanidad pero tampoco des tu brazo a torcer haz limosnas que los pobres y necesitados tienen a los ricos por providencia intermedia entre la providencia grande y la miseria sois como delegados del sumo repartidor de bienes para que de lo vuestro deis una parte a los que nada tienen que no se conozca nunca que has sido pobre pues si descubres por entre tus sedas el paño burdo de tus primeros años habrá tontos que se rían de ti instruyete bien en las cosas que no has podido aprender en la pobreza tú eres lista y harás grandes progresos no olvides de darte algunas tareas de piano que eso de teclear es a mi modo de ver cosa fácil y que se aprende con un poco de paciencia para no descubrirte muéstrate al principio circunspecta y callada que con esto pasarás por modesta y la modestia es virtud que en todas partes se aprecia y en ese periodo primero de circunspección dedícate a observar lo que hacen los demás para aprenderlo y hacerlo tú misma luego que te vayas soltando observa cómo saludan cómo manejan el abanico cómo dan el brazo cómo se sientan a la mesa y ponen el abrigo hasta de la manera de dar limosna a un pobre tienes que hacer particular estudio date un buen curso de todas estas cosas para salir con su madamaestra dicen que la sociedad camina a pasos de gigante a igualarse toda a la desaparición de las clases dicen que esos tabiques que separan a la humanidad en compartimientos caen a golpes de martillo yo no lo creo siempre habrá clases por más que aseguren que esta igualdad se ha iniciado ya en el lenguaje y en el vestido es decir que todas las personas van hablando y vistiendo ya de la misma manera a mí no me entra eso la educación general traerá al fin la uniformidad de modales pata rata los salones de la aristocracia se abren a todo el mundo y dan entrada a los humildes periodistas y folicularios a otro perro con ese hueso dicen que las señoras de la grandeza cantan flamenco y que los veterinarios echan discursos de filosofía esa no cuela yo no lo creeré aunque lo vea si en algún momento de inundación social ha podido pasar eso las cosas volverán a su cauce haz lo posible por distinguirte de los demás sin humillar a nadie se entiende usa siempre las mejores formas y hasta cuando quieras ofender hazlo con palabras graciosas y suaves si tienes que dar una bofetada dala con mano de algodón perfumado que si duele más una buena mesa es cosa que enaltece al rico y pone por decirlo así el sello de su grandeza en nada se conoce el buen gusto nobleza y dignidad de un alto señor como en sus guisos y manera de presentarlos y servirlos digna corte de los finos manjares es un buen círculo de convidados que sazonen la comida con las especies finísimas del ingenio discreto especies hija mía que más bien son flores de aroma delicado mira bien a quien convidas no siente parásitos a tu mesa que estos después de vivir a tu costa te criticarán elige diariamente un pequeño número de comensales graves sin afectación ingeniosos sin descaro festivos sin chocarrería y que coman sin gula y beban sin embriaguez honrando tu casa y celebrando tu mesa mucho te hablaría de tu cocina si mi mal me diera espacio para ello solamente te diré que pues la moda quiere que el arte francés con sus invenciones en que entran el gusto y la forma prevalezca sobre nuestra cocina nacional no te dejes vencer del patriotismo tratando de restablecer usos culinarios que están ya vencidos adopta la cocina francesa toma un buen jefe y probéete de cuanto la moda y la especulación traen de remotos países pero has de saber que es de buen gusto en no condenar en absoluto nuestras sabrosas comidas y así no hay cosa de más chispa que sorprende un día tus convidados con un plato de salmorejo manchego bien cargado de pimienta o con un estofado de la tierra bien espeso y oloroso esto hecho a tiempo y tras una exhibición hábil de fruslerías francesas no sólo no te será vituperado sino que te valdrá grandes alabanzas vístete con primor huye tanto de la vulgaridad poniéndote lo que todas se pongan como de la excesiva singularidad poniéndote lo que a nadie se le haya ocurrido usar hay un término medio delicadísimo muy difícil de alcanzar en el cual debe mantenerse la persona verdaderamente elegante muchos que quieren oír demasiado de la vulgaridad dan en la extravagancia procura que en tus atavíos sin que falte lo común y corriente haya algo exclusivamente tuyo algo personal personalísimo que no puedan imitar los demás y habrás logrado el objeto ser siempre buena católica cristiana que lo primero es salvar el alma cumplen los preceptos de la iglesia que todo ello se puede hacer sin fatigarse pero no te entregues con excesivo afán a las prácticas religiosas trata a los curas con consideración y dales para que coman que a esta gente hay que tenerla contenta de cuando en cuando costea novenas y alguna que otra función pero sin pasar de ahí ni abrir tu puerta a los señores de hábito negro los cuales si les dejaras pronto emperarían en ti y en tu casa ten en cuenta que si eres beata dirá la gente que lo haces para encubrir alguna trapisonda y considera que ya no hay santos ni cosa que lo valga de un punto sumamente grave te quiero hablar ahora y es de la vida conyugal cosa que según oigo decir anda ahora muy por los suelos yo quisiera que la tuya fuera ejemplar y que nadie pudiese en ningún punto poner en duda la limpieza de tu honor ni la firmeza de tu fe matrimonial es muy posible que tu esposo llevado de la corriente y de los perversos usos del día si estive un poco de ti y busque entretenimiento y variedad en otras mujeres atroz desaire que te producirá no pocos sofocones y te pondrá dos dedos del mayor peligro en que jamás se han visto tu dignidad y virtud pues si te dejas llevar del despecho y rabia de los celos si te impacientas demasiado por la soledad en que tu esposo te tiene te faltará poco para caer en pecado igual al suyo cuidado hija mucho cuidado a su poligamia contesta con tu castidad a su lastivia con tu abstinencia aguanta resiste y no degrades tu corazón dándolo algún mequetrefe que lo tome por vanidad y por hacer gala de tu conquista entre los tontos y desocupados consérvate digna recatada siempre señor e inexpugnable que al fin al cabo tu marido por la fuerza de sus vicios reventará y entonces podrás volverte a casa eligiendo con todo cuidado otro marido que te considere más y te atienta mejor que el primero otras muchas cosas quisiera decirte pero como creo haber manifestado las más importantes no digo más porque las fuerzas me faltan acuérdate de lo mucho que hemos hablado si de lo que hemos hablado de esto en las largas noches de invierno mi pensamiento se va nublando y temo que si no doy punto aquí me falten fuerzas para afirmar esta dentro de poco habré cerrado mis ojos a la luz de este mundo quiera Dios abrírmelos a los de la gloria eterna he recibido los santos sacramentos y espero el perdón de mis culpas tengo la conciencia tranquila no temo la muerte y me importan ya poco las molestias de mi cuerpo perdono a mis enemigos me despido de mis amigos y recibe tú el último pensamiento y el suspiro último de tu amantísimo tío o cosa tal Santiago Quijano Quijada segunda parte capítulo primero efemérides la república el cantonalismo el golpe de estado del 3 de enero la restauración la restauración tantas formas políticas sucediéndose con rapidez como las páginas de un manual de historia recorridas por el fastidio pasaron sin que llegara a nosotros noticia ni referencia alguna de los dos hijos de Tomás Rufete pero Dios quiso que una desgraciada circunstancia trocándose a infeliz para el efecto de la composición de este libro juntase los cabos del hilo roto permitiendo al narrador seguir adelante aconteció que por causa de una fuerte neuralgia necesitó este la asistencia de Augusto Miquis doctorcillo flamante que en los primeros pasos de su carrera daba a conocer su gran disposición y altísimo por venir enfermo y médico charlaban de diversas cosas un día cuando ya se había iniciado la convalecencia recayó la conversación en los sucesos referidos en la primera parte y Miquis para quien no podía ver un tema más gustoso habló largamente de Isidora diciendo entre otras cosas lo siguiente esta hora esa mujer vamos está guapísima encantadora parece que ha crecido un poco que ha engrosado otro poco y que ha ganado considerablemente en gracia en belleza en expresión se me figura que será una mujer célebre vive en la misma casa donde se instaló hace dos años al final de la calle de Hortaleza ha tenido un hijo un hijo ¿qué me cuenta usted? lo que usted oye ya tiene dos años es algo monstruoso lo que llamamos un macrocéfalo es decir que tiene la cabeza muy grande deforme misterios de la herencia fisiológica su madre me pregunta si toda aquella gran testa estará llena de talento yo le digo que su delirante ambición y su vicio mental le darán una descendencia de cabezudos raquíticos el niño es gracioso y de una precocidad alarmante pasando a otra cosa yo tengo para mí que el marqués vidito está más tronado que la nación española sus deudas se remontan como el águila ávida de las altas cumbres sus gastos no disminuyen para estos tales carecer es morir y pasarán por toda clase de ignominias antes que decapitarse renunciando al lujo y a la vida de rumbo y disipación por desgracia de la sociedad siempre encuentran tontos que les presten cándidos que les fíen y malvados que los ayuden observe usted que nunca mueren en un hospital su mendicidad no tiene harapos pero piden y a veces toman sin pedir yo pregunto no habrá algún día leyes para enfrenar la alta vagancia no se crearán algún día palacios correccionales no establecerán las generaciones venideras así los elegantes forrados de seda para tener a raya la demagogia azul dándole de comer yo pregunto también puesto que tanto se ha hablado del derecho a la vida existirá también el derecho al lujo si el populacho nos pide los talleres nacionales la alta vagancia nos pedirá algún día los casinos costeados por el estado lógica lógica digo yo y a los que predican el comunismo les digo estáis tocando el violón porque el comunismo existe entre nosotros con tan profundas raíces como la religión es nuestra segunda fe no falta más que perfilarlo darle la última mano y ponerlo bien clarito en las leyes tal como lo está en nuestras costumbres ahora bien señores si esto nos gusta empecemos por renovar la sociedad toda hagamos una revolución para destruir el comunismo y esto es lo práctico porque hacer revolución por establecerlo es como si encendiéramos el gas de las calles en pleno día administración que es una hipocresía del reparto universal suprimamos el presupuesto que es la forma numérica del restaurante nacional suprimamos las contribuciones que son el almacenaje omnímodo de que se nutre el comunismo y una vez suprimido esto lo demás ejército gobierno armada se suprimirá por sí mismo entonces diremos todo a cabo nadie se encarga de nada que cada cual salga por donde pueda fundese una sociedad nueva entre el estruendo de los palos que tal si señores el comunismo no muere sino ahogado en un océano de negaciones luego se unirán el interés y la fuerza para crear el nuevo derecho todos los que conozcan a Miquis verán que no exageramos ni añadimos nada al poner aquí sus festivas paradojas efectivamente Isidora vivía al fin de la calle de Hortaleza en un número superior al 100 su casa era nueva bonita alegre nada grande constaba como todas las casas de Madrid que aunque nuevas están fabricadas a la antigua usanza de sala mayor de lo regular gabinetes pequeños con chimenea pasillo ni claro ni recto comedor interior dando a un patio tubular cuartos interiores de diferentes formas y escasas luces los gabinetes daban paso a las alcobas por un intercolumnio de yeso plagiado de las embocaduras de los teatros no estaba mal decorada la casa si bien dominaba en ella la heterogeneidad gran falta de orden y simetría la carencia de proporciones indicaba que aquel hogar se había formado de improviso y por amontonamiento no con la minuciosa yuxtaposición del verdadero hogar doméstico labrado poco a poco por la paciencia y el cariño de una o dos generaciones allí se veían piezas donde el exceso de muebles apenas permitía el paso y otras donde la desnudez casi rayaba en pobreza algún mueble soberbio se rozaba con otro de tosquedad primitiva había mucho procedente de liquidaciones manifestando a la vez un origen noble y un uso igualmente respetable casi todo lo restante procedía de esas salmonedas apócrifas verdaderos baratillos de muebles chapeados falsos chapuceros y de corta duración la sala lucía sillería de damasco amarillo rameado en imitación de palo santo dos espejos negros y alfombra de moqueta de la clase más inferior dos jardineras de bazar y un centro o tarjetero de esas aleaciones que imitan bronce hornado de cadenillas colgando en ondas y de piezas tan frágiles y de tan poco peso que era preciso pasar junto a él con cuidado porque al menor roce daba consigo en el suelo la consola sustentaba un relojillo de estos que ni por gracia mueven sus agujas una sola vez el mármol de ella se escondía bajo una instalación abigarrada de cajas de dulces hechas hechas con cromos seda papel cañamazo y todo lo más deleznable vano y frágil que imaginarse puede a Isidora no gustaba esta sala que era según ella el tipo y modelo de la sala cursi había sido comprada insólidum por Joaquín en una liquidación y provenía de una actriz que no pudo disfrutarla más de un mes Isidora tenía propósito de deshacerse la primera oportunidad de aquellas horrorosas sillas de tieso respaldo con cuyo damasco rameado había lo bastante para media docena de casullas y aún sobraba algo para vestir un santo y ponerle de tiros largos en el gabinete próximo a la sala estaba casi constantemente la heroína de esta historia a la izquierda de la chimenea tenía su armario de luna mueble chapeado y de gran apariencia en los primeros días de uso pero que pronto empezó a perder su brillo y a desvencijarse manifestando su origen como nacido en talleres de pacotilla y vendido en un bazar por poco dinero a la derecha cerca del balcón estaba el tocador mueble precioso pero muy usado había pertenecido a una casa grande que liquidó por quiebra un escritorio pequeño con gavetillas y algún secreto ocupaba uno de los lados de la puerta quedando el otro para la cómoda sobre esta se elevaba un montón de cosas revueltas en cuya ingente masa podían distinguirse cajas de sombreros y cajas de sobres estropeados libros líos de ropa un álbum de retratos un diccionario de la lengua castellana y un caballo de cartón en la chimenea y sobre graciosos caballetes de ébano y roble había varios retratos entre ellos el de Isidora obra admirable por la perfección de la fotografía y la belleza de la figura parecía una duquesa y ella misma admiraba allí en ratos de soledad su continente noble su hermosura melancólica su mirada serena su grave y natural postura en la pared no había ninguna lámina religiosa todas eran profanas a saber las parejas de frailes picarescos con que Ortego ha inundado las tiendas de cromos canónigos glotones cartujos que catan vinos el clérigo francés que se come la ostra y el que muestra el gusano en la hoja además borrachos laicos y algunas majas y chulos que entonces se empezaban a ponerse en moda todo esto había sido adquirido por Joaquín que se reía mucho contemplando al fraile embobado junto a la muchacha o al capuchino veodo pero a Isidora no le hacían maldita gracia los cromos frailescos encontraba los groseros de mal gusto y ordinarios por ser cosa de estampa que se veía en todas partes cuando realizaría ella su gran ideal de rodearse de hermosos cuadritos al óleo de los primeros pintores desde principios de marzo del 73 ocupaba Isidora aquella vivienda si había sido feliz o desgraciada en su modesta y bonita casa ella misma nos lo dirá todo lo ocurrido en ese largo espacio de 34 meses en que ha estado fuera de nuestra vista merece algo de historia y para ello aprovechamos las efemérides verbales de don José de Relimpio cuya amabilidad para el suministro de noticias es inagotable 1873 1 de marzo instalación de Isidora en su casa de la calle de Hortaleza no se sabe si con propios recursos o a expensas del marqués Vido de Sal de Oro escándalo pronuncia doña Laura su célebre frase ya veía yo venir esto ya lo veía disturbios en Barcelona cunde la indisciplina militar la sanguijolera visita a los de Relimpio y califica la conducta de su sobrina con palabras que la pluma más hipócrita no podría velar con los disimulos del lenguaje abril desarme de la milicia por la milicia dos cobardías se encuentran frente a frente y del choque resulta una página histórica no corre la sangre primera cuestión entre Isidora y Joaquín por la manera de invertir el dinero heredado del canónico Isidora gasta sin sustancia una buena parte de él en los preliminares de su pleito se permite el esplendor de una berlina de Alonso pero al mes tiene que privarse de este inocente lujo la modista apunta con ojo certero a los fondos que quedan de la herencia en la casa reina una abundancia incongruente suelen escasear y aún faltar del todo las cosas necesarias el panadero y el carbonero son tan maleducados que se atreven a quejarse de que no se les atiende con puntualidad célebre discurso de pi junio reúnense las cortes constituyentes la guerra toma proporciones alarmantes y en Navarra se ven y se tocan las desastrosas consecuencias de la desgraciada acción de Raul Joaquín Pez marcha a Villarret y Sidora tiene que quedarse en Madrid para averiguar el paradero de su hermano que ha desaparecido del colegio en que estaba Concernación Nuevo gabinete Asesinato del coronel Yagos Tera La guerra La política ofrecen un espectáculo de confusión lamentable Don José de Relimpio manifiesta con gran seso que la cesantía de 30.000 reales que disfrutan los ex ministros españoles es la causa de estas tremorinas Julio Alcoy Sevilla Montilla Sangre Fuego Crímenes Desbordamiento general del furor político Doña Laura cae gravemente enferma La guerra civil crece Cada día le nace una nueva cabeza y un rabo nuevo a esta idea execrable Isidora sin esperanza hasta encontrar a su hermano toma el tren y se va a Santander donde llama la atención y se hacen acerca de ella novelescos comentarios Ministerio Salmerón Septiembre Cartagena Excursiones de las fragatas Oh ¿Don José les perdonaría a los cantonales en su calaverada? Si aprovecharan si aprovecharan el empuje de las fragatas para irse a Gibraltar y conquistar aquel pedazo de nuestro territorio retenido por la pérfida Inglaterra Si viviera Mende de Muñez otro gallo nos cantara Horrores del cura Santa Cruz Doña Laura como si fuera símbolo humano de la unidad y el honor de la patria sucumbe en aquellos tristes días Antes de morir tiene el inefable consuelo de ver a su hijo gobernador de una provincia de tercera clase célebre apóstrofe de Don Manuel Pez contra las improvisaciones Los prohombres de la tertulia de Pez exhalan en desgarradoras quejas su sentimiento de ver a la patria en situación tan triste Todos quisieran salvarla Don Manuel recordando su destino igual a Isaías en gravedad elegiaca y arrebato poética Verificase en toda España una limpia general del comedero de todos los peces habidos y por haber Hay quien cree firmemente que se acaba el mundo Dispresión de la familia de relimpio Isidora vuelve a Madrid Está algo desfigurada pero según sus cuentas en diciembre concluirá aquello Castelar ministro El buen relimpio en quien no se había entibiado ni un punto la noble simpatía que por su ahijada sentía se va a vivir con ella le sirve en todo lo que puede y la acompaña cuando está sola y aburrida Recuerda el noble anciano a su esposa y honrando la memoria de sus cualidades deja escapar melancólicos suspirillos Diciembre Castelar reorganiza el ejército la patria da un suspiro de esperanza Se convence de que tiene siete vidas como vulgarmente se dice de los gatos La marea revolucionaria principia bajar Se ve que son más duros de lo que se creían los cimientos de la unidad nacional El 24 Nochebuena Isidora da luz un niño a quien ponen por nombre Joaquín Háblase ya de la cima de Busquiza y se encuentran horrores del feroz Samaniego 1874 Enero El día 3 Pavia destruye la república sin disparar un tiro Desaloja el salón del congreso y pone en las calles cañones que no hacen fuego Lleve un poder ejecutivo La sanguijolera que permanece adicta al antiguo régimen y no cree que hay más reina que Isabel II da un viva al príncipe Alfonso célebre apotecma de don Manuel María Pérez sobre el orden armonizado con la libertad y la libertad armonizada con el orden Este varón insigne ocupa otra vez la dirección con beneplácito de los peces los cuales multiplicándose de nuevo colean en todo el país Recobran los peces hijos sus puestos con lo que la administración nacional queda asentada sobre fundamentos diamantinos Todo va bien admirablemente bien La guerra civil avanza sobre las ruinas de las fortunas que desaparecen elevanse las colosales riquezas de los contratistas El tesoro público hace milagros La provincia que gobernaba Melchor se ve libre de este azote Melchor reducido otra vez a la nada da vueltas en su cerebro a un nuevo proyecto Ahora sí que son habas contadas Trátase de comprar habichuelas podridas y arroz picado para vendérselo al gobierno como bueno Para realizar sus milagros este taumaturgo cuenta con amistades de valer en altos centros y un aparente entusiasmo por el nuevo régimen tomando una actitud completamente pisciforme Marzo San Pedro Abanto Inmenso interés despiertan en toda España el estado de la guerra y el sitio de Bilbao Tristeza del marqués vido de sal de oro Los últimos vencimientos le abruman Su fortuna triplicada no le bastaría para pagar Toma por modelo al tesoro público y recibe dinero al 300% Renúvanse las discordias entre Joaquín e Isidora por cuestiones de celos y fondos Padecimiento moral de la de Rufete por su situación social Su penuria y la poca esperanza de remedio Comenzado el pleito intenta pleitear por pobre pero el bienestar aparente de su casa y el lujo de su persona hacen fracasar la información El viudito de sal de oro para obtener de ella el empeño de las alhajas le hace mimos y repite su antigua manoseada y ya gastadísima promesa de casarse con ella Sangrientos combates del 25, 26 y 27 que ocupan la atención pública Hay muchos liberales que por ser enemigos del gobierno se alegran de las ventajas carlistas Contra estos truena en patriótica indignación don José de Relimpio el cual se compra un mapa de Vizcaya y clavando sobre el alfileres sigue y escudriña y estudia con sublime anhelo los movimientos militares Mayo Bilbao es libre alegría repiques farolitos crece a los ojos del país la gran figura militar del marqués de Duero Mariano Rufete que ha vuelto al lado de su hermana parece inclinado a mejorar su conducta ha aprendido algunas cosas en modales y lenguajes sus adelantos son imperceptibles lee bastante pero sus lecturas no son de lo más escogido su hermana daría cuanto tiene menos los ideales por verle corregido Emilia Relimpio se casa con su primo Juan José hijo del ortopedista Leonor ilícitamente unida a un sargento primero desaparece de Madrid Don José recordando los grandiosos pensamientos de Doña Laura acerca del himeneo de las niñas con célebres médicos u oficiales de Estado Mayor se aflige extraordinariamente y aún derrama una lágrima que va a caer sobre el mapa de la guerra civil vive constantemente con Isidora y ésta le aprecia mucho crece el niño de Isidora es bonito y sabedor pero tiene la cabeza muy grande Don José le pasea de mima le cuida le viste le canta la sanguijolera que algunas veces visita a su sobrina tiene gran cariño al cabezudito le coge le zarandea le da gritos y le llama Rico o Riquín de donde resulta que al muchacho se le pega este nombre y en lo sucesivo todos le llaman Riquín Junio muerte del general Concha pánico y luto retirada la patria que creía próxima su salvación gime Augusto Miquis expone con su acostumbrada originalidad una peregrina paradoja según él la mejor manera de acabar con los carlistas es dejarlos triunfar traer a don Carlos a Madrid y plantarle en el trono en España el primer paso para la ruina de una causa es su triunfo el carlismo guerrero se sostiene el carlismo establecido no podrá durar un mes desde el momento en que se trate de aplicar a la vida real sus ideales se hundirá por su propio peso y caerá hecho polvo diciembre la guerra sigue la restauración toca a las puertas de la patria con el aldabón de Sagunto asombro la restauración viene sin batalla como había venido la república la providencia y el acaso juegan al ajedrez sobre España que siempre ha sido un tablero con cuarteles de sangre y plata entusiasmo de la sanguijuelera que cada día simpatiza menos con la demagogia dice que los señores son siempre señores y los burros siempre burros se promete ir a recibir al nuevo soberano y aún medita una renga 1875 Isidora visita a Emilia y se queda encantada de la dichosa paz que reina en la ortopedia el padre de Juan José se ha retirado del trabajo y no se ocupa más que de cultivar la huerta que ha comprado en Pinto Juan José está al frente del establecimiento y bajo su hábil mano éste se conserva en el mismo estado de prosperidad Isidora quisiera un aparato para que la cabeza de Riquín no creciera tanto Juan José que algo entiende de medicina se ríe y receta al hijo reconstituyentes y a la madre un manual de doctrina cristiana consternación los peces grandes y chicos se ven desterrados de las claras aguas de sus plazas y oficinas bien quisieran ellos aclamar también al rey nuevo pero la disciplina del partido les impone ahí una consecuencia altamente nociva a sus intereses tienen que poner un freno a sus agallas además la lucha por la existencia ley de las leyes ha llevado a los pájaros al gobierno y éstos no encuentran en la administración bastantes ramas en que posarse algunos peces de menor tamaño y del género voracísimus quedan en oficinas oscuras son peces alados transición zoológica entre las dos clases pues la triunfante tuvo en situaciones anteriores sus avecillas con escamas Mariano torna a ser vagabundo gusta mucho de los toros asiste a una novillada en Getafe y su preciosa vida está en gran peligro saldeoro parece reparar sus desastres terribles celos de Isidora que descubren su amante fervorosa inclinación a la secta de los mormones riñas y escándalos acompañados de no pequeños apuros todos los peces confirmando la antigua idea de que en España el despecho es una idea política se alegran de las ventajas de los carlistas Isidora activa su pleito pretende de nuevo la información de pobreza pero no puede conseguirlo celebrado el juicio de conciliación presenta su demanda Mikis gana por oposición la plaza de médico director de uno de los principales hospitales de Madrid es novio de la hija del honrado notario Muñoz y Nones Sábese por buen conducto que Leonor tiene una casa de huéspedes en la coruña ocúpase la prensa de cierta irregularidad administrativa en que ha intervenido como irregularizador Melchor de Relimpio la gente se pregunta si será mandado a presidio y efectivamente la Gaceta le nombra oficial primero de aduanas en Cuba parte decidido a concluir la insurrección para lo cual no procede llevar tropas a Cuba sino traerse a Cuba a España habas contadas él se traerá de seguro las tres cuartas partes de la isla o las antillas todas dejando vacío el mexicano Golfo Capítulo segundo Liquidación Isidolita Rufete ¿conoces tú el equilibrio de sentimientos el ritmo suave de un vivir templado deslizándose entre las realidades comunes de la vida las ocupaciones y los intereses? ¿conoces este ritmo que es como el pulso del hombre sano? No tu espíritu está siempre en estado de fiebre las exaltaciones fuertes no cesan en ti sino resolviéndose en depresiones terribles y tu alegría loca no cede sino ahogándose en tristezas amargas ¿persistes en creerte de la estirpe de Aransis? sí antes perderás la vida que la convicción de tu derecho bien sea pero deja el tiempo y a los tribunales que resuelvan esto y no te atormentes construyendo en tu espíritu una segunda vida ilusoria y fantástica ten paciencia no te anticipes a la realidad no te trabajes interiormente no sabones con falsificada sensibilidad goces de que están privados tus sentidos Miquis lo ha dicho bien lo sabes que eso es un vicio un puro vicio como tantos otros hábitos repugnantes como la embriaguez o el juego y de ese vicio nace una verdadera enfermedad el pensamiento se pone malo como las muelas y el pulmón y hay de ti si llegas a un estado morboso que te impida disfrutar luego de la realidad lo que ahora quieres gozar en sueños contraviniendo a las leyes del tiempo y del sentido común sostienes que ese vicio aberración o como quiera llamarle Miquis es una fuente de consuelos para ti ya ya se conoce tu sistema después de un día de penas apuros celos y disputas llega la noche y para consolarte das un baile que gracioso satisfaces tu orgullo y tus apetitos determinando en ti una gran excitación cerebral de la cual irradian sensaciones y goces sabes vestir con tal arte la mentira que tú misma llegas a tenerla por verdad te engañas con tus propias farsas desgraciada te posees de tu papel y lo sientes enseñas a tus nervios a falsificar las sensaciones y a obrar por sí mismos no como receptores de la impresión sino como iniciadores de ella bonito juego violación de las órdenes de la naturaleza mire Isidoreita tu vida social está bastante desarreglada pero tu vida moral lo está más aún el principal de tus desórdenes es el amor desaforado que sientes por Joaquín Pez le amas con lealtad y constancia prendado más bien de la gracia y nobleza de su facha que de lo que en él constituye y forma el ser moral bien dices tú que ya el amor no es ciego sino tonto tiene razón ya se le conoce el largo trato que ha tenido con los malos cuentas ¿por qué no haces un esfuerzo para desprenderte del cariño que tienes a Pez? por ahí debe empezar tu reforma tú le adoras y no le estimas él te ama y tampoco te estima gran cosa considera cuánto perjudican a tus planes de engrandecimiento tus relaciones con el hombre que ha manchado tu porvenir y deshonrado tu vida Isidora de Aransis pues según tú no hay más remedio que darte este nombre Isidora de Aransis mírete bien en ese espejo social que se llama opinión y considera si con tu actual trazo puedes presentarte a reclamar el nombre y la fortuna de una familia ilustre tonta ¿has creído alguna vez en la promesa de que Joaquín se casará contigo? advierte que siempre te dice eso cuando está mal de fondos y quiere que le ayudes a salir de sus apuros casada o no con él esperas rehabilitarte dices que el mundo olvida no te fíes no te fíes pues tal puede ser la ignominia que al mundo se le acabe la indulgencia serán casos de estos hay otro desorden Isidorita que te hace muy desgraciada y que te llevará lejos muy lejos me refiero a las irregularidades de tu peculiar unas veces tienes mucho otras nada lo recibes sin saber de dónde viene lo sueltas sin saber a dónde va jamás se te ha ocurrido coger un lápiz que cuesta dos cuartos y apuntar en un pedacito de papel lo que posees lo que gastas lo que debes y lo que te deben ¿no haces cuentas más que con la cabeza? ¿y tu cabeza es tan inepta para esto? la aritmética hija no cabe dentro de la jurisdicción de la fantasía y tú fantaseas con las cantidades agrandas considerablemente el activo y empequeñeces el pasivo de vez en vez parece que quieres ordenar tu peculio pero tus apetitos de lujo toman la delantera tus débiles cálculos y empiezas a gastar en caprichos dejando sin atender las deudas sagradas tu generosidad te honra porque indica tu buen corazón pero te perturba lo indecible has sido estafada por algunos que conociéndote el flaco y tu índole liberal se han fingido menesterosos y dime ahora ¿qué has hecho de los dos mil duros que a ti a tu hermano os dejó don Santiago Quijano? ya los has gastado en el pleito vestidos en la educación de Mariano y confiésalo que si es un misterio para todo el mundo no lo es para quien te habla en este momento no lo ocultes pues no hay para qué más de la mitad de aquel dinero te lo ha distraído Joaquín Pez voz de la conciencia de Isidora o interrogatorio indiscreto del autor lo escrito vale 2 una mañana de diciembre de 1875 estaba Isidora triste y sin sosiego sus idas y venidas dentro de la casa sin motivo aparente de tal actividad indicaban que algo muy grave ocurría se preguntaba leía una carta lloraba un poco guardaba luego la carta arrugándola en el bolsillo de la bata iba enseguida al comedor regresaba al gabinete repetía la lectura la lágrima y el estrujamiento del dichoso papel ¿qué es eso señora? ¿qué pasa? desde el gabinete se veía toda la cavidad de la alcoba donde la gran cama dorada se alzaba como un catafalco elevando hasta muy cerca del techo su armadura de cobre sin cortinas la alcoba se comunicaba con otro cuarto del cual venían dos voces distintas pero acordadas en un tono de candorosa alegría era la una dulce angelical y ternísima era la otra cascada y a veces chillona vaya con la pareja Riquín y don José de relimpio jugaban arrastrándose por el suelo caballo y jinete se besaban locos de regocijo en la confusión de las caídas leves abrirse de pronto la puerta de la sala y entró nada menos que la sanguijuelera gracias a Dios que viene usted tía le dijo Isidora reconveniéndola siéntese usted tenemos que hablar detenidamente hablar detenidamente exclamó la vieja puesta en jarras no digas más ya entiendo tus detenidamente ya los entiendo hija ya sé que es para pedir dinero si en cuanto llegó a tu casa tu don José y vi su cara de carnero a medio morir dije ojo al Cristo pues mira hija toca otra puerta Isidora arco afligida no pudo seguir a su tía por el camino de las bromas con la confesión de los grandes apuros dijo que era cuestión de vida o muerte reunir en aquella mañana cierta suma y que contaba con la generosidad de su tía a quien otras veces había pedido caudales reembolsándoselos con buenos intereses cierto que te he consolado cierto que me has pagado pero no lo hay ya sabes que aquí murió el fiar pues sí que están unos tiempos divinos pero di quimerilla ese hombre ese hombre en qué piensa que no te da lea usted replicó Isidora alargando la carta con un gesto y tono que se usan mucho en los tramas no ya sabes que me estorba lo negro pues dice en fin hemos reñido él está mal probablemente tendrá que irse con un empleo a la Habana ¿qué le parece a usted eso? sopas en queso a mí qué más me da que se vaya a la Habana o a Sierra Ullones o al infierno en fin hemos reñido todo se acabó no hablemos más de eso hoy tengo un gran compromiso anda anda frutilla temprana linda que te has metido dijo encarnación encendida de ira ¿qué vas a hacer ahora? ya no tienes salvación ya estás perdida bien me lo temí y bien te lo dije cuando te vi en estos andares yo tengo mucho mundo añadió señalando del modo más insinuante su ojo derecho aquí dentro hay mucho quinque pues claro a esto habías de venir a parar ahora empiezas ahora sí y quieres que te dé dinero anda anda castaña pilonga ¿qué otra cosa podrá faltarte ahora? pero dinero no, no cuentes con tu tía no te acuerdes más de esta perla vieja de la honradez las groserías de su tía encarnación enfadaban atrozmente a Isidora queriendo concluir pronto expuso en términos tan concretos como pavoroso su situación y luego hizo una protesta enérgica de sus ideas morales ella quería y se proponía ser honrada las reticencias de su tía la herían en lo más vivo del alma no vengas con andróminas replicó la cacharrera tú podrás tener buenas ideas pero has dado el pasito y ya no puedes volver atrás el pasito hija repuñales de todo tiene la culpa ese hombre es un lameplatos siento que no esté aquí para despotricarme con él y decirle las del barquero total chica que yo no tengo un real partido por medio no no creo que usted me vea en tales agonías y no me favorezca yo ¿y de dónde lo voy a sacar? del arca ¿no estás tú mal arca de noé? tía si debes más que el gobierno si te has metido en unos belenes suponte tú y es mucho suponer que yo echando por zancas y barrancas arañando aquí allá reúna mil reales mil reales es muy poco ¿pues qué? ¿creías que te iba a dar un ojo de buey? gritó la vieja riendo a todo reír mira esta yo quería lo menos dos mil dijo Isidora con terror Jesús los dos mil los tienes tú en el canto de la memoria yo las quisiera para mí en fin y mismamente si me prometes devolvermelos pronto podré buscarte mil ay arrastrada ¿en qué gastas tú el dinero? si hubieras hecho lo que yo te aconsejé y te decía guarda aprovechate sácale a ese hombre del redaño y ve poniendo en el monte para el día de mañana pero tú grandísima pandorga con gastar y gastar aquí parece que siempre está la gata de parto según se gaste y derroche tía dos mil dos mil puñales ande usted no no te caerá esa breva no la dejaré usted en paz hasta que me los dé trabajo tienes ganas de trasquilar la marrana pues vengan los mil pero pronto al momento instantáneamente formó Isidora un plan distinto del que había hecho contando con los dos mil te los traeré para las doce ¿qué parará esto Dios mío? antes de las doce si puede ser váyase usted pronto para que vuelva pronto coja usted un coche venga la peseta tome usted la peseta otra para el papel del recibo porque no te pienses que te los voy a dar sin recibo otra peseta ahí va váyase usted pronto qué día está dijo Isidora mirando con tristeza al balcón cuyos cristales azotados por la lluvia sonaban con estrépito de perdigonada si fueran monedas de cinco duros voy a dar un beso a Riquín después después Jesús qué prisa abur abur luego que la anciana estuvo fuera Isidora sacó de la cómoda un cofrecillo y del cofrecillo un libro era una novela entre cuyas hojas había varios papeles o cédulas guardadas con cierto orden y clasificación no debían de ser ciertamente billetes de banco porque Isidora al volver de cada hoja daba un suspiro y ponía cara de mal humor después de pasar revistas a su tesoro negativo gritó don José y como don José a causa del ruido que él mismo hacía jugando con Joaquín no pudiera oír la voz de su hijada ésta tuvo que levantarse a llamarle por la puerta de la alcoba venga usted acá por Dios hija no te había oído veríais entonces aparecer al gran don José fatigado de tanto andar a cuatro pies ligeramente encendido el rostro pero hecho todo miel y tan risueño y bondadoso como antaño traía en brazos a Requín que era muy lindo gracioso y dicharrachero su deformidad incipiente no era tal que le privara de los encantos de la niñez antes bien daba risa verle evitar su cabezota con cierto aire de valentía como un hijo de Atlante predestinado a superar a su padre en la facultad de cargar grandes pesos deje usted al niño Requín hijito vas a irte un rato con Ramona Ramona el sucesor de los rufetes o aransis que ello está por saber declaró con un gesto de fastidio y preludio de llanto el agravio que su dignidad se hacía pasando de los brazos de don José a los de la niñera pero no le valieron sus artimañas cargó con él la moza y don José y su ahijada se quedaron solos en la presencia de las papeletas es preciso echar un esfuerzo echar mano de todo cuánta papeleta exclamó el santo varón cruzando sus manos con la de Mampia 2 Isidora las pasaba las leía las iba contando ay cuando se entregaba a la aritmética su cara se volvía lúgubre y desconcertada cual si estuviera sometida a la acción de fenómenos morbosos la aritmética tenía para ella algo de enfermedad cimótica y así desde que absorbía con su atención aquellos miasmas deleterios llamados números se ponía pálida y se le alteraba el pulso y pensar que no puede haber dinero sin que haya cifras los hombres lo empequeñecen todo desdichadas las almas que siendo hermanas de lo infinito tienen que entroncarse la fuerza con estas miserias del planeta llamadas cantidad relación gravedad verdaderamente que cosa más contraria a lo infinito y a lo ideal que aquellos nefantos papeles este es del monte murmuró Isidora con el corazón oprimido esta a ver es la de mi calabrote el calabrote está en la calle del clavel manifestó lo limpio con la plomo de un agente de bolsa que tiene en la memoria las colocaciones de fondos realizadas en todo el año es verdad y es brillante también hija no te acuerdas lo llevé el mes pasado del monte ha de haber cinco papeletas justo cinco hay además ocho tu reloj si no recuerdo mal está en treinta duros pero que te pasa hoy vas a sacar todo a sacar repití Isidora herida por aquella ironía como por un porraz ¿qué cálculos haces? Isidora se auxiliaba de sus dedos para calcular la terresura y fineza de aquellas extremidades de sus manos indicaban no estar ocupadas ya más que en trabajos matemáticos ya comprendo hija dijo él entre dos suspiros ¿cuánto darán por esto? preguntó ella mostrando aquellas cédulas que por su nombre debían ser montaraces eso no puedo decirlo se las llevaré a Rodríguez el de la calle de Cádiz es amigo mío buena persona por papeletas ya sabes que no se corren mucho Isidora se llevó las manos a las orejas ¿tus pendientes? espera te vas a hacer daño yo te los destornillaré y con su delicadeza realizó la operación gozoso de que sus dedos jugaran siquiera por un momento con los pulpejos de las orijitas de su ahijada ya están aquí pongámoslos en el estuche esto se los regaló cuando vino al mundo Riquín por esto usted darán 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 se cogió entre los dedos el labio inferior y moviendo la cabeza y hundiendo la barba en el pecho metía los ojos debajo de las cejas en fin yo hablaré con Rodríguez es amigo mío una buena persona dos mil quinientos murmuró la joven ensimismada en sus cálculos como un calenturiento sumergido en el doloroso caos de su estupor febril veremos quizás se pueda ahora dijo Isidora con resolución alargando la mano hacia el chaleco del buen hombre venga el reloj el mío y la cadena todo algo se desconcertó el viejo al verse privado del uso de aquella prenda no de mucha valía que Isidora le había regalado el 19 de marzo del año anterior pero como la voluntad de su ahijada era ley para él no dijo más que lo siguiente déjamelo puesto que yo lo he de llevar darán 18-20 recordarás que la otra vez ahora los cubiertos de plata los sí afirmó ella levantándose con expresión triunfante creo que está vencida la situación por hoy pero la semana que entra Dios dirá la semana que entra declaró Isidora vendo la sala vendes la sala ¿sí? pásese usted luego por casa de la prendera que venga a verla veremos lo que da después echó una mirada de cariñoso desconsuelo al armario de luna y el armario también también y la cama dorada Isidora meditó un rato después dijo no me quedo con la cama en esto andaban cuando reapareció la sanguijuelera entró sacudiéndose el mantón calado de agua josús qué tiempo llueven capuchinos de bronce pero no ha venido usted en coche ¿por qué me tomas tonta? la peseta del coche es para mí por el mandado tengo más salud que el botánico hija y ando más que un molino de viento ¿con qué toma? cuatrocientos y cuatrocientos son ochocientos nueve duros en plata falta un duro reparona ¿qué más da? son novecientos ochenta declaró don José haciendo gana de su saber de cuentas ¿quiere usted callar? usted señor don Pepe no tiene que poner su carne en este garfio ¿la equidad amiga doña encarnación? amiga doña diga usted tío Litaina ¿en qué bodegón hemos comido juntos? ¿se quiere usted meter en sus cosas y dejarme a mí oiga? falta un duro repitió Isidora total que no he podido reunir más aquí está el papel para el recibo pon mil doscientos reales para el mes que viene mejor será para el otro mes mira mira no pintes el diablo en la pared pon el mes que viene don José empezó a extender el recibo bien clarito señor escribano hola 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 ¿está aquí tú o lo fernes? vida gloria había entrado requiem paso a paso porque sus piernas eran cortas y débiles se le había desatado el faldellín corriéndose por la cintura abajo estaba pues en traje talar que le arrastraba y por los bordes de él asomaban sus patitas vacilantes traía empuñado en ambas manos el bastón de don José y caminaba derecho a la sanguijuelera todo risas y alegría con la evidente intención de darle un palo ella se dejó pegar le cogió luego en brazos y le dio tantos y tan sonoros besos que el muchacho empezó a gruñir y a defenderse a cabezadas dale un palo a tu madre anda pégale no, no no se pega dijo Isidora atándole en su sitio la falta no le gusta más que pegar en las piernas no tiene fuerzas pero en los brazos Enriquín hijo mío dile yo voy a ser un hombre de puños leña ella como te coja cuidado como riñen a mi cabezudito el médico me ha dicho que ahora se le desarrollará bien el cuerpo afirmó Isidora contemplándole con satisfacción de madre pues si no y qué bonito es qué rico qué galán no quiero más qué tonta soy me da rabia conmigo misma desde que veo un mocoso ya se me cae la baba Isidora reía cogió a Rikini y le hartó de besos pobrecito mío todos han de tener que decir algo sobre si tiene la cabeza grande pues yo digo que la tiene toda llena de talento ¿sabes lo que te digo? manifestó la sanguijolera en tono de misterio pues digo que este chico es el antiquiristo no te rías sí por lo que sabe parece que tiene cuatro años no mi niño no es un fenómeno mi niño no es el anticristo dijo Isidora oprimiendo contra su garganta aquella cabeza mayor de lo conveniente pero muy hermosa te digo que este chico ha venido al mundo para alguna tremolina ¿ves esa cabeza? pues dentro debe de traer una cosa hija tu pimpollo es cosa mala no diga usted disparates anticristo lo que seas exclamó encarnación volviendo a tomarle en sus brazos me tienes boba te voy a comer y estallaron los besos como cohetes en pie ya para marcharse después de tomar su recibo la sanguijolera sin soltar a Riquín dijo a Isidora pero que alma tienes dijiste que le ibas a comprar un pandero y no se lo has comprado anda mala madre yo se lo compraré yo ¿verdad hijo? ven acá ven acá que la tía se marche oye tú dame una peseta ¿para qué? vaya que estás lena para el pandero dio a Isidora la peseta y la sanguijolera se fue gruñendo tres decir cómo aquella casa llena de comodidades se deshizo en unos cuantos días contar cómo los feroces prenderos llegaban venían tasaban huían llevándose en las garras cual un dorado reloj cual la alfombra o lavabo sería lacerar el corazón de nuestros lectores Isidora que no sabía regatear comprando era vendiendo enemiga de entorpecer los negocios con prolijas discusiones tomaba tomaba lo que le ofrecían después de pedir tímidamente un poco más así pieza tras pieza se desmontaba la casa y esta poco a poco se iba quedando vacía se iba agrandando el frío el frío y la soledad se apresuraban a invadir los polvorientos y tristísimos huecos que los muebles dejaban tras cuando hubo concluido la sala era un páramo para estar en ella habría sido necesario proveerse de tiendas de campaña el gabinete conservaba su alfombra la cómoda un espejo pequeño y algunas sillas la cama dorada de la alcoba permanecía como núcleo fundamento de la casa interiormente habían desaparecido la sillería y aparador de nogal tallado del comedor subsistían intactos el cuarto de Riquín el de baño parte principal de la casa el que solía ocupar don José Relimpio cuando allí pernoctaba el de Mariano y el de la muchacha la cocinera y doncella habían sido despedidas no quedaban más que la niñera a quien Isidora revistió de las más extensas atribuciones he pagado mis deudas y tapado la boca al procurador dijo Isidora a su padrino la noche del último día de liquidación estoy tranquila me queda esto de un gran suspiro mostrando un papel donde había varias monedas y un sucio billete de banco ¿cuánto es? vamos a contar dijo ella extendiendo su tesoro sobre el veladorcito del gabinete mueble de hierro pintado que se salvó por milagro don José puso la luz en el velador y tomó asiento si hay aquí un dineral el billete es de doscientos veinte cincuenta ochenta total setecientos veintiocho reales y dos perritos y no debo nada al casero estamos bien ahora se verá si soy mujer de gobierno principio quieren las cosas señor don José añadió en el tono especial de las cuentas galanas desde hoy en adelante trabajaré si es lo que yo te vengo diciendo desde hace tres años hija replicó el anciano con las narices hinchadas por esa satisfacción validosa que acompaña las ideas felices si es mi tema tú tienes grandes habilidades si quieres entrar en una vida de orden economía y trabajo aquí me tienes para ayudarte he sido muy tonta pero ya veo con claridad lo que me conviene si mi pleito marcha adelante como espero es preciso que mientras dure y después y siempre nadie me tome en lenguas soy honrada quiero ser honrada honradísima por respeto a mi nombre a mi familia a mi familia añadió suspirando otra vez si me hubieran acogido con amor no habría dado yo un mal paso mi familia tiene la culpa no es verdad padrino si si hija mía ella tiene la culpa pero vamos a lo que importa con que cuentas para mantenerte que te queda de lo que te dejó tu tío nada replicó con profunda tristeza la joven haciendo con sus manos un significativo movimiento que representaba el vacío pero trabajaré si no tengo yo manos y diciendo esto se le representaron en la imaginación figuras y tipos interesantísimos que en novelas había leído que cosa más bonita más ideal que aquella joven olvidada hija de unos duques que en su pobreza fue modista de fino hasta que reconocida por sus padres pasó de la humildad de la guardilla al esplendor de un palacio y se casó con el joven Alfredo Eduardo Arturo o cosa tal bien se acordaba también de otra que había pasado algunos años haciendo flores y de otra cuyos finos dedos labraban deslumbradores encajes porque no había de ser ella lo mismo el trabajo no la degradaba la honrada pobreza y la lucha con la adversidad cuán bellas son pensó pues que la costura la fabricación de flores o encajes le cuadraban bien y no pensó en ninguna otra clase de industrias pues no se acordaba de haber leído que ninguna de aquellas heroínas se ocupara de menesteres bajos de cosas marolientes o poco finas a trabajar a trabajar exclamó inundada de aquel entusiasmo que tan fácilmente se posesionaba de su alma yo te ayudaré si tuviéramos ahora la máquina harías camisas de hombre camisas de hombre eso no me gusta o ropa blanca de señoras cosa rica cosa buena mejor sería yo pensaré confecciones sombreros qué tal tú tienes un gusto un gusto sí consulta con emilia ella te dará buenos consejos yo lo pensaré yo meditaré sobre esto y lo decidiré pronto ahora vamos a otra cosa de nada vale el trabajo sin orden y economía perfectamente muy bien pensado y dicho exclamó relimpio dando todo su asentimiento a tan hermosa idea si no acuérdate de lo que hacía mi pobre Laura con lo poco que se ganaba hacía milagros por consiguiente de aquí en adelante gastar poquito y sobre todo saber lo que se gasta pues si no se sabe se equivoca una creerá usted que en mi vida he apuntado una cifra todas mis cuentas las he hecho siempre con mi cabeza así ha salido ello malo 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 la primera condición del orden es una buena contabilidad la providencia te ha deparado a uno de los hombres no lo digo por alabarme a uno de los hombres que no temen desafiarse con todo Madrid en contabilidad y partida doble has hecho tu suerte chica ya verás ya verás que libros todo lo apuntaremos dijo Isidora jugando con aquella idea como un niño juega con una mariposa se dice por ejemplo hay que gastar tanto las cosas valen cuanto y luego se apunta todo nada te ha salvado chica vamos a ver tomas criada pienso pasarme con Ramona admirable yo te auxiliaré en todo Ramona es buena y humilde pero algo torpe ya la despabilaremos a fe que va a lidiar con tontos ya ya yo te le instruiré en dos palotadas mira pon atención y verás cuánto puedo ayudarte yo dijo marcando por los dedos las distintas funciones que desempeñaría te haré la compra yo te aviaré las luces yo te haré todos los recados que exijan cierta inteligencia como cobrar cuentas tomar localidades en algún teatro etcétera yo coseré a máquinas si decides comprar una yo apuntaré en mis libros todos los gastos e ingresos sin olvidar sin perdonar ni el ochavo que se le da un pobre yo por último cuidaré a Riquín y le pasearé y entreteneré todo el tiempo que me dejen libres mis ocupaciones principales bueno bueno y también entiendo de limpiar metales de componer algo de carpintería hasta de cocina entiendo un poco ea señora dijo restregándose las manos una con otra con tanta fuerza que a poco más saca lumbre empecemos disponga usted la compra de mañana un duro es un despilfarro vengan catorce reales yo me entiendo basta de mismos comerá usted lo que haya hay que traer carbón eso es aparte y cerillas las compraré a por mayor una gruesa traeremos al por mayor todo lo que se pueda para lo cual destinará usted una cantidad que se carga a la cuenta del mes quédese el diario en diez reales y deme usted seis duros para el por mayor adelante ¿qué principio traigo? la angosta un ojo de la cara no importa por una vez ¿qué postre? ¿tendremos tangelinas? ciro en las ceburdeos eso es caro pero yo lo sacaré barato regatearemos sí señora regatearemos el queso de Italia la cabeza de jabalí y las salchichas de Bolonia me gustan todo eso traído al por mayor puede obtenerse en buenas condiciones no tomaremos champaña es muy caro veremos si hay una partida pues en buenas condiciones no prolongaremos la relación circunstanciada de lo que hablaron aquella noche padrino y ahijada acostose y si dora pensativa y don José se retiró muy entusiasmado a su cuartito durmiose como un ser afín y soñó que estaba en la contaduría de una casa grande donde había 14 empleados y más de 100 libros ingresos y gastos ascendían a millones pero todo iba al pelo era don José como un director de orquesta solo que los músicos eran escribientes y las notas números resultaba una sinfonía de orden que mecía un embriagador a robamiento el espíritu del tenedor de libros al día siguiente cuando Isidora se levantó ya estaba su padrino de vuelta de la compra traía el cesto bien repleto y fue sacando cosas y mostrándoselas a Isidora que admiraba la bondad y baratura del género el primer gasto hijita ha sido para comprar estos tres libros de cuentas dijo Rolimpio mostrando dos enormes y uno pequeño el mayor el diario y el provisional sin esto no haremos nada porque la base del orden es una contabilidad perfecta ves aquí está la langosta te permito este lujo aquí está la carne no compré las ciruelas conténtese usted con dátiles tampoco he traído champaña porque no la vi en buenas condiciones patatas faltan los garbanzos y el azúcar que no pude comprar porque se me acabó el dinero ah un mazo de cigarros para mí muy bien dijo Isidora con benevolencia echando una mirada compasiva a los libros de cuentas todo está muy bien don José tuvo que salir a la calle dos veces más porque era preciso traer garbanzos azúcar y huevos después volvió a salir porque no había sal ni perejil ni sopa trajo tapioca y de camino tomó nota de diversas cosas que se pudieron adquirir en buenas condiciones luego que almorzaron alegres y satisfechos del buen principio que tenía una vida tan arreglada y económica Isidora fue a vestir a Riquín y a endulzar con él la tristeza que no podía vencer más tarde se bañó costumbre a que no podía renunciar la peinadora vino luego y se distrajo con ella un rato era le difícil adquirir el hábito de peinarse por sí misma toda aquella tarde estuvo pensando en la clase de ocupación que más le convendría pero sus grandes cavilaciones no llevaron luz ninguna a la confusión y perplejidad que en su mente reinaba en tanto don José se dio con toda su alma a la gran tarea de abrir las cuentas en los libros con una importancia y gravedad indecibles apuntó gastos e ingresos sin olvidar partida alguna cargo y abono dibujó preciosos números tiró líneas con regla hizo cuentas de varios avarios de imprevistos de suplidos y de deudores varios en esta dando una prueba de exquisita honradez puso el importe de los cigarros que con el dinero de Isidora se había comprado capítulo 3 entreacto con la iglesia un mes no completo había transcurrido de esta vida honrada y económica sin que Isidora pudiera llegar a decidir en qué profesión arte u oficio había de emplear su talento y ganas de ponerse al trabajo los libros de don José ya repletos de números no contenían más que partidas fallidas y daba dolor ver en sus garabateadas páginas el triste papel que hacían los haberes junto a las nutridas columnas del debe veamos cómo pasaba el tiempo la dueña de la casa entre bañarse peinarse vestir y arreglar a requín se le iba la mañana por la tarde si no tenía que ir a casa del procurador solía matar el fastidio en las iglesias de donde resultó que en aquel periodo oyó más sermones y rezó más novenas que en el resto de su vida distraíase con estas superficiales devociones y aún llegó a figurarse que se había perfeccionado interiormente recordaba las preces aprendidas en su niñez y se deleitaba con las formas de religión por pura novelería pero esta santidad de capricho no sufocaba ni mucho menos su orgullo dentro de la iglesia más que el sermón ampuloso más que el brillo del altar más que la poesía del templo y las imágenes expresivas la cautivaba el señorío que iba por las tardes a la casa de Dios cuando había novena o manifiesto costeado por alguna dama de la aristocracia de aquellas que ocupaban los bancos de la nave central ostentando en su pecho la cinta de la cofradía Isidora no faltaba y desde el rincón de una capilla observaba todo con interés profundo más atenta a las magdalenas que venían con el bálsamo que a Jesús mismo causaba la admiración y envidia la señora del petitorio que no cesaba de repiquetear con una moneda en la bandeja de plata pollos elegantes y atrevidos se agolpaban en las naves laterales para mirar a las niñas y ser de ellas mirados había sonsonete de rezos y rumor de cuchicheos mundanos los cuales unidos al rodar de coches de lujo en la calle no permitían oír con claridad el sermón pero que le importaba Isidora el sermón aunque saliera de labios elocuentes lo que a ella le interesaba no eran las manotadas y enfurecimiento de aquel santo varón que no cabía en el púlpito sino el aspecto y brillo del público de aquel público que si hubiera revisteros de iglesia sería distinguido elegante y numeroso como el de los teatros Dios de mi vida qué injusticia tan grande la pobre señorita Isidora no debía verse olvidada en un rincón al lado de cuatro viejas rezonas sino en la gran nave donde luciera como merecía o pidiendo en la mesa de petitorio entre dos velas qué bien repicaría ella en la bandeja y qué maña se daría para que cuantos entraran aflojasen pesetas y duros la belleza de las postulantes aguza la caridad una tarde notó que un señor la miraba con insistencia sus ojos distraídos de cuanto en la iglesia había pasaban por delante del orador con no poca irreverencia e iban derechitos a buscar a Isidora al fondo de la capilla donde poner ese sol a la tarde siguiente observó que aquel señor de los ojos irreverentes entraba con unas damas muy guapetonas que éstas pasaban al centro adornadas con la cinta de la cofradía y que él se quedaba entre la masa de hombres seguía mirándola y ella la miraba alguna vez sin otro móvil que el de la curiosidad el caballero en verdad no tenía nada de simpático era muy descarado bastante feo morenísimo de edad entre los 45 y los 50 mientras Isidora hacía éstas y otras observaciones notaba que algunas de las elegantes cofrades eran miradas tenazmente por los caballeretes y que ellas solían mirarlos también con afectada distracción de donde vino a considerar que si tanto flechazo de ojos dejase una raya en el espacio el interior de la iglesia parecería una gran tela de araña mísera humanidad tercera tarde cuando Isidora salió ya anochecido vio en la puerta al señor Mirón hablaba con Miquis y al pasar ella cuchichearon apresuró la joven el paso y se fue a su casa donde relimpio celoso del buen desempeño de su cargo se creyó en el deber de manifestarle seriamente el horroroso déficit que arrojaban los libros las cifras del debe encrespadas y amenazadoras eran ya como las olas de un piélago tempestuoso donde naufragaba el frágil esquife de la ver fugaz curoso de las cosas humanas aquel orden tan perfectamente inaugurado no era más que humo no sólo se había concluido el dinero sino que se debía a todo el mundo y el panadero la lechera y el de la tienda venían todos los días a dar tormento con su grosero pedir don José lo recibía con bondadosa sonrisa les enseñaba los libros de cuentas por el forro y les decía no hay cuidado señores estamos esperando fontos y ya no pueden tardar la cuarta pista comenzará enseguida Isidora padecía horriblemente con este género de vida pues su carácter su nobleza no se avenían con las trampas gastar mucho sí pero pagar sin dilación era su idea había llegado a carecer de lo más preciso la limpieza de sus bolsillos era absoluta y el crédito apurado faltaba qué habría sido de ella si sobre estos horrores no apareciera un sol de vida y esperanza ganar el pleito la idea de un triunfo próximo le daba fuerzas para hacer frente a tantas humillaciones si el procurador le decía que había tarea para mucho tiempo su descorazonamiento rayaba en desesperación en su casa se entretenía con el hijo resucitaba los proyectos de trabajar pero ¿en qué? convencíase pronto de que era imposible sonaba la campanilla de la puerta anunciando a creedores que entraban fieros como leones y a los tormentos de zozobra y vergüenza seguían horas y noches enteras de tristeza y desaliento el nuevo día llegaba acompañado de la escasez de la privación de la miseria no se sabe cómo se puso al habla con Isidora el señor Mirón pero es indudable que se puso manifestó el caballero que conocía los antecedentes todos y la historia completa de la desgraciada joven y se presentó como un bienhechor de la humanidad amparo y arrimo de la orfandad desválida era tan rico pero tan antipático pobrecito don José ahora sí que eres el más inferido de los hombres no sólo te han quitado tus venerandos libros sino que te han puesto de patitas en la calle con orden expresa de no volver a presentarte en la casa de tu hija crueldad sin ejemplo hay hombres que parecen fieras José eres un mártir capítulo 4 a o b palante mientras duraron en casa de Isidora las abundancias y el regalo Mariano hizo la vida de señorito Olga Zan rebelde al estudio duro al trabajo blando a la disipación y al juego su precocidad para dar gusto a los sentidos revelaba que había de ser muy menguada en él la vida del espíritu diríase que la naturaleza quiso hacer en aquella pareja sin ventura dos ejemplares contrapuestos de moral desvarío pues si ella vivía de una aspiración insensata a las cosas altas poniendo como dice San Agustín su nido en las estrellas él se inclinaba por instinto a las cosas groseras y bajas recibía gusto especial del desaliño y recogía con lamentable asimilación todas las palabras necies y bárbaras para darse usándolas desvergonzadamente aires de matón pronto comprendí Isidora que su hermano no sería nunca persona decente y que no había bajado del sol colegio humano capaz de darle pulimento y si al principio podía dominarle valiéndose del amor más tarde el amor de Mariano se enfrió con el cariño huyó el respeto y ya no fue posible contener la impetuosa inclinación del muchacho a la vida vagabunda y aborrecimiento del estudio pasado algún tiempo de luchas empezó a tenerle miedo asustada por su bestial y aborrecido lenguaje donde suena un lenguaje soez sólo puede haber malas acciones y pensamientos poco delicados donde cantan las ranas que ha de haber sino charcos hicieron cuando pecado curó de las heridas que le hizo el novillo de Getafe Isidora se armó de valor echóle un sermón y le dijo muy clarito que no volvería a tener un cuarto si el mismo no lo ganaba quedó pues convencido que aprendería un oficio pero hasta en aquella ocasión excepcional descoyeron sobre el enojo de Isidora sus pruritos aristocráticos porque no consintió que su hermano fuera zapatero ni albañil ni cerrajeron que va ni sastre ni menos peluquero y discurriendo sobre a cuál industria le dedicaría vino en determinar que sería grabador es decir fabricante de esas preciosas estampas que adornan las publicaciones ilustradas y de las magníficas reproducciones de los museos para que la industria pueda hacer ese pasar por noble necesita fingir parentescos con el arte buscando por ahí buscando por acá no se hallaban otros talleres que los de litografía Miquis tomó con empeño el asunto y habló al cuñado de Matías Alonso un tal Juan Bou que se había establecido recientemente y tenía entre otras cualidades la de ser muy severo con sus oficiales consintió en admitir a Mariano de cuyas inclinaciones aviesas se le dio noticias para que le tratase con rigor y sacara de él si era posible un obrero hábil y laborioso Juan Bou era un barcelonés duro y atlético de más de 40 años dotado de esa avidez de trabajar y de esa potente iniciativa que distingue al pueblo catalán saludable como un toro según su propia expresión de humor festivo y palabra trabajosa su cara enfundada en copiosa barba negra y revuelta mostraba por entre tanto áspero pelo dos ojos desiguales el uno vivísimo dotado de un ligero movimiento rotatorio el otro fijo y sin brillo más abajo y puesta como al acaso una nariz ciclópea más arriba una frente lobulosa que estaba pidiendo algunos golpes de escoplo para ser como las demás frentes humanas ítem una cicatriz sobre la ceja derecha resultado según decía del beso de una bala podía pasar por marinero curtido en cien combates contra las olas y también por bandido de las leyendas tenía en sus extremidades altas dos manojos de dedos con que trabajaba y ciertamente nadie que viera la tosquedad de aquellas manazas creía que eran delicadísimas para el dibujo su estructura vasta las hacía más propias para la maroma de la vela mayor o la barra del cantero respiraba como el fuelle de una fragua y siempre tenía tos pero una tos tan bronca y sufocante que cuando le daba el acceso se quedaba mi hombre cabeceando y todo encendido creería sé que iba a reventar y el ojo rotatorio se le echaba fuera mientras el apagado se escondía en el más hondo de la órbita tenía dos géneros de fanatismo el del trabajo pues no podía estar inactivo y el de la política deliraba por los derechos del pueblo las preeminencias del pueblo y el pan del pueblo fundando sobre esta palabra pueblo una serie de teorías a cual más extravagantes realmente estas teorías no eran suyas una generación se había embobado con ellas mirándolas como pan bendito pero Juan Bou las había sublimado en su mente indocta convirtiéndolas en una fórmula de brutal egoísmo según él muchos miembros importantes del organismo social no tenían derecho a ser comprendidos dentro de esta designación sublime y redentora el pueblo nosotros los que no tenemos las manos llenas de callos no éramos pueblo vosotros los propietarios los abogados los comerciantes tampoco erais pueblo de toda idea exclusiva nace una tiranía y de aquella tiranía nació el obrero sol Juan Bou que decía el pueblo soy yo en Barcelona había logrado fundar un buen establecimiento de litografía pero sus economías y el establecimiento mismo naufragaron por las liviandades de una mujer con quien por obra del demonio sin duda se había casado su señora tampoco era pueblo era una sanguijuera del país como vosotros los que esto leéis ¿quién le metería en la cabeza a Juan Bou casarse con la hija de un recaudador de contribuciones? de semejante vampiro ¿qué podían hacer sin una hembra disipadora antojadiza levantada de cascos? enviudó al fin y para rehacer su pecunio destruido se puso a trabajar de nuevo pero con el sacudimiento del 68 encendióse el ánimo del obrero de manso se hizo furibundo de discreto charlatán creyó que el mundo se iba a volver del revés y que la sociedad alteraría sus elementos inmortales vio la eterna columna con el ligero capitel en el suelo y el pesado plinto en el aire imaginó que de llena delante se andaría con la cabeza y se pensaría con los pies y llevado de estas ideas tomó parte en todos los motiles trabajó en todas las sublevaciones fue descerrado perseguido moró en calabozos y arrastró durante algún tiempo vida penosa y miserable cuando los acontecimientos políticos le dieron respiro vino a establecerse a madrid donde vivía su hermana casada con el conserje de la casa de arancis pero antes que pudiera empezar a trabajar otros acontecimientos le arrastraron de nuevo a las aventuras cayó enfermo tuvo que abandonar las luchas políticas y en octubre del 73 estaba definitivamente establecido en madrid mas no curado de su superstición redentorista oyéndole contar sus proezas era cosa de canonizarle él no era solo un apóstol era un mártir la fama no tenía trompetas ni figeles bastantes para llevar a todas partes la noticia de sus persecuciones las celebridades del partido liberal no habían hecho nada farsa pura farsa él lo había hecho todo y su gran vanidad no conocía freno cuando daba en formular planes de gobierno todo se lo sabía eran de familiares cosas y personas y fácilmente lo arreglaba todo sus procedimientos tenían el encanto de la sencillez lo primero era coger cuatro docenas de individuos y colgarlos de los faroles de la puerta del sol después venían los decretos todos de artículo único si sabría él lo que tenía que hacer un hombre que había leído tanto un hombre que arrastró grillos y cadenas y fue llevado de calabozo en calabozo así como el soldado muestra sus heridas él mostraba la huella de las esposas en sus manos había comido ratas que más títulos necesitaba para gobernar el mundo sus primeros años de trabajo en Madrid fueron muy felices y ganó bastante dinero entonces había algo de renacimiento industrial y empezaba a desarrollarse el gusto por presentar los objetos mercantiles con primor halagando los ojos del que compra hizo go muchos millares de etiquetas para almacenes de vinos tarjetas de anuncios carterillos de tres o cuatro tintas y cromos ordinarios para cajas de fósforos ¿qué iniciativa la suya? fue el primero que imaginó hacer en gran escala las cenezas con que adornan las cocineras los basales antes que él nadie había hecho el siguiente cálculo hay en Madrid 92.188 viviendas que son 92.188 cocinas o lo que es lo mismo 92.188 cocineras suponiendo que haya 70.000 que renueven el papel tan sólo una vez al mes poniendo sólo tres tiras resultan 210.000 tiras a cuarto la resma de mil tiras se vende a tres duros las 210 resmas hacen pues 630 duros mensuales ensayó y bien pronto las cacharrerías todas de Madrid expendían papel picado que en comparación del antiguo era un modelo de elegancia pues tenía figuras de majas toreros y tipos populares el único vicio de Juan Bou si vicio puede llamarse era la lotería no había extracción en que no comprase su par de décimos era para él este juego nacional una forma hipócrita de la administración socialista tenía muy mala suerte pero no desmayaba y sabía escoger siempre los números más bonitos con todo no había tenido más ganancias que las de su propio trabajo así desde que sacó adelante el negocio de las tenefas establecióse en la calle de Juanelo donde tenía un taller grande aunque incómodo compró algunas piedras más de gran tamaño una hermosa máquina de guillotina glaseadora buenas cintas aparatos de reducciones y otras cosas su iniciativa no descansaba comprendiendo que algo de imprenta no venía mal como auxilio de la litografía adquirió cajas y máquinas y se quedó con todas las existencias de una casa que trabajaba en romances de ciegos y aleluyas el material de planchas y grabados era inmenso y se lo dieron por un pedazo de pan montó también esta especulación en gran escala y los ciegos pudieron comprar la mano de romances a un precio fabulosamente barato las cacharrerías las tiendas de arena y estropajo y los vendedores ambulantes se surtían por muy poco dinero de aleluyas del antiguo repertorio y de otras nuevas con soldados franceses o españoles moros o cristianos el establecimiento era un verdadero laberinto como formado de distintas piezas que se habían ido agregando poco a poco según las necesidades en Sánchez lo pedían ocupaba la imprenta destinada a romances y aleluyas la peor y más lóbrega parte todo allí era viejo primitivo y mohoso la máquina sonando como una desgranadora de maíz tenía cajidos de herido y convulsiones de epiléptico consagrada durante seis años a tirar un periódico rojo subsistía en ella un resto un dejo de la fiebre literaria que por tanto tiempo estuvo pasando entre sus rodillos y su tambor las cajas donde yacían pedazos de plomo el caos de la palabra humana eran desvencijadas polvorientas y sudaban tinta habían servido para componer papeles clandestinos y conservaban el aspecto de la negra insidia que trama sus actos en la sombra la horrible guillotina cuya enorme cuchilla lo mismo podía cortar un librillo de papel de fumar que una cabeza humana ocupaba el ángulo más sombrío de la sucia estancia que más parecía una bodega o sótano que taller del arte de imprimir soberano instrumento de la divinidad vicario de la providencia en la tierra viendo aquellos trevejos se podría sospechar que el tal arte había sido encarcelado allí para expiar las culpas que alguna vez por andar en malas manos ha podido cometer 2 en esta mazmorra de Gutenberg fue metido Mariano para su aprendizaje primero le había puesto Juan Bou a copiar dibujos fáciles con tinta autógrafa pero mostró tan escasa disposición para esto que le confirmó a la imprenta mandándole adiestrarse en la caja sus primeras torpezas con sus descuidos sus malas respuestas fueron castigadas tan severamente por el maestro ayudado de una correa que bien pronto el muchacho le cogió miedo y con el miedo vino el respeto y cierta convicción de que la obediencia y el trabajo le convenían por el momento más que la holganza y la maldad en poco tiempo adquirió alguna destreza al amparo de un cajista viejo casi inválido y de un chico listísimo a quien años atrás conocimos y conoció mejor Mariano con el nombre de Majito este ganaba cuatro reales y pecado tan solo dos pero aquella honrada ganancia llevaba semanalmente a su alma como un grano de legítimo orgullo el cual bien podía con el tiempo ser base sobre el que se construyera la dignidad de que carecía el rigor del castigo y la obligación de ocuparse en un ejercicio sedentario y monótono en local de mediana luz y nada alegre hicieron a Mariano taciturno palideció su rostro y adelgazó su cuerpo a los cuatro meses ya componía el solo si no con ligereza con exactitud las leyendas de las aleluyas que eran en número fabuloso se las había todas de memoria y le bastaba ver la tosca viñeta para adivinar y componer enseguida los pareados él y su compañero el Majito se disparaban a cada instante los versillos aplicándolos a cualquier idea o suceso del momento tan pronto se acaban a relucir alguna oportuna cita de la vida del hombre flaco a saber el verlo en paños menores causaba risa señores como aquella de la vida de don Espadón que dice todo el día estaba bailando y a su dama acariciando el aburrimiento de los dos chicos les llevaba por una especie de proceso psicológico que enlace el bostezo con el arte a poner en música los tales pareados y cuando el Majito cantaba los de la procesión del Viernes Santo que dicen muchos niños enseguida van con velita encendida le contestaba pecado delante van con decencia los de la beneficencia también sabían de memoria sin olvidar una tilde los romances de matones guapezas robos asesinatos anécdotas del patíbulo cuando Mariano ganó tres reales Juan Bowe haciendo justicia a sus progresos atendió sus reclamaciones el muchacho aborreció la caja quería trabajar en intografía pero como no tenía aptitud ni pulso para el dibujo quiso ser estampador púsose a ello ayudando al oficial de la prensa y máquina y bien pronto conoció Bowe que Mariano había escogido bien aprendió a manejar con habilidad el ácido y la grasa y también sabía marcar con precisión la máquina gustaba tanto a pecado que siempre que podía no se quitaba de alrededor de ella atento a sus ordenados movimientos al mirarla afanada despidiendo de sus dientes y coyunturas un sudor negro y craso sentía que se le comunicaba el vértigo de ella y por momentos se suponía también compuesto de piezas de hierro que marchaban a su objeto con la precisión fatal de la mecánica a pesar de sus baladronadas políticas y de su aspecto feroz Juan Bowe el Ursus Speleus era lo que vulgarmente se llama un infeliz un buenazo un alma de Dios tenía corazón tierno bondadoso y sensible no podía ver una desgracia sin tratar de aliviarla si cuando estaba picado de mala mosca su lenguaje era conciso y brutal y se comía a los niños crudos cuando le volvía el buen humor su dicción se fluidificaba adornándose con toda la hojarasca de la fanfarronería conversaba familiarmente con los muchachos mostrándoles ya la expresión seductora de sus sabidurías políticas y a los dramáticos pasajes de su historia de mártir cuando Mariano llevaba seis meses de aprendizaje con jornal de seis reales era cosa rara el oficial con quien más simpatizaba Juan Bowe había entre ellos semejanza grande o disparidad absoluta no se sabe bien no se sabe tampoco cuál de estas dos cosas engendra la simpatía conste sin embargo que también Mariano era fanfarrón y que en el trato de seis meses con Bowe se le había comunicado la idolatría el ente pueblo en cuanto a las sanguijuelas del país que chupan la sangre del obrero y en cuanto a todos nosotros que no tenemos callosidades en las manos Mariano creía aborrecerlos tanto como su maestro pero lo que hacía era envidiarlos pues la envidia suele usar la máscara del odio en el fondo de su alma pecado anhelaba ser también sanguijuela y chupar lo que pudiera dejando al pueblo en los puros huesos se desvivía por satisfacer todos los apetitos de la concupiscencia humana y por tener mucho dinero viniera de donde viniese en esto se distinguía radicalmente de su maestro amantísimo del trabajo Bou no quería galas ni lujo ni vicios caros ni palacios lo que quería era que todos fuésemos pueblo que todo el que tuviera boca tuviera una herramienta en la mano que no hubieran más que talleres y se cerraran los lugares de alcance que se suprimieran las rentas y no hubieran más que jornales que cada cual no fuera propietario nada más que de la cuchara con que había de comer la sopa nacional en la sala donde estaba la máquina tenía Bou su mesa de trabajo y en esta la piedra en que dibujaba puesta sobre un disco de madera giratorio con cuyo mecanismo él le daba vueltas como si fuera un papel a poca distancia veíase la prensa de mano donde se sacaban las pruebas y se hacían los reportes el estampador era un joven muy aficionado a la charla hablaba sin ton ni son escapándose de él el discurso y la palabra como se escapa el aire de un fuello agujereado era un intelectus lleno de roturas Mariano tenía en su laconismo una brutalidad sentenciosa ¿qué habláis ahí muchachos? dijo de pronto Juan Bou que estaba aquel día de buenísimo talante por haber cobrado una antigua cuenta este replicó el estampador con el sentimiento de modestia que le inspiraban sus pocas luces al ponerlas frente a la sabiduría del maestro este dice que el año que viene ya no trabaja más eso lo dirá la correa manifestó Bou sonriendo y sin levantar los ojos de la piedra ¿y qué vas a comer si no trabajas? me parece que tú eres de casta de sanguijuela y algo he oído yo no sé quién me dijo si eres noble o no eres noble dice este prosiguió el estampador gozoso de que el maestro pensase como él que cuando su hermana gane el pleito será caballero ¿el pleito? ¿sabéis cómo haría yo que se ganaran de una vez todos los pleitos? dijo Bou regocijándose con el efecto que sus admirables ideas causaban en los dos muchachos pues mandaría pegar fuego a todos los archivos a la escribanía A y a la escribanía B total que no dejaría un papel vivo la humanidad no necesita de papeles hay que liquidar estáis hay que decir hasta aquí llegó la cosa y pa'lante yo diría a los jueces escribanos alguaciles magistrados y demás pillería ¿queréis almorzar? pues ahí tenéis la azada el arado el escoplo o lo que más os convenga pero con papeles no se come aquí señores que no querían pues hacia un estanque de tinta los ahogaba en él y pa'lante dice este repitió el oficial que se pirraba por delatar los disparates de su amigo que todos no son iguales que él ya está cargado de ser pobre no hay pobreza en la honradez no hay honra como la del trabajo afirmó a Juan Bowe incorporándose y dejando ver el esplendor lumínico de su ojo rotatorio que parecía una rueda de fuegos artificiales pobre ¿qué quiere decir esto? es una necedad una lucubración contraria a los grandes principios ¿tienes satisfechas tus necesidades? sí ¿tienes hambre? no ¿estás vestido? sí pues eres tan rico como el duque A o el conde B o quizá más y de ese lenguaje sencillo y lapidario que a la altura de Marco Aurelio le ponía pasó por gradación suave a otro más acentuado más enérgico si bien no más elocuente diciendo todo lo demás es superfluidad y lujo es explotar al obrero chupar a su sangre alimentarse de su sudor bendito comerse los refinados manjares amasados con las lágrimas del pobre ve de esos que andan por ahí toda esa chusma de esos señores y holgazanes de qué viven de nuestro trabajo ellos no labran la tierra ellos no cogen una herramienta ellos no hacen más que pasear comer bien ir al teatro y leer libros llenos de bobadas comparémonos ahora nosotros somos las abejas ellos los zánganos nosotros hacemos la miel vienen ellos y se la comen nos dejan las sobras nos echan un pedazo de pan por lástima como a los perros pero todo se andará tunantes todo se andará vendrá la cosa y haremos cuenta sí la gran cuenta el juicio final de la humanidad pillos también nosotros tenemos nuestro valle de Josafat allí se os aguarda allí estaremos con un pedazo de lápiz tamaño así y un papel de cigarro basta para hacer el gran balance es la liquidación fácil porque es la última y para adelante Mariano y su colega le oían absortos dice este continuó el estampador incansable en la denuncia que la de poder poco o ha de soltar pronto la blusa vamos a ver manifestó el maestro volviendo a su trabajo explícanos lo que tú piensas ¿a qué aspiras tú? ¿qué deseas tú? yo dijo Mariano con terrible laconismo tener dinero tener dinero el dinero es una fórmula un medio de cambio declaró con olímpica suficiencia Juan Bo y si llega un día en que no haya dinero en que no represente nada el dinero porque las cosas o mejor dicho el servicio A y el servicio B se cambien directamente sin necesidad de ese intermediario chúpate esa dijo por lo bajo el estampador a su compañero si se suprimirá el dinero que no sirve más que para negocios indecentes suprimiendo el numerario quedarán suprimidos los ladrones y pa'lante ambos abrieron medio palmo de boca pero el dinero se aventuró a decir Mariano no se ha de quitar hoy ni mañana quien sabe la cosa está mal dicen que esto se va me escriben de Barcelona que se está trabajando el dinero no se suprime afirmó Pecado revelándose tenazmente contra la incontrovertible sabiduría del maestro hombre que sí bueno pues yo quiero ser rico ser rico y que es la riqueza bruto es una cosa convencional acémila hay por ahí unos cuantos tunos que se comen lo que no es suyo lo que es de todos del común y el día en que se diga ea bastante ha durado la mamancia va a ser bueno para ser bueno nosotros diremos a ver señor duque de tal ¿de dónde sacó usted las tierras A y las de esas B? señor banquero ¿cuál? ¿de dónde sacó usted los millones A o B que tiene en el banco? hombre dirán ellos pues yo valientes pillos están ustedes acaparadores por no decir otra cosa con que ya ves no habrá entonces dinero ni banco ni bolsa no habrá más que servicios mutuos toma y daca que yo necesito un jamón el comestible A o el comestible B me voy a la tienda y me encuentro que el tendero necesita etiquetas anuncios pues ahí va y venga el sastre le hará pantalones al zapatero y el zapatero le hará zapatos al sastre es un organismo sencillísimo brutos vosotros no habéis estudiado la cosa no 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 habéis trabajado por la cosa no habéis estado en calabozos no habéis comido ratas deshabridas se trata de un organismo ¿sabéis lo que es un organismo? ambos callaron creían que se trataba de un organillo pero no se atrevían a decirlo este dice también añadí el denunciador sin poder contener la risa que quiere ser célebre célebre ta 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 exclamó Juan Bowe radiante al considerar el triunfo que a su oratoria se preparaba con que célebre y todo es decir hombre grande valiente papamoscas ¿y qué entiendes tú por célebre la de los guerreros y capitanes la de esos bobos que llaman poetas escritorzuelos los unos son los verdugos de la humanidad no han hecho más que matar gente los otros han engañado y extraviado a la humanidad contándole mil mentiras y embelecos cógeme a tal o cual guerrero al poeta o al prosísame ¿qué han hecho por el pueblo? nada su celebridad se acabará también porque se suprimirá la historia se hará una historia nueva aunque no figuren más que los que han inventado una máquina o perfeccionado la herramienta A o B esos sí esos sí que tendrán estatuas ¿y quién? ¿y quién va a hacer las estatuas? preguntó con gran viveza de pensamiento Mariano Toma dijo Bo reponiéndose después de desconcertarse un poco ¿los escultores? habrá escultores que harán las estatuas de los obreros célebres de los padres de la patria y se les pagará con comestibles mano de obra parece que eres tonto ahora si tú quieres ser célebre inventando la dirección de los globos o cosas así entonces nada te digo por ahí y por ahí pero no envidies a los personajes del día a esas sanguijuelas del pueblo mira tú qué tipos Prim un tunante O'Donnell un pillo tiranos todos y verdugos Oloza Castelar Sagasta Cánovas Parlanchines todos y ese tira de Francia otro que tal cuando toquen a barrer veréis cómo queda esto nada nada aplícate este oficio y puede que llegues a la notabilidad ya sabes comerás y vestirás con tu trabajo toma Iraca y palante hombre palante pero este dice que quieres ser cérebre aunque para ello tenga que hacer una barbaridad hombre 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 tú quieres dar golpe valiente papamoscas pues dalo hombre dalo no te faltará ocasión cuando se grite abajo la tiranía pórtate bien intenta cualquier cosa aunque sea una barbaridad como dices puede que no lo sea hoy se tiene por barbaridad lo que mañana quizás se mire como una gran acción nada hombre palante palantito siguió hablando en este tono y desarrollando su idea con tal copia de audaces juicios que los dos muchachos le oían como si fuera una civila lo que yo quiero es moneda volvió a decir Mariano con rudeza concisa ah ya no quieres celebridad sino plata no era como tú el célebre erostrato ¿quién? uno que pegó fuego dijo Bow reventando de erudición a un templo no sé si de Babilonia de Venecia o de dónde y sacó dinero vuelta con el dinero con dinero se tiene todo hombre y tú quieres tener todo gozar disfrutar lo mismo que cualquiera de esos pillos lo mismo que la sanguijuela A o la sanguijuela B Mariano gruñía dando a conocer con bárbaro modo su ardiente anhelo de ser sanguijuela Ea bastante se ha charlado dijo el maestro echando un vistazo a la prensa pa'lante sacadme esos reportes ahora mismo y siguió un silencio sólo turbado por los rumores de la actividad taciturna oíase el gemido de la prensa el roce del pegajoso rodillo negro y el rascar de la pluma del maestro sobre la piedra Juan Bow que aunque buen catalán tenía un oído infernal destrozaba entre dientes la marsellesa como destroza el fumador la colilla del cigarro después escupía unas cuantas notas y callaba para empezar de nuevo al poco rato se había contagiado de la afición de sus aprendices a canturriar los pareados de las aleluyas y así sin pensarlo cantaba con la música de Rugged de Lysle estos versos muchos niños pequeñitos van vestidos de angelitos capítulo 5 entreacto en el café María no pasó algún tiempo en esta vida sin que ocurriera cosa alguna digna de ser contada pero en la primavera del 76 ya empezó a fastidiarse dejaba de asistir al taller con alta frecuencia y se pasaba horas y más horas en el café del sur por el afán de aumentar su peculio había contraído el vicio del juego frecuentando innobles galitos o agregándose a los nefandos círculos que al aire libre en las puertas de los ventorros de extramuros funcionan su suerte era mala se aturdía y perdía casi siempre cuando ganaba se permitía lujos desenfrenados como ir al teatro de la infantil y ver todas las funciones desde la primera a la última convidarse chuletas con tomate en cualquier taberna ir a los bailes vespertinos de criadas y costureras donde danzaba y hacía conquistas cuando las ganancias habían sido por aventura fenomenales alquilaba un jamelgo se iba trotando hasta la puerta de hierro o daba la vuelta a Madrid paseando por el retiro entre las filas de coches de lujo y jinetes ricos para que esta parodia vilina se abunda de las disipaciones de la clase superior fuese más completa tenía sus pequeñas deudas con el mozo del café y con los amigos ya faltase todo el día al taller de Bow ya asistiese puntualmente nunca dejaba de ir al café del sol a veces no estaba más que un rato a veces cuatro o cinco horas se le veía solo en blusa azul y gorra con los codos sobre la mesa el vaso de café delante y en la boca un puro de a cuarto mirando las nubecillas de humo con estúpida sonnolencia pero quién es aquel señor que abre la puerta del café y esparce su vista por el local como buscando a alguien y desde que vea Mariano viene hacia él y se le sienta enfrente quién ha de ser sino el bendito don José bien se conoce en su fácil el martirio y las tristezas que está pasando ved su cara de macarada y mustia sus ojos impregnados de cierta melancolía de funeral ved también sus mejillas antes competidoras de las rosas y claveles ahora pálidas y surcadas de arrugas ¿qué le pasa? él nos lo dirá durante algún tiempo su único consuelo ha sido agregarse a Mariano en el café del sur y frente a él exhalar sus quejas semejantes a las de los pastores de antaño y así como las ovejas dicho está por los poetas se olvidaban de paser para escuchar los cantos de los alicios y de morosos Mariano dejaba enfriar el café por atender a lo que don José refería hoy tampoco la he podido ver dijo aquel día abril de 1876 ese señor botín es un verdugo no la dejas salir de casa no la dejas asomarse al balcón te digo que me gustaría que el señor botín y yo nos viéramos un día las caras yo soy padrino de tu hermana yo soy tu segundo padre y debo velar por ella luego el pobre riquín estará tan solo extrañará tanto no verme a todas horas y no jugar conmigo como antes porque has de saber que riquín no quiere a nadie más que a mí me quiere más que a su propia madre no que esa botín no le puede ver al decir esto relimpio dejaba conocer al trasluz de su pena el regocijo de la venganza riquín no quería al otro o placer de los dioses mi hermana tiene la culpa dijo Mariano ese tío botín es una fiera porque no le planta en la calle como es debido pero vea usted de aquellas cosas que pasan puña eres rico ella se ve mal si trabajara como yo viviría como es debido de consiguiente yo no pienso poner los pies en su casa porque una vez que fui me dijo que no volviera de consiguiente ese botín no quiere que ni yo ni usted ni mi tía encarnación vayamos allá no quiere estorbos yo no voy porque supongo a usted que nos encontramos botín y yo hablamos y sin saber cómo pues de aquellas cosas que pasan reñimos total que me hago cuenta de que no tengo tal hermana si al menos la dejara salir a la calle siempre que ya quisiera indicó relimpio embuchándose el café mientras el otro se rompía las mandíbulas para sacar humo del duro cigarro pero que ha tiene que valerse de mil tretas para salir la pobre lleva ya tres meses de esta vida y no sé cómo aguanta al teatro que si quieres los domingos le hace ir a misa y aquí paz dicen que ese señor es mojigato es rico afirmó Mariano con el tono de asombro mezclado de respeto que empleaba siempre para expresar aquella idea riquísimo gana millones si le dejan se come España en menos que en menos que pía un pollo y no sabes lo mejor es casado mira si yo no fuera una persona decente le escribiría un anónimo a su señora contándole los evaneos pero no está en mi sangre no la señora de botín es condesa o varonesa él es conde o varón consorte ¿te enteras? ella es según dicen buena persona y hace muchas caridades hablan de que va a fundar un hospital sanguijuelas del país y del pobre que trabaja repuño ellos gastan lo nuestro pero yo ya verán puña el mejor día de aquellas cosas que pasan el mundo da una vuelta y pa'lante ahora nos toca a nosotros de consiguiente venga dinero que todo se reparta como es debido y el que no trabaje que no coma lo mismo pienso yo desde que se fue don Amadeo y aquel si era persona decente esto está perdido es verdad es verdad que se acabó la guerra pero como se acabó a fuerza de dinero esta gente es atroz aquí no hay administración y se llevan los libros de cuentas del estado como manda la teneduría mira tú mientras no se suprima eso de que los ex ministros tengan treinta mil reales yo no sé cómo no se les ocurren estas cosas señor que no podemos con la hacienda que hay déficit pues qué más tiene usted que quitar tanto empleado vagabundo pues fuera política si quisieran todo lo arreglarían bien con ir dejando a un lado a los pilates y colocando a la gente honrada mira tú es bien fácil a ver don fulano es un hombre honrado sí señor pues venga acá y don zutano también venga venga ya me tienes la administración arreglada yo sé que los tunantes chillarían pero me chillaran hasta reventar estas sabias apreciaciones duraban poco y luego volvió a don José a la monotonía de sus lamentos pastorínes durante varios días repitió las mismas cosas la había visto un momento estaba desmejorada y triste requín tampoco era feliz en mayo añadió a tan enfadosos temas uno que era más agradable a la concupiscencia de Mariano ¿sabes? le dijo que mi hijo Melchor ha emprendido un gran negocio llegó aquí el mes pasado por cierto que me cogió desprevenido yo le creía en La Habana pero el capitán general le quitó el destino a los veinte días de haber tomado posesión de él y me lo embarcó para la península intrigas políticas envidias y miserias de aquellas cosas que pasan murmuró Mariano demostrando perspicacia don Melchor tendría las uñas un poco largas de consiguiente quita quita hombre Melchor es la misma honradez sí pero de aquellas cosas que pasan al ver ese día entre tanto dinero de consiguiente hombre no total que se volvió para acá sin un real no tanto algo atraído pues te contaré el negocio que es grande y tremendo es un secreto que ha descubierto un secreto y lo guardará como es debido no lo pone a disposición de todo el mundo ha hecho unos prospectitos ¿sabes? luego ha puesto un anuncio en los periódicos diciendo que el que quiera saber el secreto del negocio mande 20 reales sin sellos ajaja no puedes figurarte los sellos que han entrado en casa pero ya se va cansando la gente y vienen pocas cartas ¿pero el secreto? no sé cuál es ¿y si de aquellas cosas que pasan resulta que no hay tan secreto? yo no sé desde que tomó la casa en la calle de los abades donde vivimos se ocupa de otras cosas escribe artículos en un periódico la ha tomado con las compañías de ferrocarriles y otras empresas gordas y si vieras las pone como hoja de perejil nada que las mata que las está matando yo le digo que ya que escribe escriba de cosas útiles por ejemplo que los ingleses deben de volvernos a Gibraltar eso sí yo creo que si esto se dice un día y otro día al fin hemos de lograrlo y si no guerra guerra con los ingleses ¿no hicimos lo del callao? aquello sí que fue grande te lo contaré pues lo sé como si lo hubiera visto pero Mariano no paraba mientes en aquel interesante capítulo de historia la epopeya de los veinte reales en sellos cautivaba más su espíritu adormeciéndole en cálculos voluptuosos y combinaciones de riquezas y placeres algunos días después Mariano era el que llevaba noticias del hijo de don José ayer dijo estuvo don Melchor hablando más de dos horas con Juan Bó ha inventado una rifa para los pobres está unido con otros señores y de consiguiente tiene autorización del gobierno como es debido recontra puño qué negocio Juan Bó hace los billetes y le dan parte si estoy enterado hombre como que yo he de llevar la contabilidad es una idea humanitaria ya no habrá más pobres por las calles volviendo a lo mismo Mariano te diré que no había ayer en misa por la tarde fui a sacar al niño a paseo lo sabes lo del pleito va bien hombre si te veremos al fin Mariano se desperezó y después que hubo estirado bien sus extremidades descargó el puño sobre la mesa diciendo maldita sea la Biblia Isidora que vivía en la calle de las huertas salía con frecuencia al balcón y si veía a su padrino paseándose de arriba abajo y echando con disimulo un vistazo al piso segundo sentía pena y lástima unas veces le hacía señales de que entrase otras de que no entrase y don José obedecía con humildad llámale un día con agraciado gesto desde dentro alzando el visillo y mostrando su cara preciosa tras el cristal relimpio subió como le palpitaba el corazón entró cogió en sus brazos al niño diole mil besos en la frente en los rizos y cargado con él entró en la sala Isidora vestía una bata azul de corte elegantísimo acababa de peinarse y su cabeza era una maravilla nadie que la viese sin saber quién era podría dudar que pertenecía a la clase más elevada de la sociedad contempló a la don José más que con amor con veneración con fanatismo como el salvaje contempla el fetiche y poco faltó para que se le encara delante estás estás le dijo turbado por la emoción que pareces una diosa vengan las duquesas a tomarte por modelo riquín hijo mío sol dame más besos bendita sea tu madre mucho se alegraba también Isidora de ver a su padrino pero un asunto urgentísimo lo separaría muy pronto no viene hoy ese bruto dijo relimpio no hoy habla en el congreso de modo que me estaré aquí hasta anochecida no porque tengo que hacer tengo que salir don José puso una cara tan triste sus ojos vivos se amortiguaron como la llama de la exhausta lámpara colgada delante del santo tengo que hacer dijo Isidora sacando una carta y usted me va a hacer el favor de llevar ahora mismo esa carta a Joaquín don José dio un gran suspiro puso la cara más desconsolada y agoniosa del mundo la cara que pondría toda persona quien se obligara a beber un vaso de vinagre de veras que no estás hoy en casa no si usted quiere puede venir a jugar con Requin le sacaré a paseo está bueno el día ¿qué te parece? muy bien pues voy a hacer tu encargo murmuró el viejo consolándole la idea de pasear al niño Isidora salió su traje realizaba el difícil prodigio no a todas concedido de unir la riqueza a la modestia pues todo en ella era selecto nada chillón sobrecargado ni llamativo llevaba en su cara y en sus maneras la más clara ejecutoria que se pudiera imaginar y por dondequiera que iba hacía sombra de blasones y sin embargo por desgracia suya empezaba a ser conocida y cuantos la encontraban sabían que no era un aladi dama por la figura por la elegancia por el vestido por el pensamiento y por las acciones ¿qué era? la sentencia es difícil capítulo 6 escena vigésima quinta aposento no muy grande cómodo bien amueblado y a media luz Isidora y Joaquín Joaquín con admiración pero qué guapa estás o mejor dicho qué hermosa eres joya digna de un rey ¿por qué estás condenada a encerrar tu brillo dentro de la esfera de una posición mediana oscura y equivoca? tremendas ironías del destino fíate de que el nacimiento y el temperamento te hayan hecho ilustre si la realidad y el mundo traidor no te permite en manifestarte como eres pero no suspires no te entristezcas hoy es día de alegría y juntos los dos aquí olvidaremos todas nuestras penas cada día me es más difícil vivir sin ti Isidora con coquetería embustero me quieres cuando me necesitas cuando eres desgraciado desde que prosperas un poco a Dios ya no te acuerdas de mí yo no debía hacerte caso pero mi debilidad es más fuerte que mi fortaleza ¿entiendes? quien no tiene un castigo en el mundo mi castigo eres tú en vez de darme enfermedades o devolverme fe Dios me ha dicho quiérele ya ves te quiero y padezco el corazón me dice que será constante te amaré siempre mientras viva mi corazón es de una pieza no puedo amar sino a uno solo y amarle siempre los hombres descartando el mío me hastían los aborrezco uno solo me ha conquistado y de ese soy venga lo que viniera a mi amor me atengo no sé cómo hay mujeres que adoran hoy a este y mañana al otro yo no soy así ¿no es verdad que nací para ser honrada? Joaquín ¿y para mí? solo yo te comprendo solo yo los demás te juzgarán mal quizá yo que te conozco si quieres un ángel de bondad la responsabilidad de tus faltas las tomo para mí te dejo a ti la gloria de tus bellas acciones y qué ingrato he sido contigo pero me has dado una de esas lecciones que son propias de las grandes almas a mis ligerezas respondes con tu generosidad Isidora ¿estás satisfecho de mí? Joaquín te idolatro Isidora ¿me he portado bien? Joaquín como una princesa como una reina no todas las coronas están donde deben estar ay Isidora bendito sea tu orgullo quien nota en su alma esa chispa ese no sé qué signo de elevación sobre el nivel común está preparado para las cosas grandes y sublimes el orgullo no es en ti un defecto es una inspiración santa Isidora pero no tengo la conciencia tranquila ya ves que Joaquín desecha las ideas convencionales cada acción tiene un punto de vista desde el cual debe juzgársela lo cual prueba la gran variedad de las perspectivas del alma humana Isidora yo siento algún remordimiento Joaquín porque no has hecho un análisis frío derecho en sí y te dejas llevar de la rutina Isidora ¿te pusiste contento cuando recibiste mi carta? Joaquín la besé mil veces y aún creo que se me escapó una lágrima cosa en mi desusada Isidora ya ves que cumplí mi palabra el jueves cuando me pintabas tu compromiso y me decías que tu honor y tu buen nombre estaban en peligro te dije yo a quien tan grandes desaires has hecho te he de salvar no hay nada que me gautive tanto que tanto interese en mi alma como un acto de estos atrevidos y difíciles en que entre en la generosidad y el peligro nací para estar arriba muy arriba Joaquín las estrellas te pondría yo Isidora las cosas bajas y fáciles las pasives mezquinas no caben en mi tú me habías hecho muchas picardías pues ahora verás yo soy así la idea de devolverte bien por mal me daba alegría y valor para vencer las dificultades fui a mi casa pensando en tus apuros yo calculaba discurría hacía cuentas a medianoche no había dormido aún estaba sola podía pensar a mis anchas y pensar en ti como me diera la gana llegó la mañana ¿qué creerás que hice? la cantidad era enorme mil duritos ¿de dónde había de sacar yo ese dineral? pues verás vendí mis pendientes de tornillo y mi alfiler grande saqué doce mil reales compré otros diamantes falsos para que él no conociera el engaño después empeñé mi pulsera el reloj pero nunca bastaba hijito por tu suerte él me había dado cierta cantidad para renovar parte de la sillería pues al montón con ella en fin mi tía encarnación me proporcionó el resto y aquí vienen los escozores que siento en mi conciencia Joaquín eres una chiquilla es preciso que tu inteligencia se ponga a la altura de tu gran corazón Isidora déjame que yo me entiendo te diré la verdad pura por engañarle no tengo remordimientos es un animal a quien aborrezco con toda mi alma no me merece pero hay tantas clases de traición te diré Joaquín pero ven acá tonta Isidora escucha idiota digo que las traiciones de dinero no me gustan hay algo ahora en mí que las rechaza te diré con gusto o sin gusto mío él me da cuanto necesito es verdad que los tornillos eran míos me los habías regalado tú pero el alfiler me lo dio él y el dinero para la sillería ya ves Joaquín déjame hablar ahora Isidora tapándole la boca aguarda Joaquín quitándose a viva fuerza la mordaza y besándola mucho déjame hablar a mí escucha escucha si ese animal tuviera cien veces más dinero del que tiene si en vez de haberse comido una parte del país se lo hubiera comido entero todo su caudal no bastaría para pagar una de tus caricias aún otorgada con violencia y sin amor esa cantidad que he recibido de ti me ha salvado de la deshonra yo te quería ya yo te amaba siempre a pesar de mis evaneos pero ahora te adoro ahora soy tu esclavo esta deuda es sagrada sí es doble deuda del corazón y deuda de bolsillo te pagaré religiosamente Isidora pagarme yo no cobro nunca mis manos no nacieron para eso si en algo estimas el beneficio que de mí has recibido ya sabes la recompensa que quiero Joaquín ¿cuál? Isidora te lo he dicho mil veces el reconocimiento de Joaquín Joaquín no te oigo Isidora que reconozcas a nuestro hijo Joaquín ya eso es corriente en estos días me hallo en tal situación que no podré celebrar ningún acto civil ay querida mía confesor mío para ti no debo tener secretos delante de ti no debo ni puedo disimular mis faltas he sido un calavera un disipador merezco lo que me está pasando yo tenía una regular fortuna ¿sabes tú cómo se me ha ido de entre las manos? pues yo tampoco lo sé y me confundo cosa de magia chica porque yo te juro que vivo con economía malditos sean los usureros fieras desenjauladas dragones sueltos contra quienes nada puede la humanidad indefensa y gracias que renovando a tiempo con tu divino auxilio da un gran suspiro he podido salvar el honor por el momento a ti te debo que no haya caído una gran mancha sobre el honrado nombre de pez pero ¿qué sucederá? que dentro de poco llegará otro vencimiento chiquilla con las fechas no se juega el tiempo es implacable papá me ha hablado seriamente el otro día hemos hecho un balance he descubierto todos mis líos se ha incomodado y por fin hemos resuelto que no tengo más remedio que irme a la Habana Isidola ¿a la Habana? Joaquín sí con un destino en la aduana un gran destino es el único remedio los españoles tenemos esa ventaja sobre los habitantes de otras naciones ¿qué país tiene una jaula tal una isla de Cuba para remediar los desastres de sus hijos? Isidora ya Joaquín me iré a la perla de las Antillas como decimos por acá ¿quieres ir conmigo? Isidora te diré ir contigo sería mi dicha yo te cuidaría si caías malo y te desviaría de tus calaveradas porque allá pero no puedo no puedo salir de aquí tengo que estar a la mira de mi pleito el abogado me ha dicho que lo ganaré si tengo paciencia ya se ha hecho lo que llaman la réplica y luego que la señora presente su dúplica vendrá la prueba ya ves me voy enterando de estas cosillas fastidiosas Joaquín si lo ganaras yo creo que Isidora es el principal móvil de mi vida cuando consiento en separarme de ti por pleitear figúrate si es cosa de importancia Joaquín y yo lo comprendo no debes salir de aquí cuando yo venga toma de seguro te encontraré en pacífica posesión de la casa de Aransis Isidora Dios te oiga yo también lo creo así Joaquín es evidente nada nada es cosa hecha Isidora cosa clara se abrazan para comunicarse recíprocamente su confianza ¿y cuándo te vas? Joaquín no lo sé dejaré pasar el verano papá y el ministro han hablado ya aunque en el congreso se tiran a matar allá entre bastidores son amigos y se sirven bien cuando papá era director servía a este señor en cuanto le pedía y ahora para el ministro no hay mejor recomendación que la de mi padre Isidora pero yo siento que te vayas ¿por qué no tratas de remediarte aquí? ¿por qué no trabajas en algo? Joaquín ¿aquí? trabajar aquí ¿tú te has caído de un nido? en España no se recompensa el mérito ¿qué país? es claro yo trabajaría yo me dedicaría a algo ¿pero qué pasa? los escritores los artistas los industriales y hasta los tenderos todos se mueren de hambre que trabaje el obispo no hay más medio de ganar dinero aquí que metiéndose en negocios patrocinados por el gobierno pídele datos de esto a tu señor Sánchez Botín es un genio Isidora es un genio inaguantable está muy hueco con el discurso que pronunció ayer es de la comisión no se dice así Joaquín de la comisión justo todavía no ha leído su discurso incorpórase y del bolsillo de su levita saca un diario es un atajo de necedades oporíferas cuando hablaba no había seis diputados en el salón y de estos seis cinco estaban dormidos todos los oradores versados en administración producen esos efectos de narcótica mamá mismo cuando habla de esto es el puro veleño pero ayer era el único que logró estar despabilado durante la oración fúnebre administrativa de Sánchez Botín Isidora pues él dice que apabulló a tu padre Joaquín qué gracia verás amenaza leer Isidora por Dios deja eso Joaquín oye qué admirable estilo lee los señores que se sientan en esos bancos Isidora por la Virgen Santísima Joaquín si esto es muy divertido sigue leyendo no quieren acabar de comprender que los que nos sentamos en estos bancos y la comisión Isidora arrebatando el papel de manos de Joaquín si tú le estuvieras oyendo a todas horas Joaquín es un bruto que merecía el desprecio si no mereciera el presidio su discurso es el colmo de la sabiduría dice que en tiempo de papá eran mayores los escándalos y las irregularidades voy a contarte en dos palabras las gracias de Botín Isidora será tarde hace un gorro con el periódico en que está el discurso de Botín Joaquín no querida es temprano Isidora pareceme que entra poca luz que anochece Joaquín es que se ha nublado Isidora mira el reloj Joaquín no me da la gana Isidora que horas tan felices si no fueran tan cortas acaba el gorro de papel y se lo pone ¿qué tal? Joaquín mona pues te contaré las gracias de Botín Isidora ay esas gracias me han hecho llorar mucho si él supiera las mías Joaquín hace unos 15 años Sánchez Botín era un zascandil andaba por ahí con un gabán perenne y sucio pero ya dejaba traslucir sus disposiciones para la intriga adulaba todo el mundo y agenciaba cosas de poco valor en las oficinas empezó a levantar cabeza trabajando elecciones por los pueblos del Alto Aragón hacía diabluras resucitaba muertos enterraba vivos fabricaba listras encantaba urnas después le colocaron en el ministerio y casó con la de Castro Ponce que le aportó dos millones hizo ser diputado y gerente del ferrocarril de Albarracín aquí empiezan sus triunfos como tiene amistad con el ministro y allá se gobiernan bien los dos hace lo que quiere figúrate la ley autoriza a los ayuntamientos para auxiliar a las compañías de ferrocarriles con el 80% de sus bienes propios Isidora ¿qué cosas? Joaquín tú no entenderás esto yo tampoco ello es que hay un papel que se llama inscripciones el cual está en la caja de depósitos Botín se arregla para sacarlo da una pequeña parte al ayuntamiento y con el resto y la subvención van construyendo el ferrocarril sin adelantar una peseta el gobierno le está a prórrogas Isidora cerrando dulcemente los ojos qué picardia Joaquín pero esta tostada con ser un negocio inmoral no es tan atroz como la que resulta de comprar por un pedazo de pan los sabonarés de los soldados de Cuba que llegan aquí muertos de miseria enfermos y con un papel en el bolsillo el gobierno no puede pagarles pero Botín ha reunido millones de esos sabonarés y el mejor día se los admite el gobierno en pago de un empréstito pues en las subastas no te digo nada ahí es donde están las ricas tostadas él hace lo que quiere es un bajad administrativo mejor dicho un sultán que tiene las rentas públicas por ser rayo se pone de acuerdo con el gobierno y redacta a su gusto el pliego de condiciones de manera que no se puede presentar nadie pero que es eso poniéndole la mano en la frente Isidora se ha dormido que hermosa está que cuello y hombros tan admirables pura escuela veneciana Isidora 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 despertando me dormí arrullada por las gracias de Botín ¿será tarde? ahora sí que anochece Joaquín es que es un chubasco tonta el cielo está negro Isidora es hora de marcharme mira el reloj Joaquín para que te desengañes mira el reloj ¿ves? todavía me debes una hora según lo convenido Isidora una hora 60 minutos me separan de la presencia de ese bruto no le puedo apartar de mi imaginación es una pesadilla que me atormenta noche y día ¿cuándo despertaré de ese hombre? me parece que le veo entrar esta noche como todas buenas noches buenas noches ¿dónde has estado? tú has salido aquí de mi talento para inventar cosas yo no he gustado nunca decir mentiras pero desde que vivo con él me ha diestrado de tal modo en ellas que las suelto sin pensar se me ha desarrollado un talento para mentir pues te diré entra él como entienda que he salido sin su permiso María Santísima él gasta en mí su dinero a la calladita y me compra cuánto apetrezco con tal que no lo luzca con tal que nadie me vea quiere que me ponga guapa para él solo basta que cualquier persona me mire para que él se enfate porque cree que con los ojos se le roba algo de lo que tiene por suyo no quiere que me dé a conocer en la calle porque no gusta de escándalos y se asusta de que esto se descubra dice que aquí no estamos en París y que es preciso no chocar no dar motivo a la murmuración no faltar a las buenas apariencias sociales es un egoistón y un hipócrita lo primero que me encarga es que vaya a misa todos los domingos dice que conviene no dar mal ejemplo al pueblo cuando he hecho un discurso sobre los buenos principios que son la base del orden social me lo leí con entonación grave si le oyeras y me dice con toda su alma yo no puedo desmentir estas ideas con que mucho cuidado en teatros no hay que pensar alguna vez me permite ir de tapadillo vestida de cualquier modo y me hace subir a los anfiteatros y aún allí me deja libre porque le veo atisbándome desde las butacas y observando si miro o no miro si hay moros por la costa o algún hombre sospechoso cerca de mí en fin es un tipo insufrible que celoso Dios mío si me ve asomada al balcón ya se le figura no sé qué pues lo mejor es que a cada instante me está sacando a relucir su dinero que el tonillo toma remedando voz de hombre señora yo me gasto con usted mi dinero y usted ha de ser para mí para él él quisiera que yo fuera un vaso de agua para beberme de un trago quiere absorber mis miradas todas y empapar así mis pensamientos Joaquín Zopenco Isidora y cuánto me hace padecer si me río cree que me burlo de él si estoy seria dice que no le quiero y que estoy pensando en otro si me canso me llama fría pedazo de mármol me toma cuenta del respirar y si doy un suspiro ¡ay Dios mío! ya está armada la tempestad y cómo me agobia no sabe lo que es delicadeza a veces quiere tenerla y sus melifluidades me dan asco menos me repugna bruto y celoso que enamorado mi tía encarnación dice que es el papamoscas de Burgos injertado en el bobo de Coria yo me río de él no lo puedo remediar cuidado que es feo no es verdad no tiene más que la figura que es medianilla aunque ha engordado demasiado has visto aquella cara apelmazada que parece hecha en barro a puñetazos Joaquín pues pocos habrá de más pretensiones dicen que en los escaños del congreso está siempre mirándose el pie porque lo tiene muy pequeño la verdad es que otro más antipático no ha nacido Isidora cuando palidece se le pone la cara de un tinte ceniciento que causa horror si se quita las gafas sus ojos son tan feos tan raros te digo que no se le puede mirar porque los ojos parecen dos huevos duros todos surcados de venillas rojas cuando el bigote se le desengoma bueno y la barba negra y cana se le desordena parece un escobillo en inglés las manos las tiene bonitas sin duda es de contar tantos billetes de banco pues no digo nada de la gracia que me hace cuando se pone a echarme sermones y a reírse de mi pleito y de mi nacimiento un día por poco le pego cuando está por moralizar me dice que si me porto bien haré mi suerte con él que hay muchos modos de ser honrada una mujer y que yo puedo serlo todavía si quieres llevar una buena vida me dice yo te protegeré te casarás con un criado mío que es ni pintado para el caso y una vez que estés casada te daré un estanco un estanco ese animal no sé qué se figura habla muy poco de su mujer dice que es un ángel pero que se ha hecho muy mística y que él respetando mucho el misticismo ha tenido que buscar fuera de su casa lo que en ella no encontraba no tiene hijos una cosa me agrada en él para que veas que todo no ha de ser malo quiere mucho mi Joaquín lo acaricia le cuenta cuentos le pone a cabalgar sobre sus rodillas le lleva dulces y juguetes esto solo hace que le respete y le estime un poco ya que no puede de ningún modo quererle ni estimarle Joaquín has hecho de él la gran pintura no tiene delicadeza ni verdadera generosidad porque lo que te da es para que realces tus atractivos y te ofrezcas más rica y sabrosa a sus insaciables apetitos la verdad es que no comprendo estos caracteres me parece que son la escoria del género humano me parecen hechos con algo puramente material y grosero que sombró después de hacernos a todos y que pudo tal vez ser destinado a crear los animales pero la mente divina quiso formar la transición del hombre al bruto y fabricó a Botín Isidora es verdad es verdad entre la palabra y el rebudno que hay un discurso de Botín Joaquín bravísimo vamos cuando me comparo con él permíteme que me alabe en presencia de ese bárbaro egoísta yo vivo de lo ideal yo sueño yo deliro y acarto la belleza pura yo tengo arrobos platónicos en otro tiempo quien sabe lo que hubiera sido yo quizá un don Juan Tenorio quizá uno de esos grandes místicos que han escrito cosas tan sublimes ahora que soy un desgraciado por lo mismo que me estorba lo negro en cuestiones de positivismo y sin embargo yo me congratulo de ser como soy es verdad que falta la moral pero ¿por qué? porque no he sabido poner freno a mi fantasía porque no he podido cerrar y soldar mi corazón vaso riquísimo que cuanto más se derrama más se llena he querido a muchas mujeres he hecho mil disparates he derrochado una fortuna desventajas de la constante aspiración a lo infinito de esta sede Isidora que no se satisface nunca ¿ves mis calaveradas? pues nunca he sido verdaderamente vicioso ¿quién hubiera sido poeta? derramando mi idealidad en versos habría conservado mi ser moral pero nunca supe hacer una cuarteta ni he sabido distinguir a Júpiter de Neptuno ¿ves cómo estoy? ¿ves mi ruina? pues mira tengo la conciencia tranquila no he despojado a nadie Joaquín Pez pedirá limosna antes que comerciar con el hambre y la desnudez de un licenciado de Cuba yo no puedo ver en la calle un pobre sin echar mano al bolsillo yo no puedo ver una mujer guapa sin prendarme de ella será debilidad será lo que quieras yo lo llamo abundante acordis opulencia del corazón no lo puedo remediar soy como una pelota la mano de la generosidad me arroja y voy a estrellarme con la pared de la belleza ¿ves lo de mi proyectado viaje a La Habana? pues se me figura que volveré de allá tan pobre como estoy yo no sirvo para esto no soy como mi padre y mis hermanos que saben aritmética yo no la entiendo esa ciencia y yo no nos hablamos hace tiempo yo la he despreciado y ella se venga haciéndome unas perradas Isidora menos en lo de querer al por mayor cuánto nos parecemos yo también veo lo infinito yo también terilo yo también sueño yo también soy generosa yo también quisiera tener un caudal de felicidad tan grande que pudiera dar a todos y quedarme siempre muy rica mi ideal es ser rica querer a uno solo y requererme yo misma en la firmeza que le tenga mi ideal es que ese sea mi esposo porque ninguna felicidad comprendo sin honradez riqueza mucha riqueza una montaña de dinero luego otra montaña de honradez y al mismo tiempo una montaña una cordillera de amor legítimo eso es lo que quiero oh dios de mi vida llegará esto a ser verdad Joaquín pues no ha de llegar a serlo abrázame fuerte Isidora ahora sí que es tarde me voy me voy Joaquín todavía Isidora sí ya han encendido el cast mira los dibujos que hacen en el techo la sombra de los árboles de la calle y el resplandor de los faroles Joaquín sí sonó la hora triste y ahora qué día Isidora ay tontín sabes que no lo puedo decir se me figura que nuestro dragón está receloso me vigila mucho tengo la seguridad de que sospecha algo el mejor día descubre mis gracias Joaquín no lo creas Isidora es muy tú no sí yo creo que nos sigue la pista estoy viendo que cualquier día regañamos y le mando a paseo sin ir más lejos mañana habrá cuestión ¿no es mañana San Isidro? Joaquín sí Isidora pues yo deseo ir a la pradera y ver la romería que nunca he visto y él se empeña en que no ha de ir allá veremos Dios de mi vida qué tarde Joaquín ¿y cuándo te veré? Isidora te avisaré con mi padrino despídense con manifestaciones de ardiente cariño Joaquín abur chiquilla Isidora re quién a Dios no me olvides Joaquín bendita sea ella vale infinitamente más que yo yo No me olvides que le olvides a la bendita sea que no me hagas la rompera la rompera que no te veré que no te veré que no te veré que no te veré